Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano de Ian Locke. Capítulo XXI acerca de los modos mixtos. ¿Qué son los modos mixtos habiendo tratado sobre los modos simples en los capítulos anteriores, y habiendo dado diversos ejemplos de algunos de los más importantes, para mostrar qué son y de qué manera llegamos a obtenerlos, tenemos que considerar ahora aquellos que llamamos modos mixtos, como son, por ejemplo, las ideas complejas que designamos con los nombres de obligación, ebriedad, mentira, etc., ideas que, al constar de diversas combinaciones de ideas simples de distintas clases, e. Denominado modos mixtos para diferenciarlas de los modos más simples, que constan solamente de ideas simples de una sola clase. Y como estos modos mixtos son combinaciones de ideas simples, que no se tienen como rasgos característicos de ningún ser real que tenga una existencia estable, sino como ideas dispersas e independientes unidas por la mente, por eso mismo se distinguen de las ideas complejas de las sustancias. Son formados por la mente que la mente es puramente pasiva respecto a sus ideas simples, y que las recibe todas de la existencia de las operaciones de las cosas, según que la sensación o la reflexión se las ofrece, sin que sea capaz de formar ella misma ni una sola idea es algo que nos muestra la experiencia. Pero si consideramos atentamente estas ideas que llamo modos mixtos, y de las cuales ahora estamos hablando, volveremos a encontrar que su origen es muy diferente. Muchas veces la mente ejerce una potencia activa en la formación de esas distintas combinaciones, pues al estar provista de ideas simples puede unirlas mediante combinaciones distintas, de manera tal que consigue una variedad de ideas complejas, sin examinar si existen así reunidas en la naturaleza. Y desde allí, pienso que es de donde surge el que esas ideas se llamen nociones, como si tuvieran su origen y su existencia constante más bien en los pensamientos de los hombres que en la realidad de las cosas, y para formar tales ideas, basta que la mente reúna sus partes y que permanezcan así unidas en el entendimiento, sin considerar si tienen un ser real, aunque no niego que algunas de ellas pueden proceder de la observación y de la existencia de varias ideas simples, combinadas de la misma manera en que se reúnen en el entendimiento. ¿Por qué el hombre que primero llegó a la idea hipocresía, pudo haberla tomado perfectamente de la observación de otro que intentaba mostrar unas cualidades buenas que no poseía, o bien pudo haber formado en su mente esa idea sin tener ese modelo que se la inspirara? ¿Por qué resulta evidente que, en el principio de los idiomas y de las sociedades de los hombres, algunas de estas ideas complejas, que fueron una contribución a las normas establecidas entre ellos, debieron necesariamente haber estado en la mente de los hombres antes de existir en ninguna otra parte, y que muchos nombres que significaban semejantes ideas complejas fueran forjados en respuesta a esas ideas, antes de que las combinaciones que las forman existieran? Algunas veces se adquieren por la explicación de sus nombres en verdad, ahora que ya están formados los idiomas, que abundan los términos para tales combinaciones, un modo habitual de concebir estas ideas complejas es por la explicación de esos términos que las significan. Porque como consisten en una reunión de ideas simples combinadas, es posible, por medio de las palabras que expresan esas ideas simples, representarlas a la mente a quien entienda esos términos, aun cuando esa combinación compleja de ideas simples nunca se hubiese ofrecido a la mente por la existencia real de las cosas. De esta manera un hombre puede tener la idea de sacrilegio o asesinato, si se le enumeran las ideas simples que estas palabras significan, sin que nunca haya visto cometer ninguno de estos actos. El hombre une en una idea las partes de los modos mixtos como todo modo mixto consiste en muchas ideas simples distintas, parece razonable investigar de dónde procede su unidad y cómo una pluralidad tan particularizada llega a formar una sola idea, pues semejantes combinaciones no siempre existen así en la naturaleza. A esta pregunta contestaría que resulta evidente que su unidad proviene de un acto de la mente que combina unitariamente esas distintas ideas simples, considerándolas como una sola idea compleja, compuesta de todas esas partes, y lo que marca esa unión, o lo que normalmente se estima que la completa, es el nombre dado a esa combinación. ¿Por qué es por los nombres por lo que los hombres generalmente dan razón de sus distintas especies de modos mixtos, admitiendo muy raramente o considerando que un cierto número de ideas simples formen una idea compleja, sin que exista una colección similar de nombres para ellas? De esta manera, aunque el asesinato de un anciano sea en la naturaleza algo unido para formar una idea compleja, como el asesinato del propio padre, sin embargo, como no existe un nombre para significar específicamente lo primero, y si el de parricidio para significar lo otro, no se toma por una idea compleja particular lo uno, ni como una clase distinta de acto, diferente del asesinato de un joven o de cualquier hombre. Causa de hacer los modos mixtos Si investigamos un poco más adelante para ver lo que ocasiona que los hombres hagan distintas combinaciones de ideas simples para formar modos mixtos, por así decir, fijos, y porque descuidan otras ideas simples que tienen, en la naturaleza de las cosas mismas, igual aptitud para ser combinadas y formar así ideas distintas, podremos encontrar que la razón se encuentra en los fines del lenguaje, fines que, consistiendo en el designio o comunicación de los pensamientos de los hombres los unos a los otros de una manera tan clara como sea posible, hacen que los hombres generalmente promuevan esa clase de combinaciones de ideas, convirtiéndolas en modos complejos a los cuales les dan ciertos nombres, según el uso frecuente que hagan de ellos, a causa de sus costumbres y de su manera de trato, dejando a las otras combinaciones, que rara vez tienen necesidad de mencionar, sueltas y sin nombre que pueda servir para unirlas, de esta manera prefieren. ¿Cuándo las necesitan? Enunciar una por una las ideas que las componen, antes que tener que ocupar su memoria con ideas complejas, con nombres, ideas que pocas veces o nunca tendrían que utilizar. ¿Por qué algunas palabras en un idioma no tienen equivalente en otro? Esto nos muestra la razón de que en todos los idiomas existan muchas palabras particulares que no tienen traducción en otro idioma. Y es que las distintas modas, costumbres y maneras de una nación provocan que se formen diversas combinaciones de ideas que son familiares y necesarias en esa nación, pero que otro pueblo nunca ha tenido ocasión de utilizar o tal vez nunca haya advertido siquiera, de esta manera, el pueblo que utiliza estas combinaciones termina por darles nombres a fin de evitar unas paráfrasis que serían excesivamente largas para las necesidades diarias de la conversación, y de este modo llegan a ser ideas complejas muy distintas en las mentes de los hombres. De esta manera, la palabra ostracismo entre los griegos, y la palabra proscripción entre los romanos, eran términos para los que otros idiomas no tenían un equivalente exacto, porque significaban ideas complejas que estaban en la mente de los hombres de aquellos pueblos. Donde no existía tampoco una noción para tales acciones, no se veía la utilidad de tales combinaciones de ideas reunidas de esta manera, y, como si dijéramos, unidas por aquellos términos, y, por tanto, en otros países no había nombres para las mismas. Los idiomas cambian de aquí también podemos ver la razón por la que los idiomas cambian continuamente, adoptando unas palabras y desechando otras. Porque el cambio de las costumbres y opiniones conlleva nuevas combinaciones de ideas, sobre las que es necesario pensar y referirse a menudo, y por eso se necesitan nuevos nombres para evitar largas descripciones, de tal manera que estos llegan a ser nuevas especies de modos complejos. ¿Qué número de ideas diferentes, encerradas de este modo en un breve sonido, cuánto tiempo y esfuerzo nos evitamos al proceder así, es algo que se podrá comprobar con que nos tomemos la molestia de enumerar todas las ideas que están significadas por los términos cruciales suspender o apelar, y que, en lugar de usar esas palabras, intentáramos utilizar perífrasis para explicarle a otro lo que significan? ¿Dónde existen los modos mixtos aunque tendré ocasión de considerar esto más extensamente cuando trate de las palabras y de su uso, sin embargo, no puedo evitar las reflexiones que he hecho acerca de los nombres de los modos mixtos, porque como son combinaciones efímeras y transitorias de ideas simples, que no tienen sino una breve existencia y nada más que en la mente de los hombres, y aún allí su experiencia no se prolonga más allá del momento en que piensa en ellas, no tiene, por tanto, la apariencia de una existencia constante y duradera en ninguna otra parte como en los nombres que se les da, y, por ello mismo, al tratarse de esta clase de ideas, los nombres son fácilmente tomados como las ideas mismas que significan. Pues si investigamos en qué lugar existen las ideas de triunfo o de apoteosis, podremos comprobar que ninguna de ellas puede existir totalmente a la vez en ningún lugar de las cosas mismas, ya que se trata de actos que han requerido un tiempo para su ejecución, por lo que no pueden existir totalmente a la vez. Y por lo que se refiere a la mente de los hombres, en la que se supone que se alojan las ideas de estos actos, tienen también una existencia muy breve, por lo que tendemos, a anexarlas a los nombres que nos las sugieren. Como adquirimos las ideas de los modos mixtos existen, por tanto, tres vías por las que adquirimos las ideas complejas de los modos mixtos, por experiencia y observación de las cosas mismas. Así viendo a los hombres que luchan entre sí, o que practican la esgrima, adquirimos las ideas de lucha o de esgrima, por intervención, o sea, juntando en nuestra mente varias ideas simples, de tal manera que el que primero inventó el arte de la imprenta o de grabar, tenía que tener una idea de esas artes antes de que existieran, el tercer camino, que es el más normal, consiste en la explicación de los nombres de acciones que nunca vimos o de nociones que nunca llegamos a ver enumerando, es. Decir, poniendo delante de nuestra imaginación todas aquellas ideas que componen aquellas acciones o nociones y que son sus partes constitutivas. Porque habiendo acumulado en nuestra mente, por medio de la sensación y de la reflexión, unas ideas simples, y habiendo adquirido sus nombres a consecuencia del uso que hacemos de ellos, podemos representar con esos nombres ante otra cualquier idea compleja que queremos transmitirle, siempre que no desconozca alguna idea simple, y que éstas tengan para nosotros el mismo nombre que tienen para él. Porque, en última instancia, todas nuestras ideas complejas se pueden resolver a partir de las ideas simples de las que están formadas, aunque quizás sus componentes inmediatos, si se me permite decirlo así, también sean ideas complejas. Así, el modo mixto significado por la palabra mentira está formado por las siguientes ideas simples, sonidos articulados, ciertas ideas en la mente de quien habla, aquellas palabras que son los signos de esas ideas, la unión de estos signos mediante la afirmación o la negación, de modo distinto a las ideas que significan, tal y como se encuentran en la mente de quien habla. Creo que es innecesario que me detenga más en el análisis de esa idea compleja que denominamos la mentira. Baste lo dicho para mostrar que está compuesta de ideas simples, que sería un abuso de la paciencia de mi lector el molestarle con una enumeración más minuciosa de todas las ideas simples particulares que componen aquella idea compleja, lo cual puede hacer lo mismo por su cuenta a partir de lo que hemos dicho. Lo mismo se puede hacer con todas las ideas complejas, sean las que fueren, ideas complejas que, aunque hayan sido compuestas una y otra vez, pueden siempre dividirse en ideas simples, que son todo el material del conocimiento o del pensamiento que podemos tener, o que tenemos. Y no por ello debemos temer que la mente se vea limitada a un pequeño número de ideas, sobre todo si consideramos el amplio abanico de modos simples que por sí mismos nos ofrecen el número y la forma. Fácilmente podemos imaginar, por tanto, que los modos simples están muy lejos de ser unos pocos, y que admiten las variadas combinaciones de diversas ideas simples y de sus infinitos modos. De manera tal que antes de que demos por finalizada esta obra, veremos que nadie puede temer el que pueda carecer de espacio adecuado para sus pensamientos, aunque, según es mi intención, se vean estos confinados a ideas simples, recibidas a partir de la sensación de la reflexión y de sus distintas combinaciones. El movimiento, el pensamiento y la potencia son las ideas más modificadas parece adecuado observar cuáles de nuestras ideas simples han sido más modificadas, y han servido para formar a partir de ellas el mayor número de modos mixtos, con los nombres que se les asignan. Y éstas han sido tres, el pensamiento, el movimiento que son las dos ideas que comprenden en sí toda acción y la potencia, a partir de la cual se concibe que proceden estas acciones. Digo que estas ideas simples de pensamiento, movimiento y potencia han sido aquellas que se han visto más modificadas, y de cuyas modificaciones se ha formado el mayor número de modos complejos con sus nombres. ¿Por qué, como en la acción consiste el gran negocio del género humano, y el objeto todo al que las leyes hacen referencia, no es sorprendente que los diversos modos del pensamiento y del movimiento hayan sido advertidos, que sus ideas hayan sido observadas y guardadas en la memoria que se les hayan asignado nombres, sin lo cual difícilmente podrían formarse leyes o reprimirse el vicio y el desorden. Tampoco podría haber, faltando esas ideas complejas que carecieran de sus nombres, ninguna clase de comunicación entre los hombres, por ello los hombres han establecido nombres, y han pensando que existían en sus mentes ciertas ideas establecidas, cerca de los modos de distintas acciones, distinguiéndolas por sus causas, sus medios, sus objetos, sus fines, sus instrumentos, sus tiempos y lugares y demás circunstancias, y así también de las ideas de sus distintas potencias que a dichas acciones. Se refieren. Por ejemplo, la osadía que es la potencia de hablar o de hacer lo que pretendemos, delante de los otros, sin ninguna clase de miedo o perturbación, y a la que los griegos llamaban refiriéndose de manera confidencial con el nombre particular de parresía, que es una potencia o capacidad que tiene el hombre de hacer algo, una vez que la ha adquirido mediante la realización frecuente de una misma cosa, y que es a la idea a la que le damos el nombre de hábito, cuando está preparada para convertirse. En cualquier ocasión en acto, la denominamos disposición. Así, el tener mal humor es una disposición o aptitud hacia el enfado. Para concluir, examinamos cualquier modo de acción, por ejemplo, la consideración y el asentimiento, que son acciones de la mente, el correr o el hablar, que son acciones del cuerpo, la venganza y el asesinato, que son acciones de la una y lo otro, y veremos que no son sino muchas colecciones de ideas simples, que, reunidas, forman las ideas complejas y significadas por aquellos nombres. Algunas palabras que al parecer significan alguna acción no significan sino el efecto como la potencia es el origen de todas las acciones, damos el nombre de causa a las sustancias en las que esas potencias residen, cuando ejercen su potencia en acto, y las sustancias que de ese modo se producen, o las ideas simples, que, por el ejercicio de esa potencia, entran en cualquier sujeto, se llaman efectos. La eficacia por la que se produce la nueva sustancia o idea se llama, en el sujeto que ejerce ese poder, acción, pero en el sujeto en quien se cambia o se produce cualquier idea simple, se denomina pasión, eficacia que, por más variada que sea, y por más infinitos que sean sus efectos, pienso que no podemos concebirla en agentes individuales como otra cosa que no sean modos del pensamiento y de la abolición, y en agentes corporales, como otra cosa que no sean modificaciones de movimiento. Digo que me parece no podemos concebir que sea otra cosa distinta de las dos que acabo de afirmar. Porque confieso que no tengo noción alguna ni idea de otra clase de acción, aparte de esas, que produzca tales efectos, de tal manera que se trata de algo totalmente alejado de mis pensamientos, aprehensiones y conocimientos, y que están tan en la oscuridad como estarían para mí unos sentidos distintos a los que poseo, o como lo están para un ciego las ideas de los colores. Y, por tanto, muchas palabras que me parecen expresan alguna acción, no significan la acción en absoluto, o el móvil operandi, sino que únicamente aluden a los efectos, junto con algunas circunstancias del sujeto que la padece, o de la causa que la provoca. Por ejemplo, la creación o la aniquilación no contienen en sí ninguna idea sobre la acción o la manera en que se producen, sino simplemente sobre la causa y la cosa que se hace. Y cuando un campesino afirma que el frío congela el agua, aunque la palabra congelar parezca significar una acción, la verdad es que, sin embargo, no significa sino el efecto, es decir, que el agua antes fluida sea convertido en algo duro y consistente, sin que aquella palabra contenga ninguna idea de la acción, por la que se ha producido esto. Los modos mixtos también se forman de otras ideas distintas a las de potencia y acción Creo que no será necesario señalar aquí que, aunque la potencia y la acción forman el mayor número de los modos mixtos que han sido designados con nombres, y que son más familiares en la mente y en el habla de los hombres, sin embargo no podemos excluir otras ideas simples, ni sus distintas combinaciones, ni mucho menos necesario me parecerá enumerar todos los modos mixtos que se han fijado por medio de nombres. Esto supondría escribir un diccionario de la mayor parte de las palabras empleadas en la teología, en la épica, en derecho, en la ciencia política y en las demás ciencias. Todo lo que ahora intento es mostrar las clases de ideas a las que denomino modos mixtos, de qué manera la mente las obtiene, y que esas ideas no son sino combinaciones formadas de otras simples que proceden de la sensación y de la reflexión, lo cual imagino que ya he hecho. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 23 de Nuestras Ideas Complejas de Substancia Cómo se forman las ideas de substancias particulares estando la mente provista de gran número de ideas simples adquiridas por los sentidos, tal como las haya en las cosas exteriores o por la reflexión sobre sus propias operaciones, se da cuenta también de que un determinado número de estas ideas simples van constantemente unidas, y cómo se presume que pertenecen a una sola cosa y cómo existen palabras adecuadas para aprehensiones comunes, se las une en un solo sujeto y se las llama por un solo. Nombre. No imaginamos cómo estas ideas simples puedan subsistir por sí mismas, nos acostumbramos a suponer algún substratum en donde subsisten y a éste lo llamamos sustancia. Nuestra idea oscura de substancia en general. De manera que, si alguien examina su propia noción de sustancia pura en general, encontrará que no posee más idea de ella que la de que es una suposición de no sabe qué soporte de cualidades que son capaces de producir ideas simples en nosotros, cualidades que se conocen con el nombre de accidentes. Si a alguien se le preguntara, cuál es el sujeto en donde el color o el peso están inherentes, sólo podría responderse, que las partes extensas y sólidas. La idea que tenemos y designamos con el nombre general de sustancia no es más que el soporte supuesto o desconocido de unas cualidades que existen y que imaginarnos no pueden existir sin R substante, sin algo que la soporte, a lo que llamamos sustancia. De las clases de sustancias obtenida así una idea oscura y relativa de la sustancia en general, llegamos a formarnos ideas de clases particulares de sustancias, como la de hombre, caballo, oro, etc., si alguien posee de estas sustancias una idea más clara que la de ciertas ideas simples que coexisten juntamente, apelo a la experiencia propia de cada uno. No tenemos ninguna idea clara o distinta de la sustancia en general cuando hablamos o pensamos de cualquier clase de sustancia corporea, como un caballo, una piedra, etc., aunque la idea que tenemos de ellas no es sino la reunión de varias ideas de cualidades sensibles que acostumbramos a unir en la cosa llamada piedra o caballo, sin embargo, porque no podemos concebir cómo podrían subsistir solas, suponemos que existen en un sujeto común que las sostiene, y a este soporte le damos el nombre de sustancia aunque es cierto que no tenemos tampoco una idea ni clara ni distinta de lo que es ese soporte. Tenemos una idea tan clara de la sustancia espiritual como de la corporal lo mismo sucede con respecto a las operaciones de la mente, a saber, el pensar, el razonar, etc., como no admitimos que subsisten por sí mismas ni aprendemos cómo pueden pertenecer al cuerpo o ser producidas por él, pensamos que son acciones de alguna otra sustancia que llamamos espíritu. Pero no poseemos una noción más clara de la sustancia de cuerpo, el uno se supone que es el substratum de las ideas simples que tenemos del exterior, y el otro, el substratum de las operaciones que experimentamos dentro de nosotros mismos. Es claro que la idea de sustancia corpórea en la materia está tan remota de nuestras concepciones y aprehensiones como la de sustancia espiritual o espíritu, por lo tanto, no por carecer de la noción de sustancia espiritual podemos concluir su no existencia, y por la misma razón, no podemos negar la existencia del cuerpo. Nuestras ideas de las clases particulares de sustancias, por tanto, cualquiera que sea la naturaleza secreta y abstracta de las sustancias en general, todas las ideas que tenemos de las distintas clases particulares de sustancias no son sino diversas combinaciones de ideas simples que coexisten en una causa de unión, aunque desconocida, hace que el todo subsista por sí mismo. Por semejantes combinaciones de ideas simples, y nada más que por eso, es por lo que nos representamos a nosotros mismos las clases particulares de sustancias, tales son las ideas que tenemos en la mente sobre las diversas especies de sustancias, y esto es lo único que, por medio de nombres específicos, significamos a otros hombres, por medio de las palabras siguientes, hombre, caballo, sol, agua, hierro. Al escuchar semejantes términos, quien entienda ese idioma se forjará en su mente una combinación de esas diversas ideas simples que él usualmente ha observado, que existen juntas comúnmente, o que cree que así existen bajo cualquiera de esas denominaciones, ideas que él supone que subsisten y que están, como si dijéramos, adheridas a ese sujeto común y desconocido, el cual, a su vez, no es inherente a ninguna otra cosa, aunque entre tanto resulte manifiesto que cada uno puede convencerse, si. examina sus propios pensamientos, que no tenemos ninguna idea de una sustancia particular como el oro, un caballo, el hierro, el hombre, el vitriolo, el pan, que no sea sino únicamente de aquellas cualidades sensibles que se suponen inherentes, al pensar que existe un substratum que presenta, como si dijéramos, un soporte para esas cualidades, o ideas simples que se han observado coexistían unidas. Pues la idea de sol, que es sino un agregarlo de esas distintas ideas simples de luz, calor, redondez, de algo que tiene un movimiento constante y regular, que está a una cierta distancia de nosotros, y quizá alguna otra idea más, según que quien haya pensando y disertado sobre el sol haya estado más o menos acertado al observar esas cualidades sensibles, ideas o propiedades que se encuentran en esa cosa que él llama el sol. Las potencias activas y pasivas toman una gran parte de nuestras ideas complejas de las sustancias porque tiene la más perfecta idea de cualquiera de esas clases particulares de sustancias el que haya recogido y reunido el mayor número de esas ideas simples que en ella existe, entre las que deben contarse sus potencias activas, y capacidades pasivas, que, aunque no son ideas simples pueden, sin embargo, en este sentido y en aras de la brevedad, considerarse sin inconveniente como tales. Así, la potencia de atraer hierro es una de las ideas de aquella otra idea compleja de esa sustancia que llamamos la piedra imán, y la potencia de ser atraído es una parte de esa otra idea compleja que llamamos hierro, las cuales potencias pasan por ser cualidades inherentes a esos objetos. ¿Por qué, como cada sustancia tiene la misma aptitud por las potencias que observamos en ella, tanto para cambiar algunas cualidades sensibles en otros sujetos, como para producir en nosotros esas ideas simples que recibimos inmediatamente de ella, nos descubre, por medio de esas nuevas cualidades sensibles introducidas en otros sujetos, esas potencias que, de ese modo, afectan de manera inmediata nuestros sentidos, y tan normalmente como inmediatamente lo hacen sus cualidades sensibles. Por ejemplo, en el fuego percibimos con nuestros sentidos inmediatamente su calor y su color, los cuales, cuando los consideramos correctamente, no son sino potencias que tiene el fuego para producir esas ideas en nosotros, al igual que también percibimos por nuestros sentidos el color y la luminosidad del carbón, por lo que llegamos al conocimiento de la potencia en el fuego, que es la de cambiar el color y la consistencia de la madera. En el primer caso, de una manera inmediata, en el segundo, de una forma mediata, el fuego nos descubre esas diversas potencias por lo que resultan que las vemos como parte de las cualidades del fuego, y de esa manera las reconocemos como partes de sus ideas complejas. Porque, como todas esas potencias de las que tenemos conocimiento terminan solamente en la alteración de las cualidades sensibles de esos sujetos sobre los que operan, y de esta manera los hacen exhibir para nosotros unas nuevas ideas sensibles, por eso pongo a estas potencias entre las ideas simples que forman las otras complejas de las clases de sustancias, aunque estas potencias, consideradas en sí mismas, son en realidad ideas complejas. Y en este sentido quiero que se me entienda cuando nombro cualquiera de esas potencialidades como ideas simples que reunimos en la mente cuando pensamos sobre las sustancias particulares. ¿Por qué las potencias que están de manera diversa en ellas deben ser tenidas en cuenta, si queremos tener nociones verdaderas y distintas de las diversas clases de sustancias? ¿Y por qué no debe sorprendernos que las potencias formen una parte considerable de nuestras ideas complejas de sustancia desde el momento en que sus cualidades secundarias son, en la mayoría de ellas, aquello que sirve principalmente para distinguirlas y, por lo común, forman una parte considerable de la idea compleja de las varias clases de sustancias? ¿Por qué, como nuestros sentidos no nos llegan a descubrir el volumen, la textura y la forma de las partes distintas de los cuerpos de los que dependen su verdadera constitución y diferencias, nos contentamos con utilizar sus cualidades secundarias como los rasgos y signos propios con los que formamos en nuestra mente ideas de ellos y con los que los distinguimos entre sí, todos los cuales son cualidades secundarias y, como ya he demostrado, meras potencias? ¿Por qué el color y el gusto del opio no son, lo mismo que sus virtudes o poríferas o anodinas, sino meras potencias que dependen de sus cualidades primarias, por lo que ese resulta adecuado para producir diferentes operaciones sobre distintas partes de nuestros cuerpos? Tres clases de ideas forman nuestras ideas complejas de las sustancias corpóreas Las ideas que forman nuestras ideas complejas de las sustancias corporales son de tres clases. Primero las ideas de las cualidades primarias de las cosas, que se descubren por nuestros sentidos, y que incluso están en ellas, independientemente de que las percibamos o no, tales son el volumen, la forma, el número, la situación y el movimiento de las partes de los cuerpos que realmente están en ellos, independientemente de que nos demos cuenta de ello o no nos demos. Segundo, las cualidades sensibles secundarias, que, dependiendo de ellas, no son sino las potencias que tienen aquellas sustancias para producir en nosotros diversas ideas por nuestros sentidos, ideas que no están en las cosas mismas de una manera diferente de lo que está cualquier cosa en su causa. Tercero, la aptitud que consideramos en cualquier sustancia para provocar o para sufrir alteraciones de las cualidades primarias, que sean tales que la sustancia así alterada pueda producir en nosotros diferentes ideas de las que antes producía, y a eso es a lo que llamamos potencias activas o pasivas, dos potencias que, en la medida que tenemos de ellas alguna noticia o noción, se terminan sólo en ideas sensibles simples. Porque, sea cual fuere la alteración que una piedra imán tiene sobre las partículas diminutas del hierro, careceríamos de cualquier noción de la potencia que tiene para operar sobre el hierro si no fuera porque sus movimientos sensibles nos la descubren, y no dudo que haya mil cambios que los cuerpos que todos los días manejamos pueden producir, los unos sobre los otros, y de los cuales nada sospechamos, porque nunca se revelan en efectos sensibles. Las potencias forman una gran parte de nuestras ideas complejas de las sustancias particulares así pues, una gran parte de nuestras ideas complejas de las sustancias están formadas por las potencias, el que quiera examinar la idea compleja que tiene del oro, encontrará que varias de las ideas que la forman no son sino potencias, así la potencia de fundirse, sin que se pueda gastar por el fuego, y la de disolverse en agua regia, son ideas tan necesarias para formar nuestra idea compleja del oro. Como lo son su color y su peso, ideas que, si se las considera de manera correcta, no son otra cosa que diferentes potencias. Porque, para hablar con propiedad, el color amarillo no está realmente en el oro, sino que es una potencia suya para producir en nosotros, por medio de nuestros ojos, esa idea cuando se coloca el oro en un lugar debidamente iluminado, y el calor, que es algo que no podemos desechar de nuestra idea de sol, no está más en un sentido real en el sol que el color blanco lo está en la acera. Se trata, por igual, de dos potencias en el sol, que operan por el movimiento y la forma de sus partes sensibles, de tal modo que afectan a un hombre, haciéndolo tener la idea de calor, y actúan sobre la acera de manera que es capaz de producir en un hombre la idea de blanco. Las cualidades actuales secundarias de los cuerpos podrían desaparecer si descubriéramos las cualidades primarias de sus partes diminutas si estuviéramos dotados de unos sentidos lo suficientemente agudos como para discernir las diminutas partes de los cuerpos, y la verdadera constitución de que dependen sus cualidades sensibles, no dudo que producirían en nosotros ideas muy distintas y que aquello que ahora es el color amarillo del oro podría desaparecer, y en su lugar podríamos ver una textura admirable, de un cierto tamaño y forma. Esto nos lo muestra claramente el microscopio, porque lo que a nuestros ojos produce un cierto color aparece como algo muy distinto una vez que aumentamos la agudeza de nuestra vista por medio de este aparato. De manera que, gracias a ese cambio de la proporción del volumen de las partes diminutas de un objeto que a simple vista aparece coloreado, se producen, como si dijéramos, diferentes ideas de las que se producían antes. Así, la arena o el vidrio molido, que son opacos y blancos a simple vista, se muestran traslucidos en el microscopio, y un cabello visto de esta misma manera pierde el color que tenía y, en gran medida, se muestra diáfano, con mezcla de algunos colores brillantes y luminosos, como los que produce la refracción de los diamantes y de otros cuerpos traslucidos. La sangre, a simple vista, parece roja, pero en un buen microscopio en el que se puedan ver sus partes pequeñas, solamente aparecen unos cuantos glóbulos de color rojo, flotando en un líquido diáfano, y esos mismos glóbulos rojos, si tuviéramos lentes que pudieran aumentar los mil o diez mil veces más, mostrarían un aspecto distinto. Nuestras facultades para descubrir las cualidades y potencias de las sustancias se acomodan a nuestro estado el autor infinito y sabio que nos ha hecho a nosotros y a todas las cosas que nos rodean, ha acomodado nuestros sentidos, nuestras facultades y nuestros órganos a las conveniencias de la vida, y a los asuntos en que tenemos que ocuparnos aquí. Somos capaces, por medio de nuestros sentidos, de distinguir y de conocer las cosas, y de examinarlas hasta el punto de poder emplearlas en beneficio nuestro y en distintas formas de satisfacer las exigencias de esta vida. Tenemos la suficiente agudeza con respecto a la constitución admirable y a los efectos de las cosas como para poder admirar y halagar la sabiduría, el poder y la bondad de su autor. Un conocimiento como este es el que está adecuado a nuestra condición presente, le podemos alcanzar por no carecer de facultades para ello. Pero, según parece, Dios no tuvo el designio de que llegáramos a tener un conocimiento perfecto, claro y adecuado de ellas, y este tipo de conocimientos tal vez no se encuentren en ningún ser finito. Estamos dotados de unas facultades, aunque estén embotadas y sean débiles que nos permiten descubrir en las criaturas aquello que se necesita para conducirnos al conocimiento del Creador y al de nuestros deberes, y estamos lo suficientemente dotados de capacidades como para satisfacer las necesidades de la vida, que a ello se reduce lo que tendríamos que hacer en este mundo. Pero si nuestros sentidos cambiaran y fuesen más agudos y despiertos de lo que en la actualidad lo son, tendrían un aspecto muy distinto para nosotros las apariencias y la forma de las cosas, aspecto que no convendría, según me imagino, a nuestro ser, o, al menos, no sería conveniente para nuestro bienestar dentro de la parte del universo que nos ha tocado vivir. El que se pare a considerar lo deficientemente capacitados que estamos, por nuestra constitución, para soportar un cambio de aire en una altitud no mucho mayor que aquella en la que respiramos habitualmente, tendrá suficientes motivos para convencernos de que, en este globo terráqueo que se nos ha asignado como morada, el sapientísimo arquitecto ha adecuado mutuamente nuestros órganos y los cuerpos que deberán afectarlos para ello, si nuestro oído fuera mil veces más penetrante de lo que es. Estaríamos continuamente sometidos a un tormento a causa del ruido, e incluso en la soledad más silenciosa nos resultaría tan difícil dormir o meditar como si nos halláramos en medio de una batalla naval. Aún más, si la vista, que es el más instructivo de nuestros sentidos, fuera en un hombre cualquiera mil o cien veces más aguda de lo que es el mejor microscopio, serían visibles en ese hombre, a simple vista, cosas que son varios millones de veces más pequeñas que los más pequeños objetos visibles ahora, de tal manera que se acercarían más al descubrimiento de la textura y de los movimientos de las partículas diminutas de los seres corporales, y en muchos casos sería probable que pudiera llegar a tener ideas de la constitución interna de determinados cuerpos, pero entonces resultaría que ese hombre se hallaría en un mundo totalmente diferente al de las demás personas, nada sería lo mismo para él que para los otros, las ideas visibles de todas las cosas serían distintas, de manera que dudo que ese hombre y los demás pudieran comunicarse sobre los objetos que veían no, si pudieran hacerlo, no creo que lo lograran con respecto a los colores, ya que sus apariencias serían totalmente diferentes. Y tal vez una agudeza o penetración de la vista no permitiría, no soportaría los rayos del sol, ni incluso la luz del día, ni permitiría ver a la vez, sino una pequeñísima parte de un objeto cualquiera, y eso si se encontraba dicha persona muy cerca de ese objeto. Y si bien es cierto que, con la ayuda de unos ojos telescópicos tales si se me permite llamarlos así, un hombre podría penetrar más allá de lo común en la composición secreta de los cuerpos y en la textura, esta cualidad le sería muy poco ventajosa, si semejante visión tan aguda no le era útil para el mercado o la lonja, por incapacidad de ver a distancia las cosas que tenía que evitar, o por no. Poder distinguir sobre objetos en los que tenía necesidad de hacerlo, por medio de las cualidades sensibles que sirven a otros hombres para poder hacerlo. El que posea una vista lo suficientemente aguda como para ver la configuración de las partes más diminutas que forman un reloj, y pudiera observar la estructura peculiar de los impulsos por los que éste se mueve, probablemente descubriría algo muy admirable, pero si unos ojos de esta naturaleza no podían mirar de un golpe las manecillas y los números de la esfera, y por tanto eran incapaces de ver a cierta distancia la hora, el que los poseyera no apreciaría una ventaja determinada de su agudeza visual, la cual le servía para descubrir los mecanismos internos del aparato, pero al mismo tiempo le inutilizaba el que hiciera uso de ello. Se conjetura acerca de los órganos corporales de algunos espíritus y aquí permítaseme proponer una extravagante conjetura mía, ya que tenemos algún motivo si podemos dar algún crédito a cosas de las que se dicen o pueden ser explicadas por la filosofía para imaginar que los espíritus pueden asumir cuerpos de distinto volumen, forma, y con una conformación diferente de sus partes, y es porque seguramente hay una gran ventaja que algunos de ellos tienen sobre los otros consistente en que pueden forjar y adecuar para así determinados órganos de la sensación o de la percepción, adecuados para un propósito determinado, y para las circunstancias del objeto que quieren considerar. Pues no sería muy superior en conocimiento un hombre a todos los demás si tuviera la facultad de alterar la estructura de sus ojos en un único sentido, de manera que fuera capaz de todos los grados de visión que la ayuda de las lentes descubiertas en un principio casualmente nos ha enseñado a concebir. ¿Qué hallazgo no descubriría el que pudiera acomodar de esta manera sus ojos a cualquier clase de objeto, siendo capaz de ver, cuando así lo deseara, la forma y el movimiento de las diminutas partes de la sangre y de otros humores animales, de un modo tan claro como podía ver, en otro momento, la figura y el movimiento de los animales mismos? Pero, en nuestro estado actual, la posesión de unos órganos inalterables y capacitados para descubrir la forma y los movimientos de las diminutas partes de los cuerpos, de las que dependen aquellas cualidades sensibles que podemos ver en ellos, probablemente no fuera muy ventajosa. Sin duda, Dios ha dispuesto lo que es mejor para nosotros en nuestra condición presente. Nos ha adecuado para la cercanía con los objetos que nos rodean, y con los cuales estamos en contacto, y si es cierto que, a causa de nuestras actuales facultades, no podemos llegar a un conocimiento perfecto de las cosas, sin embargo, no sirven para obtener aquellos fines que ya hemos mencionado, y en los que debemos situar nuestros mayores afanes. Pido perdón a mi lector por haber imaginado una fantasía tan extravagante sobre las formas de percepción de los seres que están por encima de nosotros, pero, por muy extravagante que pueda ser, dudo que podamos imaginar algo sobre el conocimiento que tengan los ángeles que no sea de esta manera más o menos en razón y proporción a lo que observamos y encontramos en nosotros mismos. Y aunque no podemos menos de admitir que el poder y la sabiduría infinitos de Dios pueden forjar criaturas con miles de facultades distintas y de maneras de percibir las cosas exteriores diversas a las nuestras, la verdad es que nuestros pensamientos no pueden ir más allá de lo que nos es propio, tan imposible es para nosotros, incluso en una suposición, extendernos más allá de las ideas que recibimos por medio de la sensación y de la reflexión. La suposición, al menos, de que los ángeles algunas veces asumen formas corpóreas, no parece demasiado sorprendente, ya que algunos de los más antiguos y sabios padres de la Iglesia parecieron creer que tenían cuerpo, y es seguro que su estado y su forma de existencia no son desconocidas. Nuestras ideas específicas de la sustancia, pero, para volver al asunto del que estamos tratando, es decir, las ideas que tenemos de la sustancia y de los medios por los cuales las adquirimos, digo, que nuestras ideas específicas de las sustancias no son sino una colección de un cierto número de ideas simples, consideradas como unidas en una sola cosa. Estas ideas de las sustancias, aunque comúnmente sean simples aprehensiones, y los nombres de ellas sean simples términos, sin embargo, en realidad son complejas y compuestas. Así, la idea que un inglés entiende por la palabra cisne, es la de un color blanco, de cuello largo, pico rojo, patas negras, con dedos unidos, y todo eso de un cierto tamaño, con la potencia de nadar en el agua, de producir una cierta clase de ruido, y tal vez para la persona que haya observado detenidamente esta clase de aves, algunas otras propiedades que terminan todas en ideas simples sensibles, todas unidas en un sujeto común. Nuestras ideas de las sustancias espirituales son tan claras como las sustancias corporales además de las ideas complejas que tenemos de las sustancias materiales sensibles de las que ya he hablado, también podemos forjar la idea compleja de un espíritu inmaterial por medio de las ideas simples que hemos recibido de aquellas operaciones de nuestra mente, que experimentamos todos los días en nosotros mismos, como el pensamiento, el entendimiento, el deseo, el conocimiento, potencia de iniciar el movimiento, etc., que coexisten en algunas sustancias. De esta manera, uniendo las ideas de pensamiento, reflexión, libertad, y la potencia de movernos a nosotros mismos y a otras cosas, llegamos a tener una percepción tan clara y una noción de las sustancias inmateriales como las que tenemos de los materiales. Porque si unimos la idea de pensamiento y la de voluntad, o las de potencia de movimiento o de dejar en reposo un movimiento corporal, todo ello unido a la sustancia, de la que carecemos de una idea distinta, llegamos a formar la idea de un espíritu inmaterial, y juntando las ideas de partes sólidas y coherentes y de la potencia de ser movidas, unidas a la sustancia de la cual asimismo carecemos de una idea positiva, llegamos a la idea de la materia. La primera es una idea tan clara y distinta como la otra, la idea de pensamiento y de movimiento del cuerpo son ideas tan claras y distintas como las ideas de extensión, de solidez y de ser movido. Porque nuestra idea de sustancia es igualmente oscura, o inexistente, en ambos, no es sino algo que suponemos como soporte de aquellas ideas que llamamos accidentes. Porque la falta de reflexión nos induce a pensar que nuestros sentidos no nos revelan sino cosas materiales, pero cada acto de la sensación, cuando lo consideramos detenidamente, nos ofrece una visión igual de ambas partes de la naturaleza. La corpórea y la espiritual. Porque mientras conozco, al ver o al oír, etc., que existe un ser corporal fuera de mí, es decir, el objeto de esa sensación, también conozco, con mayor seguridad, que hay dentro de mí un ser espiritual que ve y oye. Esto, no puedo sino estar convencido de ello, no es sino la acción de la materia insensible, y nunca podría ser sin un ser inmaterial pensante. No tenemos ninguna idea de la sustancia abstracta ni en el cuerpo ni en el espíritu mediante la idea compleja de la extensión, de la forma, del color y de todas las demás cualidades sensibles, que es todo lo que conocemos de él, tan lejos estamos de la idea de la sustancia del cuerpo como si no conociéramos nada de ella, y, con independencia del conocimiento y la familiaridad que pensamos tener respecto a la materia, y a pesar de las muchas cualidades que los hombres piensan que perciben y conocen en los cuerpos, después de un examen detallado del asunto, podremos comprobar que las ideas primarias que tienen del cuerpo no son más, ni más claras que las que se tienen de los espíritus inmateriales. La cohesión de las partes sólidas y el impulso son las ideas primarias y peculiares del cuerpo las ideas primarias que tenemos del cuerpo, y que le son peculiares, distinguiéndolo del espíritu, son la cohesión de las partes sólidas y, por tanto, separables, y la potencia de comunicar movimiento mediante el impulso. Pienso que estas son las ideas originales, propias y peculiares, del cuerpo, pues la forma no es sino una consecuencia de la extensión imita. Pensamiento y motilidad Las ideas que tenemos como pertenecientes y peculiares al espíritu son el pensamiento y la voluntad, o la potencia de tener el cuerpo en movimiento mediante el pensamiento y que es la libertad, es decir, la consecuencia de esa potencia. ¿Por qué lo mismo que el cuerpo no puede comunicar su movimiento sino mediante un impulso dado a otro cuerpo que estaba en reposo, así tampoco la mente puede poner o dejar de poner en movimiento a los cuerpos según su deseo? Las ideas de existencia, duración y movilidad son comunes a ambos. Los espíritus son capaces del movimiento No hay ninguna razón por la que parezca extraño que yo haga que la movilidad pertenezca al espíritu, porque, como no tengo ninguna otra idea del movimiento, a no ser la del cambio de distancia con otros seres que se consideran en reposo, y encontrando que los espíritus, al igual que los cuerpos, no pueden operar sino en el lugar donde se encuentran, y que los espíritus actúan en diversos tiempos y en partes diferentes, no puedo sino atribuir el cambio de lugar a todos los espíritus finitos, pues aquí no hablo del espíritu infinito porque, como mi alma es, lo mismo que mi cuerpo, un ser real, seguramente es tan capaz de cambiar de distancia respecto a otro cuerpo, como el mismo cuerpo lo es. De tal manera que es capaz de movimiento, y si un matemático puede considerar una cierta distancia, o un cambio de esa distancia entre dos puntos, uno puede ciertamente concebir una distancia y un cambio de distancia entre dos espíritus, y de ese modo se puede concebir su movimiento, su aproximación o alejamiento, el uno con respecto al otro. Pruebas de esto todo el mundo encuentra en sí mismo que su alma puede pensar, desear y actuar sobre su cuerpo, en el lugar en que está, pero que no puede operar sobre un cuerpo, o sobre un espacio, a mil millas de distancia. Nadie puede imaginar que su alma pueda pensar o mover a un cuerpo en Oxford, mientras él se encuentra en Londres, no puede por menos de saber que, como está unida a ese cuerpo, constantemente cambia de lugar durante todo el viaje entre Oxford y Londres, al igual que el coche o el caballo que la lleva, y creo que se puede afirmar que realmente está en movimiento, o si este ejemplo no es lo suficientemente claro para el movimiento del alma, creo que lo será el hecho de su separación del cuerpo en el momento de la muerte, porque la consideración de que abandona al cuerpo, dejándolo, me parece imposible si no se tiene ninguna idea de su movimiento. Dios es inmóvil porque es infinito si alguien afirma y no está convencido de que el alma pueda cambiar de lugar, porque no tiene ningún lugar, ya que los espíritus no están, in loco, sino, uvi, supongo que semejante modo de hablar no tendrá gran consistencia para muchos, en un tiempo en que no se está muy dispuesto a admirar ni admitir los engaños de semejantes formas ininteligibles de hablar. Pero si alguien piensa que aquella distinción tiene algún sentido, y que es aplicable al asunto que examinamos, desearía que me lo pusiera en un castellano inteligible, y entonces que extrajera una razón para demostrar que los espíritus inmateriales son capaces de movimiento. Además, el movimiento no puede atribuirse a Dios, y no porque él sea inmaterial sino porque es un espíritu infinito. Nuestra idea compleja de un espíritu inmaterial y nuestra idea compleja del cuerpo comparadas comparemos, ahora nuestra idea compleja de un espíritu inmaterial con la del cuerpo, y veamos si existe más oscuridad en la una o en la otra, o en cual de ellas hay más. Nuestra idea del cuerpo, tal y como pienso, es una sustancia extensa sólida, capaz de comunicar movimiento. Mediante impulsos, y nuestra idea del alma, como un espíritu inmaterial, es una sustancia que piensa y tiene el poder de provocar el movimiento en el cuerpo mediante la voluntad o el pensamiento. Estas, pienso, son nuestras ideas complejas del alma y del cuerpo, contrapuestas, y ahora examinemos cuál tiene más oscuridad en ella y más dificultad para ser aprendida. Sé que las personas cuyos pensamientos están sumergidos en lo material y que han inmovilizado sus mentes mediante sus sentidos hasta tal punto de que en muy pocas ocasiones son capaces de reflexionar sobre cualquier cosa que esté más allá, se inclinan a afirmar que no comprenden la existencia de una cosa semejante, lo cual quizás sea cierto, pero yo afirmo que cuando se considera adecuadamente, tampoco pueden comprender mejor una cosa extensa. La cohesión de las partes sólidas en el cuerpo es tan difícil de concebir como el pensamiento en un alma si alguien afirma que no sabe lo que es aquello que piensa en él, quiere decir que no sabe qué es la sustancia de esa cosa pensante, pero tampoco, según me parece, conoce que es la sustancia de una cosa sólida. Pero, además, si dice que no sabe cómo es que piensa, le contesto que tampoco sabe cómo es que es extenso, es decir, cómo están unidas sus partes, las partes sólidas de su cuerpo, cómo es la coherencia que forma la extensión. Porque, aunque la presión de la partículas del aire pueda explicar la cohesión de las distintas partes de la materia que son más gruesas que las partículas del aire, que tienen poros menores que los corpúsculos del aire, sin embargo, el peso de la presión del aire no puede explicar ni ser la causa de la coherencia que existe entre las mismas partículas del aire. Y si la presión del éter, o de cualquier materia más sutil que el aire, puede unir y mantener juntas las partes de una partícula del aire, así como las de otros cuerpos, sin embargo, no puede formar uniones entre ellas y mantener unidas las partes que forman cada uno de los corpúsculos diminutos de ese material sutil. De manera que la hipótesis, por muy ingeniosamente que esté implicada la forma de la unión de las partes de los cuerpos sensibles a la causa de la presión de los cuerpos sensibles externos, no explica lo mismo respecto a las partes del éter mismo. Y mientras más pruebe la evidencia que las partes de los cuerpos están unidas por la presión exterior del éter, que no puede haber otra causa inteligente de su cohesión, mayor es la oscuridad en que nos encontramos con respecto a la cohesión de las partes de los corpúsculos del éter mismo, corpúsculos que ni podemos concebir sin partes, puesto que son cuerpos, y por ello mismo David Savals, ni comprender de qué manera tienen cohesión estas partes, faltando esa causa de cohesión que se da para explicar la cohesión de las partes de los otros cuerpos. No se explica tampoco por un ambiente fluido, pero, en verdad, la presión de un ambiente fluido cualquiera, aunque sea muy grande, no puede ser una causa inteligible de la cohesión de las partes sólidas de la materia. ¿Por qué, aunque semejante presión pueda impedir la separación o abulsión de dos superficies unidas, la una de la otra, según una línea perpendicular a ellas, como en el experimento de los mármoles pulidos se demuestra, sin embargo, que semejante presión nunca podrá impedir en lo más mínimo la separación mediante un movimiento en una línea paralela de esas superficies? Porque como un fluido tiene libertad completa de suceder en cada punto de espacio que es abandonado por ese movimiento lateral, no se opone más al movimiento de unos cuerpos así unidos, que lo hace con respecto al movimiento de un cuerpo que estuviera rodeado por todas partes de ese fluido, que no estuviera en contacto con ningún otro cuerpo. Y, por tanto, si no existiera otra causa de la cohesión, todas las partes de los cuerpos serían fácilmente separables mediante un movimiento semejante, lateral y resbaladizo. ¿Por qué si la presión del éter es la causa adecuada de la cohesión, en el momento en que esa causa no opere no habrá cohesión? Y puesto que no puede operar en contra de semejante separación lateral como ya se ha demostrado, por tanto, en todo plano imaginario que intersecciones cualquier masa de materia no podría existir más cohesión que la de dos superficies pulidas, las cuales, a pesar de cualquier presión imaginable de un fluido, podrían resbalar siempre fácilmente la una frente a la otra. De manera que, por más clara que sea la idea que queremos tener sobre la extensión de los cuerpos, que no es sino la cohesión de sus partes sólidas, quien reflexione sobre ello podrá encontrar motivos para concluir que le resulta tan fácil tener una idea clara sobre cómo piensa el alma, como tener una idea clara de cuál es la extensión del cuerpo. Porque como un cuerpo no es ni más ni de otra manera extenso que por la unión y cohesión de sus partes sólidas, difícilmente comprenderemos la extensión del cuerpo, sin entender en qué consiste la unión y la cohesión de sus partes, lo cual me parece tan incomprensible como la forma del pensamiento y la manera en que se realiza. Tan mal podemos entender cómo se cohesionan las partes en la extensión como la manera en que nuestros espíritus perciben o se mueven confieso que es natural que la mayor parte de la gente se sorprenda de que hay quien encuentre dificultad en lo que creen observar todos los días. ¿No vemos acaso se apresuran a decir que las partes de los cuerpos están firmemente unidas? ¿Hay algo más común? ¿Qué duda puede, entonces, suscitarse al respecto? Y lo mismo digo en lo que se refiere al pensamiento y al movimiento. No lo experimentamos en nosotros mismos y, por tanto, parece indudable. El asunto es claro, y lo confieso, pero cuando pretendemos asomarnos un poco más de cerca para considerar de qué forma se realiza, me parece que en ese momento nos perdemos tanto en lo primero como en lo segundo, y tan erróneamente entendemos la manera por la que las partes de un cuerpo son coherentes, como la manera por la que percibimos o nos movemos. Me gustaría que alguien me explicara las partes de oro o de bronce que hace un momento, mediante la fundición, estaban tan sueltas las unas de las otras como las partículas del agua o la arena de un reloj que llegan a unirse en poco tiempo, y a juntarse tan fuertemente las unas con las otras, que las fuerzas de los brazos más fornidos no logran separarlas. Supongo que un hombre reflexivo se encontrará perdido si intenta satisfacer a su entendimiento con una explicación, o convencer al entendimiento de otro hombre. La causa de la coherencia de los átomos en las sustancias extensas es incomprensible los cuerpos diminutos que componen ese fluido que llamamos agua son tan extremadamente pequeños que nunca he oído que alguien, con el auxilio de un microscopio y aunque, según las noticias que me han llegado, esos aparatos logran un aumento de 10.000, y hasta 100.000 veces pueda percibir su distinto volumen, su forma o su movimiento, y las partículas de agua están completamente sueltas las unas de las otras. Que la fuerza más leve las separa sensiblemente. Pero, aún más, si consideramos su movimiento perpetuo, tendremos que admitir que carecen de toda cohesión las unas con respecto a las otras, y, sin embargo, es suficiente con que se produzca un frío poco extremado para que esas partículas se junten, se consoliden, y esos átomos diminutos cobren coherencia, de manera que no puedan ser separados sin el empleo de una gran fuerza. Quien pueda descubrir los vínculos que unen tan firmemente esos montones de pequeños cuerpos sueltos, quien divulgue cuál es el cemento que los mantiene unidos tan firmemente, será el descubridor de un secreto inmenso y todavía desconocido. Y, sin embargo, cuando alguien haya realizado ese descubrimiento, todavía se estará muy lejos de explicar de manera inteligible cuál es la extensión de los cuerpos que es en lo que consiste la cohesión de sus partes sólidas, hasta que no se muestre en qué consiste la unión o la consolidación de las partes de esos vínculos o de ese cemento, o de la parte más diminuta de materia que exista. Por todo lo cual se evidencia que esta cualidad primaria del cuerpo, y que parece tan obvia, se mostrará, cuando se examine, tan incomprensible como cualquier cosa relativa a la mente, y se verá que una sustancia sólida y extensa es algo tan difícil de conseguir como una sustancia pensante inmaterial, con independencia de las dificultades que encontremos sobre éstas. ¿Por qué, para extender nuestro pensamiento un poco más, ha de advertirse que esa presión que se invoca para explicar la cohesión de los cuerpos es algo tan ininteligible como la cohesión misma porque si se considera a la materia finita, como sin lugar a dudas lo es, entonces que alguien traslade su contemplación hasta los extremos del universo, y que vea allí qué vínculos, qué amarras puede concebir o imaginar para mantener junta esta masa de materia con una presión tan estrecha y de dónde saca el acero su firmeza, y las partes del diamante su dureza e indisolubilidad. Si la materia es finita, debe tener sus extremos, y algo que le impida su dispersión. Si, para evitar esta dificultad, alguien quiere suponer el abismo de imaginar una materia infinita, que considere entonces que luz puede aportar de esta manera al problema de la cohesión del cuerpo, y si de esa manera se aproximan más para poderlo entender al entregarse a la más absurda e incomprensible de todas las suposiciones posibles, de manera que sobre la extensión del cuerpo que no es sino la cohesión de sus partes sólidas llegaremos a una conclusión si afirmamos que esa está muy lejos de ser más clara que la idea de pensamiento. La comunicación del movimiento mediante impulsos o pensamientos es igualmente inteligible. Otra idea que tenemos del cuerpo es el poder comunicar el movimiento mediante impulsos, y otra idea que tenemos de nuestra alma es la potencia de provocar el movimiento mediante el pensamiento. Estas ideas, es decir, la del cuerpo y la del alma, son ofrecidas a diario por la experiencia. Pero si, una vez más, investigamos sobre la manera en que esto se realiza, nos encontraremos sumidos en las mismas tinieblas. Porque en el caso del aumento del movimiento mediante impulso con el cual un cuerpo pierde el mismo movimiento que el otro adquiere, que es el caso más frecuente, no podemos tener una concepción distinta que la del paso del movimiento de un cuerpo a otro cuerpo, lo cual resulta, a mi parecer, tan oscuro e inconcebible como la manera en que nuestras mentes hacen que nuestros cuerpos se muevan o se detengan por medio de pensamientos, lo cual es algo que podemos advertir a cada momento. El aumento del movimiento mediante impulsos, que se observa que sucede o que algunas veces se piensa que ha sucedido, es todavía más difícil de comprender. Todos los días tenemos experiencias y evidencias claras del movimiento producido a la vez por el impulso y por el pensamiento, pero cómo se produce es algo de difícil comprensión, por lo que en las dos ocasiones nos encontramos igualmente perdidos. De manera que como quiera que consideremos el movimiento y su comunicación, bien sea a partir del cuerpo, bien del espíritu, la idea que pertenece al espíritu es al menos tan clara como la que pertenece al cuerpo. Y si consideramos la potencia activa del movimiento, o, como la he llamado, la motilidad, es mucho más clara en el espíritu que en el cuerpo, porque dos cuerpos, situados en reposo, el uno junto al otro, nunca podrán proporcionarnos la idea de una potencia en uno de ellos para mover al otro, excepto por un movimiento prestado, en tanto que la mente nos ofrece todos los días ideas de una potencia activa capaz de mover cuerpos, y, por tanto, resulta útil la consideración de si la potencia activa. No puede ser el atributo propio de los espíritus, y la potencia pasiva la de la materia. De lo que podemos inferir que los espíritus creados no están totalmente separados de la materia, ya que son activos y pasivos a la vez. El espíritu puro, es decir, Dios, solamente es activo, mientras que la materia pura solo es pasiva, por lo que podemos afirmar que aquellos seres que son activos y pasivos al mismo tiempo participan de una y otra potencia. Pero, sea como fuere. Pienso que las ideas que tenemos acerca del espíritu son igual en número y en claridad de las que tenemos sobre el cuerpo, ya que las sustancias de lo uno y de lo otro es igualmente desconocidas para nosotros, pues la idea de pensar para el espíritu resulta tan clara como lo es la de extensión para el cuerpo, y dado que la comunicación del movimiento por el pensamiento, que atribuimos al espíritu, resulta tan evidente como la comunicación por impulso que adscribimos al cuerpo. La experiencia constante nos hace sensibles a ambas cosas, aun cuando la limitación de nuestros entendimientos no pueda comprender ni la una ni la otra. ¿Por qué, cuando la mente quiera contemplar más allá de esas ideas originales que adquirimos a partir de la sensación o reflexión y penetrar en sus causas y maneras de predicción, veremos que no descubre nada que no sea su propia cortedad de miras? Resumen Para concluir, la sensación nos convence de que hay unas sustancias sólidas y extensas, y la reflexión, de que hay unas sustancias pensantes. La experiencia nos asegura que existen unos seres semejantes, que el uno tiene el poder de mover al cuerpo por impulso, y el otro, por el pensamiento. La experiencia, afirmo sin lugar a dudas, provee a cada momento de ideas claras, tanto de esas sustancias como de otras. Pero más allá de esas ideas, según las recibimos de sus fuentes adecuadas, nuestras facultades no alcanzan. Si intentamos inquirir más allá de su naturaleza, sus causas y maneras, no percibimos la naturaleza de la extensión más claramente de lo que percibimos la naturaleza del pensamiento. Si queremos explicarlas más detenidamente, la una es tan fácil como la otra, y entonces no encontramos mayor dificultad en concebir cómo una sustancia que no conocemos puede mover un cuerpo por el pensamiento, que en saber cómo una sustancia desconocida puede mover un cuerpo por impulso. De manera que no somos más capaces de descubrir en qué consisten las ideas que pertenecen al cuerpo de lo que lo somos para saber en qué consisten las que pertenecen al espíritu. De aquí me parece a mí que los límites de nuestro pensamiento son, seguramente, las ideas simples que recibimos a partir de la sensación y de la reflexión, límites más allá de los cuales la mente, por muchos que sean sus esfuerzos, no puede avanzar ni una pizca, ni tampoco puede descubrir nada cuando intenta introducirse en la naturaleza y en las ocultas causas de aquellas ideas. Se comparan las ideas del espíritu y nuestra idea del cuerpo de manera que, en resumen, la idea que tenemos acerca del espíritu, si la comparamos con la idea que tenemos del cuerpo, nos aportaría lo siguiente, que la sustancia del espíritu nos es desconocida y que la sustancia del cuerpo tampoco nos es conocida. Poseemos ideas claras y distintas de dos cualidades primarias del cuerpo, es decir, la de partes sólidas coherentes y la de impulso, y acerca del espíritu también conocemos y tenemos ideas claras y distintas de dos cualidades primarias o propiedades, el pensamiento y la potencia de acción o, lo que es lo mismo, la potencia de iniciar o de tener diversos pensamientos o movimientos. También tenemos las ideas de diversas cualidades inherentes a los cuerpos, ideas que son claras y distintas, y cualidades que no son sino las distintas modificaciones de la extensión de las partes sólidas coherentes y de sus movimientos. Asimismo, poseemos las ideas de los diversos modos del pensamiento, es decir, el creer, el dudar, el intentar hacer algo, el temor, la espera, los cuales no son sino modos diversos del pensamiento. Tenemos también las ideas de la voluntad y el movimiento de los cuerpos a consecuencia de la voluntad, y de que un cuerpo se mueva a sí mismo, porque, según se ha demostrado, el espíritu es capaz de movimiento. La noción del espíritu no envuelve más dificultad que la del cuerpo. Por último, si esta noción del espíritu inmaterial ofrece, tal vez, en sí misma algunas dificultades que no se explican fácilmente, no tenemos por ello más razón para negar la existencia de tales espíritus, o dudar de ella, que la que tenemos para negar la existencia del cuerpo, o dudar de ella, porque la noción de cuerpo está impregnada de algunas dificultades muy graves que, tal vez, nos resulten imposibles de explicar o de entender. Por eso me gustaría que se mostrara un ejemplo de algo en nuestra noción acerca del espíritu que fuese de tanta complejidad y tan cercano a la contradicción como el que me implica la noción misma de cuerpo, es decir, la divisibilidad in infinitum de toda extensión finita que nos envuelve, lo admitamos o no, en ciertas consecuencias de explicación imposible o que no podemos explicar en nuestras aprehensiones, consecuencias que conllevan mayores dificultades y un absurdo más aparente que. cualquiera de las que se deducen de la noción de una sustancia inmaterial cognoscente. No conocemos nada de las cosas más allá de las cosas más allá de nuestras ideas sobre ellas por todo lo cual no debemos extrañarnos, ya que, como solamente poseemos unas cuantas ideas superficiales de las cosas, que los sentidos descubren para nosotros en su aspecto exterior, que la mente, al reflexionar sobre lo que experimenta en su interior haya, carecemos de todo conocimiento que vaya más allá, y mucho más acerca de la constitución interna y de la verdadera naturaleza de las cosas, porque. estamos desprovistos de las facultades que puedan llegar a ello. Y, por tanto, puesto que experimentamos y descubrimos en nosotros mismos el conocimiento y la potencia de movimiento voluntario, tan ciertamente como experimentamos o descubrimos en las cosas exteriores la cohesión y la separación de las partes sólidas, que es la extensión y el movimiento de los cuerpos, tenemos igual motivo para sentirnos satisfechos con nuestras nociones sobre el espíritu inmaterial, como de nuestras nociones sobre el cuerpo, e igualmente nos ocurre con la existencia de lo. uno y de lo otro. Porque como no hay una contradicción mayor en suponer que el pensamiento exista separado e independientemente de la. solidez, de la que la hay en suponer que la solidez existe de manera separada e independiente del pensamiento, puesto que en ambos casos se trata de ideas simples independientes la una de la otra, y como, por otra parte, tenemos en nosotros ideas tan claras y dispersas, sin solidez, es decir, lo inmaterial, y una cosa sin pensamiento, es decir, la materia, y, especialmente, si consideramos que no ofrece mayor dificultad concebir que pueda existir el pensamiento sin materia, que lo que es. imaginar que pueda pensar la materia. porque siempre que intentemos ir más allá de esas ideas simples que recibimos a partir de las sensaciones y de la reflexión, e introducirnos en el interior de la naturaleza de las cosas, inmediatamente nos vemos sumergidos en las tinieblas y en la oscuridad, en la perplejidad y en las dificultades, para solamente contemplar nuestra ceguera e ignorancia. pero cualquiera que sea la más clara de esas ideas complejas, bien la del cuerpo, bien la del espíritu, es evidente que las ideas simples que las componen no son otras que las que hemos recibido a partir de la sensación o de la reflexión, lo cual sucede también con respecto a todas las demás ideas de sustancias, e incluso de Dios mismo. nuestra idea compleja de Dios porque si examinamos la idea que tenemos del ser supremo e incomprensible, veremos que la adquirimos de la misma manera, y que las ideas complejas que poseemos, tanto de Dios corno de los espíritus separados, están formadas por esas ideas simples que recibimos de la reflexión, por ejemplo, tras haber adquirido las ideas de existencia y de duración, a partir de lo que experimentamos en nosotros mismos, o de conocimiento y de potencia, de placer y felicidad y de. aquellas diversas cualidades y potencias, las cuales es mejor tenerlas que carecer de ellas, o cuando queremos hacernos una idea, la más adecuada que podemos, sobre el ser supremo, ampliamos cada una de aquellas ideas con la idea de la infinitud, de manera que poniéndolas todas juntas forjamos nuestra idea compleja de Dios. ¿Por qué que la mente tenga un poder semejante de ampliar algunas de sus ideas recibidas de la sensación y de la reflexión, ya ha sido suficientemente demostrado? Nuestra idea compleja de Dios como ser infinito si advierto que conozco unas cuantas cosas, y que a algunas de ellas, o a todas, tal vez las conozco imperfectamente, me puedo forjar la idea de un ser que conozca dos veces ese número de cosas, por lo cual puedo doblarlo de nuevo y así todas las veces que pueda ampliar ese número, y de esta manera llegar a aumentar mi idea del conocimiento, al extender mi comprensión a todas las cosas existentes o posibles lo mismo puedo hacer respecto a. conocer esas cosas de un modo más perfecto, es decir, todas sus cualidades, sus potencias, ellas, sus causas, sus consecuencias y sus relaciones, etc., hasta que todo lo que está en ellas, o cuánto se puede relacionar con ellas, me resulte perfectamente conocido, y de esta manera forjarme la idea de un conocimiento infinito o limitado. Lo mismo puede hacerse respecto a la potencia, hasta llegar a la infinita omnipotencia, y lo mismo sobre la duración de la existencia, su principio y fin, de manera que forjemos la idea de un ser eterno. Como los grados de extensión en los que adscribimos la existencia, la potencia, la sabiduría y todas las demás perfecciones sobre las que podemos tener ideas, son ilimitados e infinitos para ese ser que llamamos Dios, forjamos la mejor idea acerca de él de que sean capaces nuestras mentes, todo lo cual hacemos, digo, ampliando aquellas ideas simples que tenemos a partir de las operaciones de nuestras mentes, es decir, mediante la reflexión, o por medio de nuestros sentidos, a partir de las cosas exteriores, hasta llegar a esa vasta extensión hasta la que puede extenderse la infinitud. Dios en su propia presencia es incognoscible porque es lo infinito, unido a nuestras ideas de la existencia, de la potencia, del conocimiento, etc., lo que forma esa idea compleja por la cual nos representamos lo mejor que podemos al ser supremo. Porque, aunque en su propia esencia que seguramente no conocemos, ya que ni siquiera conocemos la verdadera esencia de un guijarro, de una mosca o de nosotros mismos Dios es simple y no está compuesto, sin embargo, creo que puedo afirmar que no tenemos ninguna otra idea que no sea la idea compleja de la existencia, el conocimiento, la potencia, la finalidad, etc., ideas que son infinitas y eternas. Las cuales son todas ideas distintas, y algunas de ellas, porque son relativas, son a su vez compuestas de otras, todas las cuales, según ya he demostrado, son originariamente adquiridas a partir de las sensaciones y la reflexión, y forman en su conjunto la idea o noción que tenemos de Dios. En las ideas complejas que tenemos de los espíritus no hay ninguna distinta de aquellas tomadas de la sensación o de la reflexión se debe observar, a sí mismo, que no hay ninguna idea de las que atribuimos a Dios, a excepción de la infinitud, que no sea también parte de nuestra idea compleja sobre los otros espíritus. ¿Por qué, como no somos capaces de ninguna otra idea simple, a excepción de aquellas que pertenecen al cuerpo si exceptuamos las que recibimos por la reflexión sobre las operaciones de nuestras propias mentes, no podemos atribuir a los espíritus otras ideas que aquellas que proceden de allí, y toda la diferencia que podamos darle cuando se trata de la contemplación de los espíritus es tan sólo en la diversidad de amplitud y grados de conocimientos o potencias, duración, felicidad, etc. ¿Por qué del hecho de que en nuestras ideas sobre los espíritus, al igual que las que tenemos de las demás cosas, nos veamos limitados a aquellas ideas que recibimos a partir de la sensación y de la reflexión, se evidencia que nuestras ideas de los espíritus, por más excelentes que sean sobre las que tenemos de los cuerpos, incluso hasta lo infinito, no podemos, a pesar de todo, tener idea alguna de la manera en que se descubren sus pensamientos a nosotros, aunque no podamos menos de concluir que. Los espíritus separados. Por ser unos seres que poseen un conocimiento más perfecto y tienen una felicidad superior a la nuestra tendrán necesariamente una manera más perfecta de comunicarse sus pensamientos que la que nosotros tenemos, que nos vemos limitados a emplear signos corporales y sonidos determinados, y los que por esa razón son de un uso más común, por constituir el medio más adecuado y rápido del que disponemos. Pero como nosotros mismos carecemos de toda experiencia y, por tanto, de cualquier noción de una comunicación inmediata, tampoco tenemos ninguna idea de la manera en que los espíritus puedan comunicarse al no emplear palabras, y menos aún podemos entender cómo los espíritus, desprovistos de cuerpos, pueden ser dueños de sus propios pensamientos, comunicándoselos u ocultándoselos a su deseo, aun cuando tenemos que suponer que necesariamente tienen una potencia semejante. Recapitulación de esta manera, hemos visto qué clase de ideas tenemos de las sustancias de todas clases, en qué consisten y cómo llegamos a adquirirlas. Por lo que pienso que se deduce lo siguiente, primero, que todas nuestras ideas de las distintas clases de sustancias no son sino colecciones de ideas simples, con una suposición de algo a lo que pertenecen, y en lo que subsisten, aun cuando acerca de ese algo supuesto no tenemos ninguna idea clara y distinta en lo absoluto. Segundo, que todas las ideas simples, así reunidas, en un substratum común, que forman nuestras ideas complejas de diversas clases de sustancias, no son sino ideas que hemos recibido a partir de la reflexión o de la sensación. De manera que, incluso respecto a las cosas que creemos conocer más íntimamente, y que más se aproximan a la comprensión de nuestras concepciones más elevadas, no podemos sobrepasar los límites de esas ideas simples. Y también respecto a las cosas que parecen muy distantes de todas aquellas con las que nos relacionarnos, y que sobrepasan infinitamente cuanto podamos percibir en nosotros mismos por la reflexión o descubrir en las otras cosas por medio de la sensación, no podemos alcanzar nada, si no es esas ideas simples que recibimos originariamente a partir de la sensación o la reflexión, como es evidente en las ideas complejas que tenemos de los ángeles, y particularmente del mismo Dios. Tercero, que el mayor número de ideas simples forman nuestras ideas complejas de las sustancias cuando se las considera de manera adecuada son solamente potencias, aunque nos inclinemos a tomarlas como cualidades positivas, por ejemplo, la mayor parte de las ideas que forman nuestra idea compleja del oro son el color amarillo, el peso elevado, ductibilidad, fusibilidad y solubilidad en agua regia, etc., todas las cuales, unidas en un substratum desconocido, no son sino otras tantas reacciones. Respecto a otras sustancias, y no se encuentran realmente en el oro considerado puramente en sí mismo, aunque dependen de esas cualidades reales y primarias de su constitución interna, por las cuales tiene una capacidad de operar diversamente y de ser motivo de operaciones de otras diferentes sustancias. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo XIV Las ideas colectivas de las sustancias. Una idea colectiva es únicamente una idea además de estas ideas complejas de diversas substancias particulares, como un hombre, un caballo, el oro, la violeta, una manzana, etc., la mente tiene también ideas complejas colectivas de sustancias, las cuales las denomino así porque semejantes ideas están formadas de muchas sustancias particulares consideradas en conjunto como unidas en una sola idea y que, reunidas de esta manera, parecen una sola idea. Por ejemplo, la idea de una colección semejante de hombres que forma un ejército que, aunque consiste en un gran número de sustancias distintas, es tanto una idea como la idea del hombre, y la gran idea colectiva de todos los cuerpos, significada por el término mundo es tanto una sola idea como la idea de cualquiera de las partículas más pequeñas de materia que se encuentre en el mundo, puesto que para la unidad de una idea es suficiente con que se la considere como una representación o grabado. Aunque esté formada de muchas ideas particulares. Formadas por la potencia de componer ideas de la mente Estas ideas colectivas de sustancias están formadas por la mente mediante la potencia de componer y unir diversamente, sean ideas simples o ideas complejas que ésta tiene, de manera que llegue a formar una sola idea, de la misma manera que por esa facultad de la mente forja las ideas complejas de las sustancias particulares, que consisten en un agregado de diversas ideas simples unidas con una sola sustancia. Y, como la mente, reuniendo las ideas repetidas de la unidad, forman el modo colectivo o idea compleja de número, como, por ejemplo, una veintena, o una gruesa, etc., de la misma manera, juntando varias sustancias particulares que consisten en un agregado de diversas ideas simples unidas con una sola sustancia. Y, como la mente, reuniendo las ideas repetidas de la unidad, forman el modo colectivo o idea compleja de número, como, por ejemplo, una veintena, o una gruesa, etc., de la misma manera, juntando varias sustancias particulares, forma las ideas colectivas de sustancia como una tropa, un ejército, un enjambre, una ciudad, una flota, cada una de las cuales, cualquiera puede advertir que se las representa en su mente por una sola idea, por una sola mirada, y de esta manera, bajo esa noción. Considera todas esas cosas distintas que forman las ideas colectivas tan perfectamente como si fueran un navío o un solo átomo. Pues realmente no es más difícil concebir cómo un ejército de diez mil hombres pueda formar una sola idea, que la manera en que un hombre forme una sola idea, porque para la mente resulta igualmente útil unir en una sola idea un gran número de hombres, considerados como uno, que lo que le es unir en un solo particular todas las ideas distintas que forman la composición de un hombre y considerarlas juntas como si fuera uno. Las cosas artificiales que están hechas de distintas sustancias son ideas colectivas. Entre estas ideas colectivas se deben contemplar aquellas que están formadas por cosas artificiales o, al menos, aquellas que están formadas de sustancias distintas, y, realmente, si consideramos de manera correcta todas estas ideas colectivas, como, por ejemplo, un ejército, una constelación, el universo, encontraremos que en cuanto forman otras tantas ideas singulares no son sino cuadros artificiales que la mente traza, por decirlo así, juntando bajo una misma mirada algunas cosas muy remotas. E independientes las unas de las otras, para contemplarlas mejor y disertar sobre ellas uniéndolas bajo una sola concepción y significándolas por un solo nombre. Porque no hay cosas que sean tan remotas, ni tan contrarias, que la mente no pueda, mediante este arte suyo de componer, reunir en una sola idea, como es evidente en eso que significamos con el nombre de universo. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo XXV de la relación. ¿Qué es la relación además de las ideas, simples o complejas, que la mente tiene de las cosas como son en sí mismas, están aquellas otras que obtiene de la comparación de las cosas entre sí? El entendimiento, en la consideración de algo, no se limita a ese objeto preciso, sino que puede llevar cualquier idea más allá de sí misma, o al menos puede mirar más allá de ella para ver qué relación guarda en conformidad con otra. Cuando la mente considera una cosa de manera que la trae para, como si dijéramos, situarla junto a otra, y la lleva a la vista de la otra, nos encontramos, como las mismas palabras de origen, ante una relación y una respectividad, y las denominaciones dadas a las cosas positivas que se refieren a esa respectividad y que sirven como marcas para llevar a los pensamientos más allá del sujeto en sí denominado, de manera que vaya hacia algo distinto de ese sujeto, entonces son lo que llamamos. Relativas. Así, cuando la mente considera a Keías como un ser positivo tal, no encierra nada en esa idea, sino que lo que realmente existe en Keías, por ejemplo, cuando lo considero como un hombre, no tengo nada en mi mente sino la idea compleja de la especie hombre. De la misma manera, cuando digo que Keías es un hombre blanco, no tengo sino la mera consideración de un hombre que tiene ese color blanco. Pero cuando doy a Keías el nombre de marido, lo pongo en relación con otra persona, y cuando le doy el nombre de más blanco, le pongo en relación con otra cosa. En uno y otro caso, mi pensamiento se ve conducido hacia algo que está más allá de Keías, y de ese modo son dos las cosas que se ponen en consideración. Y puesto que cualquier idea, sea simple o compleja, puede ser una ocasión para que la mente reúna de ese modo a dos cosas y, como si dijéramos, las uniera en un conjunto, aunque las siga considerando como distintas, por eso cualquiera de nuestras ideas puede servir de fundamento para una relación. Como en el caso antes mencionado, el contrato y la ceremonia de matrimonio con Sempronia es ocasión para la denominación y la relación de marido, y el color blanco es la ocasión por la que se dice que es más blanco que la piedra caliza. Las ideas de relación sin términos correlativos son fácilmente aprehensibles estas y otras relaciones, expresadas por términos relativos que tienen otros términos que responden a ellos con una adición recíproca, como son los de padre e hijo, mayor y menor, causa y efecto, son muy obvios para cualquiera, y, en efecto, cualquiera puede percibir inmediatamente su relación. Porque padre e hijo, marido y mujer, y otros términos correlativos semejantes, parecen pertenecer tan de cerca los unos a los otros, y por la costumbre se responden tan mutua y prontamente en la memoria de las personas, que con sólo referirnos a uno el pensamiento va más allá de la cosa nombrada, y no hay nadie que no vea una relación tan claramente indicada que pueda ponerla en duda. Pero en aquellos idiomas que no existen términos correlativos, la relación no siempre se percibe tan fácilmente. Concubina es, sin duda, un nombre igualmente relativo que esposa, pero en los idiomas en que esta y otras palabras semejantes no tienen un término correlativo, no resulta tan obvio que las gentes las tomen en aquel sentido, porque no existe ese signo que evidencia la relación que existe entre correlativos de manera que parecen explicarse el uno al otro, y no poder existir si no es juntos. De aquí resulta que muchos de estos nombres, si se les considera bien, tienen una relación tan evidente que han sido llamados denominaciones externas. Pero todos los nombres que sean algo más que sonidos vacíos deben significar alguna idea que, o bien está en la cosa a la que se le aplica el nombre, y entonces es positiva y se mira como unida a la cosa a la cual se da la denominación y en la que existe, o bien procede de la relación que la mente encuentre entre esa idea y otra cosa distinta, con la cual la considera, y entonces incluye una relación. Algunos términos que parecen absolutos contienen relaciones hay otra clase de términos relativos que no se miran como si fueran relativos, o que no se los tiene como denominaciones externas, pero que, sin embargo, bajo la forma y la apariencia de significar algo absoluto en el sujeto, lleva una relación tácita, aunque menos observable. Tales son los términos que parecen positivos de viejo, grande, imperfecto, etc., de los cuales tendré ocasión de hablar más adelante y de manera más detallada en los capítulos siguientes. La relación es diferente de las cosas relacionadas además se puede observar que las ideas de relación pueden ser las mismas para los hombres que tengan ideas diferentes de las cosas que están relacionadas o que estén comparadas de esa manera, por ejemplo, quienes tengan ideas muy diferentes de un hombre, pueden, sin embargo, estar de acuerdo en la noción de padre, que es una noción añadida a la sustancia, o la de hombre, y que se refiere solamente a un acto de esa cosa llamada hombre, por él. ¿Cuál este hombre contribuye a la generación de otro de su propia especie, sea el hombre como fuere? Puede haber cambiado de relación sin que haya ningún cambio en las cosas relacionadas. Por tanto, la naturaleza de la relación consiste en la referencia o comparación de dos cosas entre sí, de cuya comparación una o ambas cosas reciben una denominación. Y si se aleja una de esas cosas o si una de ellas deja de existir, desaparece la relación y también la denominación que de ella provenía, aun cuando la otra cosa no sufra en sí misma ninguna alteración, por ejemplo, que ellas, al que hoy lo considero como padre, deja de serlo mañana, solamente por la muerte de su hijo, y sin que él sufra en sí mismo ninguna alteración. Más aún, basta con que la mente cambie el objeto con que compara cualquier otra cosa para que la misma cosa sea capaz de tener denominaciones contrarias al mismo tiempo. Por ejemplo, si se compara a aquellas con diversas personas, puede decirse de él, con verdad, que es más viejo o más joven, más fuerte o más débil, etc. La relación solamente existe entre dos cosas. Todo lo que existe o puede existir, o lo que puede ser considerado como una sola cosa, es positivo, y, por tanto, no sólo las ideas simples y las sustancias, sino también los modos, son seres positivos. Porque, aunque las partes de que estén compuestos son relativas en muchos casos entre sí, el conjunto, en su totalidad tomado y considerado como una sola cosa, y produciendo en nosotros la idea compleja de una cosa, que está en nuestra mente como un solo cuadro, aunque sea un mosaico de diversas partes, nos ofrece, sin embargo, bajo un solo nombre, una sola cosa o idea positiva o absoluta. De esta manera, un triángulo, aunque sus partes comparadas entre sí sean relativas, sin embargo, contiene, en la idea de su totalidad, una idea positiva y absoluta. Lo mismo se puede decir de una familia, el tono, etc., porque no puede haber relación sino entre dos cosas consideradas como dos cosas. En una relación es preciso que siempre haya dos ideas o cosas realmente separadas en sí mismas o consideradas como distintas, para que entonces exista un fundamento u ocasión para su comparación. Todas las cosas son capaces de relación en lo que se refiere a la relación en general, podemos considerar lo siguiente, primero, que no hay una sola cosa, ya sea idea simple o sustancia, o modo, o relación, o nombre de cualquiera de esas cosas, que no sea capaz de un número casi infinito de consideraciones en referencia a otras cosas, y, por tanto, esto constituye una parte no despreciable de los pensamientos y de las palabras de los hombres, por ejemplo, un hombre sólo puede verse envuelto en sostener a un tiempo todas las siguientes relaciones, y más todavía, padre, hermano, hijo, abuelo, nieto, suegro, yerno, marido, amigo, enemigo, súbdito, general, juez, patrón, cliente, profesor, europeo, inglés, irlandés, criado, señor, poseedor, capitán, superior, inferior, mayor o menor, más viejo, más joven, contemporáneo, similar, no similar, etc., hasta un número casi infinito, puesto que un hombre es capaz de tantas relaciones como ocasiones hay de compararlo con otras cosas, en todas las formas de acuerdo, desacuerdo o en cualquier otro respecto. ¿Por qué, como ya he dicho, la relación es una manera de comparar y considerar dos cosas entre sí, y de darle a una de ellas, o a ambas, algún nombre proveniente de esa operación, y a veces de dar incluso a la misma relación un nombre? Nuestras ideas de relaciones muchas veces son más claras que las de los sujetos relacionados en segundo lugar, además, puede considerarse en lo que se refiere a la relación, que, aunque no esté contenida en la existencia real de las cosas, sino que sea algo extraño y sobreañadido, sin embargo, las ideas significadas por palabras relativas muchas veces son más claras y más distintas que las ideas de aquella sustancia a la que pertenecen. La noción que tenemos de un padre o un hermano es en gran medida más clara y más distinta que la que tenemos de un hombre o, si así se prefiere, la paternidad es algo de lo cual es más fácil tener una idea clara que la humanidad, y puedo más fácilmente concebir que es un amigo que lo que es Dios. ¿Por qué el conocimiento de una acción, o de una idea simple, es con frecuencia suficiente para darme la noción de una relación, pero para conocer a un ser sustancial es necesaria la reunión de diversas ideas exactas? Un hombre, si compara dos cosas entre sí, difícilmente puede pensar que no sabe qué es aquello en que las compara, de manera tal que cuando compara dos cosas cualesquiera, no puede sino tener una idea muy clara de la relación, por ello, se sugiere que las ideas de las relaciones son capaces, al menos, de ser más perfectas y distintas en nuestras mentes que las ideas de las sustancias, pues frecuentemente resulta muy difícil conocer todas las ideas simples que realmente están en cualquier sustancia mientras que es fácil, en la mayor parte de los casos, conocer las ideas simples que forman cualquier relación en la que pienso o que tiene un nombre. Por ejemplo, si comparamos a dos hombres con un padre común, resulta muy fácil llegar a la idea de hermano aunque carezcamos de una idea perfecta de hombre, porque las palabras significan términos relativos, al igual que las otras significan sólo ideas, y como estas ideas son todas o ideas simples, o están hechas de ideas simples, es suficiente para conocer la idea precisa significada por un término relativo tener una concepción clara de aquello que sirve de fundamento de la relación, lo cual. puede hacerse sin tener una idea perfecta y clara de la cosa a la que se atribuye. De esta manera, teniendo la noción de que un ave puso un huevo del cual salió otra, tengo una idea clara de la relación existente entre gallina y polluelo, es decir, entre las dos causarías que están en el parque de ST. James, aunque tal vez no tenga sino una idea muy oscura e imperfecta sobre estas aves mismas. Todas las relaciones terminan en ideas simples. Tercero, aunque exista un gran número de consideraciones que sirvan para comparar a las cosas entre sí, y por ello haya una multitud de relaciones, sin embargo, todas terminan y se ocupan en esas ideas simples que recibimos a partir de las sensaciones o de las reflexiones, las cuales pienso que son todo el material de nuestro conocimiento. Para aclarar esto, lo mostraré en las relaciones más importantes de las que tenemos alguna noción, y en algunas que al parecer están más alejadas de la sensación o de la reflexión, pero que, sin embargo, revelarán que también derivan sus ideas de allí, con lo cual no existirá ninguna duda de que las nociones que tenemos acerca de ellas no son sino ciertas ideas simples, y por eso derivadas originariamente de la sensación o de la reflexión. Los términos que lleva la mente más allá del sujeto denominado son relativos cuarto, que, como la relación consiste en considerar una cosa respecto a otra, lo cual es extrínseco a ella, resulta evidente que todas las palabras necesariamente llegan a la mente hacia cualesquiera otras ideas de las que de inmediato se suponen que existen en la cosa que se aplica a la palabra son términos relativos, por ejemplo, un hombre negro, un hombre negro alegre, pensativo, sediento, irritado o extenso, son. términos absolutos, porque no significan nada, ni se refieren a nada que no exista realmente o que se supone que realmente existe en el hombre así denominado. Pero las palabras padres, hermano, rey, marido, más negro, más alegre, etc., son términos que, junto con la cosa que denominan, implican también algo separado y exterior a la existencia de esa cosa. Todos los términos relativos están formados de ideas simples habiendo dejado sentadas aquí estas premisas que se refieren a la relación en general, procederé ahora a mostrar, en algunos ejemplos, que todas las ideas de relación que tenemos están formadas, como todas las demás ideas, solamente de ideas simples, y que todas, por más sutiles que sean, y por más alejadas que parezcan estar de la sensación, terminan finalmente en ideas simples. Empezaré por la relación más comprensiva, en la cual se incluyen todas las cosas que existen o que pueden existir, y que es la relación de causa y efecto, y cómo la idea que tenemos de esa relación se deriva de dos fuentes de nuestro conocimiento, la sensación y la reflexión. Pero esto lo mostraré en el próximo capítulo. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo XXVI de la causa y del efecto y de relaciones. De donde obtenemos las ideas de la causa y del efecto al tener noticias por nuestros sentidos de las constantes vicisitudes de las cosas, no podemos sino observar que varias cualidades y sustancias particulares empiezan a existir y que reciben su existencia de la debida aplicación y operación de algún otro ser. A partir de esta observación obtenemos nuestras ideas de la causa y del efecto. Aquello que produce cualquier idea simple o compleja es denotado por el nombre general causa, y aquello que es producido, por el de efecto. De esta manera, al advertir en la sustancia que llamamos cera que la fluidez, que es una idea simple que no estaba antes en ella se produce de una manera constante mediante la aplicación de determinado calor, llamamos a la idea simple de calor, en relación a la fluidez de la cera, la causa de esa fluidez, y a la fluidez la llamamos el efecto. De esta manera también, al observar que en la sustancia madera, que es una reunión de ciertas ideas simples, se convierte, mediante la aplicación del fuego, en otra sustancia, la ceniza, es decir, en otra idea compleja, que consiste en un conjunto de ideas simples, muy distinta a la idea compleja que llamamos madera, considerarnos al fuego con relación a la ceniza como la causa, y a la ceniza la consideramos como el efecto. Así pues, como todo aquello que consideramos que conduce a la producción de cualquier idea simple particular o que opera en ella, o de cualquier conjunto de ideas simples, es una sustancia o modo que no existía antes, tiene por ello, en nuestra mente, la relación de una causa y de esta manera es determinarla por nosotros. La creación, la generación y el producir alteraciones de esta manera, tras haber adquirido, partiendo de lo que son capaces de descubrir nuestros sentidos sobre las operaciones de los cuerpos, los unos respecto a los otros, las nociones de causa y efecto, es decir, una vez que llegamos a comprender que una causa es aquello que hace que cualquier otra cosa, sea una idea simple o una sustancia o modo, empiece a ser, y que un efecto es aquello que debe su inicio a alguna otra cosa, la mente no. Encuentra una gran dificultad para distinguir en dos clases los diversos orígenes de las cosas. Primero, cuando la cosa ha sido hecha nueva de manera que ninguna parte suya existía antes, como, por ejemplo, cuando una nueva partícula de materia empieza a existir, in rerum natura, sin haber tenido antes existencia, llamamos a ese proceso creación. Segundo, cuando una cosa que está formada de partículas que existían todas antes, aunque la cosa misma así formada de partes preexistentes, que consideradas juntas forman una colección semejante de ideas simples, no hubiese tenido juntas existencia como este hombre, este huevo, esta rosa, esta cereza, etc. Y a esto, cuando se refiere a una sustancia producida en el curso ordinario de la naturaleza por principios internos accionados por algún agente externo o por alguna causa, de donde recibe su forma por vías no sensibles y que no percibimos, lo llamamos generación. Si la causa es extrínseca, y si el efecto se produce por una separación sensible o por una justa posición de partes disernavals, lo llamamos hacer, y a esto corresponden todas las cosas artificiales. Cuando se produce cualquier idea simple que no estaba antes en el sujeto, lo llamamos alteración. De esta manera un hombre es generado, un cuadro es hecho, y el uno y el otro son alterados cuando se produce en ellos una nueva cualidad cualquiera sensible, o una idea simple que no estaba antes. Y las cosas que de esa manera llegan a tener existencia, que no estaban antes allí, son efectos, y aquellas que actuaron para provocar esa existencia, las causas. En este caso, y en todos los demás, podemos observar que las nociones de causa y efecto tienen su origen en ideas que hemos recibido a partir de la sensación de la reflexión y que esa relación, por más amplia que sea, se termina finalmente en esas ideas. Porque para llegar a tener las ideas de causa y efecto es suficiente con considerar cualquier idea simple, o cualquier sustancia, se inicia la existencia gracias a la operación de alguna otra, aunque no sepa la manera en que se realiza. Las relaciones de tiempo el tiempo y el lugar son también los fundamentos de relaciones muy amplias, y todos los seres finitos quedan comprendidos en ellos. Pero, como ya mostramos en otro lugar, de qué manera adquirimos esas ideas, tal vez sea suficiente con que aquí indiquemos que la mayor parte de las denominaciones que las cosas reciben en consideración al tiempo no son sino relaciones. De esta manera, por ejemplo, cuando alguien afirma que la reina Isabel vivió durante 69 años y reinó durante 45, esas palabras tan solo indican la relación que existe entre esa duración y alguna otra cosa, y simplemente significa que la duración de su existencia y la duración de su gobierno son iguales, respectivamente, a 69 y a 45 de los que el sol realiza todos los años, lo mismo sucede con todas las palabras que responden a la pregunta de cuánto tiempo hace. Así, Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra durante el año, lo cual quiere decir lo siguiente, que teniendo en cuenta la duración a partir del tiempo de nuestro Señor hasta el momento actual, durante una longitud entera de tiempo, demuestra a qué distancia está colocada aquella invasión de Inglaterra con respecto a uno y otro extremo. Igualmente ocurre con todas las palabras que responden a la pregunta cuándo, porque solamente indican la distancia de cualquier punto en el tiempo con respecto a un periodo de mayor duración que nos sirva de medida, lo cual, por tanto, consideramos que tiene relación con ese punto. Algunas ideas del tiempo se supone que son positivas y se encuentra que son relativas además de esas palabras que se refieren al tiempo, existen otras que también hacen referencia al mismo, pero de las que normalmente se piensa significan ideas positivas, las cuales, sin embargo, cuando se examinan, se muestran como relativas, así, por ejemplo, sucede con las palabras joven, viejo, etc., que incluyen y hacen referencia a la relación que toda cosa tiene respecto a cualquier longitud de duración. De la cual podamos tener la idea en nuestras mentes. De esta manera, habiendo establecido en nuestros pensamientos que la idea de la duración ordinaria de un hombre es de 60 años, cuando afirmamos que un hombre es joven queremos decir que su edad no comprende sino una pequeña parte de aquella que habitualmente puede alcanzar un hombre. Y cuando afirmamos que alguien es viejo, queremos decir que su duración ha llegado casi hasta unos límites que generalmente los hombres no traspasan. De manera que no hacemos otra cosa sino comparar la edad particular o duración de tal o cual hombre con la idea que tenemos en la mente de aquella duración, que por lo ordinario pertenece a esa especie animal. Lo cual resulta evidente cuando aplicamos estas palabras a otras cosas, porque si un hombre de 20 años puede recibir el nombre de joven y de muy joven si tiene 7 años, en cambio, a un caballo lo llamamos viejo a los 20 años de edad, y lo mismo decimos de un perro que ya tiene 7. Y es que en cada caso comparamos las edades con diferentes ideas de duración establecidas en nuestras mentes, en cuanto que pertenecen como duración ordinaria natural a la vida de esas diversas especies de animales. Pero del sol y de las estrellas, aunque hayan sobrevivido a muchas generaciones de hombres, no decimos que son viejos, porque ignoramos qué periodo de duración ha establecido Dios para esos seres. Este término propiamente pertenece a aquellas cosas de las cuales podemos observar que en el curso ordinario de ellas, y por una decadencia natural, llegan a su fin en un cierto periodo de tiempo, teniendo así en la mente, como si dijéramos, el modelo de la medida que sirve para comparar diversas partes de su duración, y de esta manera podemos hablar de ellas diciendo que son viejas o jóvenes, lo cual no podemos hacer, por la misma causa, de un rubí o un diamante, cosas cuyos periodos de duración habitual desconocemos. Relaciones de lugar y extensión también es fácil observar las relaciones que tienen las cosas entre sí con respecto a los lugares y distancias, como, por ejemplo, cuando se dice arriba o abajo, a una milla de distancia de Charing Cross, en Inglaterra, y en Londres. Pero como sucede con la duración, en el caso de la extensión y del volumen también hay algunas ideas que son relativas que se expresan con términos que se piensan que son positivos, tal ocurre con grande y pequeño, que en realidad son relaciones. Porque también aquí, habiendo establecido en la mente las ideas del tamaño de diversas clases de cosas, según aquellas a las cuales estamos acostumbrados, convertimos, como si dijéramos, esas ideas en patrones de medidas para designar el volumen de otras. Así llamamos grande una manzana cuando es mayor que las manzanas con las que ordinariamente tenemos relación, y decimos que un caballo es pequeño cuando no alcanza el tamaño de la idea que tenemos en la mente que comúnmente pertenece a los caballos, y un caballo será grande de acuerdo con la idea de un galés, sin embargo, resultará pequeño para un flamenco, ya que las distintas razas de caballos que crían en gales y flandes, con las cuales comparan para denominar grandes o pequeñas. Los términos absolutos a menudo significan relaciones de la misma manera, los términos débil y fuerte no son sino denominaciones relativas de potencia por comparación con alguna idea que tenemos, en este momento, sobre una potencia mayor o menor. Así, cuando afirmamos que un hombre es débil, queremos decir que no posee la misma fuerza y el mismo poder que otro para mover alguna cosa, o nos referimos habitualmente a un hombre de un tamaño diferente. Lo cual no es sino una forma de comparar su dureza con la idea que tenemos de la fuerza habitual de los hombres o con el tamaño de éstos. De esta manera, también, cuando afirmamos que todas las criaturas son débiles, pues en este caso el término débil no es sino algo relativo que alude a la desproporción existente entre la potencia de Dios y la de las criaturas. Así pues, resulta que un gran número de palabras de nuestro lenguaje usual significan tan solo relaciones, y quizá estas palabras sean el número mayor, aunque a primera vista no parezcan tener este sentido. Así, cuando decimos, el barco ya tiene todo el aprovisionamiento necesario, las palabras necesario y aprovisionamiento son relativas, puesto que la una se relaciona con un viaje que vamos a realizar y la otra con una utilización futura. Por lo demás, resulta tan obvio que todas estas relaciones quedan delimitadas y se terminan en ideas simples derivadas de la sensación y de la reflexión, que parece innecesario cualquier otra explicación. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 27 Acerca de la identidad y de la diversidad. De la identidad y de la diversidad en que consiste la identidad. Otra ocasión que tiene la mente para comparar es el ser mismo de las cosas cuando, al considerar una cosa como existente en un tiempo y lugar determinado, la comparamos con ella misma como existente en un tiempo, de donde formamos las ideas de identidad y de diversidad. Cuando vemos una cosa en un lugar determinado, durante un instante de tiempo, tenemos la certeza, sea la cosa que fuere, de que es la misma cosa que vernos, y no otra, que al mismo tiempo exista en otro lugar, por más semejante e indistinguible que pueda ser en todos los demás aspectos, en esto precisamente consiste la identidad, es decir, en que las ideas que les atribuimos no varían en nada desde el momento en que consideramos su existencia previa, y con las cuales comparamos la actual. Porque, como jamás encontramos, ni podemos concebir como posible, que dos cosas que sean de la misma especie existan en el mismo lugar y al mismo tiempo, concluimos, de manera acertada, que cualquier cosa que exista en un lugar cualquiera y en un tiempo cualquiera excluye todo lo que sea de su misma especie, y que, por ello, esa cosa estará allí en solitario. Por ello, cuando preguntamos si una cosa es la misma o no lo es, siempre nos referimos a algo que tuvo su existencia en un tiempo y en un lugar dados, y que en ese momento era seguramente lo mismo consigo mismo y no distinto. ¿De dónde se infiere que una cosa no puede tener dos puntos de partida de existencia, ni dos cosas solas un solo punto de partida, ya que resulta imposible que dos cosas de la misma especie sean o existan en el mismo instante y en el mismo lugar, o que una cosa y la misma sea o exista en lugares diferentes? En consecuencia, aquello que tuvo un principio es la misma cosa, y lo que tuvo, en otro tiempo y lugar, un principio distinto a aquello no es lo mismo, sino distinto. Las dificultades que ha provocado esta relación se deben al poco cuidado y a la poca atención que se han tenido al adquirir nociones precisas de las cosas a las cuales se atribuyen. La identidad de las sustancias no tenemos sino las ideas de tres clases de sustancias, Dios, inteligencias finitas, los cuerpos. Primero, Dios no tiene principio, es eterno, inalterable, y está en todas partes, por tanto, en lo que se refiere a su identidad, no puede existir ninguna duda. Segundo, como los espíritus finitos han tenido un tiempo cada uno determinado y un lugar para empezar a existir, la relación en ese tiempo y lugar, mientras exista, siempre determinará para cada uno de ellos su identidad. Tercero, lo mismo se puede decir de cada partícula de materia, la cual, mientras no se vea aumentada o disminuida por la adición o sustracción de materia, será la misma. Pues, aunque estas tres clases de sustancias, como las denominamos, no se excluyen las unas a las otras, del mismo lugar, sin embargo, tenemos que imaginar que cada una de ellas tiene que excluir necesariamente de un mismo lugar toda otra sustancia de la misma especie, pues de otra manera las nociones y los nombres de identidad y de diversidad serían inútiles, y no podría existir ninguna distinción entre las sustancias, con lo que se distinguirían las unas de las otras. Por ejemplo, si pudiera ser que dos cuerpos ocuparan el mismo lugar en un mismo tiempo, entonces esas dos porciones de materia tendrían que ser una y la misma, ya fueran grandes, ya pequeñas, más aún, todos los cuerpos tendrían que ser uno y el mismo. Pues, por la misma razón que dos partículas de materia pueden ocupar un mismo lugar, todos los cuerpos podrían hacerlo, y, si admitimos esta suposición, se destruirá la distinción de identidad y diversidad, de uno y de varios, por hacerse absurda. Pero ¿cómo supone una contradicción que dos o más sean uno, la identidad y la diversidad son relaciones y maneras de comparar bien fundadas y de utilidad para el entendimiento? La identidad de los modos y relaciones como todas las otras cosas no son sino modos o relaciones que, en definitiva, terminan en sustancias, la identidad y la diversidad de cada una de sus existencias particulares serán también determinadas de la misma manera. Solamente respecto a las cosas cuya existencia está en sucesión, como son los actos de los seres finitos, por ejemplo, el pensamiento y el movimiento, que consisten ambos en un curso de sucesión, no puede ponerse en duda su diversidad, porque como cada uno perece en el momento que comienza, no puede existir en tiempos diferentes, ni en lugares distintos, de esta manera ocurre que los seres permanentes pueden existir en distintos tiempos y en lugares alejados. Por tanto, ningún movimiento o pensamiento, considerados en diferentes tiempos, pueden ser el mismo, puesto que cada una de sus partes tiene un comienzo diferente de existencia. Principium Individuationis, a partir de cuánto se ha dicho, será fácil descubrir lo que tanto se ha inquirido, el Principium Individuationis, y que, evidentemente, es la existencia misma que determina un ser de cualquier clase, en un tiempo y en un lugar determinado, incomunicable a dos seres de la misma especie. Esto, aunque parece más fácil de concebir en las sustancias simples o los modos, sin embargo, cuando se reflexiona, no es más difícil respecto a sustancias o modos complejos, si se tiene la precaución de considerar a que se aplica, por ejemplo, supongamos un átomo, es decir, un cuerpo continuado dentro de unas superficies inmutables, que existe en un tiempo y lugar determinado, resulta evidente que, considerado en cualquier instante de su existencia, es, en ese instante, el mismo por sí mismo. Porque, siendo lo que es en un instante, y ninguna otra cosa, es lo mismo, y así tendrá que continuar siendo mientras su existencia se continúe, puesto que durante ese tiempo será el mismo y no otro. De igual manera, si dos átomos o más se unen en la misma masa, cada uno de estos átomos será el mismo, por la regla formulada anteriormente, y mientras existan unidos, la masa compuesta de esos mismos átomos debe ser la misma masa o el mismo cuerpo, cualquiera que sea la manera en que se han unido sus partes. Pero si uno de estos átomos se quita o se añade otro, ya no será la misma masa o el mismo cuerpo. En el estado de las criaturas vivientes, su identidad no depende de la masa compuesta de las mismas partículas, sino de alguna otra cosa. Porque en ellas la variación de grandes porciones de materia no altera la identidad. Una encina, que después de ser planta pequeña se convierte en un gran árbol, y que después es podado, sigue siendo el mismo árbol, y un potro que pasa a ser caballo, unas veces caballo grueso, otras flaco, es durante todo el tiempo el mismo caballo, aunque en ambos casos ha habido un cambio evidente de sus partes, de manera que no son, en verdad, ninguno de los dos, las mismas masas de materia, si bien realmente el uno es la misma encina y el otro el mismo caballo. La razón por la que esto es así consiste en que en los dos casos de una masa de materia y de un cuerpo vivo la identidad no se aplica a la misma cosa. Identidad de los vegetales así pues, debemos considerar en lo que difiere una encina de una masa de materia, y me parece que sería en lo siguiente, en que la masa de materia solo es la cohesión de partes de materia y su manera de estar unidas, mientras que en el primer caso es una disposición de partículas, de manera que lleguen a constituir partes de una encina, u organizadas de tal forma que resulten adecuadas para recibir y distribuir el alimento que necesitan para que se formen la madera. La corteza, las hojas, etc., de dicha encina, que es en lo que consiste una vida vegetal. Siendo, pues, lo que constituye la unidad de la planta esa organización de sus partes en un cuerpo coherente que participa en una vida común, una planta continúa siendo la misma en tanto continúa participando de la misma vida, aun cuando esa vida sea comunicada a nuevas partículas de materia, unidas de forma vital a la planta viva, gracias a una organización semejante continuada, que es la que resulta conveniente para esa planta. Porque, como esta organización está en todo momento, cualquier conjunto de materia se distingue, en este concreto particular, de todo lo demás, y constituye esa vida individual que, existiendo constantemente desde ese momento, tanto hacia atrás como hacia adelante, en la misma continuidad de partes que se suceden de manera insensible y que están unidas al cuerpo vivo de la planta, tiene así esa identidad que hace que sea la misma planta y que hace que todas sus partes lo sean de una misma. Planta, durante todo el tiempo que existan unidas en esa organización continuada que es apta para transmitir esa vida común a todas las partes unidas de esta manera. Identidad de los animales Este caso no difiere mucho del de los animales, para que cualquiera no pueda ver qué es lo que constituye un animal, y qué es lo que hace que siga siendo lo mismo. Algo así ocurre con las máquinas y puede servir para ilustrarlo. Por ejemplo, que es un reloj. Resulta evidente que no es otra cosa distinta a una organización o construcción de sus partes dispuestas adecuadamente para un cierto fin que, cuando una fuerza suficiente se le añade, es capaz de funcionar. Si suponemos que esta máquina es un cuerpo continuo, cuyas partes organizadas se reparan, aumentan o disminuyen mediante una adición constante o una separación de partes insensibles, en una vida común, tendremos algo muy semejante al cuerpo de un animal, pero con esta diferencia, que en un animal la adecuación de la organización y del movimiento, que es en lo que consiste la vida, comienzan al mismo tiempo, viniendo el movimiento del interior, pero en las máquinas, como la fuerza sensible. Procede de fuerza, muchas veces está ausente cuando el órgano está en orden y bien dispuesto para recibirlas. La identidad del hombre Esto también muestra en que consiste la identidad del mismo hombre, es decir, no en otra cosa que, en la participación de la misma vida continuada, partículas de materia constante, en una sucesión vitalmente unidas al mismo cuerpo organizado. El que quiera situar la identidad del hombre en cualquier otra cosa que no sea en lo mismo en que está en los otros animales, en los cuerpos correctamente organizados, tomando un instante cualquiera, y que, desde entonces, continúa en esa organización vital, por una sucesión de varias fugaces partículas de materia unidas a ella, encontrará que es difícil que un embrión en un hombre entrado en años, un loco y un soberbio sean el mismo hombre, por cualquier suposición, de la que no se siga que es. Posible que Seth, Ismael, Sócrates, Pilatos, San Agustín y César Baur ya fueron el mismo hombre. Porque si la identidad del alma por sí sola hace que el mismo hombre sea él, y no hay nada en la naturaleza de la materia que impida que un mismo espíritu pueda no estar unido a diferentes cuerpos, resultará posible que estos hombres, que vivieron en edades diferentes y que tuvieron diferentes temperamentos, puedan haber sido el mismo hombre, y esta manera de hablar debe ser debida a un extraño uso de la palabra hombre, aplicada a una idea de la cual se excluye el cuerpo y la forma. Además, semejante modo de hablar, aún peor se compaginaría con las nociones de aquellos filósofos que admiten la transmigración y que son de la opinión de que las almas de los hombres, a causa de sus defectos, pueden caer dentro de los cuerpos de las bestias, como habitaciones adecuadas, con órganos propios para darle satisfacción a sus aspiraciones brutales. Y, sin embargo, pienso que nadie que estuviera seguro de que el alma de Eliogábalo estaba en uno de sus cerdos, podría decir que el cerdo era un hombre o que era Eliogábalo. La idea de identidad está de acuerdo con la idea a la que se aplica por tanto, no es la unidad de la sustancia lo que comprende toda clase de identidad, ni lo que la determina en cada caso, sino que, para concebirla y juzgarla correctamente, es preciso considerar que idea está significada por la palabra a la que se aplica, porque una cosa es ser la misma sustancia y otra es ser el mismo hombre, y otra distinta ser la misma persona, si es que persona, hombre y sustancia son tres nombres que significan tres ideas diferentes, puesto que, según cómo sea la idea perteneciente al hombre, así llegará a ser la identidad. En lo cual, si se hubiese atendido con más detenimiento, se habría evitado una gran parte de esa confusión que a menudo ocurre al tratar sobre la materia, suscitándose no pocas dificultades aparentes, especialmente en lo que se refiere a la identidad personal, cuestión que vamos a tratar en el próximo apartado. El mismo hombre. Un animal es un cuerpo viviente organizado y, en consecuencia, el mismo animal, como ya hemos observado, es la misma vida continuada que se comunica a diferentes partículas de materia según les ocurre al estar de manera sucesiva unidas a ese cuerpo vivo organizado. Y cualquiera otra definición que se dé, lo cierto es que la observación ingeniosa pone fuera de toda duda que la idea que tenemos en la mente, acerca de algo significado por la palabra hombre, no es sino la de un animal dotado de una cierta forma. ¿Por qué me parece que puedo estar seguro de que cualquier hombre que vea a una criatura hecha y formada como él, aunque no pensara o hablara más de lo que lo hace un gato o un loro, no dejaría de llamarlo hombre? ¿O de qué, cualquiera que escuchara discurrir o razonara un gato o a un loro, no lo llamaría sino gato o loro ni lo tomaría por otra cosa distinta, y diría del primero que era un hombre irracional y embotado y del segundo que era un loro muy inteligente y racional? Un relato que tenemos de un autor muy famoso es suficiente para constatar la suposición del loro racional que hemos hecho. Sus palabras fueron estas, tenía el deseo de conocer de los propios labios del príncipe Mauricio lo que había de cierto en un relato que se tenía como una acreditada y verdadera historia, y que yo había oído contar a muchas personas, sobre un viejo loro que tuvo cuando gobernó el Brasil, que hablaba, preguntaba, respondía a cualquier cuestión ordinaria como si de una criatura racional se tratase, hecho que originó una cierta confusión entre el séquito del príncipe, suponiendo muchos que se trataba de un caso de brujería o de posesión diabólica y hasta tal punto que un capellán suyo, que después vivió en Holanda, no podía tolerar por ello a ningún loro, pues decía que todos tenían el diablo metido en el cuerpo. Este cuento lo he oído de muchas personas a las que forzosamente tenía que dar crédito, por lo que decidí preguntárselo al mismo príncipe para que me informara sobre lo que hubiera de verdad en este asunto. Me respondió, tan breve y cordialmente como acostumbraba, que había algo de cierto en lo que se decía, aunque mezclado con mucha exageración. Quise que me informara de lo primero, y me dijo, en pocas palabras, que cuando llegó al Brasil tuvo noticia de ese viejo loro, y aunque no le dio crédito a lo que se decía y el animal se hallaba a bastante distancia, fue tanta su curiosidad que mandó que se lo trajeran. El tal loro era muy grande y viejo, y cuando lo metieron por primera vez en la habitación en que se hallaba el príncipe, rodeado de muchos alemanes, él dijo al verlos, ¿qué conjunto de gente blanca está aquí? Le preguntaron que quién pensaba que era ese hombre, apuntando hacia el príncipe, y respondió que algún general u otra persona similar. Cuando se le acercaron, el príncipe le preguntó, de ou con acento venez bus, respondió. De marinan. El príncipe le volvió a preguntar, aquí etes bous. El loro. A un portugais. El príncipe le volvió a preguntar, ¿qué fais tú la? El loro, J. E. Garde les pouls. El príncipe empezó a reír y le dijo, Bougarde les pouls. A lo cual el loro contestó, Oui, moi, J. E. Sais bien faire. Y dio la misma respuesta cuatro o cinco veces, imitando el sonido que hace la gente para llamar a los pollos. He registrado las palabras de este curioso diálogo en francés tal y como me las recitó el príncipe. Le pregunté en qué idioma hablaba el loro y me contestó, en brasileño, dije que si él hablaba este idioma y me respondió que no, pero que había tenido el cuidado de tener junto a él a dos intérpretes, el uno, un holandés que conocía el brasileño, y el otro, un brasileño que sabía hablar el holandés y que interrogó a ambos por separado y en secreto, habiendo los dos respondido de acuerdo respecto a lo dicho por el loro. No pude menos que relatar este extraño suceso, porque es algo que se sale de lo común y por haberlo recogido de primera mano, lo cual lo hace pasar como cierto, pues pienso que el príncipe, al menos, creía todo lo que me dijo, y siempre fue considerado un hombre honesto y pío. Dejó a los naturalistas la investigación del caso, y a los otros hombres que crean lo que les parezca, sin embargo, estimo que quizá no está de más aligerar algunas veces la escena con semejantes digresiones, aunque no vengan al caso. El mismo hombre me he molestado para que el lector tenga el relato de las propias palabras de su autor según me parece, no pensó que fuera algo ya que no podemos pensar que un hombre de su capacidad, con la suficiente competencia como para asegurarse de que un testimonio que se le ofrece es verdad, se hubiese molestado tanto, en un lugar de su obra en que el suceso nada tiene que ver con el resto, en estrechar hasta tal punto no sólo al hombre que cita como amigo suyo, sino a un príncipe en. Quien reconoce una gran honestidad y piedad para comprometerlo con un relato que, si el mismo estimase que era increíble, no podría menos de considerarlo como ridículo. Es evidente que el príncipe que garantiza la verdad de esta historia, y el autor, que lo narra bajo esa autoridad, se refieren a ese conversador diciendo que era un loro, y yo pregunto a cualquier otra persona que piense que una historia semejante debe ser narrada, si, suponiendo que ese loro y todos los demás de su especie hubiesen hablado según sabemos, bajo palabra de un príncipe, que éste habló, pregunto si esa especie no hubiese pasado por ser una raza de animales racionales, y si, a pesar de ello, se le seguiría reconociendo como loro sino como hombres. Porque yo creo que no es tan sólo la idea de un ser pensante o racional lo que para la mayoría de las personas constituye la idea de hombre, sino también la idea de un cuerpo unido a él, y dotado de una cierta forma. Y si esa es la idea de un hombre, el mismo cuerpo sucesivo que no se muda todo de una vez deberá, como también el mismo espíritu inmaterial, contribuirá a formar el mismo hombre. La identidad personal siendo esas las premisas para encontrar en qué consiste la identidad personal, debemos ahora considerar qué significa persona. Pienso que ésta es un ser pensante e inteligente, provista de razón y de reflexión, y que puede considerarse a sí mismo como una misma cosa pensante en diferentes tiempos y lugares, lo que tan sólo hace porque tiene conciencia, porque es algo inseparable del pensamiento, y que para mí le es esencial, pues es imposible que uno perciba sin percibir que lo hace. Cuando vemos, oímos, olemos, gustamos, sentimos, meditamos o deseamos algo, sabemos que actuamos así. Así sucede siempre con nuestras sensaciones o percepciones actuales, y es precisamente por eso por lo que cada uno es para sí mismo lo que él llama el mismo, sin que se considere en este caso si el mismo se continúa a sí mismo en diversas sustancias o en la misma. Pues como el estar provisto de conciencia siempre va acompañado de pensamiento, y eso es lo que hace que cada uno sea lo que él llama a sí mismo, y de ese modo se distingue a sí mismo de todas las demás cosas pensantes, en eso consiste únicamente la identidad personal, es decir, la identidad del ser racional, hasta el punto que ese tener conciencia puede alargarse hacia atrás, hacia cualquier parte de la acción o del pensamiento ya pasados, y alcanzar la identidad de esa persona, ya hasta el punto de que esa persona será tanto la misma ahora como entonces, y la misma acción pasada fue realizada por el mismo que reflexiona ahora sobre ella que sobre el que la realizó. En el tener conciencia radica la identidad personal, pero se pregunta, además, si se trata de la misma e idéntica sustancia. Esto muy pocos tendrían razones suficientes para dudarlo, y esas percepciones, con la conciencia que las acompaña, permanecieran siempre en la mente, de manera que la misma cosa pensante estuviera siempre presente de manera consciente, y según parecería fuera evidente la cosa en sí misma. Pero lo que parece provocar la dificultad es esto, que ese tener conciencia se ve constantemente interrumpido a causa del olvido, ya que en ningún momento de nuestra vida tenemos ante nuestra vista todo el curso de nuestras acciones pasadas, sino que incluso los que tienen mejor memoria pierden de vista una parte al contemplar la otra, pues nosotros algunas veces, y eso durante la mayor parte de nuestra vida, no reflexionamos sobre nuestros pasados mismos, pues estamos ocupados en nuestros pensamientos actuales, y también, en definitiva, porque cuando dormimos profundamente estamos desprovistos de cualquier pensamiento, o por lo menos de cualquiera que vaya acompañado de esa conciencia que tienen nuestros pensamientos en estado de virginidad. Todos estos casos, digo, como nuestro tener conciencia se ve interrumpido y como nos perdemos a nosotros mismos de vista en el pasado, se originan dudas sobre si somos o no la misma cosa pensante, es decir, si somos o no la misma sustancia. Lo cual, sea muy razonable o irrazonable, no afecta para nada al problema de la identidad personal, puesto que se trata de saber qué es lo que hace a una misma persona, y no si es la misma idéntica sustancia la que piensa siempre en la misma persona, lo que para este caso tiene muy poca importancia. Se pueden estar unidas diversas sustancias en una sola persona por una misma conciencia de la que participen, lo mismo que distintos cuerpos pueden estar unidos mediante la vida en un animal cuya identidad se mantiene, dentro de un cambio de sustancias, en virtud de la unidad de una vida continuada. Porque como el tener una misma conciencia es lo que hace que un hombre sea el mismo para el mismo, de eso solamente depende la identidad personal, con independencia de que se circunscriba a sólo una sustancia individual o que pueda continuarse en una sucesión de distintas sustancias. Porque desde el momento en que cualquier ser inteligente puede repetir la idea de cualquier acción pasada con la misma conciencia que de ella tuvo en un principio y con la misma conciencia que tiene de cualquier acción presente, desde ese mismo momento, ese ser es el mismo y personal. Porque por la conciencia que tiene de sus pensamientos y acciones presentes es por lo que es ahora el mismo para el mismo, y así será el mismo para el mismo hasta que la misma conciencia alcance respecto a las acciones pasadas o futuras, y no sería dos personas, a causa de la distancia en el tiempo y de cualquier alteración en la sustancia más de lo que un hombre sería dos hombres por el hecho de llevar distintos vestidos hoy de los que utilizó ayer, después de un largo o breve sueño, puesto. Que un mismo tener conciencia une en la misma persona esas dos acciones separadas, sean cuáles fueren las acciones que contribuyeron a producirlas. La identidad personal en el cambio de sustancia de que esto es así tenemos alguna clase de evidencia en nuestros propios cuerpos, todas cuyas partículas, mientras están virtualmente unidas a este mismo ser pensante y consciente, de manera que sentimos cuando son tocadas y de manera que les afecta el bien y el mal que les sucede, y que son conscientes de ello, son partes de nosotros mismos, es decir, de nuestro sí mismo pensante y consciente. Así, los miembros de su cuerpo son, para cada uno, parte de sí mismo, simpatiza con ellos, y se preocupa de ellos. Pero si se corta una mano, y por ello se le separa de la conciencia que él tenía acerca del calor y del frío y de las demás molestias de ese miembro pudiera tener, entonces ha dejado de ser una parte de aquello que es en sí mismo tanto como la parte remota de la materia. Y de esta manera vemos que la sustancia en que consistió en un momento el sí mismo personal, puede cambiarse en otro momento, sin que se produzca un cambio de identidad personal, pues se está fuera de toda duda que la misma persona, aunque se le corten los miembros que fueron una parte de ella, continúe siendo la misma persona. La personalidad en el cambio de sustancia, pero la cuestión está en saber si, cuando se cambia la sustancia pensante la persona es la misma, o si, permaneciendo está igual, pueden ser personas diferentes. A esto respondo lo siguiente, primero, que esta no puede ser una cuestión para todos aquellos que sitúen el pensamiento en una constitución animal puramente material, desprovista de una sustancia inmaterial. Porque, independientemente de que su composición sea o no verdad, es evidente que conciben que la identidad personal se conserva en algo que no es la identidad de sustancia, de la misma manera que la identidad animal se mantiene en la identidad de vida y de sustancia. Y, por tanto, quienes sitúen el pensar solamente en una sustancia inmaterial, tienen que mostrar, antes de rebatir la otra opinión, por qué motivo la identidad personal no se puede conservar en el cambio de sustancias inmateriales, de la misma manera que la identidad animal se mantiene en el cambio de sustancias materiales, con una variedad de cuerpos particulares, a no ser que afirmen que es un espíritu inmaterial lo que provoca que sea la misma vida en los brutos, como es un espíritu inmaterial lo que hace que sea la misma persona en los hombres, que es lo que los cartesianos al menos no quieren admitir por temor a hacer de los brutos cosas pensantes también. Ni se produce un cambio en las sustancias pensantes, se puede ser una misma persona, pero lo próximo que vamos a analizar es si, en el caso de producirse un cambio en la misma sustancia pensante, suponiendo que solamente piensa en las cosas inmateriales, se puede ser ya misma persona. A. Esto respondo que no se puede resolver sino por aquellos que sepan qué clases de sustancias son las que piensan en efecto, y si el tener conciencia de las acciones pasadas puede ser transferido de una sustancia pensante a la otra. Admito que esto no podría ser, sin tener la misma conciencia de algo fuera de la acción individual misma, pero como no es sino una representación presente de un acto pasado, falta demostrar por qué no ha de ser posible que aquello que realmente nunca ha sido pueda representarse a la mente como si hubiese sido. Y, por tanto, será difícil que determinemos hasta qué punto el tener conciencia de las acciones pasadas va adscrito a algún agente individual, de manera que sea imposible que otro la tenga, hasta que sepamos qué clase de acción es aquella que no puede realizarse sin que un acto reflejo de percepción la acompañe, y que sepamos cómo se producen esa clase de acciones por sustancias pensantes que no pueden pensar sin tener conciencia de ello. Pero como lo que llamamos tener la misma conciencia de algo no es el mismo acto individual, difícil va a resultar que podamos concluir por qué motivo, a partir de la naturaleza de las cosas, no sea de poder representar a una sustancia intelectual, como si fuese hecho por ella, algo que no se hubiese hecho, pero que quizá haya sido realizado por un otro agente, igualmente difícil va a ser, a partir de la naturaleza de las cosas, el saber por qué motivo una representación semejante no puede carecer de realidad fáctica, como sucede en las distintas representaciones que tenemos durante el sueño, representaciones que, careciendo de realidad, son tomadas como verdaderas mientras dormimos. Y en tanto no conozcamos de manera más nítida la naturaleza de las sustancias pensantes, no podremos asegurarnos mejor de que aquello no es así, sino remitiéndonos a la verdad de Dios, en la medida en que eso toque a la felicidad o a la gracia de cualquiera de las criaturas sensibles no pasará de la una a la otra el tener conciencia de las acciones, a causa de un error fatal en que pudiera estar, pues supondría un premio o un castigo. Dejó a otros la consideración de hasta dónde este argumento sirve frente a quienes pretenden poner el pensar en un sistema de unos fugaces espíritus animales. Pero para volver a la cuestión que nos ocupa es preciso admitir que si en un mismo tener conciencia que, según sea mostrado, es algo muy diferente de la misma forma numérica o del movimiento del cuerpo puede ser transferido de una sustancia pensante a otra, siendo posible que dos sustancias pensantes puedan constituir una sola persona. Porque, como el mismo tener conciencia se mantendría, fuera en la misma sustancia o en otra diferente, se conservaría también la identidad personal. Si, permaneciendo la misma sustancia inmaterial, puede haber dos personas en cuanto a la segunda parte de la cuestión, es decir, si permaneciendo la misma sustancia inmaterial pueden haber dos personas distintas, creo que esta cuestión está construida sobre lo siguiente, si el misino ser inmaterial, siendo consciente de la acción que realizó durante su duración pasada, puede ser privado de toda conciencia de su existencia pasada, y la pierde hasta el punto de no poder recobrarla jamás, de manera que, como si dijéramos, nosotros, iniciando de nuevo, tuviese una conciencia que no puede alcanzar más allá de este nuevo estado. Todos aquellos que admiten la preexistencia serán, evidentemente, de esta manera de pensar, puesto que admiten que el alma no retiene ninguna conciencia de lo que hizo durante aquel estado preexistente, ya estuviera completamente separada del cuerpo, ya formando a cualquier otro cuerpo, y si no piensan así, evidentemente la experiencia estará contra ellos. De manera que, como la identidad personal no alcanza más allá de la conciencia, un espíritu preexistente que no haya continuado existiendo durante tantas edades en un estado de silencio necesariamente deberá haber formado personas diferentes. Supongamos que un cristiano católico, o pitagórico, se crea con el derecho de pensar fundado en que Dios terminó todas las obras de la creación el séptimo día, que su alma ha existido desde entonces, y que ha ocupado diversos cuerpos humanos, como un hombre que yo conocí, que estaba persuadido de que su alma había estado en Sócrates afirmación cuya racionalidad no voy a discutir ahora, aunque sí sé que, en el empleo que desempeñó esa persona, que no era muy insignificante, pasaba por hombre muy sensato, y sus publicaciones han demostrado que él no carecía de ingenio, ahora bien, pregunto si habrá alguien que diga que ese hombre, esa misma persona que Sócrates, aunque no sea consciente de ninguna de las acciones de Sócrates, ni de ninguno de sus pensamientos. Que alguien reflexione en sí mismo y concluya si tiene un espíritu inmaterial, que es aquello que piensa en él, y que dentro del constante cambio que sufre su cuerpo es el que hace que siga siendo el mismo, que sea aquello que él llama a sí mismo. Supongamos también que piense que se trata de la misma alma que estuvo en Néstor o en Tercites, durante el asedio de Troya porque, como las almas son indiferentes respecto a cualquier parte de materia que sea, hasta donde conocemos sobre su naturaleza, esta suposición no contiene en ella ningún absurdo aparente, y, por tanto, esa alma pudo tanto haber estado en ellos como en cualquier hombre presente. Pero como él no tiene conciencia de ninguna de las acciones ni de Néstor ni de Tercites, la cuestión es si se concibe o puede concebirse a sí mismo como la misma persona que uno de ellos. ¿Por qué se puede considerar que los actos de uno de estos le importan? ¿Acaso puede atribuirlos a sí mismo, y pensar que son más propios que los actos de cualquier hombre que haya existido? Se puede observar perfectamente que, porque su conciencia no llega a comprender ninguno de los actos de Néstor o de Tercites, no es más la misma persona que uno de ellos que lo sería si el alma o el espíritu inmaterial que ahora lo anima hubiese sido creado y hubiese comenzado a existir en el mismo momento en que empezó a alentar a su cuerpo, aunque sea muy cierto que el mismo espíritu que animó el cuerpo de Néstor o de Tercites fuera el mismo que ahora anima el suyo numéricamente. ¿Por qué esto no podría más hacer que fuera la misma persona que Néstor, de lo que lo haría el que alguna de las partículas de la materia, una vez fueron parte de Néstor y lo fueran ahora también, ya que la misma sustancia inmaterial, sin una misma toma de conciencia, no hace más que sea una misma persona, por estar unida a un cuerpo, que las mismas partículas de materia, unidas a un cuerpo, sin ninguna conciencia, hacen que sea la misma persona, pero imaginemos que ese hombre descubra en sí. Mismo que es consciente de cualquiera de las acciones de Néstor, y entonces encontrará que él mismo es la misma persona que Néstor. El cuerpo y el alma de esta manera podemos ser capaces de imaginar, sin dificultad alguna, que una persona en el momento de la resurrección, aunque sea en un cuerpo que no está formado por las mismas partes exactas que tenía antes, existe en un cuerpo igual al que tenía antes, siempre y cuando el alma que lo habita tenga la misma conciencia. Pero, con todo, el alma, en el cambio de cuerpo, no es suficiente para hacer que sea el mismo hombre, excepto si hacemos que sea el mismo hombre. ¿Por qué entonces el alma del príncipe, que llevará con ella la conciencia de la vida pasada del príncipe, si llegara a dar forma al cuerpo de un zapatero, una vez que éste hubiese sido abandonado por su propia alma, ocurriría que todo el mundo podría observar que era un príncipe, únicamente en cuanto a las acciones realizadas por el príncipe, pero ¿quién podría decir que es el mismo hombre? El cuerpo también entra en la formación del hombre, y puede, según me imagino, determinar al hombre para todo el mundo, y hacer que el alma, acompañada de todos sus pensamientos principescos, no construya otro hombre, sino que haga que sea un zapatero para todo el mundo menos para él mismo. Además, sé perfectamente que, en la manera normal de hablar, la misma persona y el mismo hombre significan una y la misma cosa. Y realmente todos estarán siempre en libertad de hablar como deseen, y de aplicar a las ideas aquellos sonidos articulados que piensen son más convenientes, cambiándolos a su arbitrio. Sin embargo, cuando hemos de preguntar qué es lo que hace que un espíritu sea hombre o personas debemos fijar en nuestra mente las ideas de espíritu, de hombre o de persona, y una vez que hayamos resuelto para nosotros mismos el significado que le damos a estos términos, nos será muy difícil determinar cuándo son los mismos y cuándo no lo son estas cosas y otras similares. El tener conciencia solamente une acciones dentro de la misma persona pero aunque la misma sustancia inmaterial o alma no baste, sea cual fuere y cualquiera que sea su estado, para hacer por sí sola que un hombre sea el mismo, sin embargo, resulta evidente que el tener conciencia es lo que une en una misma persona, hasta el punto de comprender épocas pasadas y se extiende, las existencias y las acciones más alejadas en el tiempo, de la misma manera que une la existencia y las acciones de momentos inmediatamente precedentes, de manera que todo lo que tenga la conciencia de acciones presentes y pasadas es la misma persona a la que pertenecen ambas. Si yo hubiese tenido la misma conciencia de haber visto el arca y el diluvio de Noé, la misma conciencia que tengo de haber presenciado la inundación del Támesis del invierno pasado, o de la que tengo de estar escribiendo ahora, no podría poner en duda que yo, que escribo ahora y que la inundación del río Támesis el pasado invierno, y que contemplé la inundación del diluvio universal, soy el mismo sí mismo ahora, al igual que indudablemente yo, que escribo esto, soy ahora, mientras lo hago. El mismo yo mismo que era ayer, con independencia de que esté formado o no de la misma sustancia material o inmaterial en mi totalidad. Pues realmente, en lo que se refiere a esta cuestión de ser el mismo sí mismo, es indiferente que en ese momento el sí mismo esté formado de la misma sustancia o de otras, ya que cualquier acción que se realizó hace mil años, y que ha sido apropiada por mi conciencia corno una acción mía, me es tan imputable como una acción que yo realizara hace un momento. El sí mismo depende de la conciencia y no de la sustancia el sí mismo es esa cosa consciente, pensante, independientemente de que la sustancia de que esté hecha sea espiritual o material, simple o compuesta, que es sensible o consciente del placer o del dolor, capaz de felicidad o de desgracia, y que, por tanto, se refiere a sí misma, hasta donde se extienden los límites de su conciencia. De esta manera, cualquiera puede advertir que, mientras esté bajo esa toma de conciencia, el dedo meñique forma parte de sí mismo en igual grado que aquello que lo sea más. Pero si hay una separación de este dedo, y si pudiera ocurrir que la conciencia del sí mismo acompañara al dedo y abandonara al resto del cuerpo, entonces sería evidente que ese dedo sería la misma persona, y el sí mismo ya no tendría nada en común con el resto del cuerpo. Y así como en este caso lo que constituye la misma persona y ese sí mismo inseparable de ella es ese tener conciencia que acompaña a la sustancia, cuando una parte de ella ha sido separada de la otra parte, así también sucede en lo que se refiere a las sustancias remotas en el tiempo. Aquello a lo que se puede unir ese tener conciencia de esta cosa pensante que está presente hace la misma persona, y es una misma con ella, y no con ninguna otra, y se atribuye a sí mismo, y a las propias acciones, de esta cosa las tiene por suyas, hasta donde puede ser consciente, y no más allá, como cada uno que reflexione sobre ello puede advertir. Las personas y no las sustancias son los sujetos de las recompensas y de los castigos en esta identidad personales en lo que están fundados el derecho y la justicia del premio y del castigo, ya que la felicidad y la desgracia constituyen aquello por lo que cada uno se preocupa por sí mismo, sin que le importe lo que le pueda suceder a cualquier sustancia que no vaya unida, o esté afectada, por esa toma de conciencia. ¿Por qué, como se evidencia en el ejemplo que acabo de exponer, si el tener conciencia acompaña al dedo meñique que ha sido separado del cuerpo, el mismo sí mismo sería aquel que antes se preocupaba por todo el cuerpo, en cuanto que formaba parte de un sí mismo, cuyas acciones de antes tiene ahora que reconocer como suyas. Con todo, si el mismo cuerpo siguiera viviendo, e inmediatamente después de la separación del dedo meñique tuviera su propia forma de tener conciencia que fuera ajena al conocimiento del dedo meñique, entonces el sí mismo que acompañó al dedo meñique no se ocuparía en absoluto del resto del cuerpo como parte suya, y no reconocería como suyas ninguna de sus acciones ni podrían serle imputadas. Lo que muestra qué es en lo que consiste la identidad esto puede mostrarnos en qué es en lo que consiste la identidad personal, no en la identidad de las sustancias, sino, como ya he dicho, en la identidad del tener conciencia, por lo que si Sócrates, y el actual alcalde de Keindorows, coinciden en esa misma identidad, son la misma persona, pero si el mismo Sócrates, despierto y dormido, no participa de la misma conciencia, Sócrates despierto y dormido no son la misma persona. Y castigar al Sócrates despierto por lo que pensó dormido, y de lo cual. Sócrates despierto nunca tuvo conciencia, no sería más justo que castigar a un hombre por lo que había hecho su hermano gemelo, si acerca de lo cual aquel no hubiera tenido conocimiento, y sólo porque en su apariencia exterior se asemejaran tanto que no se les pudiera distinguir, caso que muchas veces ha sucedido con los gemelos. El olvido absoluto separa lo que se ha olvidado de la persona, pero no del hombre. Sin embargo, puede ocurrir que surja una objeción. Así, pongamos que pierda totalmente la memoria de algunas partes de mi vida, más allá de la posibilidad de recobrarla, de forma que nunca pueda ser consciente de esos actos. Sin embargo, no soy yo la misma persona que realizó tales acciones, o que tuvo esos pensamientos, de los que alguna vez tuve conciencia, pero que ahora he olvidado. A lo que contesto que aquí se debe advertir a que es a lo que se aplica la palabra, yo, o sea, que en este caso solamente designa al hombre. Y como el mismo hombre que se supone es la misma persona, fácilmente se debe suponer aquí que significa también la misma persona. Pero si es posible que un mismo hombre tenga distintas conciencias incomunicables, en momentos diferentes, no existe duda de que un mismo hombre sería diferentes personas en distintos momentos, lo cual podemos ver que es el sentimiento de la humanidad, como se ha expresado en sus declaraciones más solemnes, ya que las leyes humanas no castigan al loco por las acciones del cuerdo, ni al cuerdo por las del loco, por lo que se evidencia que tienen a ambos por dos personas diferentes, lo que, de alguna manera, se ve también en algunas de nuestras maneras de hablar, cuando decimos que alguien no está en sí mismo, o que está fuera de él mismo, frases que indican, para quienes las emplean, o para quienes las usaron por vez primera, que el sí mismo había sufrido un cambio y que lo que constituye el sí mismo de esa persona no estaba más en ese hombre. Diferencia entre la identidad del hombre y la de la persona. Sin embargo, no es fácil concebir que Sócrates, que es el mismo hombre individual, pueda ser dos personas. Para ayudarnos un poco en esto debemos tener en cuenta qué es lo que entendemos por Sócrates, o por el mismo hombre individual. Primero, tiene que ser la misma sustancia individual, o inmaterial, o pensante, en resumen, la misma alma numéricamente, y ninguna otra cosa. Segundo, el mismo animal, sin ninguna consideración de su alma inmaterial. Tercero, el mismo espíritu inmaterial, unido al mismo animal. Ahora bien, eríjase de estas suposiciones la que se desee, y resultará imposible hacer consistir la identidad personal en cualquier otra cosa que no sea el tener conciencia, ni llevarla más allá de ello. Porque, según mi primera suposición, se tiene que admitir como posible que un hombre nacido de mujeres diferentes y en tiempos distintos es el mismo hombre. Una manera de hablar que no se puede admitir, sin reconocer la posibilidad de que un mismo hombre sea dos personas distintas, tan diferentes como dos hombres cualesquiera que hayan vivido épocas distintas, sin conocimiento de los pensamientos, el uno del otro. La segunda y la tercera suposición, Sócrates, en esta vida y después de ella, no puede ser de ninguna manera el mismo hombre, a no ser por un mismo tener conciencia. Y así, haciendo consistir la identidad humana en la misma cosa en la que situamos la identidad personal, no existirá ninguna dificultad en admitir que el mismo hombre sea la misma persona. Pero, en este caso, quienes sitúan la identidad humana solamente en el tener conciencia, y en ninguna otra cosa, tendrán que considerar de qué forma pueden hacer que Sócrates niño sea el mismo hombre que Sócrates después de su resurrección. Pero sea lo que fuere aquello que, según algunos, constituye un hombre, y, por consiguiente, al mismo, hombre individual, en lo que muy pocos estarán de acuerdo, lo cierto es que la identidad personal no se puede poner en ninguna cosa que no sea en el tener conciencia que es lo único que hace eso que llamamos el sí mismo sin encontrarnos envueltos en gran número de absurdos. Pero si no es la misma persona un hombre ebrio que cuando está sobrio, ¿por qué se le castiga por un delito que cometió cuando estaba ebrio, aunque después no sea consciente de ello? ¿Por qué realmente es tanto la misma persona como un hombre que camina y hace varias cosas estando dormido el cual es responsable de los delitos que haya cometido? Las leyes humanas castigan a ambos de acuerdo con una justicia que coincide con la manera de entender el conocimiento, pues, en estos casos, las leyes no pueden distinguir con certeza qué es lo real y qué es lo simulado, de manera que la ignorancia del borracho o del dormido no se admiten como atenuantes. ¿Por qué, aunque es verdad que el castigo va unido a la personalidad y la personalidad al ser consciente, y que tal vez el ebrio no tiene conciencia de lo que hizo, sin embargo, los jueces humanos lo castigan justamente, porque el hecho se prueba en su contra, mientras que la falta de conciencia no se puede probar por parte del acusado. Sin embargo, en el gran día en que se harán patentes los secretos de todos los corazones, tal vez sea razonable imaginar que a nadie se le hará responsable de algo que desconocía totalmente, sino que recibirá su sentencia, según lo acuse o le excuse el que tuviera conciencia. El tener conciencia sólo une las existencias separadas en una persona ninguna otra cosa que no sea tener conciencia puede unir existencias separadas en la misma persona, ya que la identidad de las sustancias no puede hacerlo. Porque cualquiera que sea la sustancia, o esté formada de cualquier forma, no habiendo conciencia, no hay persona, por lo que tanto puede ser un cadáver una persona, como una sustancia pueda ser yo sin tener conciencia. Si pudiéramos imaginar dos conciencias incomunicadas actuando en un mismo cuerpo, la una durante el día, la otra durante la noche, y si pudiéramos suponer, por otra parte, una misma sustancia que actuara a intervalos en dos cuerpos diferentes, entonces preguntaría lo siguiente, no sería, en el primer caso, el hombre de día y el hombre de noche, dos personas tan distintas como Sócrates y Platón, y, en el segundo caso, no habría solamente una persona, en dos cuerpos distintos, al igual que un hombre es el mismo cuando se viste con dos trajes distintos. No viene al caso en este momento decir que esa misma conciencia y ese tener dos conciencias distintas, a que se refieren los ejemplos anteriores, responden a una misma o a distintas sustancias inmateriales que acompañaban la conciencia en aquellos cuerpos, lo cual, con independencia de que sea o no cierto, deja inalterable la cuestión, pues parece evidente que la identidad personal seguiría determinada por ese tener conciencia, al margen de que estuviera o no unido a una sustancia individual inmaterial. Pues admitiendo que necesariamente se deba suponer que la sustancia pensante en el hombre es inmaterial, resulta evidente que ese ser pensante inmaterial puede algunas veces separarse de su tener conciencia del pasado para recobrarlo más tarde, según se muestre en el olvido que con frecuencia tienen los hombres de sus acciones pasadas, y a menudo la mente recobra la memoria de un acto de conciencia pasado que había perdido durante veinte años, y si estos intervalos del recuerdo y del olvido se sucedieran regularmente durante el día y durante la noche y tuviéramos entonces dos personas con el mismo espíritu inmaterial, del mismo modo que, en uno de los ejemplos anteriores, tendríamos dos personas con el mismo cuerpo. De manera que el sí mismo no está determinado por la identidad o por la diversidad de la sustancia, de lo cual no se puede estar seguro, sino únicamente por la identidad del tener conciencia. Tampoco la sustancia con la cual el tener conciencia puede estar unida, además, el sí mismo puede concebir que la sustancia de que está hecho actualmente haya existido antes, unida en el mismo ser consciente. Pero si se separa ese tener conciencia y esa sustancia, ya no será más el sí mismo, ni formará parte de él, de lo que lo forma cualquier otra sustancia, como se evidencia en el ejemplo que antes hemos puesto de un miembro separado del cuerpo al que pertenecía, de cuyo calor o frío, o demás afecciones, al no tener conciencia, ese miembro no pertenecerá más al sí mismo de un hombre, lo que lo hace cualquier otra materia del universo. Será igual que cualquier sustancia inmaterial que esté vacía de ese tener conciencia por el que yo soy yo mismo para mí mismo, porque si hay cualquier parte de su existencia que yo no puedo unir por el recuerdo a ese tener conciencia presente, por el que ahora yo soy yo mismo, en esa parte de su existencia no seré más yo mismo de lo que cualquier otro ser inmaterial lo es. Porque sea lo que fuete lo que cualquier sustancia haya hecho o pensando, que yo pueda recordar y que no pueda, por una toma de conciencia, conseguir que sea mi propio pensamiento y acción, no me pertenecerá, aunque sea una parte mía la que la pensó o la que lo hizo, que si la hubiera pensando o hecho cualquier otro ser inmaterial inexistente en cualquier parte. El tener conciencia une las sustancias, materiales o espirituales, con la misma personalidad estoy de acuerdo con que la opinión más probable es que ese tener conciencia va anejo y afecta a una sustancia individual inmaterial. Pero, dejando que los hombres resuelvan esto según las hipótesis que prefieran, este ser inteligente, sensible tanto a la felicidad como a la desgracia, tiene que admitir que hay algo que es su sí mismo, algo por lo que se preocupa y que quiere que alcance la felicidad, que ese sí mismo ha existido en una duración continuada por más de un instante y que, por ello, puede que exista, como lo ha hecho, durante los meses y años duros, sin que se puedan establecer los límites exactos de su duración. Y que, por ese mismo tener conciencia, puede ser el mismo sí mismo continuado en el futuro. Y de esta manera, por ese tener conciencia, descubre a su sí mismo como el mismo sí mismo que realizó tal o cual acto hace varios años y por el cual él ha llegado a ser feliz o desgraciado. En toda esta explicación del sí mismo no se considera a la misma sustancia numérica como la que forma el sí mismo, sino a un mismo y continuado tener conciencia, al que distintas sustancias pudieron estar unidas y después separadas, las cuales, mientras se mantenían en esta unión vital con aquel tener conciencia, y en las que éste entonces residía, formaron parte de ese mismo sí mismo. De esta manera, cualquier parte de nuestros cuerpos que esté vitalmente unida a aquello que es consciente en nosotros, forma parte de nosotros mismos, pero después de una separación de esa unión vital por la que se comunica ese tener conciencia aquello que hace un momento era parte de nosotros mismos deja de serlo, lo mismo que no es una parte mía la parte del sí mismo de otro hombre, y no resulta imposible que en poco tiempo aquella parte pueda convertirse en una parte real de otra persona, de tal manera que tenemos una misma sustancia numérica formando parte de dos personas distintas, y una misma persona que se mantiene dentro del cambio de varias sustancias, si pudiéramos suponer cualquier espíritu totalmente privado del recuerdo o de la conciencia de sus acciones pasadas, lo mismo que encontramos que nuestra mente siempre lo está respecto a gran parte de nuestras acciones anteriores, y algunas veces respecto a todas. Entonces la unión o la separación de unas sustancias semejantes espirituales no provocaría más cambios de identidad personal que lo que lo hace la unión o separación de cualquier partícula de materia. Cualquier sustancia virtualmente unida al ser presente pensante es una parte de ese mismo sí mismo que ahora es, y cualquier cosa unida a él por un tener conciencia de sus acciones anteriores, también forma parte del sí mismo, que es el mismo entonces y ahora. El término persona es forense tomo el término persona como el nombre para este sí mismo. De donde quiera que un hombre haya aquello que él llama sí mismo, ahí pienso que otro puede decir que se trata de la misma persona. Es un término forense, que imputa las acciones y su mérito, así pues, pertenece únicamente a agentes inteligentes que son capaces de una ley y de ser felices y desgraciados. Esta personalidad no se extiende ella misma más allá de la existencia presente hacia lo pasado, a no ser por su tener conciencia, que es por lo que preocupa y se responsabiliza de sus acciones anteriores, reconociéndola e imputándoselas a sí misma con el mismo fundamento y las mismas razones con que lo hace con respecto a las acciones presentes. Todo lo cual está fundado en lo que se refiere a la felicidad, al inevitable concomitante de tener conciencia, pues aquello que es consciente del placer y del dolor, quiere que ese sí mismo, que tiene conciencia, sea feliz, de manera que cualquier acción pasada que no puede reconciliar o apropiar por la conciencia a ese presente sí mismo, no puede ser más motivo de su preocupación que lo que lo pudiera ser si esas acciones no se hubieran realizado jamás, de tal, manera que si recibiera placer o dolor, es decir, premio o castigo por semejantes actos, sería lo mismo que si fuese feliz o desgraciado en su primer ser, sin que él se hubiera hecho digno de ello. Pues suponiendo que un hombre fuese castigado ahora por lo que hubiese hecho en otra vida, pero de lo que no se le podía atribuir ninguna conciencia, ¿qué diferencia habría entre semejante castigo y el que le hubieran creado desgraciado? Y por esto, según nos dice el apóstol, en el gran día en que cada uno reciba su merecido, será según sus hechos y los secretos de todos los corazones se abrirán. La sentencia será justificada por la conciencia que todas las personas tendrán de que ellas mismas, sea cual fuere el cuerpo en el que aparezcan, o la sustancia a que se adhiera esa conciencia, son las mismas que cometieron estas acciones, y dignas del castigo que se les marque. El que estas suposiciones nos parezcan extrañas es disculpable por nuestra ignorancia. Imagino que, al tratar este tema, he formulado unas suposiciones que parecerán extrañas a mis lectores que posiblemente lo sean en sí mismas. Sin embargo, pienso que esto es disculpable en vista de la ignorancia en que estamos sobre la naturaleza de esa cosa pensante que está en nosotros, y que contemplamos como nosotros mismos. Si supiéramos lo que es o cómo está unida a un cierto sistema de espíritus animales fugaces, o bien, si puede o no puede realizar sus operaciones de pensamiento o recuerdo fuera de un cuerpo organizado como los nuestros, y si Dios ha querido establecer que tales espíritus no vayan unidos más sino a un cuerpo semejante, de manera que su memoria depende de la constitución correcta de los órganos de su cuerpo, si supiéramos todo eso, digo, entonces podríamos ver el absurdo de algunas de las suposiciones que he formulado. Pero tomando el alma del hombre según la oscuridad que suele haber sobre estos asuntos, como lo hacemos ahora, por una sustancia inmaterial independiente de toda materia e igualmente indiferente a toda ella, no puede haber ningún absurdo en cuanto a la naturaleza de las cosas, y puede ser absurda la suposición de que la misma alma está unida a diferentes cuerpos en distintos momentos, formando con ellos un solo hombre durante ese tiempo, de la misma manera que suponemos que una parte que fue. Ayer del cuerpo de una oveja pueda ser mañana una parte del cuerpo de un hombre, y que esa unión forme una parte vital del mismo meliveo, lo mismo que lo hizo de un carnero. La dificultad viene del uso de los nombres para concluir, cualquier sustancia que comience a existir, necesariamente debe ser la misma durante su existencia, en toda composición de sustancias que comience a existir, mientras dure la unión de esas sustancias, la composición debe ser la misma, y cualquier modo que comience a existir durante su existencia, es el mismo, de manera que la composición de diferentes sustancias y distintos modos sigue la misma regla. De aquí se advertirá que la dificultad u oscuridad que ha habido en este asunto proviene más del uso equivocado de los nombres que de la oscuridad de las cosas mismas. ¿Por qué, cualquiera que sea lo que constituye la idea específica a la que se aplica un nombre, si se mantiene firmemente la idea de que se trata, la distinción de cualquier cosa entre lo mismo y lo diverso no será difícil de concebir, y no podrá surgir duda de ello? En la continuidad que hemos hecho de nuestra idea compleja de hombre se basa la identidad del hombre porque suponiendo que un espíritu racional es lo que constituye la idea de un hombre, será fácil saber que es el mismo hombre, es decir, el mismo espíritu, bien separado de un cuerpo, bien dentro del cuerpo. Y suponiendo que lo que constituye un hombre es un espíritu racional unido vitalmente al cuerpo con una ciega conformación de partes, el hombre será el mismo mientras ese espíritu racional permanezca así unido, con esa conformación vital de partes, aunque continuando en un cuerpo de partículas fugaces sucesivas. Pero si para alguien la idea de un hombre no es sino la unión vital de partes con una cierta forma exterior, en tanto esa unión vital y esa forma exterior permanezcan en una composición que no sea de otro modo el mismo, sino por la sucesión continuada de partículas fugaces, será el mismo hombre. ¿Por qué, cualquiera que sea la composición a partir de la que se forma la idea compleja, siempre que la existencia la haga una cosa particular bajo cualquier denominación, la misma existencia continuada la mantendrá en el individuo mismo bajo la misma denominación? Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 28 de Otras Relaciones. Ideas de relaciones proporcionales además de las ocasiones antes mencionadas de tiempo, lugar y casualidad para comparar o relacionar las cosas, unas con respecto a las otras, existen, como ya he dicho, infinitas otras, alguna de las cuales voy a mencionar. Primero, aquella idea simple que, siendo capaz de partes o de grados, proporciona una ocasión para comparar los sujetos en que se encuentre, los unos con los otros, con respecto a esa idea, simple, por ejemplo, más blanco, más dulce, igual, mayor, etc. Estas relaciones, que dependen de la igualdad y del exceso de la misma idea simple, en distintos sujetos, pueden ser llamadas, si así se desea, proporcionales, y que estas relaciones solamente se refieren a esas ideas simples que recibimos de la sensación y de la reflexión, es cosa tan evidente que no se necesita decir nada para evidenciarlo. Relación natural II, otra ocasión de comparar las cosas, o de considerar una cosa de manera que esa relación incluya alguna otra cosa, es la que ofrece la circunstancia de origen o inicio de las cosas, el cual inicio, no habiéndose cambiado más tarde, hace que la relación que de él depende sea tan duradera como el sujeto al que pertenece. Por ejemplo, padre e hijo, hermanos, primos hermanos, etc., cuya relación se establece a partir de una unidad de sangre de la que ellos son partícipes en distintos grados, también, compatriotas, es decir, aquellos que nacieron en el mismo país o territorio reciben la denominación de relaciones naturales, en este sentido, podemos observar que la humanidad ha adaptado sus nociones y sus términos al uso de la vida común, y no a la verdad y al alcance de las cosas. Porque es cierto que, en realidad, la relación entre el que engendra y el que es engendrado es la misma entre las distintas razas de los animales que entre los hombres. Sin embargo, pocas veces se afirma que tal o cual toro es el abuelo de este o aquel novillo, o que dos palomos son primos hermanos. Y es muy conveniente que tales relaciones se observen y se señalen con nombres cuando hacen referencia a los humanos, ya que existen infinidad de ocasiones, tanto en los asuntos legales como en los de otro tipo en que se mencionan y se diferencian los hombres a partir de esa clase de relaciones, de lo que también se originan obligaciones en los distintos pleitos entre los hombres. En cambio, en los brutos, como los hombres no tienen motivos o los tienen muy escasos para poder observar esas relaciones, no han juzgado conveniente dotarlos de nombres que les distingan y particularicen. Esto, por decirlo de pasada, es lo que arroja alguna luz sobre el problema de las diferentes etapas y el desarrollo de las lenguas, las cuales, estando únicamente adaptadas a las necesidades de la comunicación, responden sólo a las nociones que tienen los hombres y al intercambio de pensamientos habituales entre ellos, pero no a la realidad y al alcance de las cosas, ni a los distintos respectos que se suelen encontrar entre ellos, así como tampoco a las diferentes consideraciones abstractas. ¿Qué sobre ellas se formulan? Cuando se ha carecido de nociones filosóficas, se puede observar que no existen términos para expresaras, y no debe de extrañar que los hombres no hayan forjado términos para aquellas cosas sobre las que no han encontrado ocasión de discutir. De aquí resulta fácil imaginar el por qué, en algunos países, se carece hasta de nombres para designar al caballo, y que, en otros, en los que se preocupan esmeradamente del linaje propio de los caballos, no solamente tienen nombres para los caballos particulares, sino también para designar sus diversas relaciones de parentesco entre sí. Ideas de relaciones instituidas o voluntarias en tercer lugar, algunas veces el fundamento para considerar las cosas, refiriéndolas las unas a las otras, es algún acto por el que alguien llega a algún derecho normal, a un apotestado a una obligación. De esta manera, ocurre que un general es el hombre que tiene el poder de mandar a un ejército, y que un ejército, mandado por un general, es una reunión de hombres armados que están obligados a obedecer a un solo hombre. Un ciudadano, o burgués, es aquel que tiene el derecho de gozar de ciertos privilegios en este o en aquel lugar. A esta clase de relaciones, que dependen del acuerdo de la sociedad o de los deseos de los hombres, las llamo instituidas o voluntarias, y se las puede distinguir de las relaciones naturales en que son, en su mayor parte, si no en su totalidad, posibles de alterar de alguna manera, inseparables de la persona a la que han pertenecido en algún momento, aunque ninguna de las sustancias que se relacionan de esta manera llegue a ser destruida. Ahora bien, aunque todas éstas sean recíprocas, al igual que las demás, y contengan así una referencia de dos cosas la una con respecto a la otra, sin embargo, como puede acontecer que una de estas dos cosas carece de un nombre para designar a esta referencia, suele pasar desapercibida para los hombres, por lo que la relación normalmente es ignorada. Por ejemplo, la relación entre patrón y cliente es fácilmente advertida, pero los términos de alguacil o de dictador no son fácilmente conocidos en una primera audición, desde el momento en que no hay un nombre para designar a aquellos que se encuentran bajo el mandato del dictador o del alguacil, término que exprese la relación que existe entre el uno y el otro, aunque es seguro que ambos tienen un poder sobre los demás, y de esta manera tienen una relación con ellos, al igual que la que existe entre el patrón y su cliente, o entre el general y su ejército. Ideas de relaciones morales en cuarto lugar, existe otra clase de relaciones que es la conformidad o disconformidad entre las acciones voluntarias de los hombres y la norma respectiva, por las cuales ellos son juzgados. Creo que esta relación puede denominarse relación moral, en tanto en cuanto califica nuestros actos morales y pienso que debe ser examinada con detenimiento, ya que no existe ninguna otra parte del conocimiento sobre la que debamos poner tanto cuidado para llegar a ideas precisas y evitar, hasta donde podamos, la oscuridad y la confusión. Cuando las acciones humanas, con sus diversos fines, objetos, maneras y circunstancias, quedan forjadas en ideas distintas y complejas, son, según ya he demostrado, otros tantos modos mixtos, la mayor parte de los cuales tienen nombres adosados a ellos. De esta manera, suponiendo que la gratitud sea una disposición de reconocer y de devolver rápidamente los favores y bienes recibidos, y que la poligamia consista en tener más de una mujer al tiempo, cuando forjamos estas nociones en nuestras mentes tenemos allí otras tantas ideas determinadas de modos mixtos. Pero eso no es todo lo que concierne a nuestras acciones, no es suficiente con tener ideas determinadas sobre ellas, y saber qué nombres corresponden a tales o cuáles combinaciones de ideas. Tenemos un interés mayor y que alcanza más allá de esto, y que consiste en saber si estas acciones son moralmente buenas o malas. El bien y el mal moral El bien y el mal moral, como ya hemos mostrado libro, Cap, epígrafe, y Cap, epígrafe no son sino el placer o el dolor, o aquello que nos procura el placer o el dolor. El bien y el mal, morales, entonces, son solamente la conformidad o disconformidad entre las acciones voluntarias y alguna ley, por las cuales llegamos al bien o al mal a través de la voluntad y el poder de un legislador, y ese bien y ese mal, es decir, el placer y el dolor que acompaña al cumplimiento o a la violación de esa ley, es lo que denominamos recompensa y castigo. Reglas morales Veo que existen dos clases de esas reglas morales o leyes a las que los hombres refieren generalmente sus acciones, y por las que juzgan el acierto o la escasez de las mismas, reglas o leyes que tienen sus diferentes penalidades, es decir, sus premios o sus castigos. Porque cómo resultaría totalmente inútil intentar imaginar una regla impuesta a las acciones libres de los hombres, sin que llevara anexada algún bien o algún mal para determinar sus voluntades, resulta necesario suponer, al imaginar que existe una ley, alguna recompensa o castigo que vaya anexado a esa ley. Sería baldío que un ser inteligente estableciera una regla para los actos de otro, y no pudiera al mismo tiempo recompensar la observación de esa regla, o castigar a quien la infringiera, respectivamente, con un bien o con un mal procedentes de manera natural de la misma acción, porque aquello que naturalmente es la conveniencia o inconveniencia opera por sí solo, sin una ley. Esto, si no me equivoco, es la verdadera naturaleza de la ley más propiamente dicha. Leyes las leyes a las que los hombres generalmente hacen referir sus acciones, para juzgar sobre su rectitud o torpeza, me parece que son estas tres, la ley divina, la ley civil, la ley de opinión o de reputación, si se me permite denominarla así. Por la relación que guardan las acciones con la primera, los hombres juzgan si son pecados o deberes, por la que guardan con la segunda, si son criminales o inocentes, y por la que mantienen con la tercera, si son virtudes o vicios. La ley divina es la medida del pecado y del deber primero. Por la ley divina entiendo la ley que Dios ha establecido para las acciones de los hombres, sea esta promulgada por la luz de la naturaleza o por la luz de la revelación. Pienso que no existirá nadie tan estúpido que niegue que Dios ha decretado unas reglas por las que los hombres deben gobernarse. Él tiene el derecho de hacerlo, desde el momento en que nosotros somos sus criaturas, y tiene bondad y sabiduría para dirigir nuestras acciones hacia aquello que mejor nos conviene, y el poder para hacer efectiva su ley por medio de premios y castigos de un peso infinito, en la otra vida, porque nadie puede sacarnos de sus manos. Esta es la única piedra de toque de nuestra rectitud moral. Y comparando sus acciones con esta ley divina es cómo los hombres llegan a juzgar sobre el mayor bien moral o el mal moral supremo que pueden encerrar unos actos, es decir, cómo pueden juzgar si, en lo que se refiere a deberes o a pecados, pueden llegar a que el Todopoderoso les haga partícipes de la felicidad o de la desgracia. La ley civil es la media de los crímenes y de la inocencia. En segundo lugar, la ley civil, que es la norma establecida por la comunidad para las acciones de los que pertenecen a ella, es otra regla por la que los hombres juzgan sus acciones, estableciendo si son o no acciones criminales. Esta es una ley que nadie descuida, sus recompensas y castigos que la avalan están a mano, y guardan proporción con el poder de quien la promulga, es decir, con la fuerza que tiene la comunidad para defender sus vidas, las libertades y los bienes de aquellos que viven de acuerdo con sus leyes y que tienen el poder de privar de la vida, de la libertad y de los bienes a quienes las violen, este es el castigo de quienes atentan contra esta ley. La ley filosófica es la medida de la virtud-vicio en tercer lugar, la ley de la opinión o la reputación. La virtud y el vicio se suponen que son nombres que significan acciones buenas o malas por naturaleza, y en la medida en que así se apliquen estos nombres coinciden con la ley divina, más arriba mencionada. Sin embargo, sean cuáles fueren las pretensiones que sobre esto haya, lo que podemos observar es que estos nombres de virtud o de vicio, en los casos concretos de su aplicación entre las diversas naciones y sociedades, de los hombres de todo el mundo, se atribuye constantemente sólo a aquellas acciones que, dependiendo de cada país o sociedad, tienen una reputación o un descrédito. No debemos pensar que sea extraño que los hombres, en todas partes, den el nombre de virtud a aquellas acciones que entre ellos se estiman dignas de alabanza y que denominen vicio a otras que tienen por censurables, ya que, de lo contrario, se condenarían a sí mismos al estimar por bueno lo que no admiten como recomendable, y al considerar malo, lo que dejan pasar sin ninguna censura. De esta manera, entonces, de la medida de lo que en todo lugar se denomina virtud o vicio, sea esta aprobación o censura, alabanza o crítica, que por un acuerdo tácito y secreto se establece entre las distintas sociedades, tribus y conjuntos de los hombres, en todo el mundo, y en virtud de lo cual varias acciones llegan a merecer el crédito o la crítica entre ellos, según los juicios, máximas o modas de cada lugar. ¿Por qué, aunque los hombres que se reúnen en sociedades políticas hayan renunciado a favor de la comunidad al empleo de todas sus fuerzas, de manera que no puedan usar de ellas contra otro ciudadano? Más allá de lo que la ley del país establece, sin embargo, todavía tienen el poder de pensar bien o mal, de aprobar o desaprobar los actos de aquellos entre quienes viven o con quienes tienen relaciones, aprobación o desaprobación por las cuales se establece entre ellos lo que denominan virtud o vicio. La medida que los hombres comúnmente aplican para determinar lo que ellos llaman virtud o vicio cuál es esta medida común de la virtud y del vicio es algo que se podrá mostrar a cualquiera que considere que, aunque lo que pasa por ser vicio en un país se tenga en otro por virtud o, por lo menos, como no vicio, en todas partes la virtud y la alabanza, el vicio y la reprobación, siempre van unidos. En todo lugar, la virtud es algo que se considera digno de alabanza, por lo que solamente aquello que tiene esas características recibe el nombre de virtud. Es más, virtud y alabanza van unidas tan estrechamente que a menudo se les da el mismo nombre. Virgilio dice, sant sua praemia laudi, y, en el mismo sentido, Cicerón afirma, ni la vet natura praestantibus quam laudem, quam dignitatem, quam deius, añadiendo a continuación que todos los nombres significan la misma cosa. Este es el lenguaje de los filósofos gentiles, que supieron bien en qué consistían sus nociones sobre la virtud y el vicio, y aun cuando los distintos temperamentos, la educación, las modas, las máximas y los intereses de las diferentes clases de hombres fueron, tal vez, las causas de que lo que en un sitio se tenía como motivo de alabanza, en otro fuera digno de censura, y que, de esta manera, virtudes y vicios se mudaran en las distintas sociedades, sin embargo, en cuanto a lo más importante. Fueron las mismas en las distintas partes del mundo. Porque como lo más lógico es que cada uno otorgue su estimación y su opinión positiva a aquello en lo que encuentra un provecho propio, y que desapruebe y recrimine lo contrario, no debe extrañar que la estimación y el descrédito, la virtud y el vicio, correspondan en gran medida y en todas partes a la regla invariable del bien y del mal establecidas por la ley de Dios, no habiendo nada que asegure de manera tan visible y directa y que adelante el bien general de la humanidad en este mundo. Como la obediencia a las leyes que Dios nos ha impuesto, y no existiendo nada que provoque tantos males y tanta confusión como la inobservancia de esas leyes. Por esto es por lo que, a no ser que los hombres hubieran renunciado totalmente al sentido común, a la razón y a su propio interés, al que se muestran tan apegados, no se pudieron equivocar a la hora de otorgar su aprobación o su crítica hacia el lado correcto. Es más, hasta aquellos hombres que mantenían una conducta contraria a aquellas leyes no pudieron sino dar su aprobación a la parte positiva, pues muy pocos son los que llegan a un grado tal de depravación que no condenen, al menos, en los demás unas faltas que ellos mismos cometen. Y esta es la razón por la que incluso dentro de la corrupción de las costumbres, los verdaderos límites de la ley de la naturaleza, que debe ser la regla de la virtud y del vicio, se mantuvieron inalterables, de manera que hasta las prédicas de los maestros más inspirados no han temido referirse a la reputación común, todo lo que es amable, todo lo que es del buen nombre, si existe alguna virtud, si existe alguna alabanza, es en lo que hay que pensar, Filipicas, Cap. 4, S. Lo que da fuerza a esa ley es la alabanza y el descrédito si alguien ha pensando que he olvidado mi propia noción acerca de la ley, cuando afirmo que la ley por la que los hombres juzgan la virtud y el vicio no es otra que el consentimiento de los hombres particulares desprovistos de la autoridad para hacer leyes, y desprovistos especialmente de lo que tan necesario y esencial resulta para toda ley, es decir, del poder de hacerla efectiva, creo poder decirle que quien imagine que la alabanza y la censura no son motivos suficientes para hacer que los hombres se mantengan dentro de las opiniones y las reglas establecidas para todos los que con ellos conviven, no parece tener muchos conocimientos sobre la naturaleza o la historia de los hombres, pues entre ellos se puede encontrar que, en una gran mayoría, se gobiernan fundamentalmente, sino exclusivamente, por esa ley establecida en ese momento, de tal manera que hacen aquello que les proporcione una buena reputación entre sus compañeros. Sin tener demasiado en cuenta las leyes de Dios o de los magistrados. En lo que se refiere a las penas que acompañan la violación de las leyes divinas, algunos, tal vez la gran mayoría, pocas veces reflexionan con seriedad sobre ellas, y, entre los que no las olvidan, muchos, a la par que infringen la ley, mantienen la idea de una reconciliación futura y de un enmendarse en su falta. En lo que a los castigos se refiere, y que se imponen por la violación de las leyes del Estado, a menudo se consultan a sí mismos con la esperanza de quedar impunes. Pero nadie puede evitar el castigo de la censura y del desagrado que inevitablemente se impone a aquel que va contra las modas y las opiniones de su sociedad, entre la que desea ganar reputación. Ni existe uno solo, entre diez mil, lo suficientemente duro e insensible para soportar el desagrado continuo y la condena social de sus propios compañeros. Muy extraña e insólitamente tiene que estar formado aquel que se contente con vivir en un descrédito constante y en la desgracia de su sociedad particular. Algunos hombres han buscado la soledad y muchos son los que han logrado llegar a estar a gusto con ella, pero no existe nadie que conservando la menor característica o sentimiento hacia lo humano pueda vivir en sociedad constantemente despreciado y desacreditado a los ojos de sus familiares y de las personas con las que tiene un trato social. Esta es una carga demasiado gravosa para la capacidad humana y tendrá que ser absurdamente contradictorio quien derive su placer de la compañía de sus semejantes y sea, a la vez, insensible al desprecio y al descrédito de esas mismas personas. Estas tres leyes son las reglas morales del bien y del mal. Estas tres leyes son, por tanto, primero, la ley de Dios, segundo, la ley de las sociedades políticas, la ley de la moda o de la censura privada, y son aquellas con las que los hombres comparan sus acciones, y es por la conformidad que esos actos guarden respecto a una de esas leyes por la que extraen la medida cuando juzgan sobre su rectitud moral y cuando denominan a sus acciones buenas o malas. La moralidad es la relación de las acciones voluntarias con estas reglas y la regla a la que referimos nuestros actos voluntarios, como piedra de toque por la que los examinamos y por la que juzgamos sobre su bondad y le damos el nombre correspondiente, nombre que. Es como el signo de valor que le concedemos, si esa regla, digo, la tomamos de las modas y de las costumbres del país, o de la voluntad del legislador, la mente puede juzgar con facilidad la relación que mantiene un acto con esa regla, y si ese acto se conforma o no con ella, extrayendo la noción del bien y del mal morales, que no son sino conformidad o disconformidad que cualquier acto guarda con dicha regla, de lo que, en consecuencia, se la llama frecuentemente rectitud moral. Ahora bien, como esta regla no es sino un conjunto de diversas ideas simples, la conformidad con ella no es sino ordenar el acto de manera que las ideas simples que le pertenecen correspondan a las que la ley requiere. De esta manera es como vemos que los seres morales y las nociones de esta clase tienen su base y su fin en aquellas ideas simples que hemos recibido a partir de la sensación y de la reflexión. Por ejemplo, consideremos la idea compleja significada por la palabra asesinato, cuando la hayamos examinado en todos sus particulares, encontraremos que no es sino la unión de un conjunto de ideas simples derivadas de la sensación o de la reflexión, es decir, primero, de la reflexión sobre las operaciones sobre nuestra propia mente tenemos las ideas de volición, de consideración, de intento premeditado, de malicia o de desear que a otro le ocurra un mal, también tenemos las ideas de vida, o de percepción y automoción. Segundo, extraemos de la sensación un conjunto de aquellas ideas simples y sensibles que se encuentran en un hombre, y de algún acto por el que ponemos fin a la percepción y al movimiento de un hombre, ideas todas que quedan comprendidas en la palabra asesinato. Esta colección de ideas simples, según las encuentre conformes o no a la estimación del país en que he sido criado, y de acuerdo con la opinión laudatorio o crítica de la mayoría de los hombres que vivan en él, harán que denomine ese acto virtuoso o vicioso. Pero si tengo como regla de comparación la voluntad de un legislador supremo e invisible, entonces, desde el momento en que he partido de que se trataba de un acto ordenado o prohibido por Dios, lo denominaré bueno o malo, pecado o realización de un deber, y si lo comparo con la ley civil, es decir, con la regla impuesta por el legislador de un país, lo denominaré legal o ilegal, crimen o no crimen. De manera que de donde quiera que tenemos la regla de las acciones morales, o sean cuáles fueren los patrones que utilicemos para forjar en la mente las ideas de las virtudes o de los vicios, éstas solamente consisten, y tan solo se componen, de un agregado de ideas simples, recibidas de la sensación o de la reflexión, y su rectitud o descarrío depende de su acuerdo o desacuerdo con esos patrones establecidos por alguna ley. Las acciones morales pueden ser contempladas o de manera absoluta o como ideas de relación para concebir adecuadamente las acciones morales debemos tomarlas a partir de una doble consideración. Primero, según son en sí mismas, como una colección de ideas simples. De esta manera, la ebriedad o la mentira significan tal o cual agregado de ideas simples que he denominado modos mixtos, y, en este sentido, son ideas tan absolutas positivas como el que un caballo beba o el que un loro hable. Segundo, nuestras acciones se consideran buenas o malas, o indiferentes, y en este sentido son relativas, ya que se trata de su conformidad o disconformidad con alguna regla que las hace regulares e irregulares, buenas o malas, y por eso, en tanto en cuanto se las compara con esa regla, reciben esa denominación o caen bajo esa relación. De esta manera, la acción de desafiar y pelearse con un hombre, considerada como un modo positivo, o como una cierta especie de acción, distinguida de todas las demás acciones por las ideas que le son peculiares, se denomina duelo, acción que, cuando se la considera en relación a la ley de Dios, merecerá el nombre de pecado, mientras que en otros países se hará digna de los elogios de valor y virtud, y en relación con las leyes que imperan en algunos países, será tenida por un crimen capital. En estos casos, cuando el modo positivo tiene un nombre, y otro nombre en cuanto a su relación con una ley, la distinción puede ser fácilmente observada como ocurre en las sustancias, cuando un nombre, por ejemplo, hombre, se usa para significar la cosa, y otro nombre, por ejemplo, padre, para significar la relación. Las denominaciones de acciones muchas veces nos confunden pero, como muy a menudo la idea positiva de la acción y su relación moral están comprendidas bajo un mismo nombre, y la misma palabra se puede usar para expresar al mismo tiempo el modo y la acción, y su rectitud o descarrío, resulta que se repara menos en la relación misma, por lo que ocurre con frecuencia que no se hace ninguna distinción entre la idea posesiva de la acción y la relación que guarda con la regla. Por lo que la confusión de estas dos consideraciones distintas, encuadradas bajo un mismo término, hace que aquellos que se muestran demasiado influenciados por la impresión que les causa un sonido y que toman el nombre de la cosa por la cosa misma se vean frecuentemente equivocados en su juicio sobre las acciones. De esta manera, el tomar una cosa que pertenece a otra sin el conocimiento o permiso de su dueño, es lo que propiamente se denomina robar. Pero como este nombre se extiende, por lo común, como significativo de la gravedad moral de la acción y como denota su contrariedad con una ley, los hombres suelen condenar todo aquello que oyen calificar de robo como una acción mala, y contraria a las reglas del derecho. Y, sin embargo, la privación oculta de su espada para un loco, con el fin de evitar que cause algún daño, aunque propiamente se denomine robo, puesto que tal es el nombre que se le da a semejante modo mixto, si se compara con los preceptos de la ley de Dios y si se considera en su relación con esa regla suprema, no es pecado o trasgresión, aunque el nombre de robo ordinariamente lo signifique. Las relaciones son innumerables y solamente voy a mencionar aquí las más importantes de esta manera, la relación de las acciones humanas respecto a la ley es, por tanto, lo que llamo relaciones morales. Se necesitaría un grueso volumen para hacer referencia a todas las clases de relaciones, por lo que no se debe esperar que las mencione todas aquí. Baste para nuestro propósito actual con mostrar, junto y con las que ya hemos examinado, las ideas que tenemos sobre esta consideración comprensiva llamada relación. Consideración que es tan variada y cuyas ocasiones son tan numerosas tantas como puede haber comparando unas cosas con otras que no resulta fácil reducirlo a reglas o someterlas a una sistematización. Estas que he mencionado, pienso, son las más importantes, y de una naturaleza tal que nos permiten ver de dónde obtenemos nuestras ideas de las relaciones y en qué se fundan éstas. Pero antes de acabar con esta argumentación, permítaseme decir lo siguiente, todas las relaciones terminan en ideas simples primero, que es evidente que todas las relaciones terminan en aquellas ideas simples en las que encuentran su fundamento, y que hemos obtenido a partir de la sensación y de la reflexión. De manera tal que todo lo que tenemos en nuestros pensamientos si pensamos algo, o si esto tiene algún sentido, o todo lo que hemos querido significar a otros, cuando utilizamos palabras que significan relaciones, no es sino algunas ideas simples, o conjunto de ideas simples comparadas entre sí. Esto es tan manifiesto en esa especie de relación llamada proporcional, que ninguna otra cosa lo puede ser más. Porque cuando un hombre dice, la miel es más dulce que la cera, es evidente que en esa relación sus pensamientos terminan en esa idea simple de dulzura, lo cual es igualmente verdadero respecto a todas las demás relaciones, aunque, cuando son relaciones compuestas o doblemente compuestas, las ideas simples de que están hechas raramente se advierten, por ejemplo, cuando se menciona la palabra padre, primero, se significa esa especie particular o idea colectiva que la palabra hombre denota. Segundo, aquellas simples sensibles significadas por la palabra generación, y tercero, sus efectos y todas las ideas simples que la palabra niño lleva consigo. De esta manera, con la palabra amigo, cuando se torna en el sentido de un hombre que quiere a otro hombre y que está dispuesto a hacerle el bien, tiene todas las siguientes ideas que la forman, primero, todas las ideas simples comprendidas en la palabra hombre o ser inteligente, segundo, la idea del cariño, tercero, la idea de presteza o disposición, cuarto, la idea de acción que significa cualquier clase de pensamiento o de movimiento, quinto, la idea del bien, que denota todo lo que pueda. Procurar su felicidad. Ideas todas que, si se examinan de cerca, terminan fácilmente en ideas simples particulares, de las que la palabra bien, en general, significa cualquiera, pero que esta palabra bien, si se la separa totalmente de toda idea simple, nada significa. Y de esta manera es como también las palabras morales terminan finalmente en un conjunto de ideas simples, aunque quizá más remotamente, porque el significado inmediato de los términos relativos tiene con frecuencia relaciones supuestamente conocidas, de las que si se pasa de la una a la otra terminan siempre en ideas simples. Tenemos, generalmente, una noción tan clara de la relación como de las ideas simples de las cosas en las que se funda en segundo lugar, debemos tener en cuenta que en las relaciones, generalmente, tenemos, en la mayoría de las ocasiones, si no siempre, una noción tan clara de la relación como la que tenemos de las ideas simples en las que se funda, siendo la conformidad o la inconformidad de que depende la relación algo de lo que tenemos generalmente ideas tan claras, como de cualquier otra cosa, y puesto que no se trata sino de diferenciar entre sí las ideas simples, o sus diversos grados, sin lo cual no podríamos tener de ninguna manera un conocimiento distinto. Porque si tengo una idea clara de la dulzura, de la luz o de la extensión, de la misma manera tengo una idea clara igual o mayor de cada una de estas cosas. Si sé lo que es, en lo que se refiere a un hombre, el haber nacido de una mujer, por ejemplo, de Sempronia, es que también conozco lo que es respecto a otro hombre, el haber nacido de la misma mujer, Sempronia. De manera que tengo una noción tan clara de la hermandad, de los hermanos, como de los nacimientos, y tal vez más clara. Porque si creyera que Sempronia extrajo a Tito de un campo de perejil como frecuentemente se les dice a los niños, y que de ese modo se convirtió en su madre, y que más tarde extrajo también a Cayo del mismo campo, tendría una noción tan clara de la relación de hermano que existe entre Tito y Cayo como si tuviera toda la habilidad de una comadrona, ya que la noción de que una misma mujer contribuyó igualmente como madre al nacimiento de Tito y Cayo aunque fuera un ignorante o estuviera. Equivocado sobre cómo esto se produjo es aquella noción en la que fundé la relación, desde el momento en que las circunstancias del nacimiento son las mismas, sean cuáles fueran estas circunstancias. Para que exista o no exista esta noción de hermandad, es suficiente con comparar a los hermanos en base a la descendencia de una misma persona, aunque desconozca las circunstancias particulares en que se produjo su descendencia. Pero, aunque las ideas de relaciones particulares sean capaces de tanta claridad y distinción en la mente de quien las considere de manera adecuada como la de los modos mixtos, y aunque puedan ser más determinadas que las ideas de sustancias, sin embargo, los nombres que les pertenecen tienen frecuentemente una significación tan ambigua e incierta como los que pertenecen a sustancias o a los modos mixtos y mucho más dudosa e incierta que los nombres de las ideas simples. Y es que como las palabras relativas son los signos de esta comparación, que se hace únicamente en el pensamiento de los hombres y no son sino una idea en la mente de los hombres, ocurre con frecuencia que los hombres las aplican a diversas comparaciones de cosas, a partir eil su propia imaginación, y que no se corresponden siempre con lo que se imaginan otros que usan los mismos nombres. La noción de relación es la misma, aunque la regla con la que se compara cualquier acción sea verdadera o falsa en tercer lugar, en aquello que he denominado relaciones morales, debemos observar que tengo una noción verdadera de la relación al comparar la acción con una regla, independientemente de que esta regla sea verdadera o falsa. ¿Por qué si mido algo por una yarda se si esa cosa es más o menos larga que esta supuesta yarda, aunque tal vez la yarda que me di no sea un patrón exacto, lo que no hace a este caso? Pues, aunque la regla sea errónea, y yo me haya equivocado en ella, sin embargo, la conformidad o inconformidad que pueda observar respecto a aquello con la que la comparo me hace percibir la relación. Aunque, midiéndola por una regla equivocada, me vea inducido a juzgar equivocadamente sobre la rectitud moral porque lo he puesto a prueba con aquello que no es la regla verdadera, pero, sin embargo, no me equivoco en la relación que esa acción mantiene con la regla con la que la comparo, con la cual está en acuerdo o desacuerdo. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 6 de las ideas claras y oscuras, distintas y confusas. Algunas ideas son claras y distintas, otras oscuras y confusas tras haber mostrado el origen de nuestras ideas y de haber pasado revista a sus distintas clases, tras haber considerado la diferencia que hay entre las ideas simples y complejas y haber observado de qué manera las ideas complejas se dividen en modos, sustancias y relaciones, todo lo cual, me parece, debe hacer quien intente conocer a fondo el progreso de la mente en su modo de aprender y de conocer las cosas, tal vez parezca que. Me he detenido bastante en el examen de las ideas. Debo, sin embargo, solicitar permiso para hacer unas consideraciones más sobre ellas. Lo primero es que algunas son claras y más oscuras, unas distintas y otras confusas. Claridad y oscuridad de las ideas explicadas por la vista como la percepción de la mente se explica mejor por medio de las palabras que se relacionan a la vista, comprenderemos más fácilmente lo que se quiere decir por claridad y oscuridad en las ideas si reflexionamos sobre lo que llamamos claro y oscuro en los objetos de la vista. Puesto que la luz es aquello que nos descubre los objetos visibles, damos el nombre de oscuro a lo que no está situado en una luz suficiente para descubrir minuciosamente la figura y los colores que son observables en un objeto, y que, en una mejor iluminación, podría ser discernaval. De la misma manera, nuestras ideas simples son claras cuando son tal como los objetos mismos de los que proceden, las presentan o pueden presentarlas, a una sensación o percepción bien ordeñada. Mientras la memoria pueda retenerlas de esta manera y ofrecerlas a la mente siempre que ésta tenga ocasión para considerarlas, ellas serán ideas claras. Y mientras que esas ideas carezcan de alguna exactitud original, o mientras hayan perdido su primera frescura, y estén, como si dijéramos, marchitas o empacadas por efecto de tiempo, serán oscuras. Las ideas complejas, en cuanto están formadas de ideas simples, serán claras en la medida en que las ideas de que están compuestas sean claras, y en cuanto que el número y el orden de estas ideas simples, que son los ingredientes de cualquier idea compleja, sea determinado y cierto. Causas de la oscuridad Las causas de la oscuridad en las ideas simples parecen estar o en el embotamiento de los órganos o en la ligereza y transitoriedad de las impresiones que causan los objetos, o también en la debilidad de la memoria, que no puede retener las impresiones tal y como las recibe. ¿Por qué para volver una vez más a los objetos visibles, que nos pueden ayudar en la comprensión de este asunto, si los órganos o facultades de percepción, de manera semejante a la de la cera endurecida por el frío, no recibieran la impresión del sello a consecuencia de la presión, o si, al modo de la cera demasiado blanda, no mantienen la huella cuando ha sido impresa, o si, suponiendo que la cera esté en su punto adecuado, pero faltándole la presión suficiente en la aplicación del sello para dejar una impresión nítida, la impresión del sello, en cualquiera de estos casos, sería oscura. Esto, supongo, no necesita ninguna explicación para hacerlo más claro. ¿Cuál es la idea distinta y cuál la idea confusa? Al igual que una idea clara es aquella de la que la mente tiene una percepción tan plena y evidente, como la que recibe de un objeto exterior que opera adecuadamente sobre un órgano bien dispuesto, de la misma manera una idea distinta es aquella por la que la mente percibe la diferencia de todas las demás, y una idea confusa es aquella que no se distingue lo suficiente de otra, de la cual debe ser diferente, tras una idea confusa, porque, sea esta. Idea como fuere, no puede ser otra cosa que como es en la mente, y esta percepción misma la distingue suficientemente de las demás ideas, que no pueden ser otras, es decir, diferentes, sin que se perciba que es así. Ninguna idea, por tanto, puede haber que no se pueda distinguir de otra de la que debe ser diferente, a menos que se quiera que sea diferente de sí misma, porque, evidentemente, difiere de todas las demás. Objeción Si una idea solamente es confusa cuando no puede distinguirse suficientemente de otra, de la cual es diferente, podrá objetarse que entonces es difícil encontrar una idea confusa, porque, sea esta idea como fuere, no puede ser otra cosa que como es en la mente, y esta percepción misma la distingue suficientemente de las demás ideas, que no pueden ser otras, es decir, diferentes, sin que se perciba que es así. Ninguna idea, por tanto, puede haber que no se pueda distinguir de otra de la que debe ser diferente, a menos que se quiera que sea diferente de sí misma, porque, evidentemente, difiere de todas las demás. La confusión de ideas está en referencia a sus nombres para solucionar esta dificultad, y ayudarnos a concebir correctamente qué es lo que hace que en un momento determinado las ideas sean confusas, debemos considerar que las cosas que están clasificadas bajo nombres distintos se supone que son lo bastante diferentes para ser distinguidos, de manera que cada especie puede ser clasificada a partir de su nombre particular, y aludida como algo aparte de cualquier ocasión, y nada existe que sea más. Evidente que la suposición de que la mayor parte de los diferentes nombres significan cosas diferentes. Ahora bien, como cada idea que un hombre tiene es visiblemente lo que es, y distinta de toda idea que no sea ella misma, lo que la hace confusa, hasta el punto de poder ser designada de la misma manera por otro nombre diferente de aquel que la expresa, es la omisión de la diferencia que mantiene a las cosas distintas clasificadas con esos nombres diferentes, y que hace que algunas de ellas pertenezcan más a uno, y otras más bien a otro nombre, de manera que la distinción, que intentaba mantenerse bajo estos nombres diferentes, se pierde totalmente. Defectos que provocan esta confusión primero, las ideas complejas compuestas de unas cuantas ideas simples. Me parece que los defectos que habitualmente provocan esta confusión son principalmente los siguientes, primero, cuando cualquier idea compleja porque son las ideas complejas las más aptas a la confusión está compuesta de un número excesivamente pequeño de ideas simples, y únicamente de las que son comunes a otras cosas, por donde las diferencias que hacen que tenga un nombre diferente quedan excluidas. De esta manera, el que tenga una idea formada solamente a partir de las ideas simples de una bestia con pintas, tendrá únicamente una idea confusa de lo que es un leopardo, porque su idea no se distinguirá suficiente de la de un lince, y de la de otras distintas clases de animales con pintas. Así es que semejante idea, aunque tenga el nombre particular de leopardo, no se podrá distinguir de aquellas designadas por los nombres de lince o de pantera, y lo mismo podría clasificarse con el nombre de lince que con el de leopardo. Y hasta qué punto la costumbre de definir palabras por términos generales hace confusas e indeterminadas las ideas que con esas palabras queremos expresar, es algo que dejo a la consideración de los demás. Pero una cosa es evidente, y es que las ideas confusas son aquellas que hacen incierto el empleo de las palabras, privándonos de la utilidad que supone el tener nombres diferentes. Cuando las ideas, para las que utilizamos términos distintos, no tienen una diferencia que provenga de sus distintos nombres, de manera que no se les puede distinguir por ellos, ocurre que estas ideas son realmente confusas. En segundo lugar, cuando las ideas simples que están unidas aparecen desordenadamente otro defecto que hace confusas nuestras ideas es que aun cuando las ideas particulares que forman cualquier idea basten por su número, sin embargo, están tan mezcladas que no parece fácil distinguir si ese conjunto pertenece más bien al nombre que se le da a esa idea que a cualquier otro nombre. No hay nada más propio para hacernos concebir esta confusión que una clase de pinturas, exhibidas como piezas sorprendentes del arte, en las que los colores, después de haber sido aplicados sobre la tela por el pincel, hacen resaltar determinadas formas muy extrañas, sin que guarden en su posición un orden discernaval. Tal dibujo, formado por diversas partes en las que no se muestra ni la simetría ni el orden, no es, en sí mismo, una cosa más confusa que la pintura de un cielo lleno de nubes, y, sin embargo, nadie considera un cuadro confuso, aunque manifieste la misma ausencia de orden en los colores y en las formas, que es, entonces, que éste parezca confuso puesto que no lo es la falta de simetría. Y es evidente que no lo es, porque en el otro dibujo, hecho a imitación de éste, no se puede hablar de confusión. A ello contesto que lo que hace que pase por confuso es el que no se le ha asignado un nombre con el que se vea que mantiene más relación que con cualquier otro, por ejemplo, si se dice que es el retrato de un hombre o de César, entonces cualquiera tendrá motivos suficientes para considerarlo confuso, porque en el estado en que aparece no se puede distinguir que pertenezca mejor al nombre de hombre o de César que a los de un mono o de Pompeyo, los cuales se supone que significan ideas distintas. A aquellas significadas por hombre o por César. Pero cuando por un espejo cilíndrico, situado correctamente, aquellas líneas irregulares han sido reducidas a su debido orden y proporción, cesa la confusión y el ojo puede ver de inmediato que se trata de un hombre o de César, es decir, que pertenece a estos nombres, y que se distinguen suficientemente de un mono o de Pompeyo, es decir, de las ideas significadas por estos nombres. Lo mismo exactamente sucede respecto a nuestras ideas que son, por decirlo así, retratos de las cosas. Ninguno de estos dibujos mentales, sea cual fuere la manera en que están reunidas sus partes, puede ser llamado confuso puesto que son plenamente disernavals tal como son, hasta que no se clasifiquen con algún nombre ordinario, al cual no se discierna que le pertenecen más que a cualquier otro nombre que tiene una significación diferente. Tercero, cuando sus ideas simples son mutables e indeterminadas un tercer defecto que frecuentemente da nombre de confusas a nuestras ideas es el de que cualquiera de ellas sea incierta e indeterminada. De esta manera, podemos observar que algunos hombres, por querer emplear las palabras de un idioma sin haber aprendido su significado exacto, cambian la idea que atribuyen a tal o cual término, siempre que lo usan. Quien tal cosa hace, en razón de la incertidumbre de lo que debe omitir o incluir, por ejemplo, en su idea de iglesia, o de idolatría, cada vez que piensa en una u otra, sin mantener fija una sola combinación precisa de las ideas que componen la una o la otra, se dirá de él que tiene una idea confusa de la idolatría o de la iglesia, aunque esto se deba a la misma razón que antes, es decir, a que una idea mutable si admitimos que es una sola idea no puede pertenecer más a un nombre que a otro. Perdiendo de ese modo la distinción para la que han sido designadas por nombres distintos. La confusión sin referencia a los nombres es difícilmente concebible por todo lo que se ha dicho, se puede observar en qué medida los nombres son la ocasión de que las ideas se llamen distintas o confusas, en el sentido en que ellas se toman como los signos fijos de las cosas y, mediante sus diferencias, significan y mantienen distintas a las cosas que en sí mismas son diferentes, por una relación secreta e inobservada que la mente establece entre sus ideas y tales nombres. Esto tal vez se entenderá mejor una vez que haya leído lo que digo sobre las palabras en el tercer libro que he escrito en esta misma obra. Pero si no se advierte, esa referencia de las ideas a los distintos nombres, en tanto en cuanto son signos de cosas distintas, le resultará difícil decir que es una idea confusa. Y, por tanto, cuando un hombre designe por algún nombre una clase de cosas, o una cosa en particular, distinta de todas las demás, la idea compleja que anexa a ese nombre será tanto más distinta cuanto más particulares sean las ideas, y cuanto mayor y más determinado sea el número y el orden de las que están hechas. Porque mientras más sean las ideas particulares que contenga, más serán las diferencias perceptibles por las que se mantiene separada y distinta de todas las ideas que pertenecen a estos nombres, incluso de aquellos que más se les acercan, y de ese modo toda confusión con ellos se evita. La confusión siempre concierne a dos ideales. Como la confusión crea una dificultad para separar dos cosas que debieran estar separadas, siempre. Concierne a dos ideas y, sobre todo, a aquellas que más se aproximan entre sí. Por ello, cuando sospechamos que una idea es confusa, debemos examinar qué otra idea está en peligro de confundirse con ella, o de qué idea no resulta fácil separarla, encontrando siempre que se trata de una idea que pertenece a otro nombre, de manera que debe ser una cosa diferente de la que, sin embargo, no resulta lo bastante distinta, bien porque sea la misma cosa, bien porque sea parte de ella o, por lo menos, porque sea designada con la misma propiedad por aquel nombre que por el otro con el que se encuentra clasificada, de manera que no conserve aquella diferencia implicada en los dos nombres distintos en relación con la otra idea. Causas de la confusión de ideas Esto, pienso, es la confusión propia de las ideas, la cual siempre lleva consigo una secreta referencia a los nombres. Al menos en caso de que haya otra confusión de las ideas, esta es la que más siembra el desorden de entre todas en los pensamientos y razonamientos de los hombres, ya que son las ideas, de la misma manera que están clasificadas con sus nombres las que en su mayor parte ocupan los razonamientos internos de los hombres, y las que siempre son comunes con las demás. Y, por tanto, cuando dos ideas se suponen distintas y están designadas por dos nombres diferentes que no son tan disernavals como los sonidos que las significan, nunca deja de aparecer la confusión, por lo que también, cuando dos ideas cualesquiera son tan diferentes como las ideas de los sonidos que las significan, no puede existir ninguna confusión entre ellas. La forma de prevenir esto es el reunir y unificar en nuestra idea compleja, tanto como podamos, todos esos ingredientes por los que se diferencian de las demás, y una vez unificados de esta manera en un número y en un orden, aplicarles de manera invariable el mismo nombre. Pero como esto no se acomoda ni a la pereza ni a la vanidad de los hombres, y como no tiene más propósito que el de llegar a obtener la verdad desnuda, que no es siempre la finalidad perseguida, una actitud semejante es más de desear que de esperar. Y puesto que la aplicación indeterminada de nombres a ideas vagas, variables y casi inexistentes, sirve al tiempo que para ocultar la ignorancia propia para llevar la perplejidad y la confusión a los demás, lo cual se tiene como símbolo de suprema sabiduría en el conocimiento, no debe extrañar que la mayor parte de los hombres, a la vez que se valen de este recurso, se lamenten de que los demás no hagan lo mismo, y aunque pienso que una parte no pequeña de la confusión que reina en las nociones que los hombres tienen se podría evitar utilizando una mayor preocupación y el ingenio, sin embargo estoy lejos de afirmar que ésta sea voluntaria. Algunas ideas son tan complejas y están formadas de un número tan grande de partes, que la memoria no puede recordar con facilidad la combinación exacta y precisa de ideas simples con un solo nombre, y mucho menos de aventurar cuál es la idea exacta significada por ese nombre cuando otras personas lo utilizan. De lo primero, surge la confusión en los razonamientos y opiniones interiores de un hombre, de lo segundo, la confusión frecuente en los discursos y argumentaciones frente a los demás. Pero como en el libro anterior me he referido más extensamente a las palabras, sus defectos y a los abusos que de ellas se hacen, no voy a tratar más de ello aquí. Las ideas complejas pueden ser precisas en una parte y confusas en otra como nuestras ideas complejas están formadas de colecciones, y por tanto de variedad de ideas simples, puede suceder que sean muy claras y distintas en una parte y confusas y oscuras en otra, en un hombre que hable de un quiliedro, o cuerpo de mil caras, es posible que la idea de la forma de ese cuerpo sea para él confusa, aunque no lo sea la idea del número, de manera que pudiendo discurrir y hacer demostraciones que se refieren a esa parte de su idea compleja que depende del número mil, crea por ello que tiene una idea distinta de un quiliedro, aunque sea evidente que no tenga una idea tan precisa de su forma como para distinguirla de la forma de un cuerpo que tiene 999 caras. La no observancia de esto es el origen de no pocos errores en los pensamientos de los hombres y de la confusión en sus discursos. Esto, si no se atiende, puede provocar la confusión en vuestras argumentaciones el que piensa que tiene una idea distinta de la forma de un quiliedro, debe intentar probarlo tomando otra porción de la misma materia informe, como oro o cera, de igual volumen y que forme figura de 999 caras. Él podrá, sin duda, ser capaz de distinguir esas dos ideas por el número de caras, y podrá razonar y argumentar acerca de aquellas con distinción en tanto mantenga sus pensamientos y razonamientos en el límite de las ideas que se refieren a los números, de manera que pueda hacerlo en el sentido de que uno de esos cuerpos puede dividirse en dos números iguales mientras que el otro no, etc. Pero cuando se ponga a distinguir esas ideas por la forma de los cuerpos, se encontrará perdido inmediatamente, y me parece que no podrá forjar en su mente dos ideas, caras, la una diferente de la otra, únicamente por la forma de esos dos pedazos de oro, como podría si esas mismas porciones de oro estuvieran hechas la una en forma de cubo y la otra en un cuerpo de cinco caras. Sobre estas ideas incompletas fácilmente solemos engañarnos a nosotros mismos, y tendemos a discutir con los demás, especialmente cuando tienen nombres particulares y familiares. Porque cómo estamos convencidos en lo que se refiere a aquella que tenemos con claridad, y cómo el resulta familiar se aplica al todo, que contiene también aquella parte de la idea que es imperfecta, tendemos a usar este para expresar esta parte confusa y a sacar conclusiones de la parte oscura de significación, de una manera tan confiada como lo hacemos de la otra. Un ejemplo con la eternidad habiendo tomado frecuentemente en nuestros labios la palabra eternidad, tendemos a pensar que poseemos una idea positiva y comprensiva de ella, lo que supone decir que no hay ni una sola parte de su duración que no esté claramente contenida en nuestra idea. Verdad es que quien así piense puede tener una idea clara de la duración, o una idea muy clara de una longitud de duración muy grande, además, puede tener una idea perfectamente clara de la comparación entre esa magnitud muy grande de duración y una mayor todavía, pero cómo resulta imposible que incluya en su idea cualquier duración. Por muy grande que pueda ser toda la extensión junta de la duración en la que se supone que no existe final, una parte de su idea está más allá aún de los límites de esa duración muy grande y que se representa en su pensamiento, es algo muy oscuro e indeterminado. Y de aquí se explica por qué en las disputas y razonamientos sobre la eternidad, o sobre cualquier otra infinitud, es fácil vernos envueltos en equívocos y en absurdos manifiestos. La divisibilidad infinita de la materia en la materia no tenemos ninguna idea clara de la pequeñez de las partes que vaya mucho más allá de la más pequeña que se ofrezca a nuestros sentidos y, por tanto, cuando hablamos de la indivisibilidad in infinitum, aunque tengamos ideas claras de la división y de la divisibilidad, y tengamos también ideas claras de las partes que se realizan por la división de un todo, sin embargo, no tenemos sino ideas muy oscuras y confusas de los corpúsculos o cuerpos diminutos que han de ser así divididos, cuando por divisiones interiores han sido reducidos a una pequeñez que sobrepasa bastante el alcance de la percepción de cualquiera de nuestros sentidos. De manera que aquello de lo que poseemos ideas claras y distintas, es lo que significa en general o en abstracto la división y la relación existente entre el todo y las partes. Pero del volumen del cuerpo que puede dividirse de esta manera infinitamente tras ciertas progresiones, no tenemos, según parece, ninguna idea clara y distinta en absoluto, pues le preguntaría a cualquiera que, tomando el más pequeño átomo de polvo jamás visto, si tiene alguna idea empírica acaso con excepción del número que no tiene nada que ver con la extensión entre la diezmilésima y millonésima parte de él o si piensa que puede refinar sus ideas hasta ese punto, sin perder de vista esas dos partículas, que añada entonces diez cifras más a cada uno de estos números. No parece irrazonable suponer un grado semejante de pequeñez, puesto que una división, llevada hasta ese extremo no le acerca más al término de una división infinita que la primera división en dos partes. En lo que a mí se refiere, tengo que confesar que no poseo ideas claras y distintas de los diferentes volúmenes o de la extensión de esos cuerpos, ya que no poseo sobre ellos más que ideas muy oscuras. Por tanto, creo que cuando hablamos de la división in infinitum de los cuerpos nuestra idea de sus distintos volúmenes, sujeto y fundamento de la división termina después de una cierta progresión por confundirse y hasta por perderse en la oscuridad. Pues la idea que únicamente representa el tamaño tendrá que ser muy oscura y confusa si no podemos distinguirla de otra de un cuerpo que sea diez veces mayor, a no ser por el número, de manera que todo lo que podemos decir es que tenemos ideas claras y distintas de uno y de diez, pero de ninguna manera que las tenemos de semejantes extensiones. Resulta evidente, por todo lo que he dicho, que cuando hablamos de la divisibilidad infinita del cuerpo o de la extensión, nuestras únicas ideas distintas y claras son las de los números, las ideas claras y distintas de la extensión, después de cierta progresión de la división, se pierde totalmente y sobre tales partículas diminutas carecemos totalmente de ideas distintas, pues al final tenemos que regresar a la idea del número, como sucede en todas nuestras ideas del infinito, idea del número. Que siempre ha de añadirse, pero que de ese modo nunca termina por ser una idea distinta de partes efectivas infinitas. Es cierto que tenemos una idea más clara de la división siempre que pensamos en ella, pero por ello no somos más capaces de tener una idea más clara de las partes infinitas de la materia de lo que lo somos de poseer una idea clara de un número infinito, únicamente porque podamos adicionar siempre números nuevos a un número determinado cualquiera, que ya tenemos, puesto que la divisibilidad ilimitada no nos proporciona una idea más clara y distinta de partes efectivamente infinitas que la adicionabilidad ilimitada si esta expresión se me permite, nos proporciona ideas claras y distintas de un número que sea efectivamente infinito, porque una a otra no consisten sino en la potencia que tenemos le aumentar más el número, aunque este sea todo lo grande que se quiera. De manera que en lo que se refiere a lo que aún queda por adicionarse que es en lo que la infinitud consiste no tenemos sino ideas oscuras, imperfectas y confusas, a partir de la cual no podemos razonar y argumentar, ni somos capaces de hacerlo con mayor certeza y claridad de lo que, en aritmética, podemos hacerlo sobre un número del cual no tengamos una idea tan distinta como la que poseemos del 4 o del 100, sino que únicamente tenemos una idea oscura y relativa, la cual, comparada con cualquier otra, es todavía mayor, no tenemos una idea más clara y positiva de ella cuando decimos o pensamos que es mayor que 400 millones, que si afirmáramos que es mayor que 40 o que 4, porque 400 millones no se acercan más en nada al fin de la adicionabilidad del número que 4, ya que quien actúe sumando 4 a 4 tardará lo mismo en llegar al término de una adición que quien actúe añadiendo 400 millones a 400 millones. Y lo mismo sucede también en lo que se refiere a la eternidad, porque quien tenga una idea de sólo 4 años tiene una tan positiva y completa como la del que posee una de 400 millones de años, ya que lo que todavía resta de eternidad sobre estos dos números de años es tan claro para el uno como para el otro, es decir, que ambos carecen totalmente de una idea clara y positiva de ella. Porque quien vaya sumando solamente 4 años a 4 años, y así sucesivamente, llegará tan pronto a la eternidad como el que lo vaya haciendo de 400 en 400 millones de años, y así sucesivamente, o, si se prefiere adicionando, doblando el incremento tantas veces como quiera hacerlo, porque el abismal resto seguirá estando tan lejos del fin de todas esas progresiones como lo está de un día o de una hora. Y es que nada que es infinito mantiene ninguna proporción con lo que es finito, y por eso nuestras ideas, que son todas finitas, no pueden mantener ninguna proporción con lo infinito. Lo mismo sucede en lo que se refiere a nuestra idea de la extensión cuando la vamos agrandando por medio de la adición, o cuando la disminuimos por la división, pretendiendo que nuestros pensamientos abarquen hasta el espacio infinito, después de duplicar unas cuantas veces las ideas de extensión más grandes que podamos tener, perdemos la idea clara y distinta de ese espacio, pues se convierte en un espacio confusamente mayor, pero con un resto todavía más grande sobre el cual, cuando pretendemos razonar, acabamos siempre perdidos. ¿Por qué las ideas confusas siempre nos llevan a la confusión cuando las argumentaciones y deducciones que tiene por base aquellas son confusas? Libro 2 sobre el ensayo del entendimiento humano. Capítulo Besos de las ideas reales y fantásticas. Las ideas consideradas en relación con sus arquetipos además de lo que ya hemos mencionado referente a las ideas, hay otras consideraciones que les pertenecen, con respecto a las cosas de donde se toman, con referencia a lo que se puede suponer que representan, de manera que pienso se pueden ordenar en la siguiente distinción en tres partes, que son, primero, reales o fantásticas. Segundo, adecuadas o inadecuadas. Tercero, verdaderas o falsas. Primero, por ideas reales significo aquellas que tienen fundamento en la naturaleza, aquellas que observan conformidad con el ser real, con la existencia de las cosas o con sus arquetipos. Llamo fantásticas o quiméricas a aquellas que no tienen fundamento en la naturaleza ni observan ninguna conformidad con esa realidad de ser a la cual se refieren tácitamente sus arquetipos. Si examinamos las distintas clases de ideas antes mencionadas, encontraremos que, las ideas simples son todas apariencias reales de las cosas primero, nuestras ideas simples son todas reales, todas están de acuerdo con la realidad de las cosas. No es que todas sean la imagen o representación de lo que en efecto existe, pues lo contrario ya lo hemos mostrado en todo menos en las cualidades primarias de los cuerpos. Pero, aunque la blancura y la frialdad no están más en la nieve que lo están en el dolor, sin embargo, como esas ideas de blancura y de frialdad, de dolor, etc., son el efecto que en nosotros produce las potencias de las cosas externas, potencias ordenadas por nuestro Creador para que produzcan semejantes sensaciones en nosotros, se trata de ideas que están en nosotros, por medio de las que diferenciamos cualidades que realmente se encuentran en las cosas mismas. Porque como estas apariencias diversas que están diseñadas para ser las señales por las que debemos conocer y distinguir las cosas con las que tenemos relación, nuestras ideas no sirven lo mismo para ese propósito, constituyen rasgos reales igualmente distintivos, bien sean únicamente efectos constantes, bien semejanzas exactas de algo que está en las cosas mismas, ya que la realidad consiste en esa correspondencia permanente que tiene con las mismas constituciones de los seres reales. Pero el que respondan a estas constituciones como a causas o modelos, no importa nada, pues basta con que estas constituciones las produzcan de manera constante. Y así, ocurre que todas nuestras ideas simples son reales y verdaderas, desde el momento en que responden y se adecuan a esas potencias de las cosas que las producen en nuestras mentes, que es todo lo que se refiere para hacerlas reales, y no ficciones a nuestro gusto. Pues en las ideas simples según ya se ha demostrado la mente se encuentra totalmente limitada a las operaciones de las cosas sobre ella y no puede proponerse a sí misma ninguna idea más de las que ha recibido. Las ideas complejas son combinaciones voluntarias, aunque la mente sea totalmente pasiva en lo que a sus ideas simples se refiere, creo que podemos afirmar, sin embargo, que no ocurre lo mismo en sus ideas complejas. Pues al ser estas combinaciones de ideas simples reunidas y unidas en un nombre general, parece resultar evidente que la mente humana goza de alguna suerte de libertad para formar esas ideas complejas. Pues, ¿cómo, si no, puede suceder que las ideas que un hombre tiene sobre el oro a lo justicia sean diferentes de las que tienen otros hombres, si no es porque ha incluido o excluido en su idea compleja alguna idea simple que el otro, respectivamente, no haya hecho? La cuestión entonces estriba en saber cuáles de esas combinaciones son reales y cuáles son únicamente imaginarias. En saber qué colecciones de esas ideas están de acuerdo con la realidad de las cosas y cuáles no lo están. Y a esto digo que, los modos mixtos y las relaciones, formados de ideas compatibles, son reales segundo, los modos mixtos y las relaciones, careciendo de otra realidad que la que tienen en la mente de los hombres, no requieren de esa clase de ideas para ser reales, sino únicamente necesitan estar formados de tal manera que haya una posibilidad de existencia conforme a ellos. Como estas ideas son, en sí mismas, arquetipos, no pueden diferenciarse de sus arquetipos, de manera que no pueden ser quiméricas a menos que se le mezclen ideas compatibles. Realmente, como estas ideas poseen unos nombres del lenguaje habitual asignado, nombres por los que quien los tiene en su mente intenta significarlas a los otros, no basta la mera posibilidad de existencia, sino que necesitan observar una conformidad con la significación habitual del nombre asignado, para que no se las tenga por fantásticas, como sucedería si un hombre les diera el nombre de justicia a la idea que normalmente se denomina libertad. Pero esta fantasía se relaciona más bien con la propiedad de hablar que con la realidad de las ideas. Porque que un hombre se muestre imperturbable ante un peligro y considere tranquilamente lo que debe hacer, llevándolo a cabo con firmeza, es un modo mixto, o una idea compleja de una acción que puede existir. Pero permanecer imperturbable ante el peligro, sin emplear la razón ni el arte, también es algo que posiblemente puede suceder, de manera que es una idea tan real como otra cualquiera. Sin embargo, como a la primera de estas se les da el nombre de valor, puede, en lo que se refiere a ese nombre, ser una idea correcta o falsa, pero como la otra no tiene un nombre que se le haya asignado en ningún lenguaje conocido, no puede ser susceptible de ninguna deformidad, pues está hecha sin ninguna referencia a nada que no sea ella misma. Las ideas complejas de sustancias son reales cuando están de acuerdo con la existencia de las cosas Tercero, como nuestras ideas complejas de las sustancias están formadas en referencia a cosas existentes fuera de nosotros, pero intentan ser representaciones de las sustancias tal como realmente son, esas ideas no son reales sino en la medida en que son combinaciones de ideas simples realmente unidas y que coexisten en las cosas que están fuera de nosotros. Por el contrario, son fantásticas aquellas que están formadas de tales colecciones de ideas simples que realmente nunca han estado unidas, nunca se han encontrado juntas en ninguna sustancia, por ejemplo, una criatura racional que conste de una cabeza de caballo unida a una forma humana, o como se describe que son los centauros, o bien un cuerpo amarillo, muy maleable, fusible y fijo, pero más ligero que el agua común, o un cuerpo uniforme, no organizado, que conste, según los sentidos, de partes similares, dotados de percepción y movimiento voluntarios. El que estas sustancias y otras semejantes puedan existir o no, es algo que tal vez nunca sabremos, pero sea como fuere, dado que estas ideas de sustancias no se conforman a ningún modelo existente conocido, a ningún modelo existente que nosotros conozcamos, y como consisten en una colección de ideas que ninguna sustancia nos ha mostrado reunidas, debemos tenerlas únicamente como ideas imaginarias, pero, además, mucho más imaginarias son aquellas ideas complejas que contienen en sí mismas. Alguna inconsistencia o contradicción en sus partes. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo XXXY de las ideas adecuadas e inadecuadas. Las ideas adecuadas son aquellas que representan perfectamente sus arquetipos de nuestras ideas, algunas son adecuadas y otras inadecuadas. Aquellas a las que llamo adecuadas son las que representan perfectamente esos arquetipos de donde la mente supone que han sido tomadas, y son ideas con las que se propone la mente significar dichos arquetipos y a los que quedan referidas. Las ideas inadecuadas son aquellas que no son sino una representación parcial o incompleta de esos arquetipos a los que éstas se refieren. A partir de lo cual es evidente lo siguiente, las ideas simples son todas adecuadas en primer lugar, que todas nuestras ideas simples son adecuadas. ¿Por qué, como no son sino efectos de ciertas potencias en las cosas, han sido adaptadas y ordenadas por Dios para producir en nosotros tales sensaciones, por lo que no pueden sino guardar correspondencia y ser adecuadas a esas potencias, y nosotros estamos seguros de que están de acuerdo con la realidad de las cosas? Porque si el azúcar produce en nosotros las ideas que denominamos blancura y dulzura, estamos seguros de que hay una potencia en el azúcar que produce en nuestra mente esas ideas, ya que de otra manera no habrían podido ser producidas por ella. De esta manera, cada sensación que responde a la potencia que actúa sobre cualquiera de nuestros sentidos produce una idea real y no una ficción de la mente, que carece de potencia para producir cualquier idea simple y no puede sino ser adecuada, ya que no es otra cosa que la respuesta a esa potencia, por lo que resulta que todas las ideas simples son adecuadas. Verdad es que pocas son las cosas, de las que producen en nosotros esas ideas simples, que designamos con nombres como si fueran únicamente las causas de esas ideas, sino como si esas ideas fuesen seres reales en las cosas. ¿Por qué, aunque se diga que el fuego produce dolor al tocarlo, con lo que se significa la potencia de producir en nosotros la idea de dolor, sin embargo, también se dice que produce luz y calor, como si la luz y el calor estuvieran realmente en el fuego, por tanto, se dice que son cualidades que están o que provienen del fuego, que están más allá de la pura potencia de provocar en nosotros esas ideas. Pero como realmente no se trata sino de potencias que pueden suscitar en nosotros semejantes ideas, es en este sentido como se me debe entender cuando afirmo que las cualidades secundarias se encuentran en las cosas, o que sus ideas se encuentran en los objetos que las suscitan en nosotros. Semejante manera de hablar, aunque se acomoda a los usos vulgares, que no podemos hacernos comprender correctamente, realmente no significa otra cosa que esas potencias que están en las cosas y que provocan en nosotros determinadas sensaciones e ideas. ¿Por qué si no hubiera unos órganos que estuvieran adaptados para percibir las impresiones que el fuego provoca sobre la vista y el tacto, ni existiera tampoco una mente unida a estos órganos y adaptada para captar las ideas de luz y de calor mediante las impresiones del fuego del sol, no existiría otra luz ni otro calor en el mundo que el dolor al faltar unas criaturas sensibles que lo experimentaran, aunque el sol continuara en el mismo lugar en que se encuentra ahora y el etna permaneciera más candente que nunca. La solidez, la extensión y la forma que es su fin, así como el movimiento y el reposo, de todo lo cual tenemos ideas, serían realmente en el mundo tal como son, con independencia de que existieran unos seres sensibles capaces de percibirlo y, por ello, creo que tenemos razón al mirar todas estas cosas como modificaciones reales de la materia y como las causas que provocan nuestras distintas sensaciones en nuestros cuerpos. Con todo, como esto es motivo de una investigación diferente, no seguiré más adelante, sino que me limitaré a mostrar qué ideas complejas son adecuadas y cuáles no lo son. Los modos son todos adecuados en segundo lugar, como nuestras ideas complejas de los modos son conjuntos de ideas simples y voluntarias que la mente reúne, sin que las refiera a ningún arquetipo o modelo fijo, existente en otro lugar, son ideas y, por tanto, tienen que ser necesariamente adecuadas. Pues al no producirse como copias de algo que realmente existe, sino como arquetipos que forja la mente, y de los que se sirve para denominar las cosas y colocarlas en orden, no pueden carecer de nada, pues cada una consta de esa combinación de ideas y de esa perfección que la mente se propuso que tuvieran, de tal manera que la mente les otorga su asentimiento y no encuentra nada de lo que estas ideas carezcan. Así, cuando tengo la idea de una figura de tres lados que forman tres ángulos, tengo una idea completa que nada más necesita para ser perfecta. Y parece evidente que la mente se encuentra satisfecha con la perfección de esta idea, como se puede advertir de que no conciba el que un entendimiento cualquiera tenga o deje de tener una idea más compleja o perfecta de esa cosa que significa por medio de las palabras triángulo, suponiendo que exista, que la que ella misma posee a partir de esa idea compleja de tres lados y tres ángulos, en cuya idea se contiene todo lo que le es esencial o puede serio para ella, o todo lo que la puede complementar en cualquier lugar o en cualquier momento. Otra cosa ocurre con nuestras ideas de las sustancias, porque como intentan copiar las cosas tal y como realmente existen, y como intentan representar para nosotros su constitución, de la que dependen todas sus propiedades, llegamos a observar que nuestras ideas no alcanzan esa perfección a la que tendemos, pues nos damos cuenta de que aún les falta algo que desearíamos tuvieran, por lo que todas nos resultan ideas inadecuadas. Pero los modos mixtos y las relaciones, desde el momento en que son arquetipos sin modelos y, por tanto, no tienen que representar ninguna cosa que no sea ellos mismos, necesariamente tienen que ser adecuados, ya que lo son todo para sí mismos. Quien reunió por primera vez las ideas de un peligro que había observado o de la ausencia de alteración que debía provocar el miedo o de la sosegada consideración de lo que debe hacerse según los designios de la razón, y de su ejecución sin perturbarse o desanimarse ante el peligro, quien juntó esas ideas, digo, tenía en su mente esa idea compleja formada por una combinación semejante, y proponiéndose que no fuera ninguna otra cosa sino lo que realmente es, ni que contuviera. Ninguna otra idea simple a excepción de la que contiene, no pudo, al mismo tiempo, sino tener una idea adecuada. De manera que al depositar esto en su memoria y al darle el nombre de valor para significar con tal nombre esta idea a los demás y seguir denominando cualquier acción que estuviera de acuerdo con ella en el futuro, que utilizar este modelo para medir las demás acciones según se conformarán o no con él. Y una vez forjada y mantenida como patrón esta idea, tenía que ser necesariamente adecuada, pues no quedaba referida a otra cosa sino a sí misma, ni forjada de acuerdo con ningún otro molde que no fuera la impresión y el libre albedrío del que primero realizó esta combinación. Los modos en referencia a los nombres establecidos pueden ser inadecuados, además, si después viene otro hombre que aprenda del anterior a través de la conversación, el término valor, valor, puede suceder perfectamente que se forje una idea a la que designe también mediante la palabra valor, pero que, sin embargo, difiera de la idea que el primer forjador expresó mediante dicha palabra y que tiene en la mente cuando la emplea. Y en este caso, además, si intenta que esa idea que tiene en la mente se conforme con la idea del otro, al igual que lo hace el nombre que emplea cuando habla, en cuanto al sonido, al emplearlo la persona del que lo aprendió, en ese caso su idea puede ser errónea e inadecuada, pues en este caso, al ser la idea de otro hombre el patrón de la que él tiene en la mente, de igual manera que la palabra o sonido empleado por el otro le sirve de modelo para hablar, su idea será defectuosa e inadecuada. En la medida en que se encuentra lejos del arquetipo o modelo a que se refiere, pues pretende expresaría y significaría por el término que para ella utiliza, término que quiere hacer pasar por signo de la idea de otro hombre a la cual ese nombre fue, en su propio uso, anexado primariamente y de la suya propia, como concordante con ella, pero si su propia idea no corresponde exactamente a ella, resultará defectuosa e inadecuada. ¿Por qué entonces pueden ser inadecuadas así? Pues, cuando estas ideas complejas de los modos son referidas por la mente a las ideas de algún otro ser inteligente, y cuando son expresadas mediante nombres que les aplicamos, entonces pueden ser muy deficientes, equívocas e inadecuadas, desde el momento en que se las intenta hacer corresponder entre sí, porque no estando de acuerdo con aquello que la mente intentó que fueran sus arquetipos y modelos solamente una idea de modo pudo ser, en este sentido, imperfecta o inadecuada. Y por esto, nuestras ideas de los modos mixtos son más susceptibles de ser defectuosas que cualesquiera otra, pero esto se refiere más a la propiedad de hablar que a un conocimiento correcto. Las ideas de las sustancias, en cuanto referidas a las sustancias reales, no son adecuadas. En tercer lugar, ¿cuáles son las ideas que tenemos de las sustancias?, es algo que ya indiqué más arriba. Ahora bien, esas ideas tienen en la mente una doble referencia, algunas veces se las refiere a alguna esencia real supuesta en cada especie de cosas. Otras veces solamente se intenta que sean dibujos o representaciones existentes en la mente de algunas cosas que existen en la realidad en tanto en cuanto son ideas de aquellas cualidades que se pueden descubrir en dichas cosas. En uno y otro caso, estas copias de esos arquetipos resultan igualmente imperfectas e inadecuadas. Primero, parece frecuente que los hombres hagan que los nombres de las sustancias signifiquen cosas, en tanto ellos imaginan que tienen ciertas esencias reales por las que son de esta especie o de aquella, y como los nombres significan, a no ser las ideas que existen en la mente de los hombres, en consecuencia, tienen que hacer que sus ideas se refieran a semejantes esencias reales como a sus arquetipos. Que los hombres en especial aquellos que han sido educados en los conocimientos que se enseñan en nuestra parte del mundo supongan en efecto ciertas esencias específicas de sustancias, por las que todo individuo, cada uno según su especie respectiva, está hecho, y de las que participa, está tan lejos de necesitar una prueba que parecerá extraño el que alguien pretenda hacerlo. Y por ello, los hombres normalmente aplican los nombres específicos bajo los que ponen las sustancias particulares, a las cosas en cuanto se distinguen por determinadas y específicas esencias reales. ¿Existe algún hombre que no tenga a mal que se ponga en duda que se denomine a sí mismo hombre con algún otro significado que no sea el de que tiene la esencia real de un hombre? ¿Dónde está, si existe? Sin embargo, si se pregunta cuáles son esas esencias reales, es evidente que los hombres lo ignoran y que las desconocen. De lo que se deduce que las ideas que tienen en la, mente, al quedar referidas a esencias reales como a arquetipos desconocidos, tan lejos tienen de estar de ser adecuadas, que no se supone ni siquiera que sean representaciones de esas esencias. Las ideas complejas que tenemos de las sustancias son, como ya he demostrado, ciertos conjuntos de ideas simples que se han observado, o que se ha supuesto que existen constantemente reunidas. Pero una idea compleja semejante no puede ser la esencia real de una sustancia cualquiera, pues entonces dependerían las propiedades que en ese cuerpo descubrimos de esa idea compleja, y se podrían deducir de ella, conociéndose la conexión necesaria entre ambas, del mismo modo en que todas las propiedades de un triángulo dependen, y se pueden deducir, hasta donde son deducibles, de la idea de tres líneas que encierran un espacio, pero resulta evidente que en nuestras ideas complejas de las sustancias no se contienen unas ideas semejantes de las que dependan todas las demás cualidades que se puedan hallar en esas sustancias. La idea común que tienen los hombres del hierro es la de un cuerpo de determinado color, peso y dureza, y una de sus propiedades es la de maleabilidad. Pero esta propiedad no tiene ninguna conexión necesaria con aquella idea compleja, ni con ninguna otra parte suya, por lo que no existe un motivo mayor para pensar que la maleabilidad depende de aquel color, aquel peso o aquella dureza, que el que existe para suponer que ese color o ese peso dependen de la maleabilidad de ese metal. Pero a pesar de que nada sabemos sobre estas esencias reales, no hay nada más común que el que los hombres atribuyan las distintas especies de cosas a unas esencias semejantes. De esta manera, la mayoría de los hombres tienen la osadía de suponer que este fragmento particular de materia que forma el anillo que tengo en mi dedo, tiene una esencia real por la que es oro y en virtud, de la que emanan las cualidades que en el hallo, es decir, su color, su peso, su dureza, su fusibilidad, su fijeza y el cambio de color que experimenta al someterse al contacto de la zoge. Pero cuando busco e investigo esta esencia, de la que fluyen esas propiedades, me encuentro que no puedo descubriría. A lo más que puedo alcanzar es a imaginar que, como el anillo no es otra cosa que un cuerpo, su esencia real o su constitución interna, de la que esas cualidades dependen, no pueden ser sino la figura, el tamaño y la conexión de sus partes sólidas. Y como no poseo de ninguna de estas cosas una percepción distinta, no puedo poseer ninguna idea de la esencia, que es la causa por la que el anillo tiene una amarillez particular, un peso superior al de cualquier otra cosa que yo conozca con igual volumen, y una capacidad de cambiar de color al entrar en contacto con el zoge. Si alguien me dijera que la esencia real y la constitución interna de la que dependen esas propiedades no es ni la figura, ni el tamaño, ni la disposición o entramado de sus partes sólidas, sino algo que llamara su forma particular me encontraría todavía más lejos de tener una idea de su esencia real de lo que antes estaba. Porque, en general, poseo una idea de la figura, del tamaño y de la situación de las partes sólidas, aunque carezcan de cualquier idea sobre la figura, el tamaño y el modo de reunir las partes, por lo que se producen las cualidades que arriba he mencionado, cualidades que encuentro en este fragmento de materia que tengo en el dedo, y que no hallo en ningún otro, por ejemplo, en esta pluma que me sirve para escribir. Pero cuando se me dice que su esencia es otra cosa, que no es la figura ni el tamaño, ni la posición de las partes sólidas de ese cuerpo, algo que se denomina forma sustancial, debo confesar que carezco de cualquier idea sobre este aspecto, a no ser del sonido forma, lo que está muy lejos de ser una idea acerca j.e. la esencia real o de la constitución de algo. En la misma ignorancia en la que me encuentro sobre la esencia real de esa sustancia particular, la tengo sobre la esencia real de las demás sustancias naturales, de estas esencias, confieso, no tengo en absoluto ninguna idea distinta, y tiendo a suponer que los demás, cuando examinan su propio conocimiento, encontrarán en sí mismos que, en este punto, se encuentran sumidos en la misma ignorancia. ¿Por qué los hombres desconocen las esencias reales de las sustancias ahora bien, cuando los hombres aplican a ese fragmento particular de materia que está en mi dedo un nombre general ya en uso y lo denominan oro, pregunto, ¿no le dan acaso comúnmente ese nombre, en tanto en cuanto pertenece a una especie particular de cuerpos que tienen una esencia real interna, o no se supone que se lo dan, de tal manera que esa sustancia en particular llegue a ser de esa especie, y al ser llamada por ese nombre, solamente porque tiene aquella esencia? Sí, como es evidente que lo es, es así el nombre por el que se designan las cosas, en cuanto que tiene su esencia, debe ser referido en primer lugar a esa esencia, y, en consecuencia, la idea a la que ese nombre se da, también se debe referir a esa esencia, y debe intentar representarla. Pero como esta esencia es desconocida por los que emplean los nombres de esta manera, todas sus ideas de sustancia tendrán que ser inadecuadas en este sentido, pues no contienen en ellas esa esencia real que la mente intenta que contengan. Las ideas de sustancias, cuando se tienen por colecciones de sus cualidades, son todas inadecuadas en segundo lugar, están aquellos que, despreciando esa suposición inútil de unas esencias reales desconocidas para distinguir las sustancias, intentan representar las que existen en el mundo poniendo juntas las ideas de aquellas cualidades sensibles, que coexisten en esas sustancias. Verdad es que los que proceden de esta manera se aproximan bastante más a una semejanza de esas sustancias que quienes inventan unas esencias reales específicas inexistentes. Con todo, no es menos cierto que no alcanzan las ideas perfectamente adecuadas de las sustancias que pretenden representar de esta manera, copiándolas en sus mentes, y que estas copias no contienen, tampoco, todo lo que se encuentra en esos arquetipos, pues estas cualidades y las potencias de las sustancias de las cuales nos servimos para forjar sus ideas complejas, tan variadas, que para un hombre resulta imposible contenerlas en una sola idea compleja. Que nuestras ideas abstractas de las sustancias no contienen todas las ideas simples reunidas en las cosas mismas, es algo evidente a partir del hecho de que los hombres en muy pocas ocasiones incluyen en su idea compleja de cualquier sustancia todas las ideas simples que saben existen en ella. ¿Por qué al intentar hacer la significación de sus nombres específicos tan clara y tan poco embarazoso como pueden, forman la mayor parte de sus ideas específicas de las especies de sustancias solamente con unas cuantas de esas ideas simples que en ellas se encuentran? Pero como éstas no tienen ninguna procedencia original ni ningún motivo por el que se las pueda incluir o excluir, resulta evidente que nuestras ideas de las sustancias son, por una y otra razón, deficientes e inadecuadas. Todas las ideas simples con las que formamos nuestras ideas complejas de sustancia, a excepción de lo que se refiere a la forma y el volumen de ciertas sustancias, son potencias que, al ser relaciones con otras sustancias, no podemos nunca estar seguros de conocer la totalidad de las que existen en un cuerpo, hasta que no sepamos, mediante la experimentación, qué cambios puede provocar y cuáles puede recibir en y por otra sustancia en sus distintos modos de aplicación. Y como esto es imposible de experimentar, ni siquiera en un solo cuerpo, y mucho menos en todos, no podemos tener ideas adecuadas de ninguna sustancia, formadas por una colección de todas sus propiedades. Sus potencias usualmente forman nuestras ideas complejas de las sustancias el que se haya fijado en primer lugar en una parcela de esa sustancia que significamos por la palabra oro, no pudo, racionalmente, haber tomado el volumen y la forma que en dicha porción observó como dependientes de su esencia real o de su constitución interna. Por tanto, esto nunca entró en la idea que se formó de esa especie de cuerpo, sino que tal vez su color particular y su peso fueron las primeras cosas que de este cuerpo abstrajo para formarse la idea compleja de esa especie. Y estas dos cosas no son sino potencias, la una que afecta a nuestra vista de tal manera que produce en nosotros la idea que llamamos amarillo, y la otra, que es capaz de hacer subir cualquier otro cuerpo de igual volumen, en una balanza cuyos platillos están colocados en equilibrio. Tal vez otro hombre añadió a estas ideas las de la fusibilidad y fijación, otras dos potencias pasivas que se refieren a las operaciones del fuego sobre el oro, y otro, las de la ductilidad y la solubilidad en agua regia, potencias ambas que se relacionan con las operaciones de otros cuerpos, en cuanto efectúan cambios en la forma exterior del oro, o lo separan en partes insensibles. Estas, o parte de estas, reunidas, usualmente forman la idea compleja existente en la mente de los hombres de esa especie de cuerpo que llamamos oro. Las sustancias tienen innumerables esencias no contenidas en nuestras ideas complejas, pero nadie que haya considerado las propiedades de los cuerpos en general, o esta clase en particular, puede dudar de que ese, que se llama oro, tiene otras infinitas propiedades no contenidas en esa idea compleja. Algunos que han examinado esta especie más detenidamente, creo que podrían enumerar diez veces más de propiedades en el oro, todas ellas tan inseparables de su constitución interna como lo son el color o el peso, y es probable que, si alguno de ellos conociera todas las propiedades que diversos hombres saben que tiene, pondrían en la idea compleja del oro cien veces más ideas que las que hasta ahora pone cualquier hombre. Y, así y todo, todavía no sería ni la milésima parte de lo que se puede descubrir en este metal, porque los cambios que ese cuerpo puede sufrir y producir por la aplicación de vida de otro, exceden con mucho no sólo a lo que conocemos, sino a todo lo que seamos capaces de imaginar. Todo esto nos puede parecer paradójico, si se considera lo alejados que todavía están los hombres de conocer todas las propiedades de esa figura, no muy compleja, que es el triángulo, aunque no es pequeño el número de las que ya han descubierto los matemáticos. Las ideas de las sustancias, como la colección de sus cualidades, son todas inadecuadas, así pues, todas nuestras ideas complejas de las sustancias son imperfectas e inadecuadas, lo cual sucederá también en las figuras matemáticas si únicamente forjáramos nuestras ideas complejas sobre ellas, reuniendo sus propiedades en referencia a otras figuras. Cuán inciertas e imperfectas, en efecto, no serían nuestras ideas de una elipse, si no tuviéramos de ella otra idea que la de algunas de sus propiedades, en lugar de teniendo en una idea clara toda la esencia de esa figura, descubramos esas propiedades, partiendo de dicha esencia, y vayamos de manera demostrativa comprobando cómo se deducen de ella y cómo son inseparables de ella. Las ideas simples ectvena, y adecuadas de esta manera, la mente tiene tres clases de ideas abstractas o esencias nominales, primero, las ideas simples, que son ectvena o copias, pero que, sin embargo, son adecuadas. Porque como no tiene sino la potencia que tienen las cosas de producir en la mente semejante sensación, esta sensación, después de producida, tiene que ser el efecto de esa potencia. De esta manera, el papel en el que escribo, al tener la potencia, en la luz, hablo sobre la noción común de luz, de provocar en mí la sensación que llamo blanco, no puede sino ser el efecto de semejante potencia en algo que está fuera de la mente, pues la mente carece de la potencia de producir por sí sola semejante idea. De tal manera que esa sensación, al no tener otro propósito que el de ser el efecto de aquella potencia, resulta que esa idea simple es real y adecuada. Porque como la sensación de lo blanco en mi mente es el efecto de esa potencia que está en el papel de traducir esa sensación, es algo perfectamente adecuado a esa potencia, o, de lo contrario esa potencia produciría una idea diferente. Las ideas de las sustancias son ectvena e inadecuadas en segundo lugar, las ideas complejas de sustancias son también copias, pero no perfectas ni adecuadas, esto resulta bastante evidente para la mente, ya que claramente puede percibir que en todo conjunto de ideas simples que reúne sobre cualquier sustancia existente, no puede tener la certeza de que responde de manera exacta a todo lo que hay en la sustancia. Pues como no ha podido experimentar todo el conjunto de operaciones que se pueden realizar en todas las demás sustancias con las que trata, ni ha descubierto todos los cambios que de esta manera es capaz de percibir o de causar, la mente no puede tener una colección exacta y adecuada de todas las capacidades activas y pasivas de dicha sustancia, de manera tal que no es capaz de tener una idea compleja adecuada de las potencias de cualquier sustancia existente y de sus relaciones, que es la clase de ideas complejas de la sustancia que tenemos, y, después de todo, si pudiéramos tener y tuviéramos realmente en nuestras ideas complejas una colección exacta de todas las cualidades secundarias o potencias de una sustancia cualquiera, no tendríamos, ni aún así, una idea de la esencia de esa cosa que, desde el momento en que las potencias o cualidades que se pueden observar no son la esencia real de esa sustancia, sino que dependen y emanan de ella, todo conjunto de esas cualidades, sea el que fuere. No puede ser la esencia de esa cosa. Por lo que es evidente que nuestras ideas de sustancias no son adecuadas, no son lo que nuestra mente intenta que sean. Además, el hombre no tiene ninguna idea de sustancia en general, ni conoce qué es la sustancia en sí misma. Las ideas de los modos y de las acciones son arquetipos y no pueden ser adecuadas. En tercer lugar, las ideas complejas de los modos y relaciones son originales y arquetipos, no son copias, ni están formadas según el modelo de alguna existencia real a la que la mente pretenda que se conforme, y que respondan exactamente. Puesto que se trata de colecciones de ideas simples que la mente misma reúne, y tales colecciones que cada una contiene en sí misma precisamente todo lo que la mente intentó que contuvieran, siendo arquetipos y esencias de modos que pueden existir, y de esta manera están designadas solamente para designar y pertenecer a tales modos, cuando éstos existen realmente, guardando una conformidad exacta con estas ideas complejas. Las ideas, por tanto, de los modos y las relaciones no pueden menos que ser adecuadas. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 32 de las ideas verdaderas y falsas. La verdad y la falsedad pertenecen propiamente a las proposiciones. Aunque, hablando con propiedad, la verdad y la falsedad sólo pertenecen a las proposiciones, sin embargo, frecuentemente se dice de las ideas que son verdaderas o falsas, porque qué palabras hay que no se usen con gran latitud, y con alguna desviación de su significación estricta y propia, si bien creo, que, cuando se dice de las ideas mismas que son verdaderas o falsas, todavía hay alguna secreta o tácita proposición que es el fundamento de esa manera de decir, como veremos, si examinamos. Las ocasiones particulares en que acontece que así se las denomine. Encontraremos, en esas ocasiones, alguna clase de afirmación o de negación, qué es la razón de aquella denominación. Porque como nuestras ideas no son sino meras apariencias o percepciones en nuestra mente, no más se puede con propiedad y llaneza decir de ellas que son verdaderas o falsas, que pueda decirse de un mero nombre de alguna cosa que es verdadero o falso. La verdad metafísica contiene una proposición tácita. Sin duda, tanto de las ideas como de las palabras se puede decir que son verdaderas en un sentido metafísico de la palabra verdad, así como de todas las cosas, que existen de cualquier modo, se dice que son verdaderas, es decir, que realmente son tal como existen. Aunque en las cosas que se dicen verdaderas, aún en ese sentido, hay, quizá, una secreta referencia a nuestras ideas, vistas como el patrón de esa verdad, lo cual equivale a una proposición mental, aun cuando habitualmente no se pare en ella. Ninguna idea, en cuanto apariencia en la mente, es verdadera o falsa. En pero, no es en ese sentido metafísico de la verdad en el que aquí inquirimos, cuando examinamos si nuestras ideas son capaces de ser verdaderas o falsas, sino en la aceptación más común de esas palabras. Esto aclarado, digo que, como las ideas en nuestra mente solo son otras tantas percepciones o apariencias en ella, ninguna es falsa. Así, la idea de un centauro no contiene más falsedad, cuando aparece en nuestra mente, que la que pueda contener el nombre de centauro cuando se pronuncia por nuestros labios, o cuando se escribe en papel. ¿Por qué, como la verdad y la falsedad consisten siempre en alguna afirmación o negación, mental o verbal, ninguna de nuestras ideas es capaces de ser falsas antes de que la mente pronuncie algún juicio sobre ellas, es decir, afirme o niegue algo de ellas? Las ideas, en cuanto referidas a algo, pueden ser verdaderas o falsas. Siempre que la mente refiera cualquiera de sus ideas a cualquier cosa extraña a ellas, entonces son capaces de ser llamadas verdaderas o falsas. ¿Por qué, en semejante referencia, la mente hace una suposición tácita acerca de su conformidad con aquella cosa, la cual su posición, según sea verdadera o falsa, así serán denominadas las ideas mismas? Los casos más usuales en que acontece eso son los siguientes, las ideas de otros hombres, la existencia real y las supuestas esencias reales son aquello a lo que los hombres usualmente refieren sus ideas. Primero, cuando la mente supone que alguna de sus ideas es conforme a la que hay en la mente de otros hombres, designada por el mismo nombre común, cuando, por ejemplo, la mente pretende o juzga que sus ideas de la justicia, de la temperancia, de la religión, son las mismas que aquellas a las cuales otros hombres dan esos nombres. Segundo, cuando la mente supone que una idea que tiene en sí misma es conforme a una existencia real. Así, las ideas de un hombre y de un centauro, en cuanto se supongan ser las ideas de substancias reales, son verdadera la una y falsa la otra, puesto que la una es conforme a lo que realmente ha existido, mientras que la otra no. Tercero, cuando la mente refiere cualquiera de sus ideas a esa constitución real y esencia de una cosa de donde dependen todas sus propiedades, y en este caso, la mayor parte de nuestras ideas de las substancias, si no todas, son falsas. La causa de semejantes referencias. Estas son unas suposiciones que con mucha facilidad se inclina la mente a hacer, tocante a sus propias ideas. Sin embargo, si examinamos la cuestión, veremos que principalmente, ya que no totalmente, las hace respecto a sus ideas complejas abstractas. ¿Por qué, como la mente tiene una natural tendencia hacia el conocimiento, y cómo descubre que si procediera deteniéndose tan sólo en las cosas particulares sus progresos serían muy lentos y su trabajo inacabable, por lo tanto, para hacer más corto su camino hacia el conocimiento, y para lograr que cada una de sus percepciones sea más comprensiva, lo primero que hace, como base para facilitar la ampliación de sus conocimientos, ya sea contemplando las cosas mismas que desea conocer, ya sea. Conversando con otros acerca de esas cosas, es ligarlas en haces, y de ese modo reducirlas a ciertas clases, con el fin de que el conocimiento que adquiera acerca de cualquiera de esas cosas, lo pueda, así, extender con certidumbre a todas las demás cosas de esa clase, y de ese modo pueda avanzar con pasos mayores en el conocimiento, que es su gran negocio. Tales, como lo he mostrado en otra parte, la razón por la cual reunimos las cosas, reduciéndolas a géneros y especies, a tipos y clases, en ideas comprensivas a las cuales les anexamos ciertos nombres. El nombre supone una esencia. Por lo tanto, si miramos con esmero los movimientos de la mente, y observamos el camino que habitualmente toma en su marcha hacia el conocimiento, veremos, me parece, que una vez que la mente ha adquirido una idea, ya por vía de la contemplación, ya por vía de comunicación con otros, idea que estima le puede ser útil, lo primero que hace es abstraerla y enseguida ponerle un nombre, y de ese modo la deposita en su almacén, la memoria, como conteniendo la esencia de esa clase de cosa, de cuya esencia a que el nombre es siempre su señal o etiqueta. De aquí acontece lo que con frecuencia podemos observar que, cuando alguien ve una cosa nueva de una especie que no conoce de inmediato pregunta qué cosa es esa, no inquiriendo en esa pregunta sino por el nombre, como si el nombre llevase consigo el conocimiento de la especie de la cosa, o de su esencia, de la cual efectivamente se emplea como su señal, y generalmente se supone que la lleva anexa. Los hombres suponen que sus ideas deben corresponder a las cosas y al significado de los nombres. Pero, como esta idea abstracta es algo en la mente, situado entre la cosa que existe y el nombre que se le ha dado, es en nuestras ideas en lo que consiste tanto la rectitud de nuestro conocimiento como la propiedad o inteligibilidad de nuestro hablar. Y de allí resulta que los hombres tengan tanta seguridad en suponer que las ideas abstractas que tienen en la mente son tales que se conforman con las cosas que existen fuera de ellos, y a las cuales refieren dichas ideas, y que también son las mismas ideas a las cuales los nombres que les dan pertenecen según el uso y la propiedad del idioma. ¿Por qué, faltando esa doble conformidad de sus ideas, advierten que piensan equivocadamente acerca de las cosas en sí mismas, y que hablan de ellas ininteligiblemente a los otros hombres? Las ideas simples pueden ser falsas en referencia a otras que llevan el mismo nombre, pero son las ideas menos aptas para ser falsas. En primer lugar, pues, digo que cuando la verdad de nuestras ideas se juzga por la conformidad que guarden con las ideas que tienen otros hombres, y que comúnmente se significan por el mismo nombre, puede cualquiera de ellas ser falsa. Sin embargo, las ideas simples son, de todas, las menos aptas para equívocos de ese modo, porque un hombre puede fácilmente conocer, por sus sentidos y por la cotidiana observación, cuáles son las ideas simples significadas por sus varios nombres de uso común, ya que esos nombres son pocos en número, y tales que, si hay alguna duda o error acerca de ellos, es fácil rectificarlos por medio de los objetos a que remiten. Por eso, rara vez alguien se equivoca en los nombres de ideas simples, aplicando, por ejemplo, el nombre rojo a la idea de verde, o el nombre dulce a la idea de amargo. Mucho menos fácil aún es que los hombres confundan los nombres de las ideas pertenecientes a diversos sentidos, y que llamen a un color con el nombre de un sabor, etc., de donde resulta evidente que las ideas simples que se denominan por algún nombre son por lo común las mismas ideas que los otros tienen y significan cuando emplean los mismos nombres. Las ideas de los modos mixtos son las más aptas para ser falsas en ese sentido. Las ideas complejas son mucho más aptas para ser falsas a ese respecto, y las ideas complejas de los modos mixtos, mucho más que las ideas de las substancias, porque en las substancias especialmente aquellas a las cuales se aplican nombres comunes y oriundos de cualquier idioma, algunas notables cualidades sensibles, que de ordinario sirven para distinguir una clase de otra, fácilmente impiden, a quienes se esmeran en el uso de las palabras, aplicarlas a clases de substancias a las cuales no. Pertenecen en absoluto. Pero, por lo que toca a los modos mixtos, andamos mucho más inciertos, ya que no es tan fácil determinar, acerca de diversas acciones, si han de ser llamadas justicia o crueldad, liberalidad o prodigalidad. Así que, al referir nuestras ideas a las de otros hombres, ideas denominadas por los mismos nombres, puede ser que las nuestras sean falsas, y que la idea en nuestra mente, que expresamos con el nombre de justicia, quizás sea una idea que debiera tener otro nombre. O por lo menos a pensarse como falsas. Pero, ya sea o no que nuestras ideas de los modos mixtos sean más susceptibles que cualesquiera otras a ser diferentes de aquellas de los otros hombres, que estén señaladas por un mismo nombre, esto por lo menos es seguro, que esta clase de falsedad se atribuye mucho más comúnmente a nuestras ideas de los modos mixtos, que a cualesquiera otras. Cuando se piensa que un hombre tiene una idea falsa de la justicia, de la gratitud o de la fama, no es por ninguna otra razón, sino porque su idea no está de acuerdo con las ideas que cada uno de esos nombres significan en la mente de otros hombres. ¿Por qué? La razón de eso me parece ser esta, que, como las ideas abstractas de los modos mixtos son combinaciones voluntarias de una colección precisa de ideas simples, y como, por eso, la esencia de cada especie se forja solamente por los hombres, de manera que de esa esencia carecemos de todo patrón sensible que exista en alguna parte, salvo el nombre mismo, o la definición de ese nombre, no tenemos ninguna otra cosa a la cual referir estas nuestras ideas de los modos mixtos, como a un patrón que. sirva para conformarlas, sino a las ideas de quienes se piensa que usan esos nombres en su significado más propio, de manera que, según nuestras ideas se conformen o difieran de aquellas, pasan por ser verdaderas o falsas. Y baste esto por lo que toca a la verdad y a la falsedad de nuestras ideas en referencia a sus nombres. En cuanto referidas a las existencias reales, ninguna de nuestras ideas puede ser falsa, salvo las de substancias. En segundo lugar, en cuanto a la verdad o falsedad de nuestras ideas en relación a la existencia real de las cosas, cuando es ésta lo que se pone como patrón de su verdad, ninguna de ellas puede llamarse falsa, sino tan sólo las ideas complejas de las substancias. Primero, las ideas simples no pueden ser falsas a ese respecto y por qué. Primero, como nuestras ideas simples son meramente esas percepciones, que Dios nos ha dispuesto a recibir, y ha dado poder a los objetos externos para que las produzcan en nosotros, de acuerdo con las leyes y las vías establecidas en razón de su sabiduría y bondad, aunque incomprensibles para nosotros, resulta que la verdad de tales ideas no consiste en nada más que en semejantes apariencias, tal como se producen en nosotros. Y necesariamente tienen que estar de acuerdo con aquellos poderes con que Dios ha dotado a los cuerpos externos, pues de otro modo no se podrían producir en nosotros. De manera que, en cuanto que son respuesta a esos poderes, dichas ideas son lo que deben ser, ideas verdaderas. Y tampoco esas ideas se hacen acreedoras a la imputación de falsas, si la mente juzga como creo que acontece en la mayoría de los hombres que esas ideas están en las cosas mismas, porque, como Dios en su sabiduría las estableció como señales para distinguir las cosas a fin de que podamos discernir una cosa de otra y de que, de ese modo, podamos elegir cualquiera de ellas para nuestro uso según haya ocasión, en nada altera la naturaleza de nuestras ideas simples que pensemos que la idea de azul está en la violeta misma, o que pensemos que sólo está en nuestra mente, y que no hay en la violeta sino el poder de producir esa idea, por la textura de sus partes, al reflejar de una cierta manera las partículas de luz. ¿Por qué, como una tal textura en el objeto, gracias a una uniforme y constante operación, produce en nosotros mismos la idea? De azul, eso basta para hacernos distinguir por la vista ese objeto de las demás cosas, sea que esa marca distintiva, según realmente está en la violeta, sólo sea una textura peculiar de sus partes, o bien que sea ese color mismo, cuya idea que está en nosotros es una semejanza exacta. Y es esa apariencia la que igualmente hace que se le dé el nombre de azul, sea que ese color exista realmente o que tan sólo la peculiar textura de la violeta baste para causar en nosotros esa idea, porque el nombre de azul no denota propiamente otra cosa, sino esa marca distintiva que está en la violeta, sólo disernaval por la vista, sea lo que fuere en lo que consista, ya que está más allá de nuestras capacidades conocer esto con distinción, y quizás sería de menos utilidad para nosotros, si. tuviéramos facultades para semejante discernimiento. Y eso a pesar de que la idea de azul que tuviera un hombre fuese diferente a la de otro hombre. Tampoco podría imputarse falsedad a nuestras ideas simples, si las cosas estuvieran ordenadas de modo que por la diferente estructura de nuestros órganos un mismo objeto produjera, al mismo tiempo, diferentes ideas en las mentes de diversos hombres. Por ejemplo, que la idea que produjera una violeta en la mente de un hombre por conducto de su vista fuese la misma idea producida en la mente de otro hombre por una caléndula, y viceversa. ¿Por qué, como esto no podría jamás saberse, ya que la mente de un hombre no podría pasar al cuerpo del otro, a fin de percibir qué apariencias se producían por esos órganos, ni las ideas así formadas, ni los nombres que las denotan tendrían confusión alguna, ni habría falsedad en las unas y en los otros, ¿por qué, como todas las cosas que tuvieran la misma textura de una violeta producirían de un modo constante la idea que uno de esos hombres denominaría azul, y aquellas que tuvieran la textura de una caléndula producirían de un modo constante la idea que constantemente ha denominado amarillo fueren cuáles fueren las apariencias que tuviere en su mente, podría distinguir con igual constancia, por su uso, las cosas que tuvieran esas apariencias, y podría también entender y dar a entender esas distinciones señaladas por las palabras azul y amarillo, como si las ideas en su mente, recibidas de esas dos flores, fueran exactamente las mismas que las ideas recibidas por la mente de otros hombres. Sin embargo, yo me inclino mucho a pensar que las ideas sensibles producidas por cualquier objeto en la mente de diferentes hombres son, por lo común, muy cercana e indiscerniblemente parecidas. Me parece que son muchas las razones que se podrían ofrecer en favor de esa opinión, pero como es cosa ajena a mi asunto no quiero molestar a mi con ellas, sino tan solo advertirle que la suposición contraria, caso de poderse probar, es de tan poca utilidad, ya para el adelanto de nuestros conocimientos, ya para la comodidad de la vida, que no hace falta molestarnos en examinarla. Las ideas simples, a ese respecto con relación a las cosas exteriores, no son falsas, ¿y por qué? De cuánto se ha dicho tocante a nuestras ideas simples, me parece evidente que nuestras ideas simples no pueden, ninguna de ellas, ser falsas con respecto a las cosas que existen fuera de nosotros. ¿Por qué, como la verdad de esas apariencias o percepciones en nuestra mente no consiste, como se ha dicho, sino en su responder a los poderes de los objetos externos para producir por medio de nuestros sentidos semejantes apariencias, y como cada una de ellas es, de hecho, en la mente conforme al poder que la produjo, al cual únicamente representa, no puede ser falsa por ese motivo, o en cuanto referida a semejante modelo. Azul o amarillo, amargo o dulce, son ideas que jamás pueden ser falsas, esas percepciones en la mente son justamente tales cuáles son, respuestas a los poderes que Dios ha establecido para producirlas, de manera que son verdaderamente lo que son, y lo que se ha intentado que sean. Ciertamente, es posible que los nombres se apliquen mal, pero eso, a este respecto, no acarrea ninguna falsedad en la idea, como es el caso de un hombre ignorante de la lengua inglesa, que llame perpal púrpura al scarlet escarlata. Segundo, los modos no son falsos. En segundo lugar, tampoco pueden ser falsas nuestras ideas complejas de los modos, con referencia a la esencia de cualquier cosa realmente existente. Porque cualquier idea compleja que tenga de cualquier modo no hace ninguna referencia a ningún modelo existente y hecho por la naturaleza. No se supone que contenga en sí ningunas otras ideas de las que tiene, ni que represente nada que no sea semejante complejo de ideas como el que representa. Así, cuando tengo la idea de una tal acción de un hombre, que se abstiene de procurarse el alimento, la bebida, la ropa y demás necesidades de la vida, según sus riquezas y su hacienda pueden suficientemente proporcionarle y su estado social requiere, no tengo ninguna idea falsa, sino una idea tal que representa una acción, ya sea como la descubro, ya sea como la imagino, de manera que, por eso, no es susceptible ni de verdad, ni de falsedad. Pero cuando a esa acción le doy el nombre de frugalidad o de virtud, entonces puede ya decirse que es una idea falsa, si de ese modo se supone que esté de acuerdo con aquella idea a la que, propiamente hablando, pertenece el nombre de frugalidad, o que se conforme con aquella ley que es el patrón de la virtud y del vicio. Tercero, cuando las ideas de las substancias son falsas. Como nuestras ideas complejas de las substancias quedan todas referidas a modelos en las cosas mismas, pueden ser falsas. Que tales ideas sean todas falsas cuando se las mira como las representaciones de las esencias desconocidas de las cosas es tan evidente que no hace falta decir nada acerca de ello. Por lo tanto, no me ocuparé en esa suposición quimérica, y las consideraré como colecciones de ideas simples en la mente, sacadas de combinaciones de ideas simples que constantemente existen juntas en las cosas, y de cuyos modelos se supone son copias, y en esta referencia de dichas ideas a la existencia de las cosas, son ideas falsas, cuando reúnen ideas simples que no tienen unión en la existencia real de las cosas, como cuando a la forma y tamaño que existen juntos en un caballo, se une, en. La misma idea compleja, la capacidad de ladrar como un perro, las cuales tres ideas, como quiera que se junten en la mente para formar una idea, nunca se dan unidas en la naturaleza, y por eso a esta idea se puede llamar una idea falsa de un caballo. Las ideas de las substancias, a este respecto, también son falsas cuando, de cualquier colección de ideas simples que en efecto existan siempre juntas, se separa, por una negación directa, cualquier otra idea simple que constantemente se haya unida a aquellas. Así, si a la extensión, a la solidez, a la fusibilidad, a la peculiar pesantez y al color amarillo del oro, cualquiera junta en su pensamiento la negación de un mayor grado. De fijeza que la que hay en el plomo o el cobre, puede decirse que esa persona tiene una idea compleja falsa, del mismo modo que cuando junta a esas otras ideas simples la idea de una fijeza perfecta y absoluta. Porque, en ambos casos, como la idea compleja de oro está formada de unas ideas simples que en la naturaleza no están reunidas, puede decirse que es falsa. En pero, si de esa su idea compleja deja afuera completamente la idea de fijeza, sin que efectivamente la junte o la separe del resto en su mente, entonces me parece que se debe mirar más bien como una idea inadecuada e imperfecta, que no como falsa, porque si bien no contiene todas las ideas simples que están juntas en la naturaleza, de todos modos, no reúne ningunas ideas, sino las que realmente existen juntas. La verdad y la falsedad suponen siempre la afirmación o la negación. Aun cuando, condescendiendo con la manera común de hablar, he mostrado en qué sentido y sobre qué fundamento pueden llamarse algunas veces verdaderas o falsas nuestras ideas, sin embargo, con tal de que miremos un poco más de cerca el asunto en todos los casos en que una idea se dice verdadera o falsa, es a partir de algún juicio que hace la mente, o que se supone que hace, de donde se dice que es verdadera o falsa. ¿Por qué, como la verdad o la falsedad nunca están sin alguna afirmación o negación, expresa o tácita, sólo se encuentran allí donde se unen o separan signos, según el acuerdo o desacuerdo respecto a las cosas que significan? Los signos que principalmente empleamos son ideas o palabras, con los cuales hacemos proposiciones mentales o verbales. La verdad consiste en unir o en separar esos representantes, según que las cosas que representan estén, en sí mismas, de acuerdo o no, y la falsedad consiste en lo contrario, como más adelante se mostrará más plenamente. En sí mismas, las ideas no son ni verdaderas ni falsas. Por lo tanto, de toda idea que tengamos en la mente, conforme o no a la existencia de las cosas, o a otras ideas en la mente de otros hombres, no podrá por sólo eso, decirse que es falsa. ¿Por qué estas representaciones, si solamente contienen lo que realmente existe en las cosas externas, no pueden ser consideradas falsas, puesto que son representaciones exactas de algo? Ni tampoco, si contienen algo diferente a la realidad de las cosas, puede decirse propiamente que sean representaciones o ideas falsas de las cosas que no representan, sino que el equívoco y la falsedad tiene lugar. Cuando se juzga que están de acuerdo con la idea de otro hombre, sin estarlo. Primero, cuando teniendo la mente una idea, juzga y concluye que es la misma que otra idea en la mente de otros hombres, significada por el mismo nombre, o que está de acuerdo con la significación o definición comúnmente recibida de esa palabra, si, en efecto, no hay tal acuerdo, equivoco, el más usual respecto a los modos mixtos, aunque otras ideas también pueden incurrir en él. Cuando se juzga que están de acuerdo con la existencia real, sin estarlo. Segundo, cuando teniendo la mente una idea completa formada de una colección de ideas simples, tales como la naturaleza nunca juntan, juzga la mente que su idea está de acuerdo con una especie de criaturas realmente existente, como cuando reúne la pesantez del estaño al color, a la fusibilidad y a la fijeza del oro. Cuando se juzgan ser adecuadas, sin serlo. Tercero, cuando en su idea compleja la mente ha unido un cierto número de ideas simples que en efecto existen juntas en alguna clase de criaturas, pero al mismo tiempo ha dejado fuera otras ideas igualmente inseparables, y juzga que esa su idea es una idea completa perfecta de una clase de cosas, cuando en realidad no lo es. Así, por ejemplo, habiendo juntando las ideas de substancia, de amarillo, de maleable, de muy pesado y de fusible, la mente toma esa idea compleja como una idea completa del oro, cuando, sin embargo, la fijeza peculiar del oro y su solubilidad en agua regia son tan inseparables de aquellas otras ideas o cualidades de dicho cuerpo, como estas lo son las unas de las otras. Cuando se juzga que representan la esencia real. Cuarto, aún mayor es el equívoco cuando yo juzgo que esta idea compleja contiene en sí misma la esencia real de cualquier cuerpo existente, puesto que lo más que contiene es solamente algunas pocas de esas propiedades que fluyen de su esencia y constitución. Y digo solamente algunas pocas de esas propiedades, porque, como esas propiedades consisten, en su mayoría, en poderes activos y pasivos que tiene el cuerpo respecto de otras cosas, todas las propiedades de un cuerpo que vulgarmente son conocidas y de las cuales usualmente se forman las ideas complejas de las clases de cosas no son sino muy pocas en comparación con lo que un hombre que la haya de diversos modos probado y examinado conoce acerca de esa precisa clase de cosas, y todas las que pueda conocer el hombre más experto no son sino pocas en comparación con las que en realidad se hallan en ese cuerpo, y que dependen de su constitución interna o esencial. La esencia de un triángulo es muy limitada, consiste en muy pocas ideas, tres líneas que cierran un espacio componen esa esencia. Pero las propiedades que fluyen de esa esencia son más de las que fácilmente pueden conocerse o enumerarse. Así me imagino que acontece respecto a las substancias, sus esencias reales quedan comprendidas entre límites estrechos, aunque las propiedades que fluyen de esa interna constitución son un sinfín. ¿Cuándo son falsas las ideas? Para concluir, como el hombre no tiene noción alguna de ninguna cosa fuera de él, sino por la idea que tenga de ella en su mente la cual idea el hombre tiene poder para llamarla por el nombre que le venga en gana, puede, ciertamente, forjarse una idea que ni responda a la realidad de las cosas, ni vaya de acuerdo con las ideas comúnmente significadas por las palabras de otros hombres, pero no puede hacerse una idea equivocada o falsa de una cosa que no conoce de otro modo que no sea por la idea. ¿Qué tiene de ella? Por ejemplo, cuando formo la idea de las piernas, los brazos y el cuerpo de un hombre, y le junto la cabeza y el pescuezo de un caballo, no forjo una idea falsa de nada, porque no representa nada que esté fuera de mí. Pero cuando la llamo hombre o tártaro, e imagino que representa algún ser real fuera de mí, o bien, que es la misma idea que otros llaman por el mismo nombre, entonces, en ambos casos, puedo errar. Y es, con semejante motivo, como viene a decirse que es una idea falsa, aun cuando, en efecto, la falsedad no radica en la idea, sino en esa proposición mental. Tácita en que se le atribuye a la idea una conformidad o semejanza que no tiene. Pero, de todos modos, si habiendo forjado esa idea en mi mente, sin pensar que la existencia o el nombre de hombre o de tártaro le pertenecen, me empeño en llamarla hombre o tártaro, con justicia se podrá pensar que soy fantástico en esa dotación de nombre, pero no que sea erróneo mi juicio, ni que la idea sea en modo alguno falsa. Con más propiedad pueden llamarse las ideas correctas o equivocadas. Acerca de todo este asunto pienso que nuestras ideas, en cuanto las considera la mente con referencia al significado propio de sus nombres, o bien con referencia a la realidad de las cosas, muy aptamente pueden llamarse ideas correctas o equivocadas, según que se conformen, o no, a aquellos modelos a los cuales quedan referidas. Pero si alguien prefiere llamarlas verdaderas o falsas es justo que se use de la libertad que todos tenemos de llamar las cosas por los nombres que nos parezca mejor, aunque, en propiedad de habla, me parece que verdad y falsedad son nombres que apenas les convienen, salvo en cuanto que, de un modo u otro, las ideas contienen virtualmente alguna proposición mental. Las ideas que están en la mente de un hombre, consideradas simplemente, no pueden estar equivocadas a no ser las ideas complejas en las cuales estén mezcladas partes incompatibles. Todas las demás ideas son, en sí mismas, correctas, y el conocimiento acerca de ellas es un conocimiento correcto y verdadero, pero cuando venimos a referirlas a cualquier cosa como sus modelos y arquetipos, entonces son capaces de ser equivocadas en la medida que desacuerden con dichos arquetipos. Libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 33 de la Asociación de Ideas. Hay algo poco razonable en la mayoría de los hombres difícilmente existe nadie que no advierta algo extraño y extravagante en las opiniones, en los razonamientos y en los actos de los hombres. El menor error de esta clase, si es diferente de su razón propia, todo el mundo muestra la suficiente agudeza para descubrirlo en otro, y podrán, mediante la autoridad de la razón, condenarlo abiertamente, aunque él, por su parte, sea culpable de una sin razón mayor en sus propias creencias y conducta, la cual jamás advertirá, y de la cual se dejará convencer muy a duras penas. No todo proviene del amor propio Esto no procede totalmente del amor propio, aunque frecuentemente sea uno de sus focos principales. Los hombres de mente equitativa y que no tienden a exagerar su propia estimación, frecuentemente son culpables de esto, y en muchos casos uno escucha asombrado las peleas y queda sorprendido con la obstinación de un hombre de mérito que no cede a la evidencia de la razón, aunque sea ésta tan clara como la luz del día. Tampoco proviene de la educación Esta clase de sin razón se imputa generalmente a la educación y a los prejuicios y, en la mayor parte de los casos, con razón, pero esto no alcanza al fondo del mal, ni muestra con suficiente claridad de manera suficiente de dónde procede, o en qué radica. A menudo se asigna correctamente la educación como la causa, y el prejuicio como el nombre general que designa la cosa misma, pero me parece que, sin embargo, se deberá penetrar un poco más en el fondo por parte de quien desee avanzar más en esta clase de locura, hasta alcanzar las raíces de dónde brota, y poder explicarla, mostrando el origen de semejante defecto en hombres muy equilibrados y racionales. Un grado de demencia que se encuentra en la mayoría de los hombres se me perdonará el que emplee un nombre como el de demencia, cuando se considere que la oposición a la razón merece realmente ese nombre, y que ésta constituye una demencia. Pues apenas hay un hombre tan libre de ella que no se le pueda juzgar más digno de estar en el manicomio que de ocupar un puesto en la vida civil, y en todos los casos arguye o actúa como lo hace en algunos. No quiero así referirme al caso en que se encuentra bajo el impulso de una pasión desenfrenada, sino en el curso normal y estable de su vida. Lo que también servirá de excusa para la severidad del término, y para la ingrata imputación que hago de la mayor parte de la humanidad, es todo lo que dije en aquella investigación sobre la naturaleza de la demencia libre. 2, CAP. 11, EPÍGRAFE. Descubrí que brota precisamente de la misma raíz y que depende de la misma causa de la que hemos estado hablando. Y fue la consideración de la cosa misma la que me sugirió este pensamiento, en un momento en que no reflexionaba sobre los asuntos de que ahora me ocupo. Y si realmente era una debilidad que todos los hombres tienen, una corrupción que tan universalmente infecta al género humano, entonces se deberá poner mayor empeño en sancionarla con su verdadero nombre, para poder prevenirla y remediarla de la mejor manera posible. De una equivocada anexión de ideas algunas de nuestras ideas tienen una correspondencia natural y una conexión entre sí, debido al oficio y a la excelencia de nuestra razón para descubrir esas ideas y mantenerlas unidas en esa correspondencia en la que fundan su ser peculiar. Existe, además, otra conexión de ideas que tiene su origen en el azar o en la costumbre, de manera que las ideas que en sí mismas no tienen ningún parentesco llegan a quedar vinculadas de tal manera en la mente de los hombres que resulta muy difícil separarlas, siempre van juntas, y tan pronto como una de ellas entra en el entendimiento, aparece su asociada, y si por esta circunstancia son más de una las que se encuentran allí unidas, todas las demás, que le son inseparables, se le juntan. Esta conexión se realiza por la costumbre tan fuerte es esta combinación de ideas, no establecida por la naturaleza, que la mente la hace en sí misma, bien por su voluntad, bien por el azar, y de aquí suele ocurrir que, en hombres diferentes, estas combinaciones se muestran como muy diferentes, de acuerdo con sus diferentes inclinaciones, su educación, sus intereses, etc. La costumbre establece hábitos de pensamiento en el entendimiento, de la misma manera que produce determinaciones en la voluntad y movimientos en los cuerpos, todo lo cual no parece ser sino determinados cursos del movimiento de los espíritus animales que, una vez iniciado su camino, continúan tras los mismos pasos a los que se han acostumbrado, pasos que, por el frecuente tránsito, acaban por formar un camino llano que facilita el movimiento y lo hace natural. En tanto en cuanto podemos comprender lo que es el pensamiento es cómo se produce, al parecer, las ideas en nuestra mente, o, si no es así, esto nos puede servir para explicar el que unas se sigan a las otras en un curso habitual, una vez que han sido puestas en línea, del mismo modo que nos explica los movimientos similares del cuerpo. Un músico, acostumbrado a una melodía cualquiera, descubre que, si empieza a sonar en su cabeza las ideas de sus diferentes notas se seguirán en su entendimiento de manera ordenada, sin que él ponga ningún empeño o atención en ello, y de la misma manera tan regular con que se mueven sus dedos sobre las teclas del órgano cuando ejecuta la melodía que ha comenzado a tocar, aunque sus pensamientos no se centren en ello. No voy a detenerme sobre si la causa natural de esas ideas, así como de aquel movimiento de los dedos, es el movimiento de los espíritus animales, aunque, por este ejemplo, parezca muy probable que lo sea, lo cierto es que esto nos puede ayudar un poco a formarnos una concepción sobre los espíritus intelectuales y sobre la ligazón que mantiene unidas a estas ideas. Algunas antipatías y su efecto que realmente tales asociaciones, producidas por la costumbre, existan en la mente de la mayoría de los hombres, me parece que es algo que nadie, después de haberse considerado correctamente a sí mismo y a los demás, pondrá en duda, y a esto quizá es a lo que con justicia se podría atribuir la mayor parte de las simpatías y antipatías encontradas en los hombres, las cuales actúan tan fuertemente y producen efectos tan regulares como si fueran naturales. Por lo cual se las denomina de esta manera, aunque en un principio no tuvieran otro origen que la conexión casual de dos ideas, ideas que quedaron tan fuertemente unidas, bien por la fuerza de la primera impresión, bien por la complacencia que de ellas se derivaba, que en adelante siempre fueron juntas en la mente de ese hombre, como si de una sola idea se tratase. Debe observarse que he dicho, la mayoría, y no todas las antipatías, porque algunas son realmente naturales, y dependen de nuestra constitución original, naciendo con nosotros, pero una gran parte de aquellas que se tienen por naturales se podrían haber conocido como teniendo su origen en impresiones inadvertidas, aunque tempranas, o en fantasías desordenadas, si se hubieran observado cuidadosamente. Una persona adulta que se ha saciado de miel, en el momento en que escucha ese nombre siente que su fantasía le provoca inmediatamente molestias y náuseas en el estómago y que no puede soportar la idea de ese alimento. Otras ideas de disgusto, molestia y vómito se suceden con presteza a aquella y el hombre se siente indispuesto, aunque sabe de dónde data su molestia y el origen de su indisposición. Si lo mismo le hubiera ocurrido a un niño, por la injerencia de una sobredosis de miel, se habrían sucedido todos los mismos efectos, pero la causa se habría equivocado, y la antipatía se tendría como natural. La influencia de la asociación se debe achacar a la educación de los jóvenes. Menciono esto no porque exista una necesidad imperiosa de distinguir entre las antipatías naturales y las adquiridas para apoyar nuestra argumentación, sino que hago mención de ello con otro propósito, es decir, con el de que quienes tengan hijos, o el encargo de educarlos, comprendan lo mucho que vale la pena el preocuparse por impedir que se establezcan conexiones inadecuadas de ideas en las mentes de los jóvenes. Ese es el momento en el que somos más susceptibles a las impresiones duraderas, y aunque es cierto que las que hacen referencia al cuerpo no pasan inadvertidas para las personas discretas, sin embargo, dudo que las impresiones que más específicamente se refieren a la mente hayan sido advertidas con más preocupación de lo que el asunto requería, más aún, sospecho que las que únicamente se refieren al entendimiento han sido totalmente descuidadas por la mayor parte de los hombres. La conexión errónea de ideas. Es una causa importante de errores esta conexión errónea en nuestra mente de ideas que por sí mismas son independientes las unas de las otras tienen tal influencia y tanta fuerza para descarriarnos en nuestros actos morales y naturales, y en nuestras pasiones, razonamientos y nociones, que tal vez no exista ninguna cosa que en sí misma merezca tanto cuidarse. Un ejemplo Las ideas de fantasmas y espíritus no guardan en realidad más relación con la oscuridad que con la luz, pero es suficiente con que una descuidada nodriza inculque con frecuencia esas ideas en la mente de un niño, y las cultive allí para que el niño no pueda separarlas ya mientras viva, en adelante, la oscuridad siempre traerá consigo aquellas ideas espantosas, y no podrá soportar más la una que la otra. Otro ejemplo Un hombre recibe una grave injuria de otro y piensa continuamente en ese hombre y en esa acción, de manera que, con tanto darle vueltas a la una y a lo otro, llega a unir de tal manera esas ideas que acaba convirtiéndolas en una sola, no pensando nunca en ese hombre sin que el dolor y la afrenta que sufrió lleguen a su mente de tal manera que apenas pueda separarlo uno de lo otro, sino que, por el contrario, siente igual aversión por ambos. De esta manera es como ocurre que se origine, en ocasiones de poca consideración e inocentes, odios, que se propagan y continúan en el mundo a través de tendencias. Tercer ejemplo Un hombre ha sufrido un dolor o una enfermedad en cualquier lugar, o vio morir a su amigo en una habitación determinada. Aunque estas cosas nada tengan que ver naturalmente entre sí, sin embargo, cuando acude a su mente la idea del lugar, lleva consigo una vez que se ha formado la impresión la del dolor y la de la pena, por lo que tan mal soporta la una como la otra. Porque el tiempo cura algunos desórdenes de la mente que la razón no puede sanar cuando se establece esta combinación y en tanto se mantiene, la razón se muestra impotente para ayudarnos y aliviarnos de sus efectos. Las ideas en nuestras mentes, mientras estén allí, no pueden operar sino según su naturaleza y de acuerdo con las circunstancias. Así vemos la causa por la que el tiempo cura ciertos desórdenes que la razón no puede sanar ni puede hacerse oír a otras personas que en otras circunstancias se mostrarían dispuestas a escuchar. La muerte de un niño, el cual constituía el encanto diario y la alegría para los ojos y el alma de la madre, priva a su corazón de toda alegría vital infringiéndole un tormento desgarrador. Empléese en este caso cualquier medio de consuelo que la razón nos pueda ofrecer, y comprobaremos que es como predicar tranquilidad a un hombre en el potro del tormento, esperando que nuestros razonamientos puedan aliviar el dolor que le causa la dislocación de sus miembros. En tanto el tiempo no haya separado por desuso, de la mente de esa madre afligida, el sentido de gozo, que ha perdido, alejándola de la idea de su hijo que le vuelve a la memoria, todo lo que se le quiera representar resultará inútil, por muy razonable que sea. Por eso sucede que las personas en las que la unión de semejantes ideas nunca llega a disolverse pasan sus días amargadas, y llevan su dolor incurable hasta la tumba. Otro ejemplo del efecto de la asociación de ideas un amigo mío conoció a un hombre que había sanado totalmente de la rabia por medio de una operación difícil y dolorosa. El caballero que así curó, con gran sentimiento de gratitud y reconocimiento, admitió toda su vida que su curación era el mayor favor que jamás pudo recibir, pero, a pesar de la gratitud que sus razonamientos le sugerían, nunca pudo soportar la presencia del que lo operó, ya que su imagen traía consigo la idea de su agonía, que era demasiado poderosa e intolerable para que pudiera soportarla. Más ejemplos como muchos niños achacan las penas que sufren en la escuela a los libros por los que fueron castigados, unen de tal modo esas dos ideas que todo libro les provoca una aversión, y nunca llegan a reconciliarse con el estudio y el uso de los libros en toda su vida, convirtiéndose así la lectura en un tormento en lugar de en el placer que les llenara parte de sus vidas. Existen habitaciones, bastante cómodas, en las que determinados hombres no pueden estudiar, y hay copas de cierta forma en las que no quieren beber, por más limpias y adecuadas que sean, y eso ocurre porque algunas ideas accidentales se han unido a esas cosas haciéndolas ofensivas. Y quien no ha observado a algunos hombres que se acobardan ante la presencia o compañía de otros que en modo alguno son superiores, solamente porque en algún momento lo fueron. Y es que la idea de autoridad y de distanciamiento van unidas a las de esas personas, por lo que quien así se vio minusvalorado no es capaz de separar ambas ideas. Un ejemplo curioso son tantos los ejemplos de esta clase que si añado uno más es solamente por su curiosa singularidad. Es este el de un joven caballero que, habiendo aprendido a bailar con gran perfección, lo hizo en un cuarto donde existía un viejo baúl. Tanto se mezcló la idea de esta pieza de su mobiliario con las evoluciones y pasos de sus bailes, que, aunque podía danzar con gran perfección en ese cuarto, solamente era capaz de hacerlo cuando estaba el viejo baúl, y tampoco podía hacerlo en ningún otro lugar, a no ser que ese baúl u otro semejante estuviera situado en un lugar similar de la habitación. Si este relato pareciese sospechoso de haber sido adornado con algunas circunstancias cómicas que exceden lo natural, debo advertir que me lo refirió hace años un hombre muy serio y digno de crédito, quien lo había presenciado tal y como yo lo he narrado. Y me atrevo a afirmar que muy pocas serán las personas inquisitivas que lean esto que no hayan tenido noticia, si no fueran testigos, de ejemplos que puedan compararse a éste por su naturaleza o que lo justifiquen. La influencia de la asociación de ideas en los hábitos intelectuales Los hábitos y los defectos intelectuales que se contraen de esta manera no son menos frecuentes ni poderosos, aunque pasen más desapercibidos. Basta que las ideas de ser y de materia estén fuertemente unidas, bien por los efectos de la educación, bien por el mucho meditar sobre ellas. Y mientras esa combinación se mantenga en la mente, ¿qué nociones, qué razonamientos podrán hacerse sobre los espíritus separados? Basta con que la costumbre, desde la infancia, una la figura y la forma a la idea de Dios y que absurdos no serán a los que esa mente esté expuesta sobre la divinidad. Basta que la idea de la infalibilidad se una inseparablemente a la de una persona para que ésta se apodere totalmente de la mente, y entonces la noción de un solo cuerpo presente en dos lugares a la vez se admitirá como una verdad fuera de toda duda, siempre que aquella persona hacia la que se tiene una fe implícita de infalibilidad dicte y exija sin más averiguación el asentimiento. Esta influencia se observa entre diferentes sectas de filósofos y de religiones se encontrará que algunas combinaciones equivocadas y no naturales de ideas, son las que establecen las oposiciones irreconciliables entre las distintas sectas de filosofía y religión, porque no se puede imaginar que cada uno de sus seguidores se engañen voluntariamente a sí mismos, y rechacen conscientemente la verdad que le ofrece la razón. Aunque, sin duda, tiene mucha relación con este asunto el interés, sin embargo, no se puede admitir como la causa de la corrupción que asola a sociedades enteras de hombres hasta el punto que todos, sin excepción, mantengan a sabiendas la falsedad. Preciso es reconocer que algunos, al menos, hacen lo que todos pretenden, es decir, buscar la verdad sinceramente, y por ello tiene que haber algo que ciegue sus entendimientos, y que impidan que vean que aquello que toman por verdadero es falso. Lo que esta manera ocupa sus razonamientos, y lleva a los hombres hacia algo que es contrario al sentido común se puede ver, cuando se examina de cerca, que es a lo que nos venimos refiriendo, es decir, algunas ideas independientes que no tienen ningún vínculo entre sí, pero que se han acoplado de tal manera en la mente a través de la educación, del uso y del empleo constante de sus partidarios, que aparecen allí siempre unidas, y éstas no se pueden separar en sus pensamientos más que si se tratara de una sola idea, y operan como si realmente lo fuesen. Esto es lo que da sentido a tanta jerga, a tan demostración de absurdos y a tanto sinsentido, y es, como ya he dicho, el mayor cimiento en que se basan todos los errores del mundo, o, aunque no sea tanto su alcance, es, al menos, el más peligroso, puesto que en la medida en que alcanza sus objetivos, en esa misma medida impide que los hombres vean y examinen. Cuando dos cosas, en sí mismas separadas, aparecen constantemente unidas para la vista, si el ojo ve que estas cosas están juntas, a pesar de ser sueltas, entonces donde se empiezan a rectificar los errores de dos ideas que esas personas han venido uniendo en sus mentes, hasta el punto de sustituirla una por la otra, y, según me inclino a pensar, sin percibirlo muchas veces en ellas mismas. Esto, en tanto se encuentre bajo la influencia del engaño, y se aplaudan a sí mismos como celosos campeones de la verdad, cuando realmente en lo que contienden es en el error, y la confusión de dos ideas diferentes, cuya conexión habitual en sus mentes las convierte, para ellas, en una sola idea, llena sus cabezas con falsas apreciaciones, y sus razonamientos de falsas consecuencias. Conclusión Habiendo explicado de esta manera el origen, las clases y la extensión de nuestras ideas con algunas otras consideraciones sobre estos no sé si decir instrumentos o materiales de nuestro conocimiento, el método que primero me propuse a mí mismo exigiría que ahora mostrara inmediatamente el uso que de ellos hace el entendimiento, y el conocimiento que alcanzamos por ellos. Esto fue lo que, al principio, creí que sería lo que tenía que hacer, pero al examinar más detenidamente este asunto he observado que existe una conexión tan grande entre las ideas y las palabras, y que nuestras ideas abstractas y los términos genéricos tienen una relación mutua tan constante que resulta imposible hablar con claridad y distinción sobre nuestro conocimiento, que consiste todo en proposiciones, sin primero considerar la naturaleza, el uso y la significación del lenguaje, así pues, esto será el asunto del siguiente libro. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo primero acerca de las palabras o del lenguaje en general. El hombre tiene disposición para formar sonidos articulados Dios, habiendo decidido que el hombre fuera una criatura sociable, lo hizo no sólo con la inclinación y la necesidad de relacionarse con los de su propia especie, sino que además lo dotó de un lenguaje, que sería su gran instrumento y vínculo común con la sociedad. Por ello, el hombre tiene por naturaleza sus órganos dispuestos de tal manera que está en disposición de emitir sonidos articulados a los que llamamos palabras. Pero esto no es todavía suficiente para producir el lenguaje, pues los lotos, y otros pájaros, pueden ser adiestrados para que produzcan sonidos articulados diferentes, y, sin embargo, esto no quiere decir estén en posesión del lenguaje. ¿Cómo usar esos sonidos como signos de ideas, por tanto, además de esos sonidos articulados se hizo necesario que el hombre fuera capaz de usarlos como signos de concepciones internas, y que estos sonidos se pudieran establecer como señales de las ideas alojadas en su mente, de tal manera que los pensamientos de las mentes de los hombres se comunicaran de unas a otras? Para hacer los signos generales ni tampoco era suficiente todo esto para hacer las palabras tan útiles como debieran. No es suficiente para la perfección del lenguaje con que los sonidos se puedan convertir en signos de ideas, a no ser que esos signos se puedan usar de manera tal que puedan abarcar varias cosas particulares, la multiplicación de las palabras habría confundido su uso, si cada cosa concreta necesitará de un nombre distinto que la significara. Para remediar este inconveniente, el lenguaje ha tenido un mayor perfeccionamiento en el uso de términos generales, por el que una palabra se hizo para señalar una gran cantidad de existencias particulares, este uso ventajoso de los sonidos se obtuvo solamente por la diferencia de las ideas de las que ellos eran signos, convirtiéndose así esos nombres en generales, los cuales se han hecho para establecer las ideas generales, quedando como particulares aquellos en que las ideas para las que se usan son particulares. Para hacerlo significar la ausencia de ideas positivas además de los nombres que significan ideas, existen otras palabras que utilizan los nombres no para significar una idea, sino la carencia o ausencia de algunas ideas, simples o complejas, de todas las ideas juntas, tales como la palabra nihil en latino ignorancia y esterilidad en español ignorante y verans, en inglés. Todas estas palabras negativas o privativas no pueden decirse propiamente que pertenezcan o signifiquen alguna idea, ya que entonces serían sonidos absolutamente desprovistos de significado, en tanto que se trata de sonidos que se relacionan con ideas positivas, significando su ausencia. Las palabras se derivan, en última instancia, de otras que significan ideas sensibles tal vez nos veamos ligeramente a abacado us hacia el origen de todas nuestras nociones y conocimientos, si señalamos la gran dependencia que tienen nuestras palabras con respecto a las ideas simples comunes, y como aquellas palabras que se usan para significar acciones y nociones lejanas de los sentidos tienen allí su origen, y de ideas que son obviamente sensibles en las significaciones más abstrusas, hechas para. Significar ideas que no están comprendidas dentro del conocimiento de nuestros sentidos. Por ejemplo, imaginar, aprender, comprender, adherir, concebir, inculcar, sentir, disgusto, perturbación, tranquilidad, etc., son en su totalidad palabras tomadas de las operaciones de las cosas sensibles y aplicadas a ciertos modos de pensamiento. Espíritu, en su significación primaria, es aliento, ángel, el mensajero. Y no dudo que, si pudiera investigar sus orígenes, encontraría, en todas las lenguas, que los nombres aplicados a cosas que no caen bajo nuestros sentidos tuvieron su origen en ideas sensibles. Por dónde podemos llegar a alguna conclusión sobre la clase de nociones que eran, y de dónde se han derivado, las que ocuparon las mentes de los hombres que fueron los iniciadores de los lenguajes, y cómo la naturaleza, incluso al nombrar las cosas, sugirió de manera inadvertida a los hombres los orígenes y principios de sus conocimientos, ya que, para dar nombres que pudieran comunicar a otros cualquier operación que sentían en sí mismos, o cualquier idea no proveniente de sus sentidos. Necesitaron echar mano de palabras, de ideas, de sensación comúnmente conocidas, para poder así hacer concebir más fácilmente a los otros esas operaciones que experimentaban en sí mismos, y que no producían ninguna apariencia externa sensible, y entonces, cuando ya tenían nombres conocidos y asentidos para significar esas operaciones internas de sus propias mentes, ya se encontraban suficientemente dotados para dar a conocer por medio de palabras todas sus otras ideas. Desde el momento en que no podían consistir en nada que no fuera o sus propias percepciones sensibles externas o las operaciones internas de sus mentes sobre ellas, puesto que, según se ha demostrado, no teniendo en nosotros ninguna idea, que no sea las que originalmente provienen de los objetos sensibles externos, o las que sentimos dentro de nosotros mismos, a partir del funcionamiento interno de nuestro propio espíritu, del cual somos conscientes en nuestro fuero interno. Distribución de los temas que vamos a tratar para comprender mejor el uso y la fuerza del lenguaje, en cuanto servidor de la instrucción y del conocimiento, será conveniente tener en cuenta, primero, a que se aplican, inmediatamente, en el uso que se hace del lenguaje, los nombres. Segundo, puesto que todos los nombres a excepción de los propios son generales, y, por tanto, no significan particularmente esta o aquella cosa singular, sino las clases y rangos de las cosas, será necesario tener en cuenta inmediatamente qué son las clases y rangos de las cosas, o, si se prefieren, los nombres latinos, que son las especies y géneros de las cosas, en qué consisten y cómo llegan a formarse. Después que esto se haya delimitado de manera correcta como debe serlo, podremos determinar mejor el uso correcto de las palabras, las ventajas y los defectos naturales del lenguaje, los remedios que se deben emplear para evitar los inconvenientes de la oscuridad o imprecisión en la significación de las palabras, sin todo lo cual resulta imposible disertar con claridad u orden en torno al conocimiento, dado que éste, al ocuparse de proposiciones, y especialmente de las más universales, tiene una conexión más estrecha con las palabras de lo que comúnmente se sospecha. Estas consideraciones, por tanto, serán el tema de los capítulos siguientes. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo segundo acerca de la significación de las palabras. Las palabras son signos sensibles, necesarios para la comunicación de ideas el hombre, aunque tenga gran variedad de pensamientos, y de tal clase que de ellos otros hombres, al igual que él, puedan recibir provecho y satisfacción, sin embargo, tiene alojados en su pecho estos pensamientos, escondidos e invisibles a la mirada de los demás hombres, de tal manera que no se pueden manifestar por sí solos. Pero como el confort y progreso de la sociedad no se podían lograr sin la comunicación de los pensamientos, se hizo necesario que el hombre encontrara unos signos externos sensibles, por los que esas ideas invisibles, de las que están hechos sus pensamientos, pudieran darse a conocer a los demás hombres. Y para cumplir este fin, nada más a propósito, tanto por su riqueza como por su rapidez, que aquellos sonidos articulados de los que se encontró dotado y podía producir con tanta facilidad y variedad. De esta manera es como podemos llegar a imaginar cómo las palabras, tan bien adaptadas por naturaleza a aquel fin, llegaron a ser empleadas por los hombres para que sirvieran de signos de sus ideas, y no porque hubiese relación entre determinadas ideas y los sonidos articulados, pues en ese caso existiría un único lenguaje entre todos los hombres, sino por una imposición voluntaria, por la que una palabra se convierte, de forma arbitraria, en el signo de una idea determinada. De esta forma, el uso de las palabras consiste en que sean las señales sensibles de las ideas, y las ideas que se significan por aquellas son su significación propia e inmediata. Las palabras, en su significación inmediata, son los signos sensibles de quien las usa dado que el uso que los hombres hacen de esas señales es o para registrar sus propias ideas en auxilio de la memoria, o, por así decirlo, para extraer sus ideas y exponerlas a la vista de los demás hombres, las palabras, en su significación primera o inmediata, no significan nada, excepto las ideas que están en la mente del que las emplea, por muy imperfecta o descuidadamente que esas ideas se hayan recogido. De las cosas que se suponen representan. Cuando un hombre se dirige a otro, es para que éste le entienda, y la finalidad del habla consiste en que aquellos sonidos puedan, en cuanto señales, dar a conocer sus ideas al oyente. Resulta, por tanto, que las palabras son las señales o signos de las ideas del hablante, y nadie puede aplicarlas, como señales, a ninguna cosa inmediatamente, si no es a las ideas que él mismo tiene. Pues ello supondría convertirlas en signos de sus propias percepciones, y, sin embargo, aplicarlas a otras ideas distintas, lo que equivaldría a hacerlas signos y no signos de sus ideas al mismo tiempo, y a que así, de hecho, carecieran de significación. Siendo las palabras signos voluntarios, no pueden ser signos voluntarios impuestos por el que desconoce las cosas. Ello supondría hacerlas signos de nada, sonidos sin significación. Un hombre no puede hacer de sus palabras los signos o cualidades de las cosas, o de las concepciones en la mente de los otros hombres, si él mismo no tiene ninguna idea de ello. Hasta el momento en que él no tenga algunas ideas propias, no puede suponer que correspondan a las concepciones de otro hombre, ni podrá usar signos para ellas, serían signos de lo que desconoce, y, por tanto, de nada. Pero cuando se representa a sí mismo las ideas de otros hombres por algunas ideas propias, si consiente en darles los mismos nombres que otros hombres, sigue dándoles nombres a sus propias ideas, a las ideas que tiene, no a las que no tiene. Algunos ejemplos de esto son tan necesario en el empleo del lenguaje, que a este respecto el conocedor y el ignorante, el letrado y el analfabeto, usan de un mismo modo las palabras al hablar cuando tienen algún significado. Y éstas, en boca de quien sea, significan las ideas del que las emplea, por medio de las que expresa estas ideas. El niño que solamente tiene noticia del metal llamado oro por su brillante color amarillo, aplicará la palabra oro tan solo a la idea de este color, y a nada más. Y, por tanto, denominará con el mismo color la cola del pavo real. Pero otro que haya observado más detenidamente añadirá al amarillo brillante la idea de gran peso, y entonces, al usar la palabra oro, significará la idea compleja de una sustancia que es amarilla brillante y de gran peso. Otra persona añadirá la fusibilidad a esas cualidades, con lo que la palabra oro pasará a significar un cuerpo, brillante, amarillo, fusible y muy pesado. Aún habrá otro que añada la cualidad de maleable. Cada una de esas personas usa la misma palabra oro cuando tiene la ocasión de expresar la idea a la que la ha aplicado, pero resulta evidente que cada uno puede aplicarla tan solo a su propia idea, y no convertirla en signo de una idea compleja que no tenga. Las palabras, con frecuencia, hacen referencia en secreto, y, en primer lugar, a las ideas que están en la mente de otros hombres, pero aun cuando las palabras, según las usan los hombres, solo puedan significar propia e inmediatamente las ideas que están en la mente del hablante, sin embargo, hacen en su pensamiento una referencia secreta a otras dos cosas. Primero, ellos suponen que las palabras son también señales de las ideas en las mentes de otros hombres con los que se comunican, porque de lo contrario se expresarían en vano y no podrían hacerse comprender, si los sonidos que aplican a una idea fueran como los que aplica a otra idea el que los escucha, lo que supone hablar dos idiomas diferentes. Pero, en este sentido, los hombres no reparan, de manera usual, en si la idea que tienen en la mente es la misma que la del que dialoga con ellos, sino que se dan por satisfechos con pensar que es suficiente con usar las palabras, según se imaginan, en la acepción común del león guaje, y de ese modo. Piensan que la idea de la que han hecho un signo a esa palabra es precisamente la misma a la que aplican ese nombre los hombres entendidos de ese país. En segundo lugar, a la realidad de las cosas porque, como los hombres no quisieran que se pensar a qué hablan tan sólo a partir de sus propias imaginaciones, sino de las cosas tal como son en la realidad, imaginan por ello frecuentemente que sus palabras también significan la realidad de las cosas. Pero ¿cómo esto hace relación más particularmente a las sustancias y a sus nombres, del mismo modo que lo anterior se refiere quizá a las ideas simples y a los modos, nos referiremos de manera más extensa a esas dos maneras diferentes de aplicar las palabras cuando tratemos, de forma particular, los nombres de los modos mixtos y de las sustancias? Permítaseme, sin embargo, decir aquí que suponer perverite el uso de las palabras y acarrear inevitable confusión y oscuridad en su significado, el hacer que signifiquen cualquier otra cosa que las ideas que tenemos en nuestra mente. Las palabras, por el uso, provocan las ideas de los objetos a sí mismo, conviene tener en cuenta, en lo que se refiere a las ideas, lo siguiente, primero, que, al ser los signos de las ideas de los hombres, y por este motivo los instrumentos de los cuales se valen para comunicar sus concepciones, y expresar a los demás esos pensamientos e imaginaciones que se encierran en sus pechos, sucede que, por el uso constante, llegan a establecer cierta conexión entre los sonidos y las ideas que significan. De tal manera que los nombres, apenas oídos, provocan casi inmediatamente ciertas ideas, como si, en efecto, hubieran operado sobre nuestros sentidos los mismos objetos que las provocan. Lo cual es manifiestamente así respecto a todas las cualidades sensibles obvias, y respecto a todas las sustancias que se nos ofrecen de manera frecuente y familiar. Las palabras se usan muchas veces sin significado segundo, dado que la significación propia e inmediata de las palabras son las ideas en la mente de los hablantes, con todo, porque llegamos a aprender por la costumbre ciertos sonidos articulados desde la cuna, y siempre los tenemos a mano en nuestra memoria, y dispuestos en la lengua, sin que, a pesar de todo, tengamos siempre el cuidado de examinar o de establecer perfectamente su significación, resulta con frecuencia que los hombres, incluso. Cuando se aplican a una consideración más atenta, fijan más sus pensamientos en las palabras que en las cosas, y dado que muchas palabras se aprenden antes de conocer las ideas que significan, algunos, y no sólo los niños sino también algunos hombres, pronuncian algunas palabras como los loros, tan sólo porque las han aprendido y se han acostumbrado a sus sonidos. Pero desde el momento en que las palabras son útiles y significativas, hay una conexión constante entre el sonido y la idea, y la indicación de que la una está significada por la otra. Y sin esta aplicación de las palabras, ellas no son nada, sino meros ruidos sin significado. La significación de las palabras es totalmente arbitraria, y no la consecuencia de una conexión natural Las palabras, debido al uso prolongado y familiar, como ya se ha dicho, llegan a provocar en los hombres ciertas ideas de manera tan constante y rápida, que éstos se inclinan a suponer que existe una conexión natural entre unas y otras. Pero que sólo signifiquen las ideas particulares de los hombres, y ello por una imposición totalmente arbitraria, resulta evidente por el hecho de que con frecuencia las palabras dejan de provocar en otros incluso en aquellos que emplean el mismo lenguaje las mismas ideas que habíamos tomado por signos. Y todo hombre tiene una inviolable libertad para hacer que las palabras signifiquen las ideas que quiera, pues nadie tiene el poder de hacer que otros tengan en sus mentes las mismas ideas que él tiene, cuando usan las mismas palabras que él. Y, por ello, hasta el gran Augusto, el señor de un poderío que gobernaba el mundo, tuvo que reconocer que era incapaz de inventar una nueva palabra latina, es decir, que no podía decretar de manera arbitraria qué sonido debería ser signo de una idea en el lenguaje común de sus súbditos. Es verdad que el uso común, por un tácito acuerdo, adecúa determinados sonidos a ciertas ideas en todos los idiomas, lo cual limita la significación de esos sonidos hasta el punto de que, a no ser que un hombre lo aplique a una misma idea, no habla con propiedad, y permítaseme añadir que, a no ser que las palabras de un hombre provoquen en el oyente las mismas ideas que él quiere significar al hablar, ese hombre no se expresa de un modo inteligible. Pero, cualesquiera que sean las consecuencias del uso diferente que el hombre haga de las palabras, bien con respecto a su significado general, bien respecto al sentido particular de la persona a quien las dirige, una cosa es cierta, que su significación, en el uso que se hace de ellas, está limitada a sus ideas, y no pueden ser signos de ninguna otra cosa. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 3º de los términos generales. La mayor parte de las palabras son términos generales siendo particulares todas las cosas existentes, tal vez sea razonable el considerar que las palabras, que deben conformarse a las cosas, también lo sean me refiero a su significado, sin embargo, vemos que es, muy al contrario. La mayor parte de las palabras que forman todos los lenguajes son términos generales, lo cual no ha sido efecto de la negligencia o la fortuna, sino de la razón y la necesidad. Resulta imposible que cada cosa particular tenga un nombre en primer lugar, es imposible que cada cosa particular tenga un nombre peculiar distinto, ¿por qué?, como la significación y el uso de las palabras dependen de la conexión que la mente establece entre esas ideas y los sonidos que utiliza como signos suyos, es necesario, en la aplicación de los nombres a las cosas, que la mente pueda tener ideas distintas de las cosas, y retener el nombre particular que pertenece a cada una, con su apropiación particular a esa idea. Pero está por encima del poder humano la capacidad de forjar y retener ideas distintas de todas las cosas particulares con las que entramos en contacto, cada pájaro y cada bestia que el hombre ve, cada árbol o planta que afecta sus sentidos, no podrían tener un lugar en el entendimiento más espacioso. Si parece un caso prodigioso de memoria, el que algunos generales hayan sido capaces de llamar por su nombre propio a cada uno de los soldados de su ejército, con facilidad podemos encontrar una razón por la que los hombres jamás quisieron inventar un nombre para cada una de las ovejas de su rebaño, o para cada cuervo que vuele sobre sus cabezas, ni, mucho menos, para cada hoja de las plantas, o grano de arena que vieran. Aunque eso fuera posible, resultaría inútil en segundo lugar, si fuera posible, sería inútil, ya que no serviría al fin principal del lenguaje. En vano los hombres amontonarían nombres de cosas particulares, que no les servirían para nada al comunicar sus pensamientos. Los hombres aprenden nombres, y los usan en la conversación con otros hombres, tan sólo para que se les entienda, lo cual, únicamente, se logra cuando, por el uso o el consenso, el sonido que mis órganos del habla producen provoca en la mente de quien lo escucha la idea a la que lo aplico en la mía, cuando hablo. Esto no se consigue aplicando nombres a las cosas particulares, de las que yo solamente tenga en la mente sus ideas, pues los nombres de esas cosas podrían no ser significativos o inteligibles para el oyente que no estuviera al tanto de todas esas particularísimas cosas que han caído bajo mi observación. Admitiendo que esto resultara factible en tercer lugar, y aún admitiendo que esto resultara factible lo que no creo, convendría además advertir que un hombre para una cosa particular no sería de gran utilidad para el desarrollo del conocimiento, el cual, aunque esté fundado en las cosas particulares, se amplía por concepciones generales, a las que las cosas quedan sujetas, una vez reducidas a clases bajo nombres genéricos. Estas concepciones, con los nombres que les pertenecen, se encierran dentro de ciertos límites, y no se multiplican a cada momento más allá de lo que la mente puede retener, o el uso requiere. Y por ello, en los nombres generales, los hombres se han detenido de manera especial, pero no tanto que les haya impedido el distinguir las cosas particulares por sus nombres apropiados allí donde la conveniencia lo exige. Y por eso, en su propia especie, que es con lo que más relación tienen, y donde mayores ocasiones se les presentan de hacer mención de personas particulares, utilizan los nombres propios, y los distintos individuos tienen denominaciones distintas. ¿Qué cosas tienen nombres propios y por qué además de las personas, se da también con frecuencia nombres peculiares a los países, los ríos, las montañas y otras clases parecidas de lugares, y ello por las mismas razones, puesto que se trata de cosas que los hombres tienen que señalar con frecuencia de manera particular, y, como quien dice, de presentar ante otros hombres en las conversaciones que sostienen entre sí. Y yo no dudo que, si hubiera razones para mencionar caballos de manera particular, y con la misma frecuencia como tenemos que mencionar a hombres particulares, tendríamos nombres propios para aquellos que no serían tan familiares como los que tenemos para los otros, y el nombre de bucéfalo sería de uso tan común como Alejandro. Y por ello vemos que, entre los yaquis, estos tienen sus nombres propios para conocerlos y distinguirlos tan comúnmente como los tienen los criados, porque, entre ellos, son frecuentes las alusiones a este o aquel caballo en particular cuando no está a la vista. ¿Cómo se hacen las palabras generales? El siguiente tema que debemos abordar es cómo se forjan las palabras generales. ¿Por qué, desde el momento en que todas las cosas existentes son sólo particulares, como llegamos a forjar términos generales, o en qué lugar encontraremos esas naturalezas generales que se suponen están significadas por esos términos? Las palabras se llegan a hacer generales porque son los signos de las ideas generales, y las ideas se convierten en generales cuando se separan de las circunstancias de tiempo y lugar y de cualquier otra idea que pueda determinarlas a ellas a esta o aquella existencia particular. Por esta vía de abstracción se habilita a las ideas para representar a más de un individuo, cada uno de los cuales, desde el momento en que se conforma a la idea abstracta por así decir de esa clase. Orígenes de nuestras nociones y nombres, sin embargo, para deducir más claramente esto, tal vez no resulte del todo inadecuado remontarnos hasta los orígenes de nuestras nociones y nombres, y observar los grados por los que procedemos y las etapas por las que ampliamos nuestras ideas desde la primera infancia. Nada resulta más evidente que las ideas que se forman los niños sobre las personas que tienen trato con ellos, por emplear solamente este ejemplo, son como las personas mismas, solo que particulares. Las ideas de la nodriza y de la madre. Están perfectamente grabadas en sus mentes, y representan, como si se tratase de retratos de esas personas, tan solo a estos individuos. Los nombres que ellos escuchan por vez primera se limitan a designar a estos individuos, y estos nombres de nodriza y mamá, que el niño emplea, únicamente designan a estas personas. Después, cuando en virtud del tiempo y el trato prolongado observa que existen en el mundo muchas otras cosas que, por algún acuerdo común en la forma y en otras cualidades se parecen a su padre y a su madre, y a esa persona con las que se relaciona, se hace una idea en la que descubre que participan todos esos individuos, y a la que, por ejemplo, dan el nombre de hombre, como los demás. Y de esta manera llegan a tener un nombre general y una idea general, en ella, estos no inventan nada nuevo, sino que abandonan los aspectos parciales o particulares de cada una de estas personas, Pedro o Jaime, María o Juana, dejándolos al margen de la idea compleja, y reteniendo tan solo lo que es común a todas ellas. Nuestras ideas complejas se definen por las propiedades contenidas en ellas de la misma manera en que llegan a adquirir el nombre general y la idea de hombre, fácilmente avanzan hacia nombres y nociones más generales. Pues al observar las distintas cosas que difieren en la idea de hombre, y que no podrían quedar por ello comprendidas bajo un mismo nombre, pero que, sin embargo, tienen ciertas cualidades que también convienen al hombre, manteniéndolas como solo una idea, han forjado otra idea aún más general, a la que asignan un nombre que convierten en un término de una extensión más comprensiva. Y esta nueva idea no se logra por ninguna nueva adición, sino tan solo, como en el caso anterior, dejando al margen la forma y algunas otras propiedades que se incluyen en el término hombre, y reteniendo tan solo la noción de cuerpo, como algo dotado de vida, sentidos y movimiento espontáneo, todo lo cual está comprendido por el nombre animal. Las naturalezas generales no son sino ideas abstractas y parciales de otras más complejas que esa sea la vía por la que los hombres primero se forjaron ideas y nombres generales para designarlas, pienso que es algo tan evidente que no necesita de ninguna otra prueba que la consideración de uno mismo o de los demás, y del común proceder de las mentes en el conocimiento. Y aquel que piense que las naturalezas generales o nociones son otra cosa que semejantes ideas abstractas, y parciales de otras más complejas, tomadas en principio de otras existencias particulares, me temo que tenga bastante dificultad para encontrarlas. Pues que me expliquen razonadamente en qué difiere la idea de hombre de la de Pedro o Pablo, o la idea de caballo de la de bucéfalo, si no es en haberse dejado fuera lo peculiar de cada individuo, y en mantener la parte de esas ideas complejas particulares de las otras existencias particulares con las que ellas coinciden con las que se forja una nueva y distinta idea compleja a la que se da el nombre de animal, logramos un término más general que abarca a los hombres y a otras criaturas. Dejemos a un lado las ideas de animal, sentidos y movimiento espontáneo, y la idea compleja remanente, formada por las ideas simples remanentes de cuerpo, vida y alimento, deviene en una idea simple todavía más general que se engloba bajo el término más comprensivo de ser viviente. Y para no alargarnos más en este particular, tan evidente por sí mismo, es por idéntico camino por el que la mente procede hacia las ideas de cuerpo, de sustancia y, por fin, a las de ser, cosa y otros tales términos universales que significan todas nuestras ideas, cualesquiera que éstas sean. Para terminar todo este misterio de los géneros y las especies, que tanto ruido meten en las escuelas, y que, con justicia, tan poca atención reciben fuera de ellas, no son nada más que ciertas ideas abstractas, más o menos comprensivas, con nombres anejos a ellas. En todo lo cual es constante e invariable que cada uno de los términos generales significa una cierta idea, y solamente es una parte de aquellas que quedan comprendidas en estos términos generales. ¿Por qué se usa generalmente el género en las definiciones? Esto nos puede indicar las razones por las que, en las definiciones de las palabras, lo que únicamente supone declarar su significado, hacernos uso de los géneros, o de la palabra general más próxima que lo comprenda. Esto no se hace por ninguna necesidad, sino tan sólo para economizar las distintas ideas simples que la próxima palabra general o el género significa, o, algunas veces, para evitarnos la vergüenza de no poder hacerlo. Pero, aunque definir por los genes y la diferencia permita seme emplear estos términos del arte de la lógica, que, aunque latinos en su origen, son lo que mejor denotan estas nociones a los que se aplican, digo, que, aunque definir por el genu sea el camino más corto, no creo que sea seguro que resulte el mejor. Una cosa no admite duda, que no es el único, y, por tanto, no es absolutamente necesario. ¿Por qué no consistiendo la definición sino en hacer que otro comprenda por las palabras cuál es la idea significada por el término que se define, una definición será más perfecta si se enumeran aquellas ideas simples que sé que están combinadas en la significación del término definido, y si, en lugar de dicha enumeración, los hombres se han habituado a emplear el término general más próximo, no ha sido por una necesidad, o en virtud de una mayor claridad, sino por mayor comodidad y rapidez? Pues yo pienso que para aquel que desee conocer qué idea se significa con la palabra hombre, si se afirmara que el hombre era una sustancia extensa sólida, dotada de vida, sentidos, movimiento espontáneo, y de la facultad de razonar, no dudo que el significado del término hombre se comprendería igualmente bien, y que la idea que define ese término se conocería al menos tan claramente como cuando se le define como un animal racional, lo cual, por las distintas definiciones de animal, viviente, y cuerpo, se reduce a esas ideas que ya hemos enumerado. He seguido, en esta explicación del término hombre, la definición común de las escuelas, dicha definición, aunque quizá no sea la más exacta, basta de todos modos para mi propósito actual. Y cualquiera podrá advertir, en este ejemplo, lo que motivó la regla de que una definición tiene que consistir de genús y diferencia, y es suficiente para mostrarnos la poca necesidad que existe para establecer semejante regla, y las desventajas que se deducen de su estricta aplicación. Porque, como ya se dijo, las definiciones son solamente la explicación que se da de una palabra por medio de otras palabras, de tal manera que pueda darse a conocer su sentido o la idea que ella significa, los lenguajes que se han formado siempre de acuerdo con las reglas de la lógica, de tal forma que cada palabra pueda tener su significación exacta y claramente expresada por sólo otras dos palabras. La experiencia nos ha demostrado hasta la saciedad lo contrario, o bien, los que establecen esa regla no han obrado muy correctamente desde el momento en que nos han proporcionado tan sólo unas cuantas definiciones que se amolden a ella. Pero en el siguiente capítulo trataremos más extensamente de las definiciones. Lo general y lo universal son criaturas del entendimiento y no pertenecen a la real existencia de las cosas para volver a las palabras generales, es claro, he por todo lo que se ha dicho, que lo general y lo universal no pertenecen a la existencia real de las cosas, sino sólo a los signos, sean palabras o ideas. Como ya se dijo, las palabras son generales cuando se usan como signos de ideas generales, y de esta manera se pueden aplicar indiferentemente a muchas cosas particulares, y las ideas son generales cuando se forman para representar muchas cosas particulares, pero la universalidad no pertenece a las cosas mismas, todas las cuales son particulares en su existencia, incluso aquellas palabras e ideas que son generales en, su significación. Por ello cuando abandonamos lo particular, las generalidades que quedan son tan sólo criaturas de nuestra propia hechura, su naturaleza general no es más que la capacidad que se les otorga por el entendimiento de significar o representar muchas particulares. Porque su significación no es sino una relación que la mente humana les añade. Las ideas abstractas son las esencias de los géneros y de las especies el siguiente ejemplo que deberemos considerar es qué clase de significación es la que tienen las palabras generales. Porque es evidente que no significan simplemente una cosa particular, ya que entonces no serían términos generales, sino nombres propios, por otra parte, es también evidente que no significan una pluralidad, puesto que entonces significarían lo mismo hombre y hombre si la distinción que los gramáticos llaman número resultaría superflua e inútil, acontece, entonces, que lo que las palabras generales significan es una clase de cosas, y cada una de ellas significa eso por ser el signo de una idea abstracta que tenemos en la mente, y dicha idea, en tanto en cuanto las cosas existentes se conforman a ella, caen bajo ese nombre, o, lo que es igual, son de esa clase. De lo que se deduce que las esencias de las diversas clases, o de las especies de las cosas si se prefiere el término latino, no son sino esas ideas abstractas. ¿Por qué, como el tener la esencia de cualquier especie es lo que hace que una cosa sea de esa especie, y como la conformidad con la idea, a la que se añade el nombre, es lo que da el derecho a llevar ese nombre, el tener la esencia y el guardar esa conformidad tienen que ser necesariamente lo mismo, pues el ser de cualquier especie y el tener el derecho al nombre de esa especie es la misma cosa. Así, por ejemplo, ser un hombre, o la especie hombre, y tener el derecho al nombre de hombre, es todo lo mismo. Además, puesto que nada puede ser un hombre o tener el derecho a ser llamado hombre, sino lo que se conforma con la idea abstracta significada por el nombre de hombre, ni tampoco puede ser un hombre, o tener el derecho a la especie hombre, sino lo que tenga la esencia de esa especie, se deduce que la idea abstracta que el nombre significa y la esencia de la especie es todo uno y lo mismo. A partir de aquí es fácil advertir que las esencias de las clases de cosas, y consecuentemente su clasificación, es obra del entendimiento que abstrae y forja esas ideas generales. Son obra del entendimiento, pero tienen su fundamento en la similitud de las cosas no quisiera que se pensara que he olvidado, ni mucho menos niego, que la naturaleza, al producir las cosas, hace muchas de ellas semejantes, nada hay más obvio, especialmente en las razas animales y en todos los seres que se reproducen por simiente. Sin embargo, creo que podemos afirmar que su clasificación bajo ciertos nombres es un producto del entendimiento, motivado por la similitud que observa entre ellos, para elaborar las ideas abstractas y establecerlas en la mente con ciertos nombres para cada una de ellas, como modelos o formas porque en este sentido la palabra forma tiene una significación muy adecuada, a las que, en la medida en que las cosas particulares existentes se conforman, en esa misma medida se dicen de tal o cual especie, tiene la denominación correspondiente, o son incluidas en esa clase. Pues cuando decimos este es un hombre, eso es un caballo, esto es la justicia, aquello la crueldad, esto es un reloj, aquello una prensa, que es lo que hacemos sino clasificar las cosas bajo diversos nombres específicos, en tanto en cuanto dichas cosas se conforman con aquellas ideas abstractas de las que las hemos hecho signos. ¿Y qué son las esencias de esas especies, fijadas y marcadas por ciertos nombres, sino esas ideas abstractas que existen en la mente, que son, como si dijéramos, los vínculos entre las cosas particulares existentes y los nombres bajo los que deben quedar clasificadas? ¿Y cuando los nombres generales tienen cualquier conexión con los seres particulares, esas ideas abstractas constituyen el medio que establece su unión, así que la esencia de las especies, tal como la distinguimos y denominamos, no pueden ser otra cosa que esas ideas abstractas que tenemos en la mente. Por tanto, las supuestas esencias reales de las sustancias, si difieren de nuestras ideas abstractas, no pueden ser las esencias de las especies en que clasificamos a las cosas. Pues dos especies pueden ser una también como dos esencias diferentes pueden ser la esencia de una especie, y quisiera saber cuáles son las alteraciones que puedan hacerse o, no en un caballo, o en el plomo, sin que ninguna de esas dos cosas se haga de otra especie. Cuando determinamos las especies de las cosas por nuestras ideas abstractas, resulta fácil resolver esta cuestión, pero si alguien pretende basarse en esto por las supuestas esencias reales, supongo que se verá totalmente perdido, y nunca será capaz de imaginar cuando una cosa deja precisamente de ser de la especie del plomo o de la del caballo. Cada idea abstracta distinta es una esencia distinta nadie deberá sorprenderse si yo digo que esas esencias o ideas abstractas que son las medidas del nombre y los límites de las especies son la obra del entendimiento, si se tiene en cuenta que, al menos las complejas, son muchas veces, y para la mayoría de los hombres, colecciones diferentes de ideas simples, de donde se infiere que lo que para un hombre es codicia, no lo es para otro. Pero incluso en las sustancias, donde las ideas abstractas parecen haber sido tomadas de las cosas mismas, no siempre son iguales, ni aun en el caso de la especie que nos es más familiar, y con la que tenemos el más íntimo contacto, ya que más de una vez se ha puesto en duda que el feto nacido de mujer sea hombre, hasta el punto que se ha debatido si debería o no bautizársele y alimentársele, todo lo cual no ocurriría si la idea abstracta o esencia a la que pertenece el nombre de hombre fuese obra de la naturaleza, y no el resultado de una incierta y heterogéneo colección de ideas simples que el entendimiento. Reunió y a las que, abstrayéndolas, dotó de un nombre. Así que, realmente, cada idea abstracta distinta es una esencia distinta, y los nombres que se usan para tales ideas distintas son los nombres de cosas esencialmente diferentes. De esta manera un círculo es tan esencialmente distinto de un óvalo, como una oveja de un chivo, y la lluvia es tan esencialmente distinta de la nieve, como el agua lo es de la tierra, pues resulta imposible que la idea abstracta que es la esencia de lo uno sea comunicada a lo otro. Y así, dos ideas abstractas cualesquiera, que varíen la una de la otra en cualquier parte, y que tengan dos nombres distintos anejos a ellas, constituyen dos clases diferentes, o, si se prefiere, dos especies distintas, tan esencialmente diferentes como lo pueden ser las dos palabras más remotas u opuestas del mundo. Algunas significaciones de la palabra esencia desde el momento en que algunos y no sin razón piensan que las esencias de las cosas son totalmente desconocidas, parece oportuno considerar las distintas significaciones de la palabra esencia. En primer lugar, se puede considerar que la esencia es cualquier cosa, en virtud de lo cual es lo que es. Y así la constitución real e interna de las cosas generalmente desconocida en las sustancias, de la que dependen sus cualidades que se pueden descubrir, puede llamarse su esencia. Esta es la significación propia y original de la palabra, tal y como se desprende de su formación, ya que esencia, en su denotación primaria, significa propiamente ser. Y todavía se emplea en este sentido, cuando nos referimos a la esencia de las cosas particulares sin darles ningún nombre. En segundo lugar, habiéndose ocupado largamente en las enseñanzas y disputas de las escuelas de los géneros y las especies, la palabra esencia ha llegado casi a perder su significado original, y, de esta manera, en lugar de aplicarla a la constitución real de las cosas, ha sido aplicada casi exclusivamente a la constitución artificial de los géneros y las especies. Es cierto que, por lo general, se supone una constitución real de las clases de cosas, y no cabe ninguna duda de que tiene que existir alguna constitución real de la que debe depender cualquier colección de ideas simples coexistentes. Pero siendo evidente que las cosas se clasifican bajo nombres en clases o especies, tan sólo cuando se conforman con ciertas ideas abstractas, a las que hemos añadido esos nombres, la esencia de cada género o clase llega a no ser otra cosa que la idea abstracta significada por el nombre general o clasificador si se me permite usar un término semejante por lo mismo que de género he usado general. Y encontraremos que esto es lo que significa la palabra esencia en su uso más familiar. Estas dos clases de esencias supongo que no estarán mal designadas si a la una la denomino real y a la otra nominal. Conexión constante entre el nombre y la esencia nominal existe entre la esencia nominal y el nombre una conexión tan estrecha que el nombre de cualquier clase de cosa no puede ser atribuido a un ser en particular si no tiene esa esencia por la que responde a esa idea abstracta de que el nombre es el signo. La suposición de que las especies se distinguen por sus esencias reales es vana en lo que se refiere a las esencias reales de las sustancias corporales por mencionar éstas solamente hay, si no me equivoco, dos opiniones. La una es la de quienes, usando la palabra esencia sin saber para qué, suponen un cierto número de esas esencias según las cuales están hechas todas las cosas naturales, y en las que participan de manera exacta cada una de esas cosas para llegar a ser, de esa manera, de tal o cual especie. La otra opinión, más racional, es la de quienes consideran que todas las cosas tienen una constitución real, pero desconocida, de sus partes insensibles, de la que fluyen aquellas cualidades sensibles que sirven para distinguirlas unas de las otras, según tengamos ocasión de ordenarlas en clases bajo denominaciones comunes. La primera de estas opiniones, que supone esas esencias como un cierto número de formas o moldes en que han sido vaciadas todas las cosas naturales existentes, me imagino que ha constituido un motivo de gran perplejidad para el conocimiento de las cosas naturales. La frecuente producción de monstruos en todas las especies animales, y de idiotas y otros extraños productos en los nacimientos humanos, acarrean dificultades que son incompatibles con esa hipótesis, desde el momento en que resulta imposible que dos cosas que participen de la misma esencia real puedan tener propiedades diferentes, lo mismo que dos figuras que participan de la misma esencia real de un círculo no pueden tener propiedades diferentes. Sin embargo, aunque no existieran otras razones en contra, la misma suposición de que las esencias no pueden ser conocidas, y el hacer de ellas, con todo, algo que distingue las especies de las cosas, resulta tan completamente inútil y tan inservible para cualquier parte de nuestro conocimiento, que eso por sí solo es suficiente para desecharla y para contentarnos con esencias de las clases o especies de las cosas dentro del alcance de nuestro conocimiento, las cuales, una vez que se consideren seriamente, se verá, según ya dije, que no son sino aquellas ideas complejas abstractas a las que hemos anexado nombres generales distintos. La esencia real y la nominal son las mismas en las ideas simples y en los modos, y difieren en las sustancias habiendo distinguido las esencias en nominal y real, podemos observar que siempre son las mismas en las especies de las ideas simples y de los modos, mientras que, en las sustancias, son completamente diferentes. Así, una figura que encierra un espacio entre tres líneas es tanto la esencia real como la esencia nominal de un triángulo, pues, al ser tan solo la idea abstracta a la que va anejo el nombre general, sino la misma esencia o ser de la cosa en sí, es el fundamento de donde fluyen todas sus propiedades, y al cual se hallan inseparablemente unidas. Pero ocurre de manera muy diferente cuando se trata de ese fragmento de materia que forma el anillo que tengo en el dedo, donde esas dos esencias son visiblemente diferentes. ¿Por qué de la constitución real de sus partes insensibles dependen todas esas propiedades de color, peso, fusibilidad, fijeza, etc., que se pueden observar en él, y esa constitución no es desconocida, por lo que, no teniendo ninguna idea de ella, no tenemos ningún nombre que sea su signo. Pero son su color, peso, fusibilidad, fijeza, etc., lo que hacen que sea oro, o le den derecho a ese nombre, que, por ello, constituye su esencia nominal. Pues ninguna cosa puede llevar el nombre de oro si no es aquella cuyas cualidades se conformen con esa idea abstracta compleja a la que se da ese nombre. Pero más adelante tendremos oportunidad de referirnos con mayor amplitud a esta distinción de esencias, puesto que pertenece en particular a las sustancias, cuando tratemos sobre sus nombres. Las esencias son ingenierables e incorruptibles que semejantes ideas abstractas, y sus nombres, como aquellas de las que hemos estado hablando, sean esencias, es algo que se puede ver más claramente al considerar lo que se nos dice con respecto a las esencias, o sea, que son en su totalidad ingenierables e incorruptibles. Lo cual no resulta cierto para las constituciones reales de las cosas, que surgen y perecen con ellas. Todas las cosas existentes, con excepción de su autor, están sometidas al cambio, en especial aquellas de las que tenemos conocimiento y que hemos dividido en grupos, bajo distintos nombres y signos. Así lo que hoy es hierba, mañana será carne de cordero, y, después de unos cuantos días, se convertirá en parte de un hombre. En todos estos cambios y otros similares es evidente que la esencia real de las cosas, su constitución de la que dependían sus propiedades respectivas, ha sido destruida y perece con ella. Pero las esencias, tomadas de las ideas establecidas en la mente, con nombres añadidos a ellas, se supone que permanecen constantemente igual, cualquiera que sea el cambio a que han sido sometidas las sustancias particulares. Pues independientemente de lo que ocurriera con Alejandro o Bucéfalo, las ideas a las que van anejos los nombres de hombre y de caballo se supone que permanecen igual, y así las esencias de esas especies se conservan en su totalidad e indestructibles, cualesquiera que sean los cambios que experimenten los individuos de esas especies. ¿De dónde se infiere que la esencia de una especie subsiste segura y entera, incluso sin la existencia de un solo individuo de esa clase? ¿Por qué si no existiera en este momento un solo círculo en el mundo pues quizá esa figura no exista exactamente trazada en parte alguna, sin embargo, la idea que ese nombre conlleva no dejaría de ser lo que es, ni tampoco dejaría de ser un modelo para determinar cuáles de las figuras particulares con las que nos encontramos tienen o no el derecho a recibir el nombre de círculo, y de esa manera mostrar cuál de ellas, por tener esa esencia, pertenece a esa especie? Y aunque no exista, ni jamás haya existido, en la naturaleza una bestia tal como el unicornio, ni un pez semejante a la sirena, sin embargo, suponiendo que esos nombres significan unas ideas complejas abstractas que no conllevarán en sí ninguna incongruencia, la esencia de una sirena sería tan inteligible como la de un hombre, y la idea de un unicornio tan segura, tan firme y permanente como la de un caballo. De todo lo que se ha dicho resulta evidente que la doctrina de la inmutabilidad de las esencias prueba que solamente son ideas abstractas, y que esa doctrina se funda sobre la relación que se establece entre esas ideas y ciertos sonidos que son sus signos, y que será verdadera en tanto el mismo nombre pueda tener la misma significación. Recapitulación para terminar, he aquí algunas cosas que quisiera decir muy brevemente. Todo este gran asunto de los géneros y las especies, y de sus esencias, se reduce sólo a esto, que los hombres que forman ideas abstractas, y las fijan en sus mentes con sus nombres, se capacitan de ese modo para considerar las cosas y discurrir sobre ellas, como si fueran un ramo de flores, para comunicar de manera más fácil y rápida sus conocimientos, los cuales los nombres avanzarían muy lentamente si sus palabras y pensamientos estuvieran limitados sólo a lo particular. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo IV Acerca de los nombres de las ideas simples. Los nombres de las ideas simples, de los modos y de las sustancias tienen cada uno algo de particular aunque, según he indicado, todos los nombres no significan de manera inmediata más que las ideas que hay en la mente del hablante, sin embargo después de un examen más detallado descubriremos que los nombres de las ideas simples, de los modos mixtos entre los que también comprendo las relaciones y de las sustancias naturales, tienen cada uno algo de particular y diferente respecto a los otros. Por ejemplo, en primer lugar, los nombres de las ideas simples y de las sustancias implican existencias reales Los nombres de las ideas simples y de las sustancias, junto con las ideas abstractas de la mente que significan de un modo inmediato, implican también alguna existencia real, de la que deriva su modelo original. Pero los nombres de los modos mixtos terminan en la idea que está en la mente y no conducen a ningún pensamiento más allá, según los veremos más detalladamente en el siguiente capítulo. En segundo lugar, los nombres de las ideas simples y de los modos siempre significan tanto la esencia real como la nominal Los nombres de las ideas simples significan siempre tanto la esencia real como la nominal de sus especies. Pero los nombres de las sustancias naturales raramente, por no decir nunca, significan otra cosa que las esencias nominales de esas especies, según mostraremos en el capítulo que trata de los nombres de las sustancias en particular. En tercer lugar, los nombres de las ideas simples son indefinibles Los nombres de las ideas simples no admiten ninguna definición, pero si las admiten los nombres de las ideas complejas. Nadie, que yo sepa, ha observado hasta ahora qué palabras son susceptibles de ser definidas y qué palabras no lo son, y esto me parece que ha sido el motivo de no pocas discusiones y de oscuridad en los discursos de los hombres, al exigir algunas definiciones de términos que no se pueden definir, y pensar otros que debían contentarse con la explicación dada por otra palabra más general, y con su restricción o para hablar en términos del arte lógico, por el género y la diferencia, incluso cuando. Después de que se ha dado semejante definición de acuerdo con la regla establecida, los que la escuchan no logran una concepción más clara del sentido de la palabra que la que tenían antes. Esto es al menos lo que yo pienso de la definición, que el mostrar cuáles palabras son susceptibles de definición y cuáles no, y en qué consiste una buena definición, no estará totalmente alejado de nuestro propósito actual, y tal vez nos proporcione una luz suficiente sobre la naturaleza de esos signos y de nuestras ideas, como para merecer una atención más detallada. Si todos los nombres fueran Diffa e Inavals, sería un proceso in infinitum. No voy a detenerme aquí a probar que todos los términos no son Diffa e Inavals, a partir de este proceso in infinitum al que visiblemente nos veríamos a abacado si admitiéramos que todos los nombres pueden ser definidos. Pues si los términos de una definición tuvieran que ser definidos por otra definición, ¿en qué punto tendríamos que detenernos? Pero si mostraré, a partir de la naturaleza de nuestras ideas y de la significación de nuestras palabras, por qué algunos nombres pueden ser definidos y otros no, y cuáles son estos. ¿Qué es una definición? Creo que estaremos de acuerdo en que una definición no es otra cosa que mostrar el sentido de una palabra por otros varios términos que no sean sinónimos. Y siendo tan solo el significado de las palabras la idea misma que quien emplea la palabra significa, el sentido de cualquier término se muestra, o el significado de la palabra se define, cuando por medio de otras palabras, la idea de la que la palabra es signo, y a la que va unida en la mente del hablante, se representa, o se expone a la vista del otro, y de este modo se determina su significado. Este es el único uso y finalidad de las definiciones, y por ello la única medida de que es una buena definición, o no lo es. ¿Por qué son indefinibles las ideas simples establecida la premisa anterior, puedo afirmar que los nombres de las ideas simples, y solamente esos, no son susceptibles de ser definidos? La razón es ésta, los varios términos de una definición, al significar distintas ideas, no pueden de ninguna manera juntos significar una idea que no tiene en absoluto una composición, y, por ello, una definición, que propiamente no es otra que el mostrar el significado de una palabra por algunas otras, cada una de las cuales no significa la misma cosa, no puede tener ningún lugar en los nombres de las ideas simples. Ejemplos, definiciones escolásticas del movimiento El no haber observado esta diferencia entre nuestras ideas y sus nombres ha provocado esas eminentes tonterías en las escuelas, que tan fácilmente se observan en las definiciones que nos dan de algunas de esas ideas simples. Pues en la mayor parte de ellas, incluso aquellos maestros de las definiciones las dejaron intactas, simplemente por la imposibilidad que hallaron en ello, que Jerigonza más exquisita del ingenio humano se puede encontrar que esta definición, el acto de un ser en potencia, en cuanto que está en potencia, cualquier hombre razonable, a quien todavía no ha llegado la fama del absurdo de esta definición, estaría perplejo al tratar de encontrar qué palabra respondía a esta explicación. Si Tulio hubiera preguntado a un holandés que era un Beweginge, podría haber recibido esta explicación en su propio idioma, que era, Actus Entis Impotentia o Atenus Impotentia, y yo pregunto si cualquiera podría imaginar que de este modo había entendido lo que significa la palabra Beweginge, o habría adivinado qué idea tiene un holandés comúnmente en su mente, y desea comunicar a otra persona, cuando emplea ese sonido. Definiciones modernas del movimiento Tampoco los filósofos modernos, que han tratado de sacudiese la jerigonza de las escuelas y de hablar de manera inteligible, han tenido mejor éxito al definir las ideas simples, fuera por la explicación de las causas, o por otro procedimiento cualquiera. Los atomistas, que definen el movimiento como el paso de un lugar a otro, ¿qué otra cosa hace sino poner una palabra sinónima en lugar de otra? Pues ¿qué es paso sino movimiento? Y si se les preguntara qué es el paso, ¿cómo podrían definirlo mejor que por el movimiento? Pues ¿acaso no es tan propio y significativo decir que el paso es un movimiento de un sitio a otro, como afirmar que el movimiento es un paso? Cuando cambiamos dos palabras de igual significado, la una por la otra, estamos traduciendo, no definiendo. Esto, cuando una de ellas se entiende mejor que la otra, puede servir mejor para describir qué idea está significada por la palabra desconocida, pero está muy lejos de ser una definición, a no ser que afirmemos que cada palabra inglesa del diccionario es una definición de la latina a que responde, y que movimiento es una definición de moutus. Tampoco, la aplicación sucesiva de las partes de la superficie de un cuerpo a las de otro, que es la definición de los cartesianos, se mostrará como una definición mejor del movimiento, cuando la examinemos. Definiciones de la luz, el acto de lo perspicuo, en cuanto perspicuo, es otra definición peripatética de una idea simple, la cual, aunque no más absurda que la anterior del movimiento, muestra más claramente su inutilidad y falta de significación, pues la experiencia puede convencer fácilmente a cualquiera que no se puede comunicar el significado de la palabra luz que es lo que se pretende al definirla a un ciego, sin embargo, la definición de movimiento no aparece a primera vista tan inútil. ¿Por qué elude esta manera de probarla? Pues esta idea simple, al penetrar en la mente por el tacto, al igual que por la vista, resulta imposible encontrar un ejemplo de alguien que haya obtenido la idea de movimiento tan solo por la definición de ese nombre. Aquellos que afirman que la luz consiste en un gran número de pequeños glóbulos, que golpean repetidamente en el fondo del ojo, se expresan de manera más inteligente que las escuelas, sin embargo, aun cuando esas palabras se entendieran de manera perfecta, nunca podrían evocar la idea que significa la palabra luz, ni servirían mejor para hacerla conocer a un hombre que no tuviera antes esa idea que si le dijeran que la luz no era sino un conjunto de pelotitas de tenis que las hadas golpean todo. El día con raquetas contra la frente de algunos hombres, en tanto que no lo hacen contra otros. Pues aun si admitimos que esta explicación de la cosa sea verdadera, todavía la causa de la luz, aunque la tuviéramos totalmente exacta, no podría aportarnos la idea de la luz misma, como una percepción particular nuestra, mejor que lo haría la forma y el movimiento de un acero afilado de proporcionarnos la idea del dolor que nos puede causar. Porque la causa de cualquier sensación y la sensación misma son dos ideas, en todas las ideas simples que provienen de un solo sentido, y dos ideas tan diferentes y distantes la una de la otra que no podría encontrarse otras más alejadas. Y por ello, aunque los glóbulos de Descartes golpearan el tiempo que se quisiera la retina de un hombre que ha quedado ciego, por la gutta serena, nunca alcanzaría la idea de luz, ni ninguna otra parecida, aunque entendiera perfectamente lo que son los glóbulos pequeños y lo que es golpear en otro cuerpo. De ahí que los cartesianos distingan muy bien entre esa luz que es la causa de la sensación en nosotros y la idea producida por ella, que es a lo que propiamente se llama luz. Más explicaciones de por qué las ideas simples son indefinibles según se ha demostrado, las ideas simples se adquieren solamente por aquellas impresiones que los objetos producen en la mente por medio de las vías adecuadas a cada clase. Si no se reciben de esta manera, todas las palabras del mundo, usadas para explicar o definir alguno de los nombres, jamás serían capaces de producir en nosotros la idea que significan. Porque siendo las palabras sonidos, no pueden producir en nosotros ninguna otra idea que no sea la de esos sonidos, ni tampoco pueden provocar en nosotros ninguna idea, si no es en virtud de la conexión voluntaria que, según se sabe, se establece entre ellos y esas ideas simples que el uso común ha establecido como signos de dichos sonidos. Aquel que piense de otra manera deberá averiguar si existen palabras que le pueden comunicar el sabor de una piña, y aportarle la verdadera idea de ese fruto delicioso. En la medida en que se le diga que su gusto es similar a algunos otros de los que ya tenga una idea en la memoria, impresos allí por objetos sensibles, no extraños a su paladar, en esa misma medida se aproximará a esa semejanza en su mente. Sin embargo, eso no es proporcionarnos una idea por una definición, sino que es provocar en nosotros otras ideas simples a través de sus nombres conocidos, los cuales de cualquier forma serán muy diferentes del verdadero sabor de la fruta misma. En la luz, en los colores, y en todas las demás ideas simples sucede lo mismo, la significación de los sonidos no es natural, sino impuesta y arbitraria, y ninguna definición de la luz o de lo rojo resulta más adecuada o más capaz de producir en nosotros esas ideas que los mismos sonidos luz o rojo. ¿Por qué esperar que se puedan producir las ideas de luz o de color por unos sonidos, sean los que fueren, es lo mismo que pensar que los sonidos son visibles o los colores audibles, y supone que los oídos realicen el oficio de todos los demás sentidos? Lo que es lo mismo que afirmar que podernos gustar, oler y ver por medio de los oídos, especie de filosofía propia solamente de Sancho Panza, que tuvo la facultad de ver a Dulcinea de oídas. Y, por tanto, el que antes no haya recibido en su mente, por el camino adecuado, la idea simple que significa una palabra, nunca podrá llegar a conocer el significado de esa palabra mediante otras palabras o sonidos, unidos según las reglas de la definición. La única manera consiste en aplicar a sus sentidos el objeto adecuado, provocando de ese modo en él la idea de la que ya había aprendido el nombre. Existió un ciego estudioso que casi se rompe la cabeza con el estudio de los objetos visibles y que utilizó a sus libros y amigos para comprender los nombres de la luz y de los colores con los que tan a menudo se encontraba, hasta que un día pensó que ya él comprendía el significado de Escarlata, habiéndole preguntado uno de sus amigos qué era el Escarlata, el ciego contestó que era como el sonido de una trompeta. La misma comprensión tendrá de un nombre o una idea simple. El que pretenda descubrir su significado por medio de una definición o de otras palabras cualesquiera que se empleen para explicarlo. Lo contrario sucede en las ideas complejas, como en los ejemplos de una estatua y del arco iris el caso es totalmente diferente en las ideas complejas, pues al consistir éstas en varias ideas simples entra dentro del poder de las palabras que significan las diversas ideas que las componen, el imprimir las ideas complejas en la mente en la que antes no se hallaban, y hacer así que sus nombres sean entendidos. En tales colecciones de ideas, reunidas bajo un solo nombre, la definición, o el desvelar el significado de una palabra por medio de otras, tiene un lugar, y puede hacemos entender los nombres de cosas que jamás llegaron al alcance de nuestros sentidos, y hacernos forjar en la mente ideas semejantes a las que existen en la mente de otros hombres, cuando utilizan esos nombres, en tanto que ninguno de esos términos de la definición signifique una idea simple de aquellas que no tenga ya en su pensamiento la persona a quien se hace la definición. Así, podemos explicar a un ciego la palabra estatua por medio de otras palabras, mientras que no podemos hacerlo con la palabra pintura, pues sus sentidos le han dado la idea de figura, pero no la de los colores, y, por tanto, no podemos evocársela mediante palabras. Esto hizo ganar el premio a un pintor contra un escultor, cada uno de los cuales disputaba la excelencia de su arte respectiva, presumiendo el escultor de que la suya era mejor, porque tenía mayor alcance, y podían percibir sus excelencias incluso los que hubieran perdido la vista. El pintor se mostró de acuerdo en someterse al juicio de un ciego, el cual, habiendo sido conducido al lugar donde estaban la estatua del escultor y el cuadro del pintor, fue llevado en primer lugar ante la estatua, de la que fue percibiendo sus rasgos de la cara y el cuerpo por medio de las manos, y aplaudió la obra del autor con gran admiración. Pero una vez ante la pintura, y habiendo colocado sus manos sobre ella, se le dijo cuando tocaba la cabeza, la frente, los ojos, la nariz, a medida que su mano se movía por las diversas partes de la tela del cuadro, sin encontrar en él la menor diferencia, visto lo cual, él exclamó que sin duda debería ser una obra muy admirable y divina, puesto que podía mostrar a ellos todas esas partes mientras él no podía sentir ni percibir nada. Los colores son indefinibles para el ciego de nacimiento el que dijera la palabra arcoiris a alguien que conociera todos esos colores, pero que jamás hubiese contemplado ese fenómeno, podría, mediante la explicación de la forma, el tamaño, la posición y el orden de los colores, definir tan adecuadamente esa palabra que lograría hacer comprender perfectamente su significado. Pero esa definición, por muy exacta y perfecta que fuese, nunca podría hacer comprender a un ciego lo que es, pues varias de las ideas simples que forman esa idea compleja, siendo de aquellas que jamás había recibido por la sensación y la experiencia, no podrían ser provocadas en su mente por ninguna palabra. Las ideas complejas son solamente de faeinavals cuando las ideas simples de las que constan han sido recibidas por la experiencia a las ideas simples, según se ha mostrado, pueden únicamente adquirirse por la experiencia de esos objetos que son los adecuados para producir esas percepciones en nosotros. Cuando tenemos la mente abastecida con ellas en este sentido, y conocemos sus nombres, entonces estamos en situación de definir, y de entender, por medio de definiciones, los nombres de las ideas complejas que están formadas con aquellas. Pero cuando un término cualquiera significa una idea simple que un hombre jamás tuvo en su mente, es imposible darle a conocer su significado mediante palabras. Cuando un término cualquiera significa una idea que un hombre conoce, pero ignorando que ese término es la señal de ella, entonces el uso de otro nombre para la misma idea que conocía puede hacerle comprender su significado. Pero en ningún caso es susceptible de definición el nombre de cualquier idea simple. En cuarto lugar, los nombres de las ideas simples tienen un significado menos dudoso que el de los modos mixtos y sustancias, aunque los nombres de las ideas simples no cuentan con la ayuda de la definición para determinar su significado, eso no es obstáculo para que sean generalmente menos dudosos e inciertos que los de los modos mixtos y de las sustancias. Pues al significar únicamente una sola percepción simple, los hombres, en la mayoría de las ocasiones, se ponen de acuerdo más fácil y perfectamente sobre su significado, y por ello queda poco lugar para errores y disputas sobre su sentido. Aquel que ya sepa que la blancura es el nombre del color que él ha visto en la nieve o la leche, no aplicará incorrectamente esta palabra, en tanto que conserve esta idea, pero si la perdiera por completo, no equivocaría seguramente el sentido, sino que se daría cuenta de que no la entiende. No hay aquí ni una multiplicidad de ideas simples reunidas, que es el origen de las dudas respecto a los modos mixtos, ni una supuesta, pero desconocida, esencia real, de la que dependen ciertas propiedades y cuyo número exacto también es desconocido, que es lo que provoca la dificultad en los nombres de las sustancias. Sino que, por el contrario, en las ideas simples la significación total del nombre se conoce de una sola vez, y no consta de partes, por las que, al incluirse en mayor o menor grado, la idea varía y la significación del nombre se hace oscura e incierta. En quinto lugar, las ideas simples tienen pocos ascensos sin línea predicamental. Se puede observar con respecto a las ideas simples y a sus nombres que tienen muy pocos ascensos sin línea predicamental según la llaman desde la más baja especie al sumum genus. La razón de esto es que, como la especie más baja no es sino una idea simple, no puede quedar nada fuera de ella, de manera que al quitarse la diferencia pueda concordar con alguna cosa en una idea común para ambas, la cual, no teniendo un nombre, es el género de las otras dos, por ejemplo, nada hay que pueda quedarse afuera en las ideas de blanco o rojo para hacerlas concordar en una apariencia común, y de esta manera tengan un solo nombre general, como cuando se deja fuera la idea de racionalidad de la idea compleja de hombre, se hace concordar con la idea de bruto en la idea y nombre más generales de animal. Por esto cuando, para evitar enumeraciones inútiles, los hombres quieren comprender bajo un solo nombre general las ideas de blanco y de rojo, y otras ideas simples semejantes, lo han hecho por medio de una palabra que denota tan solo la manera por la que esas ideas penetran en la mente. Pues cuando blanco, rojo y amarillo quedan comprendidos bajo el género o nombre color, ello no significa otra cosa que ideas como las producidas en la mente solamente por la vista, y que únicamente penetran por los ojos. Y cuando quieren forjar un término aún más general, para comprender los colores y los sonidos, y otras ideas simples similares, lo hacen por una palabra que significa todas aquellas ideas que penetran solamente en la mente por un sentido. Y así el término general cualidad, en su acepción común, comprende los colores, los sonidos, los gustos, los olores y las cualidades tangibles, para distinguirlos de la extensión, del número, del movimiento, del placer y del dolor que hacen impresiones en la mente e introducen sus ideas por más de un sentido. En sexto lugar, los nombres de las ideas simples no están tomados de manera arbitraria de la existencia de las cosas Los nombres de las ideas simples, de las sustancias y de los modos mixtos tienen también esta diferencia, que los de los modos mixtos significan ideas en forma totalmente arbitraria, los de las sustancias no de una forma tan absoluta, porque se refieren a un modelo, aunque con alguna laxitud, y los de las ideas simples se derivan perfectamente de la existencia de las cosas, y no. Son arbitrarios en absoluto. Lo cual proporciona diferencias en la significación de los nombres que veremos en los capítulos siguientes. Los nombres de los modos simples difieren poco de los de las ideas simples. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo V acerca de los nombres de los modos mixtos y de las relaciones. Los modos mixtos significan ideas abstractas, como los demás nombres generales al ser generales, los nombres de los modos mixtos significan, según sea mostrado, clases o especies de cosas, cada una de las cuales posee su esencia particular. Las esencias de esas especies, como también sea mostrado, no son sino ideas abstractas en la mente, a las que los nombres se añaden. De esta manera, los nombres y esencias de los modos mixtos nada tienen que no sea común con otras ideas, aunque si los consideramos más detalladamente, encontraremos que tienen algo peculiar que quizá merezca nuestra atención. En primer lugar, las ideas abstractas que significan son elaboradas por el entendimiento La primera particularidad que observo es que las ideas abstractas, o, si se prefiere, las esencias de las varias especies de los modos mixtos, son elaboradas por el entendimiento, en lo que se diferencian de las ideas simples, en las que la mente no tiene poder para hacer ninguna de ellas, sino que únicamente recibe aquellas que le son presentadas por la existencia real de las cosas que operan sobre ella. En segundo lugar, las hace arbitrariamente y sin modelos esas esencias de las especies de los modos mixtos no sólo son hechas por la mente, sino que las hace de una manera muy arbitraria, sin modelos o referencia de ninguna existencia real. En esto difieren de las sustancias, que conllevan el supuesto de algún ser real, del que se han derivado y respetado al que se conforman. Pero en sus ideas complejas de los modos mixtos, la mente tiene libertad para no seguir exactamente la existencia de las cosas. Une y retiene ciertas colecciones, como un conjunto de ideas específicas distintas, en tanto que otras, que ocurren con igual frecuencia en la naturaleza, y que son llanamente sugeridas por las cosas exteriores, son pasadas por alto, sin nombres o especificaciones particulares. Ni la mente, tanto en las de los modos mixtos como en las ideas complejas de las sustancias, las examina por la existencia real de las cosas, ni las verifica de acuerdo con modelos existentes en la naturaleza que contengan una composición peculiar semejante. Pues, para saber si la idea de adulterio o incesto son correctas, tendría un hombre que buscar entre las distintas cosas existentes. O bien es verdad porque alguien ha sido testigo de una acción semejante. En absoluto, aquí es suficiente con que los hombres hayan juntado una colección tal en una sola idea compleja, convertida en arquetipo e idea específica, con independencia de que dicha acción se haya realizado in rerum natura o no. ¿Cómo se hace esto? Para entender esto de manera correcta, debemos considerar en qué consiste ese hacer ideas complejas, y que no se trata de hacer ideas nuevas, sino que consiste en reunir algunas ideas que ya estaban en la mente. En esto la mente hace tres cosas, primero, escoge un cierto número, segundo, las da una conexión y las convierte en una sola idea, tercero, las ata por medio de un nombre. Si examinamos la manera en que la mente procede con respecto a este asunto, y qué libertades se toma, fácilmente podremos observar cómo estas esencias de las especies de los modos mixtos son obra de la mente, y, en consecuencia, que las especies mismas son resultado de los hombres. Se evidencia su arbitrariedad en que la idea es con frecuencia anterior a la existencia. Nadie puede dudar que esas ideas de los modos mixtos se hacen por una voluntaria colección de ideas reunidas en la mente, con independencia de cualquier modelo original de la naturaleza, si piensa que esa clase de ideas complejas pueden hacerse, abstraerse y dárseles un nombre, y constituir así una especie antes de que exista un solo individuo de ella. Quien dudará que las ideas de sacrilegio o adulterio se puedan forjar en las mentes de los hombres, y les den un nombre, constituyendo así esas especies de modos mixtos, antes de que fuera cometido ninguno de esos actos, y que se puede discutir y razonar sobre ellos y a partir de ellos descubrir otras verdades, en tanto que no tienen más ser que en el entendimiento, lo mismo que cuando dichos actos tienen una existencia real tan excesivamente frecuente. Por lo que se hace evidente hasta que grado las clases de los modos mixtos son criaturas del entendimiento, en el que tienen un ser tan servicial para todos los fines de la verdad real y del conocimiento, como cuando existen en realidad. Y no podemos dudar que los legisladores han hecho con frecuencia leyes sobre algunas acciones que solamente fueron criaturas de sus propios entendimientos, seres que no tenían otra existencia que la de sus mentes. Y creo que nadie podrá negar que la resurrección fuera una especie de modo mixto que existiera en la mente antes de tener una existencia real. Ejemplos, el asesinato, el incesto y el apuñalamiento para ver con cuánta arbitrariedad son hechas esas esencias de los modos mixtos por la mente, bastará con echar una ojeada a alguno de ellos. Un pequeño examen será suficiente para mostrarnos que es la mente la que reúne diversas ideas independientes en una sola idea compleja, y, mediante el nombre común que les da, las convierte en esencias de una cierta especie, sin que se regulen por ninguna conexión que tengan en la naturaleza. Pues qué mayor conexión en la naturaleza puede tener la idea de un hombre que la idea de una oveja con la de matar para que en un caso se convierta en una especie particular de acción, designado por la palabra asesinato, y en el otro no, o qué vínculo existe en la naturaleza entre la idea de la relación de un padre con la de matar, mayor que con la de un hijo o vecino, para que aquellas se combinen en una idea compleja, y por eso en la esencia de una especie distinta, el parricidio, en tanto que las otras no constituyen una especie distinta. Pero, aunque la acción de matar a un padre o a una madre sea hecho una especie distinta de la acción de matar al hijo o a la hija, sin embargo, en otros casos, el hijo y la hija se toman con la misma consideración que el padre y la madre, y todos quedan comprendidos en la misma especie, como en el caso del incesto. De esta manera, la mente reúne, en los modos mixtos, de una manera arbitraria, aquellas ideas que le parece conveniente en ideas complejas, mientras que otras, que tienen la misma unión en la naturaleza, se dejan sueltas y nunca se las combina en una sola idea, pues no existe ninguna necesidad de darles un solo nombre. Entonces resulta evidente que, por su libre albedrío, la mente da conexión a cierto número de ideas, que no tienen más unión en la naturaleza que la que tienen otras ideas a las que no conexiona. Pues ¿por qué, si no, se fija la atención en esa clase de armas con las que se hiere, para constituir esa especie distinta de acción llamada apuñalar, y no se tienen en cuenta la forma del arma ni la materia de que esté hecha? Laac utiliza el término inglés stabbing que, en realidad, significa matar a alguna persona con la punta de un arma blanca, término intraducible al español. No afirmo que esto se haga sin ninguna razón, según tendremos ocasión de comprobar después, lo que si digo es que se hace por la libre elección de la mente, persiguiendo ésta sus propios fines, y que, por ello, estas especies de modos mixtos son obra del entendimiento. Y no hay nada más evidente que el que, en la mayoría de los casos, la mente no busca modelos en la naturaleza para la formación de esas ideas, ni refiere las ideas que se forma a la existencia real de las cosas, sino que junta aquellas ideas que mejor le sirven a sus propósitos sin sujetarse a la imitación precisa de cualquier cosa que exista realmente. Sin embargo, sirven a los fines del lenguaje y no se forman por azar, aunque estas ideas complejas o esencias de los modos mixtos dependen de la mente y ella las forja con gran libertad, sin embargo, no se forman por azar, ni se combinan, sin ninguna razón, sus componentes. Aunque estas ideas complejas no son siempre copia de la naturaleza, son, sin embargo, siempre adecuadas a los fines para los que se hacen las ideas abstractas, y aunque sean combinaciones hechas de ideas que están bastante sueltas, y que en sí mismas tengan tan poca conexión como otras a las que la mente nunca les da una conexión que las combine dentro de una idea, sin embargo, siempre se forman por las conveniencias de la comunicación, que es el fin principal del lenguaje. El uso del lenguaje estriba en significar con facilidad y rapidez concepciones generales por medio de sonidos breves, en cuyas concepciones pueden existir no solamente una abundancia de particulares, sino también una gran variedad de ideas independientes reunidas en una sola idea compleja. Por tanto, en la formación de las especies de los modos mixtos, los hombres se han fijado únicamente en aquellas combinaciones que han tenido ocasión de mencionar uno a otro. Estas las han combinado en ideas complejas distintas, y les han dado nombres, mientras que las otras, que tienen en la naturaleza una unión igualmente estrecha, las han dejado abandonadas e inadvertidas. Pues por no pasar de las acciones humanas, si los hombres desearan formar ideas abstractas distintas con todas las variaciones que se pueden observar en ellas, su número debería ser infinito, y la memoria quedaría confundida ante tal abundancia, al tiempo que inútilmente sobrecargada. Es suficiente con que los hombres hagan y nombren tantas de estas ideas complejas de los modos mixtos cuantas descubran que tienen ocasión de nombrar, en el transcurso ordinario de sus asuntos. Si se unen a la idea de matarla de padre o madre, y de esa manera se forma una especie distinta a la de matar a un hijo o al vecino, es por la diferencia existente en la atrocidad del crimen, y el castigo que debe imponerse a quien asesina a su padre o a su madre difiere del que debe imponerse al asesino de su hijo o vecino, y por ello se encuentran en la necesidad de mencionarlo por medio de un nombre distinto, que es el fin que se persigue al hacerse esa combinación distinta. Pero aunque las ideas de madre e hija sean tratadas de manera tan diferente, con relación a la idea de matar, de manera que una se le junta para formar así una idea abstracta distinta, mediante un nombre, y para formar así una especie distinta, en tanto que no ocurre lo mismo con la otra idea, sin embargo, consideradas esas dos ideas respecto al conocer carnal, quedan ambas comprendidas bajo el nombre de incesto, y eso también por la misma conveniencia de expresar bajo un nombre, y computar bajo una sola especie, semejantes uniones turbias que tienen algo particularmente más torpe que las demás, y todo ello para evitar circunloquios y descripciones tediosas. De todo esto son una prueba las palabras intraducibles de los distintos idiomas Un conocimiento mediocre de idiomas diferentes bastará para mostrar con facilidad la verdad de esta afirmación, ya que resulta obvio observar que existe una gran cantidad de palabras de un idioma que no tienen sus correspondencias exactas en otro. Lo que claramente indica que los habitantes de un país, a causa de sus costumbres y formas de vida, han encontrado la ocasión de forjar distintas ideas complejas y de darles nombres, mientras que los de otro país nunca las han reunido en ideas específicas. Esto no podría haber ocurrido si esas especies fueran la obra constante de la naturaleza, y no colecciones hechas y abstraídas por la mente, para darles nombres por las necesidades de la comunicación. Los términos de nuestras leyes, que no son sonidos vacíos, difícilmente encontrarán palabras que los traduzcan en castellano o en italiano, idiomas nada pobres, mucho menos, me parece, podrían traducirse al lenguaje de los caribes o de otros pueblos salvajes. Y para la palabra versura de los romanos o courban de los judíos no existen términos en otras lenguas que las traduzcan, por las razones que antes se han dicho. Pero si miramos más detalladamente este asunto, y comparamos con más exactitud idiomas diferentes, podremos observar que, aunque tienen palabras que en las traducciones y los diccionarios parece que responden las unas a las otras, apenas existe una entre diez en los nombres de las ideas complejas, especialmente de los modos mixtos, que signifique precisamente la misma idea que la palabra por la que se traduce en el diccionario, no existen más comunes y menos compuestas que las medidas del tiempo, de la extensión y del peso, y los nombres latinos hora, pie, libra, se traducen sin dificultad por los nombres ingleses auar, lut y pound, sin embargo, nada resulta más evidente que las ideas que los romanos anexaban a aquellos nombres latinos estaban muy lejos de ser las mismas que las que un inglés expresa por medio de ellos. Y si uno de los dos empleara las medidas que el otro designa por los nombres de su idioma, encontraría que sus cálculos eran totalmente erróneos. Estas son pruebas demasiado evidentes para que no se puedan poner en duda, y veremos esto aún más claramente en los nombres de las ideas más abstractas o compuestas, como son la mayor parte de las que se usan en las disertaciones morales, cuyos nombres, cuando los hombres tienen la curiosidad de compararlos con los que se emplean para traducirlos a otros idiomas, encuentran que son muy pocos los que corresponden en la total extensión de sus significados. Esto demuestra que las especies se forman para la comunicación. La razón por la que hago tanto hincapié en esto es para que no nos equivoquemos sobre los géneros y las especies y sus esencias, pensando que se trata de cosas que la naturaleza ha hecho regular y constantemente, y que tienen una existencia real en las cosas, ya que, después de un examen más detallado, parece que no se trata sino de un artificio del entendimiento para significar más fácilmente aquellas colecciones de ideas que con mayor frecuencia puede comunicar por medio de un término general, bajo el que diversos particulares, en tanto en cuanto se conforman con esa idea abstracta, pueden quedar comprendidos. Y si la dudosa significación de la palabra especie hace que para algunos no resulte familiar el que yo afirme que las especies de los modos mixtos son, hechas por el entendimiento, con todo, creo que nadie podrá negar que es la mente la que hace las ideas abstractas complejas a las que se dan nombres específicos. Y si es verdad, como lo es, que la mente hace los modelos para la clasificación y nombramiento de las cosas, dejo que se considere quien establece los límites de las clases o especies, desde el momento en que para mi especie y clase no tienen otra diferencia que ser una palabra latina y otra inglesa. En los modos mixtos es el nombre el que une la combinación de las ideas simples y las convierte en especie la estrecha relación existente entre especies, esencias y sus nombres generales, al menos en los modos mixtos, aparecerá más claramente cuando consideramos que es el nombre el que al parecer preserva esas esencias y les presta una duración permanente. Pues siendo la mente la que establece la conexión entre las partes sueltas de esas ideas complejas, esta unión, que no tiene un fundamento especial en la naturaleza, dejaría de existir si no hubiera algo que, como quien dice, la mantuviera, impidiendo que sus partes se dispersaran. Por ello, aunque la mente es la que hace la conexión, el que de alguna manera constituye el nudo que la mantiene bien atada es el nombre. Que amplia variedad de ideas diferentes no mantiene unidas las palabras triumpus, ofreciéndonoslas como una sola especie. Si esta palabra no se hubiera inventado nunca, o hubiese desaparecido, habríamos podido tener, sin duda, una descripción de lo que ocurría en aquella solemnidad, pero pienso que lo que mantiene reunidas esas partes diferentes, dentro de una sola idea compleja, es precisamente esa palabra anexada a ella, sin la cual las distintas partes de aquella se tendrían tan solo por constitutivas de una cosa igual a cualquier otro espectáculo, que, por haberse ofrecido una vez sola, nunca fue unificado en. Una idea compleja bajo una denominación. Por esto, en el caso de los modos mixtos, la unidad necesaria a cualquier esencia depende en grado sumo de la mente, y la fijeza y la continuidad dependen también en el mismo grado del nombre de uso común que se les anexa, y dejo esto a la consideración de aquellos que ven en las esencias y especies unas cosas reales establecidas en la naturaleza. Para afirmar esto, nos encontramos con que a menudo los hombres, al hablar de los modos mixtos, raramente se imaginan o toman por especies ningunos otros que no sean los ya establecidos por nombres porque, siendo únicamente obra de los hombres, destinados a nombrar, no se tiene noticia de ninguna especie, ni se supone que exista, que no lleve un nombre anexado como signo de que se han combinado por parte del hombre diversas ideas sueltas en una sola, y de que, por medio de ese nombre, se le da una unión permanente a las partes que, de otro modo, cesarían de tenerla tan pronto como la mente desechara esa idea abstracta, y en el momento en que dejara de pensar en ella. Pero una vez que el nombre le ha sido anexado, y que han adquirido a través suya una unión permanente y estable, entonces la esencia queda, como si dijéramos, establecida, y la especie aparece como completa. Pues, ¿con qué fin se podría cargar la memoria con semejantes composiciones, si no era para convertirlas en generales por medio de la abstracción? ¿Y para qué serviría convertirlas en generales, si no fuera para dotarlas de nombres generales, de acuerdo con las necesidades del discurso y de la comunicación? Así vemos que matar a un hombre con una espada o un hacha no se consideran como distintas especies de acciones, pero si la punta de la espada entra en el cuerpo, pasa por ser una especie distinta en aquellos lugares en que recibe un nombre distinto, como en Inglaterra, en cuyo idioma se denomina stabbing, pero en otro país donde no ha sucedido que esa acción quedara especificada bajo un nombre peculiar, no pasa por ser una especie distinta. Pero en las especies de las sustancias corporales, aunque sea la mente la que hace la esencia nominal, sin embargo, desde el momento en que se supone que esas ideas que se combinan en ella tienen una unión en la naturaleza, las una o no la mente, se las considera por ello como especies distintas, sin que la mente haga ninguna operación, sea abstrayendo, sea dando un nombre a esa idea compleja. No inquirimos más allá de la mente detrás de los originales de los modos mixtos, lo que también muestra que son obra del entendimiento conforme a lo que se ha dicho en lo que se refiere a las esencias de las especies de los modos mixtos, que más bien son criaturas del entendimiento que productos de la naturaleza, conforme a ello, digo, encontramos que sus nombres conducen nuestros pensamientos a la mente y no más allá. Cuando hablamos de justicia o de gratitud, no nos forjamos nada imaginable de ninguna cosa existente, que podríamos concebir, sino que nuestros pensamientos terminan en las ideas abstractas de esas virtudes, y no más allá, como cuando hablamos de un caballo o del hierro, cuyas ideas específicas no consideramos como únicamente en la mente, sino como en las cosas mismas, las cuales aportan los modelos originales de esas ideas. Sin embargo, en los modos mixtos, al menos en una parte considerable de ellos, que son los seres morales, consideramos los modelos originales como estando en la mente, y a ellos nos referimos para distinguirlos de los seres particulares con nombres. Y pienso que de aquí se deriva el que se dé a las esencias de los modos mixtos el nombre más particular de nociones, como si, por un derecho peculiar, pertenecieran al entendimiento. El que sean hechos, sin modelos, por el entendimiento, explica las razones por las que son así compuestas de la misma manera, podemos conocer también por qué las ideas complejas de los modos mixtos son comúnmente más compuestas y recompuestas que las de las sustancias naturales. ¿Por qué, al ser una obra del entendimiento, empeñado tan sólo en sus propios fines y en la conveniencia de expresar brevemente las ideas que quiere comunicar a los demás, con frecuencia une, en una sola idea abstracta, cosas que no tienen coherencia en la naturaleza y de forma bastante libre, de manera que bajo un término reúne una gran variedad de ideas compuestas y recompuestas? Así el nombre procesión, no es una gran mezcla de ideas independientes, de personas, de hábitos, de cirios, de órdenes, de movimientos, de sonidos, contenidos dentro de una idea compleja, que la mente del hombre ha reunido de manera arbitraria, para expresaría por ese nombre. En tanto que las ideas complejas de las clases de las sustancias se componen en general de sólo un pequeño número de simples, y en las especies de los animales, estas dos ideas, la forma y la voz, comúnmente forman la totalidad de la esencia nominal. Los nombres de los modos mixtos significan siempre sus esencias reales, que son obra de nuestras mentes. Otra cosa que podemos observar a partir de lo que ya se ha dicho es que los nombres de los modos mixtos significan siempre cuando tienen una significación determinada la esencia real de sus especies. Pues, como esas ideas abstractas son obra de la mente, y no son referidas a la existencia real de las cosas, no se supone nada más que ese nombre signifique, sino únicamente aquella idea compleja que la mente misma ha formado, que es todo lo que se desea expresar por aquel, y es de esto de lo que dependen todas las propiedades de la especie, y de donde únicamente dimanan. De esta manera es cómo la esencia real y nominal son la misma en este caso, la importancia de lo cual, respecto al conocimiento cierto de la verdad, comprobaremos más adelante. ¿Por qué sus nombres se adquieren usualmente antes que sus ideas? Esto también nos puede mostrar la razón de por qué la mayor parte de los nombres de los modos mixtos se adquieren antes de que sean perfectamente conocidas las ideas que ellos significan. ¿Por qué no existiendo especies de aquellos de las que normalmente se tenga conocimiento, a no ser las que ya tienen nombres, y cómo esas especies, o, mejor dicho, sus esencias, son ideas complejas abstractas, y arbitrariamente forjadas por la mente, es conveniente, si no necesario, conocer los nombres antes que uno intente formar esas ideas complejas, a no ser que un hombre quiera meterse en la cabeza un montón de ideas abstractas complejas, las cuales, al carecer de nombres para los demás, no. Podrán servirle de nada, sino para desecharlas y olvidarlas de nuevo. Confieso que al principio de la formación de los lenguajes fue necesario tener la idea antes de darle un nombre, y todavía ocurre lo mismo cuando, al forjarse una nueva idea compleja, se inventa una nueva palabra para imponerle un nuevo nombre. Pero esto no concierne a los lenguajes ya hechos, que, generalmente, están bien provistos de las ideas que los hombres tienen frecuente ocasión de usar y comunicar, y sobre esto, yo pregunto si no es el método ordinario para que los niños aprendan los nombres de los modos mistos antes de adquirir sus ideas. Quien entre un millón puede tener las ideas abstractas de gloria y ambición antes de haber oído sus nombres. Admito que en las ideas simples y en las sustancias es de otro modo, pues al tener tales ideas una existencia y una unión real en la naturaleza, las ideas y los nombres se adquieren unos antes que otros, según acontezca. Razones por las que me he extendido sobre este tema lo que aquí se ha dicho sobre los modos mistos es, con muy pocas diferencias, aplicable a las relaciones, lo cual, como cualquiera puede observar, me exime de la tarea de ser más prolijo en este asunto, y sobre todo porque lo que he dicho aquí sobre las palabras en este libro tercero, posiblemente parecerá a algunos demasiado para lo que un tema tan poco importante requeriría. Admito que podría haber sido más breve, pero quise que mi lector se detuviera en la consideración de un razonamiento que creo nuevo y algo apartado de los caminos normales estoy totalmente seguro de que es algo sobre lo que no había pensando cuando empecé a escribir, para que, llevándolo hasta sus últimas consecuencias y examinándolo por todos los lados, alguna de sus partes pudiera coincidir con los pensamientos de los demás, y de este modo dar ocasión a los más reacios o negligentes para que reflexionarán sobre algo que en general está muy embrollado y, aunque tiene importantes consecuencias, es poco tomado en consideración. Cuando se considera el rompecabezas que se hace con las esencias, y hasta qué punto toda suerte de conocimientos, razonamientos y conversaciones son interrumpidos y embrollados por el descuido y confuso empleo de la aplicación de las palabras, quizás se piense que merecía la pena dejar el asunto totalmente cerrado. Y me será perdonado el que me haya detenido tanto en un argumento que, en mi opinión, necesita ser inculcado, pues los errores en que con frecuencia incurren los hombres en este aspecto, no sólo son un gran impedimento para el conocimiento verdadero, sino que a menudo se admiten como si de ese conocimiento se tratara. Con frecuencia, los hombres podrían ver que la cantidad de razón y verdad es bien poca, o quizá ninguna, en aquellas opiniones pedantes de las que ellos están orgullosos, si pudieran ir más lejos de los sonidos que están de moda, y observarán que ideas están o no comprendidas bajo aquellas palabras en las que basan todos sus argumentos y con las que disputan de una manera tan confiada. Puedo pensar que he prestado algún servicio a la verdad, a la paz y al aprendizaje si, extendiéndome en este tema, consigo que los hombres reflexionen sobre el uso que hacen del lenguaje, y les doy motivo para sospechar que, desde el momento en que es frecuente en otros, también les puede ocurrir a ellos el que muchas veces tengan en sus labios y escritos palabras muy buenas y autorizadas que, sin embargo, sean de un significado incierto, escaso o nulo, y que, por eso, no. Es absurdo el que sean cuidadosos en este mundo, ni el que se presten a que las palabras que ellos utilizan sean examinadas por otros. Así pues, seguiré extendiéndome sobre esta materia con estos propósitos. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo VI Acerca de los nombres de las sustancias Los nombres comunes de las sustancias significan clases. Los nombres comunes de las sustancias, al igual que los otros términos generales, significan clases, lo cual no representa otra cosa que el ser signos de ideas complejas tales que en ellas concuerden o puedan concordar varias sustancias particulares, en virtud de lo cual pueden quedar comprendidas en una concepción común, y ser significadas por un nombre. He dicho que concuerden o puedan concordar, porque aun cuando sólo exista un sol en el mundo, sin embargo, abstraída la idea del ser de manera que más sustancias en el caso de que existieran varias pudieran cada una coincidir en ella, tanto constituiría esa idea una clase como si hubiese tantos soles como estrellas. No carecen de razón aquellos que piensan que los hay, y que cada estrella fija puede responder a la idea significada por el nombre de sol, para aquel que esté situado a la debida distancia, lo cual, en cualquier caso, puede mostrarnos hasta qué grado las clases o, si se prefiere, los géneros y las especies de las cosas pues esos términos latinos no significan para mí otra cosa que la palabra clase dependen del tipo de colecciones de ideas que los hombres han formado, y no la naturaleza real de las cosas, pues no resulta imposible que, hablando con propiedad, un sol sea para uno lo que una estrella sea para otro. La esencia de cada clase de sustancia es nuestra idea abstracta a la que se aneja el nombre la medida y el límite de cada clase o especie, por donde se constituye en esa clase particular y se distingue de las otras, es lo que llamamos su esencia, que no es nada más que la idea abstracta a la que va anejo el nombre, de manera que todo lo que esté contenido en esa idea es lo esencial a esa clase. Esta, aunque sea toda la esencia de las sustancias naturales que nosotros conocemos, o por la que las distinguimos en clases, sin embargo, la denomino con un nombre peculiar, la esencia nominal, para distinguirla de la constitución real de las sustancias, de la que dependen esta esencia nominal y todas las propiedades de esa clase, la cual puede ser llamada, corno sea dicho, la esencia real. Por ejemplo, la esencia nominal del oro es esa idea compleja que significa la palabra oro, a saber, un cuerpo amarillo, de un cierto peso, maleable, fusible y fijo. Pero la esencia real es la constitución de las partes insensibles de ese cuerpo, de la que esas cualidades y todas las demás propiedades del oro dependen. Queda patente que se trata de dos cosas diferentes, aun cuando ambas reciban el nombre de esencias. La esencia nominal y la real son diferentes porque, aunque quizá el movimiento voluntario, la sensación y la razón, unidos a un cuerpo de cierta forma, sea la idea compleja a la que yo y los demás anexamos el nombre de hombre, y sea así la esencia nominal de la especie llamada de esta manera, nadie podrá decir, sin embargo, que esa idea compleja es la esencia real y la fuente de todas aquellas operaciones que se encuentran en cualquier individuo de esa clase. El fundamento de todas esas cualidades que constituyen los ingredientes de nuestra idea compleja es algo totalmente diferente, y si poseyéramos un conocimiento de esa constitución del hombre, de la que emanan sus facultades de movimiento, sensación, razonamiento, y demás potencias, y de la que su forma tan regular depende, tal como es posible que los ángeles lo posean y que con toda seguridad tiene su hacedor, tendríamos otra idea distinta de su esencia de la que ahora se contiene en nuestra definición de esa especie, sea la que fuera, y nuestra idea de cualquier hombre individual sería tan diferente de lo que es ahora, como es la de quien conoce todos los mecanismos y engranajes del famoso reloj de Estrasburgo de la que un campesino tiene de éste, el cual tan sólo ve el movimiento de las manecillas, escucha las campanadas y observa únicamente algunas de sus apariencias externas. Nada es esencial para los individuos que la esencia, en el uso normal de la palabra, se relaciona a las clases, y que se la considera en los seres particulares no más allá que en cuanto ordenados en clases, se deduce de lo siguiente, quitemos las ideas abstractas tan sólo por las que clasificamos a los individuos, y por las que los agrupamos bajo nombres comunes, y entonces el pensamiento de algo que le sea esencial se desvanece inmediatamente, no tenemos ninguna noción. Es necesario para mí ser como soy, Dios y la naturaleza me han hecho así, pero no hay nada que yo tenga que sea esencia a mí. Un accidente o una enfermedad pueden alterar mucho mi color o aspecto, una fiebre o caída me pueden privar de la razón, de la memoria o de ambas, y una apoplejía me puede dejar sin sentidos, sin entendimiento o sin vida. Otras criaturas de mi forma pueden haber sido hechas con más y mejores, o con menos y peores cualidades que yo, y otras pueden tener razón y sensación en una forma y en un cuerpo muy diferentes del mío. Nada de todo esto es esencial para uno u otro, ni para ningún individuo, hasta que la mente lo refiere a alguna clase o especie de cosas, y entonces, en ese momento, de acuerdo con la idea abstracta de esa clase, se descubre que algo es esencial. Examine cualquiera sus propios pensamientos, y podrá encontrar que tan pronto como suponga o hable de lo esencial, la consideración de alguna especie o de alguna idea compleja significada por algún nombre general le vendrá a su mente, y es en este sentido en el que se dice que esta o aquella cualidad es esencial. Así que, si se pregunta para más o para cualquier otro ser corpóreo particular, estar dotado de razón, contestaré que no, no más necesariamente que es esencial para esta cosa blanca en la que escribo el tener palabras escritas en ella. Pero si se ha de incluir ese ser particular en la clase hombre, y ha de llevar el nombre de hombre, entonces la razón resulta esencial para él, suponiendo que la razón sea una parte de la idea compleja que significa el nombre de hombre, de la misma manera que es esencial para esta cosa sobre la que escribo el contener palabras, si la quiero dar el nombre de tratado e incluirlo dentro de esa especie. Así que lo esencial y lo no esencial se refiere solamente a nuestras ideas abstractas y a los nombres que a éstas se les anexan, lo cual no significa otra cosa que esto, que cualquier cosa particular que no conlleve esas cualidades que están contenidas en la idea abstracta que significa cualquier término general, no puede ser clasificada dentro de esa especie, ni ser llamada por ese nombre, desde el momento en que esa idea abstracta es la misma esencia de esa especie. Las únicas esencias percibidas por nosotros en las sustancias individuales son aquellas cualidades que las autorizan a recibir sus nombres así, si la idea de cuerpo es para algunas personas la mera extensión o el espacio, entonces la solidez no es esencial para el cuerpo, si otros hacen que la idea a la que dan el nombre de cuerpo sea la solidez y la extensión, será esencial para el cuerpo la solidez. Por ello, tan sólo aquello que forma parte de la idea compleja de una especie significada por el nombre se debe considerar como esencial, sin lo cual ninguna cosa particular puede quedar comprendida en esa especie, ni estar autorizada para recibir ese nombre, si pudiéramos encontrar una porción de materia con todas las cualidades que tiene el hierro, a excepción de la atracción por el imán, de manera que no fuera atraída por él ni recibiera ninguna modificación de su causa, habría alguien que preguntar a si le faltaba algo esencial. Sería absurdo preguntar si una cosa realmente existente carecía de algo esencial para ella. O preguntarse si esto implicaba una diferencia especial o específica o no, ya que no tenemos otra medida de lo esencial o específico que no sean nuestras ideas abstractas. Y hablar de diferencias específicas en la naturaleza, sin referencia a ideas generales en nombres, es hablar de manera ininteligible. Pues yo preguntaría a cualquiera, que es necesario para que se produzca una diferencia esencial en la naturaleza entre dos seres particulares cualesquiera, sin ninguna referencia a una idea abstracta, que es considerada como la esencia y el modelo de la especie. Y si se abandonan totalmente todos esos modelos y patrones, se podrá comprobar que los seres particulares, considerados únicamente en sí mismos, tienen todas las cualidades de una manera igualmente esencial, y todo será esencial en cada individuo, o, lo que es lo mismo, nada le será esencial. Pues, aunque pueda ser razonable preguntar si la atracción al imán es esencial para el hierro, creo, sin embargo, que resulta muy impropio y poco significativo preguntar si es esencial a una porción determinada de materia con la que corto su pluma, sin considerarla bajo el nombre de hierro, o como perteneciente a cierta especie. Y si, como se ha dicho, nuestras ideas abstractas, que tienen nombres anexados a ellas, son los límites de las especies, nada puede ser esencial, excepto lo que esté contenido en esas ideas. Incluso las esencias reales de las sustancias individuales implican clases potenciales. Es verdad que con frecuencia me he referido a unas esencias reales, distintas en las sustancias de las ideas abstractas de dichas sustancias, a las que he denominado sus esencias nominales. Por esta esencia real significo la constitución real de cualquier cosa, la cual es el fundamento de todas aquellas propiedades que están combinadas, y que se encuentran coexistiendo, de manera constante, con la esencia nominal, esa constitución particular que cada cosa tiene en sí misma, sin ninguna relación con nada que esté fuera de ella. Pero la esencia, incluso en este sentido, se refiere a una clase y supone una especie. Pues siendo ésta una constitución real de donde dependen las propiedades, necesariamente supone una clase de cosas, ya que las propiedades pertenecen únicamente a las especies y no a los individuos, suponiendo que la esencia nominal del oro sea un cuerpo de un color y un peso peculiares, dotado de maleabilidad y fusibilidad, la esencia real es esa constitución de las partes de materia de las que esas cualidades y su unión dependen, y es también el fundamento de su solubilidad en aquarregia y de las demás propiedades que están comprendidas en esa idea compleja. He aquí esencias y propiedades, pero todas basadas en la suposición de una clase o idea abstracta general, que se considera como inmutable, pues no existe ninguna porción individual de materia a la que ninguna de esas cualidades esté tan anexada como para ser esencial o inseparable de ella. El que le sea esencial le pertenece como una condición por la que es de esta clase o de aquella, pero elimínese la consideración de estar clasificada bajo el nombre de alguna idea abstracta, y nada habrá entonces necesario para ella, ni inseparable suyo. Además, en cuanto a las esencias reales de las sustancias, únicamente suponemos su ser, sin saber con exactitud lo que son. Pero lo que las une a las especies es la esencia nominal, de la que son el fundamento y la causa supuestos. La esencia nominal nos limita a las especies La próxima cosa que es necesario considerar es por cuál de esas esencias son determinadas las sustancias en clases o especies, y, evidentemente, es por la esencia nominal. Pues eso sólo, que es la señal de la clase, es lo que el nombre significa. Por tanto, resulta imposible que las clases de cosas, que ordenamos bajo nombres generales, puedan ser determinadas por otra cosa distinta a esa idea cuyo nombre ha sido designado como signo suyo, y esto es, según hemos venido mostrando, lo que nosotros llamamos esencia nominal. ¿Por qué decimos que esto es un caballo y esa una mula, que esto es un animal y eso una hierba? ¿Cómo sucede que una cosa particular llegue a ser de esta clase o aquella, sino porque tiene esa esencia nominal, o, lo que es igual, porque se conforma a esa idea abstracta a la que va anexo el nombre? Me gustaría que cada uno reflexionara sobre sus propios pensamientos cuando escuche o emplee alguno de esos nombres de sustancias, para saber qué clase de esencia significan. Como formamos la naturaleza de las especies y que las especies de las cosas no sean para nosotros sino el ordenarlas bajo distintos nombres, según las ideas complejas existentes en nosotros, y no según las esencias precisas, distintas y reales que hay en las cosas mismas, se deduce de lo siguiente, que encontramos que muchos de los individuos que han sido clasificados dentro de una clase, designados por un nombre común, y considerados por eso como de una especie, tienen, con todo, cualidades. Que dependen de su constitución real, en las que difieren tanto entre ellos como con respecto a otros individuos con los que se encuentran diferencias específicas. Esto, que es fácil de observar para todos los que se relacionan con los cuerpos naturales, y en especial para los químicos, quienes, con frecuencia, se convencen de ello por sus tristes experiencias, cuando buscan, la mayor parte de las veces en vano, en un trozo de azufre, antimonio o vitriolo, las mismas cualidades que habían encontrado en otros fragmentos. Pues, aunque sean cuerpos de la misma especie, teniendo la misma esencia nominal bajo el mismo nombre, sin embargo, muestran muchas veces, después de algunos exámenes, cualidades tan diferentes de un tipo u otro, como para frustrar las esperanzas y trabajos de los químicos más cuidadosos. Pero si las cosas se distinguieran en especies, según sus esencias reales, resultaría tan imposible encontrar propiedades diferentes en dos sustancias individuales de la misma especie, como lo es encontrar propiedades diferentes en dos círculos o en dos triángulos equiláteros. La esencia para nosotros es propiamente esto, lo que determina toda particularidad de esta clase o aquella, o, lo que es lo mismo, de este o aquel nombre general, y que otra cosa puede ser sino esa idea abstracta a la que está anexado el nombre, y así, en realidad, no guarda más relación esa esencia con el ser de las cosas particulares que con sus denominaciones generales. No conocemos la esencia real, por tanto, nosotros no podemos ordenar y clasificar las cosas y, en consecuencia, darles denominaciones que es la finalidad de la clasificación por sus esencias reales desde el momento en que éstas no son desconocidas. Nuestras facultades no nos conducen más allá en el conocimiento y distinción de las sustancias de una colección de aquellas ideas sensibles que podemos observar en ellas, la cual, aunque se forme con la mayor diligencia y exactitud de la que seamos capaces, está, sin embargo, más lejos de la verdadera constitución interna de la que fluyen esas cualidades, que, como ya dije, lo está la idea de un campesino del mecanismo interno de aquel famoso reloj de Estrasburgo, del que tan sólo ve su forma externa y sus movimientos. No hay planta o animal tan insignificantes que no siembren la confusión en los más preclaros entendimientos, pues, aunque el uso familiar de las cosas con las que pisamos, o el hierro que manejamos todos los días, enseguida encontramos que su hechura nos es desconocida, y que no podemos dar razón de las diferentes cualidades que encontramos en ellos, resulta evidente que su constitución interna, de la que dependen sus propiedades, nos es desconocida. Pues para quedarnos tan sólo en las cosas más groseras y obvias que podamos imaginar, ¿cuál es la textura de las partes, esa esencia real que hace fusibles al plomo y al antimonio, y no a la madera o a las piedras? ¿Y qué es lo que hace me y la balsa al plomo y al hierro, sin que lo sean el antimonio y las piedras? Y, sin embargo, cuán infinitamente cortos resultan estos ejemplos respecto a los finísimos mecanismos e inconcebibles esencias reales de las plantas y animales, es algo que todo el mundo sabe. Los recursos empleados por el sapientísimo y todopoderoso Dios en la grandiosa fabricación del universo y en cada una de sus partes, exceden más la capacidad y comprensión del hombre más inquisitivo e inteligente, que el mejor artificio del hombre más ingenioso supera las concepciones de la más ignorante de las criaturas racionales. En vano, pues, pretendemos ordenar las cosas en clases y disponerlas en determinadas especies bajo nombres, por sus esencias reales, que tan lejos están de ser descubiertas o comprendidas. Un ciego que intentara clasificar las cosas por sus colores o el que, habiendo perdido el olfato, quisiera distinguir una lila de una rosa por su aroma, actuarían de la misma manera que el que quisiera clasificar las cosas por una constitución interna que él desconoce. El que piense que puede distinguir una oveja de una cabra por sus esencias reales que le son desconocidas, deberá probar sus habilidades en esas especies llamadas casuario y kerenkinkyo, y determinar, por sus esencias reales internas, los límites de esas especies, sin conocer las ideas complejas de cualidades sensibles que significan cada uno de esos nombres en los países en que se encuentran dichos animales. Ni las formas sustanciales que aún conocemos menos por tanto, aquellos a los que se ha enseñado que las diversas especies de sustancias tienen sus distintas formas sustanciales internas, y que eran esas formas las que producían la distinción de las sustancias dentro de sus verdaderos aspectos y géneros, están aún más apartados del camino ya que ocupan sus mentes en fútiles investigaciones en pos de las formas sustanciales, totalmente ininteligibles y de las que apenas alcanzamos una oscura o confusa concepción general. Que la esencia nominal es aquello por lo que distinguimos las especies de las sustancias resulta aún más evidente a partir de nuestras ideas de los espíritus finitos y de Dios que nuestro clasificar y distinguir las sustancias naturales en especies consista en las esencias nominales que fabrica la mente, y no en las esencias reales que se han de encontrar en las cosas mismas, es aún más evidente a partir de nuestras ideas sobre los espíritus. Pues al adquirir la mente solamente por medio de la reflexión sobre sus propias operaciones esas ideas simples que atribuye a los espíritus, ni tiene ni puede tener ninguna otra noción sobre el espíritu si no es atribuyendo todas esas operaciones que encuentra en sí misma a una clase de seres, sin ninguna consideración de la materia. E incluso la más perfecta noción que tenemos acerca de Dios no es sino la atribución de las mismas ideas simples que hemos obtenido por reflexión sobre lo que encontramos en nosotros mismos, y que concebimos con más perfección que la que tendríamos si estuvieran ausentes, atribuyendo, según decía, esas ideas simples a Dios en un grado limitado. Habiendo obtenido de esta manera por la reflexión sobre nosotros mismos las ideas de existencia, de conocimiento, de poder y de placer, cada una de las cuales encontramos que es mejor tener que desear, y que es mejor que tengamos lo más posible de cada una, reuniéndolas todas y llevando una de ellas al infinito, es como tenemos la idea compleja de un ser eterno, omnisciente, omnipotente, infinitamente sabio y feliz. Y aunque se nos dice que existen diferentes especies de ángeles, sin embargo, no sabemos cómo forjar ideas específicas distintas acerca de ellos, y no porque no podamos imaginar la existencia de más especies de una de espíritus, sino porque no teniendo más ideas simples ni siendo capaces de forjar más aplicables a esos seres, con excepción de esas pocas que tomamos de nosotros mismos, y de las acciones de nuestra propia mente al pensar, y al sentirse dichosa, y al mover diversas partes de nuestro cuerpo, no podemos distinguir de ninguna otra manera en nuestras concepciones las distintas especies de espíritus, las unas de las otras, sino es atribuyéndoles esas operaciones y poderes que encontramos en nosotros mismos en un grado más bajo o más alto, y así no tenemos ideas específicas muy distintas de los espíritus, excepto únicamente de Dios, a quien atribuimos tanto la duración como todas esas otras ideas en grado infinito, en tanto que a los otros espíritus lo hacemos de un modo limitado. Y me parece que hasta donde mi modestia alcanza a imaginar, no. Hacemos ninguna diferencia en nuestras ideas entre Dios y aquellos, por el número de ideas simples que tuviéramos del uno y no de los otros, sino tan solo por la infinitud. Todas las ideas particulares de la existencia, del conocimiento de la voluntad, de la potencia, del movimiento, etc., siendo ideas derivadas de las operaciones de nuestra mente, se las atribuimos a toda clase de espíritus, con la única diferencia de grados, y hasta el máximo que podamos imaginar, incluso hasta el infinito, cuando deseamos forjarnos lo mejor que podamos una idea del ser primero, quien, sin embargo, en verdad está infinitamente más remoto por la esencia real de su naturaleza. Del ser creado más elevado y perfecto, que lo pueda estar el hombre más excelso, el más puro ser afín, de la parte más despreciable de materia y, en consecuencia, tiene que exceder infinitamente lo que nuestro pobre entendimiento puede concebir acerca de él. Probablemente hay innumerables especies de espíritus finitos no resulta imposible concebir, ni repugna a la razón, que pueda haber muchas especies de espíritus, tan separadas y diversificadas unas de las otras por distintas propiedades de las que no tenemos ninguna idea, como las especies de las cosas sensibles se distinguen las unas de las otras por cualidades que conocemos y observamos en ellas. Que pueda existir un número mayor de especies de criaturas inteligibles sobre nosotros, que las que hay, sensibles y materiales, debajo de nosotros, es algo que me parece probable por lo siguiente, que en todo el mundo visible corpóreo no vemos abismos o lagunas. Todo el descenso, desde nosotros hacia abajo, es por pasos graduales, y por una serie continua de cosas que difieren muy poco, en cada grado, las unas de las otras. Existen peces alados que no extrañan las regiones aéreas, aves que habitan en el agua, cuya sangre es librarría como la de los peces y cuya carne es de un sabor tan parecido, que hasta los más escrupulosos se permiten comerla en los días de vigilia. Hay animales tan cercanos a la estirpe de las aves y de las bestias que están a medio camino entre ambos, los anfibios, que aunan las propiedades de los terrestres y los acuáticos. Las focas habitan en la tierra y el mar, y los puercos marinos tienen la sangre caliente y las entrañas de un cerdo, sin hacer mención de lo que se dice sobre la existencia de sirenas y tritones. Existen algunos brutos que parecen tener tanto conocimiento y razón como algunos de los que se denominan hombres, y los reinos animal y vegetal están tan estrechamente entrelazados, que, si tomamos el más bajo del primero y el más elevado del segundo, apenas se observa una pequeña diferencia entre ambos. Y así, hasta llegar hasta las partes más baja e inorgánicas de la materia, podemos encontrar por cualquier parte que las diversas especies están unidas, y que tan solo difieren en grados irrelevantes. Y cuando consideramos la infinita sabiduría y poder del Hacedor, tenemos motivo para pensar que está en consonancia con la magnífica armonía del universo, así como con el grandioso designio e infinita bondad del arquitecto, el que las especies de criaturas también pueden, gradualmente, ascender desde nosotros hacia su infinita perfección, del mismo modo en que observamos cómo descienden desde nosotros hacia abajo también de manera gradual. Por todo lo cual, si es probable, tenemos buena razón para persuadirnos de que existen más especies de criaturas por encima de nosotros que por abajo, pues estamos, en grado de perfección, mucho más alejado del ser infinito de Dios que del estado más ínfimo del ser y que se acerque a la nada. Y, sin embargo, no poseemos ninguna idea clara y distinta, por las razones antes expuestas, de todas esas especies distintas. Con los ejemplos del agua y del hielo, se prueba que la esencia nominal es la de las especies, según habíamos afirmado, pero para volver a las especies de las sustancias corporales, si le preguntas a cualquiera si el hielo y el agua son dos especies distintas de cosas, no dudo que respondería en un sentido afirmativo, y no se puede negar que el que dijera que son dos especies distintas estaría en lo cierto. Pero si un inglés criado en Jamaica, que quizá nunca hubiese visto ni oído hablar del hielo, al llegar a Inglaterra en invierno encontrara que el agua que había puesto durante la noche en una vasija estaba helada por la mañana, y no conociendo ningún nombre peculiar que aplicara este fenómeno, la llamara agua endurecida, pregunto, sería para él una nueva especie, diferente del agua. Pienso que, en este caso, se me respondería que no era una nueva especie para él, como tampoco lo es la gelatina congelada, cuando está fría, de la misma gelatina fluida y caliente, ni el oro líquido en el horno es una especie distinta del oro duro en manos del artífice. Y si esto es así, es evidente que nuestras especies distintas no son sino distintas ideas complejas, con nombres distintos anexados a ellas. Verdad es que toda sustancia existente tiene su constitución peculiar de donde dependen esas cualidades sensibles y potencias que observamos en ella, pero el ordenar las cosas en especie es lo que no supone sino el clasificarlas bajo diversos títulos lo hacemos nosotros de acuerdo con las ideas que tenemos sobre ellas, lo cual, aunque basta para distinguirlas por medio de nombres, de manera que podamos hablar de ellas cuando no las tenemos presentes, sin embargo, si suponemos que se hace de acuerdo con sus constituciones reales internas y que las cosas existentes se distinguen por la naturaleza en especies por sus esencias reales, según cómo las distinguimos en especies por nombres, quedaremos expuestos a cometer grandes errores. Dificultades que entraña la suposición de cierto número de esencias reales una cruda suposición. Para distinguir los seres sustanciales en especies, de acuerdo con la suposición habitual de que existen ciertas esencias precisas o formas de las cosas, por las que todos los individuos existentes se distinguen por naturaleza en especies, son necesarias las condiciones siguientes, primero sería necesario estar seguros de que la naturaleza, en la producción de las cosas, siempre se propone que participen de ciertas esencias ordenadas y establecidas, que tendrían que ser los modelos de todas las cosas que han de ser producidas. Esto, en el sentido crudo en que habitualmente se propone, necesitaría de una explicación más convincente antes de poder consentir en ello totalmente. Según dos nacimientos monstruosos sería necesario saber si la naturaleza logra siempre esas esencias que se propone en la producción de las cosas. Los nacimientos anormales y monstruosos, que se han podido observar en las diversas clases de animales, nos darán siempre una razón para dudar de una o de ambas condiciones. Tercero, son los monstruos en realidad una especie distinta. Se debería determinar si eso que llamamos monstruos son realmente una especie distinta, de acuerdo con la noción escolástica de la palabra especie, ya que es seguro que todo lo existente tiene su constitución particular. Y, sin embargo, encontramos que algunas de esas producciones monstruosas no tienen sino pocas o ninguna de esas cualidades que se suponen resultan, y acompañan, de la esencia de esa especie de la que originariamente se derivan y a la cual parecen pertenecer. Cuarto, los hombres pueden carecer de ideas de las esencias reales. Las esencias reales de esas cosas que distinguimos en especies, y a las que damos nombres una vez que han sido distinguidas de esta manera, debieran ser conocidas, ergo, deberíamos tener ideas acerca de ellas. Pero desde el momento en que somos ignorantes con respecto a esos cuatro puntos, las supuestas esencias reales de las cosas no nos sirven de ayuda para distinguir las sustancias en especies. Quinto, nuestras esencias nominales de las sustancias no son colecciones perfectas de las propiedades que fluyen de sus esencias reales La única ayuda imaginable en este caso sería que, una vez que se habían formado ideas complejas perfectas de las propiedades de las cosas que fluyen de sus diferentes esencias reales, pudiéramos distinguirlas en especies. Pero esto no puede hacerse, pues, como ignoramos la esencia real misma, resulta imposible conocer todas esas propiedades que fluyen de ella, y que tan unidas están a ella, de manera que, faltando cualquiera de ellas, podamos concluir con certeza que esa esencia no está allí y que, por tanto, la cosa no es de esa especie. Nunca podremos saber cuál es el número preciso de propiedades que dependen de la esencia real del oro, faltando una de las cuales, la esencia real del oro, y, en consecuencia, el oro no estaría allí a no ser que conociéramos la esencia real misma del oro, y por ella determináramos su especie. Deseo que se entienda que uso la palabra oro para designar un fragmento particular de materia, la última guinea que ha sido acuñada. Pues si se tomara aquí en su significado ordinario, por esa idea compleja que yo o cualquier otro llamamos oro, es decir, por la esencia nominal del oro, sería una jerigonza, tan difícil resulta mostrar los distintos significados e imperfecciones de las palabras, cuando no tenemos otra cosa que palabras para hacerlo. Los nombres no dependen de las esencias reales por todo lo cual resulta evidente que nuestro distinguir las sustancias en especies por medio de nombres no se funda en sus esencias reales, y que no podemos pretender ordenarlas y reducirlas exactamente a especies, de acuerdo con diferencias esenciales internas. Pero contienen una colección tal de ideas simples como la que nosotros hemos hecho que signifiquen los nombres, pero como, según se ha señalado repetidamente, tenemos necesidad de palabras generales, aunque no conozcamos las esencias reales de las cosas, todo cuanto podemos hacer es reunir aquel número de ideas simples cuando, mediante un examen, las encontramos unidas a las cosas existentes, y formar de este modo una sola idea compleja. La cual, aunque no sea la esencia real de ninguna sustancia existente, es, sin embargo, la esencia específica a la que pertenece nuestro nombre, y se puede intercambiar con él, por lo que podemos al menos probar la verdad de esas esencias nominales. Por ejemplo, hay quien afirma que la esencia del cuerpo es la extensión. Si es así, nunca podríamos equivocarnos al poner la esencia de la cosa en lugar de la cosa misma. Cambiemos, pues, extensión por cuerpo, y cuando queramos afirmar que los cuerpos se mueven, digamos que se mueve la extensión, he aquí lo que resulta. El que dijere que una extensión mueve por impulso a otra extensión, mostraría suficientemente, en razón de su misma expresión, lo absurdo de una noción semejante. La esencia de cualquier cosa en relación con nosotros es la totalidad de la idea compleja comprendida y marcada por ese nombre, y en las sustancias, además de las distintas ideas simples que las forma, la confusa idea de sustancia es siempre una parte, o de un soporte desconocido o de su vinculación, por tanto, la esencia de cuerpo no es la mera extensión, sino una extensa cosa sólida, y decir que una cosa sólida extensa se mueve, o impele a otra, es todo lo mismo y tan inteligible corno decir. Que un cuerpo se mueve o impele a otro. De la misma manera, afirmar que un animal racional es capaz de conversación, es igual que si dijéramos que lo es un hombre, pero nadie podrá decir que la racionalidad es capaz de conversación, porque no forma la totalidad de la esencia a la que damos el nombre de hombre. Nuestras ideas abstractas son para nosotros la medida de las especies, lo que se explica con la idea de hombre existen criaturas en el mundo que tienen una forma similar a la nuestra, pero están cubiertas de pelo y carecen de lenguaje y razón. Hay criaturas, como se ha dicho Sidfidespenesautorem, pero no parece haber contradicción para que existan tales que, teniendo lenguaje, razón y una forma en todo similar a la nuestra, poseen colas cubiertas de pelo, otras hay en que los varones no tienen barba, y otras en que las hembras la tienen. Si se preguntara si todos ellos son hombres o no, si son todos de la especie humana, sería evidente que la pregunta se refería sólo a la esencia nominal, pues aquellas a las que conviene la definición de la palabra hombre, o la idea compleja que esa palabra significa, son hombres, mientras que las otras no. Pero si lo que se inquiere es la supuesta esencia real, y si la constitución interna y estructura de esas diversas criaturas es específicamente diferente, nos es absolutamente imposible responder, ya que ninguna parte de aquella entra en nuestra idea específica, solamente que tenemos motivo para pensar que donde las facultades o la estructura externa sean tan diferentes, la constitución interna no es exactamente la misma. Pero en vano nos preguntaremos cuál es la diferencia en la constitución real interna que conlleva una diferencia específica, mientras que nuestras medidas de las especies sean, como lo son, solamente nuestras ideas abstractas que conocemos, y no es esa constitución interna que no forma parte de ellas. ¿Acaso la sola diferencia del pelo sobre la piel puede ser una señal de constitución específica interna diferente entre un idiota y un simio, cuando ellos coinciden en forma, en la ausencia de razón y habla? ¿No será la ausencia de razón y de habla una señal para nosotros de una constitución real diferente y de especie, entre un idiota y un hombre razonable? Y así ocurre respecto a lo demás, si nosotros pretendemos que la distinción de las especies o clases está firmemente establecida por la estructura real y por la secreta constitución de las cosas. No se distingue los animales que nadie diga que la potencia de propagación en los animales por el ayuntamiento del macho y la hembra, y en las plantas por las semillas, mantiene las supuestas especies reales distintas y enteras. Pues si esto fuera cierto, no nos ayudaría más en la distinción de las especies de las cosas que en lo que se refiere a las familias de animales y vegetales, y que deberíamos hacer con respecto al resto. Pero tampoco es suficiente para aquellos casos, pues, si la historia no miente, han existido mujeres que han concebido de simios, y por esa medida se nos plantea una nueva cuestión, la de qué especie real será en la naturaleza el producto de dicha unión, y tenemos algunas razones para pensar que ello no es imposible, puesto que las mulas y onotauros, productos de la unión de un asno y una yegua y de un toro y una yegua son tan frecuentes en el mundo. Y una vez tuve ocasión de ver una criatura que era el producto de un gato y una rata y que tenía características de ambos, por lo que la naturaleza no parecía haberse ceñido al modelo de ninguno de los dos, sino que mezcló confusamente a ambos. A todo lo cual, el que añada las monstruosas producciones que se encuentran de manera tan frecuente en la naturaleza, encontrará dificultades, incluso en las razas de animales, para determinar, por medio de la estirpe, de qué especie proviene cada nacimiento de animal, y se encontrará totalmente perdido acerca de la esencia real que él piensa se transmite con toda seguridad por generación y que sólo tiene derecho al nombre específico. Pero, es más, si las especies de animales y plantas se distinguieran solamente por la propagación, tendría que ir a las indias para ver a los progenitores del uno, y a la planta de la que fue cosechada la semilla que produjo al otro, para saber si esto es un tigre y aquello té. Ni por formas sustanciales desde este punto de vista, resulta evidente que las mismas colecciones que los hombres han hecho de las cualidades sensibles constituyen las esencias de las distintas clases de sustancias, y que sus estructuras reales internas no son consideradas por la mayor parte de los hombres al clasificarlas. Y mucho menos aún pensaron en ciertas formas sustanciales a no ser aquello que en esta parte del mundo han aprendido el lenguaje de las escuelas, y, sin embargo, esos hombres ignorantes, que no intentan penetrar en las esencias reales, y que no se preocupan acerca de las formas sustanciales, sino que se conforman con conocer unas cosas por otras por medio de sus cualidades sensibles, a menudo conocen mejor sus diferencias, pueden distinguirlas más claramente por sus usos, y saben mejor lo que pueden esperar de cada una, que esos hombres cultivados y sutiles que penetran en las entrarías de las cosas y tan confidencialmente nos hablan de algo más oculto y esencial. Las esencias específicas que comúnmente son forjadas por los hombres pero suponiendo que las esencias reales de las sustancias fueran descubribles por aquellos que se aplicaran seriamente a esa investigación, no podríamos pensar, sin embargo, de manera razonable que la clasificación de las cosas por nombres generales estuviera regulada por esas constituciones reales internas, ni por nada que no sean sus apariencias obvias, pues los lenguajes, en todos los países, se establecieron mucho antes. ¿Qué las ciencias? Por esto es por lo que no han sido los filósofos, ni los lógicos u otros que se hayan ocupado acerca de las formas y las esencias, los que establecieron los nombres generales que están en uso entre las diversas naciones de los hombres, sino que esos términos más o menos comprensivos han recibido, en su mayor parte y en todos los idiomas, su origen y significado de gente ignorante e inculta que clasificaron y denominaron las cosas por las cualidades sensibles que encontraron en ellas, para de. esta manera significarías a los otros cuando estuvieran ausentes, y siempre que tenían la ocasión de mencionar una clase o cosa particular. Por eso son muy diversas e inciertas en las ideas de diferentes hombres puesto que es evidente que nosotros clasificamos y nombramos las sustancias por sus esencias nominales y no por sus esencias reales, lo siguiente que debemos considerar es cómo y por quién se hacen esas esencias. En cuanto a lo último, resulta evidente que las hace la mente y no la naturaleza, pues si fueran obra de la naturaleza no podrían ser tan varias y diferentes en los distintos hombres como la experiencia nos dice que lo son. Pues si examinamos esto, encontraremos que la esencia nominal de cualquier especie de sustancia no es la misma en todos los hombres, ni siquiera aquella que nos es más íntimamente familiar entre todas. No sería posible que la idea abstracta a la que se da el nombre de hombre fuera diferente en los distintos hombres si fuera una obra de la naturaleza, y que para uno fuera un, animal racional, y para otro, animal implume vipslaatis ungibus. Aquel que una el nombre de hombre a una idea compleja, formada de movimiento espontáneo y sensación, unidos a un cuerpo de una forma determinada, tiene de esa manera una cierta esencia de la especie hombre, y aquel que, después de un examen más minucioso, añada la racionalidad, tendrá otra esencia de la especie que él llama hombre, por lo que para uno será verdadero hombre, en tanto que, para otro, el mismo individuo, no lo será. Pienso que no puede haber nadie que admita que esta figura erguida, tan bien conocida, constituya la diferencia esencial de la especie hombre, y, sin embargo, con cuánta frecuencia los hombres determinan las clases de animales por su aspecto exterior más bien que por su descendencia, es algo bastante evidente, puesto que más de una vez se ha discutido el que ciertos fetos humanos deberían o no recibir el bautismo, tan sólo por la diferencia de su configuración externa con respecto a la que. Comúnmente ofrecen los recién nacidos, sin saber si no eran tan capaces de razón como los niños vaciados en otro molde, alguno de los cuales, aunque tuvieran apropiada, en todas sus vidas son capaces de dar más muestras de razón que las que ofrecen un simio o un elefante, y nunca muestran ningún signo de estar movidos por un alma racional. Por lo que resulta evidente que la forma exterior, que era lo que. Faltaba, y no la facultad de razonar, que nadie podría saber si faltaría a su debida sazón, fue lo que se tomó como esencial de la especie humana. El docto teólogo y el jurista deberán, en tales casos, renunciar a su sagrada definición de, animal racional, y sustituirla por alguna otra esencia de la especie humana. Masier Manach nos lo ilustra con un ejemplo que nos parece apropiado para esta ocasión, cuando nació el abate de Saint Martin, dice, poseía en tan escasa medida la forma de un hombre que más bien parecía un monstruo. Durante algún tiempo se anduvo deliberando sobre si le debería bautizar o no. Sin embargo, fue bautizado y provisionalmente se le declaró hombre hasta que el tiempo mostrase lo que debía mostrar. Tan extrañamente había sido formado por la naturaleza, que durante toda su vida fue llamado el abate Malotru, es decir, mal hecho. Era natural decaen, menagiana. Podemos ver cómo este niño estuvo muy cerca de ser excluido de la especie hombre simplemente por su aspecto. Tal como era casi no se escapa, y es seguro que, de ser su forma exterior un poco más extraña, habría sido expulsado y se le habría ejecutado como algo que no era digno de pasar por un hombre. Y, sin embargo, no se puede dar ninguna razón para que, porque las facciones de su rostro estuvieran un tanto alteradas, porque su cara fuera un poco alargada, su nariz chata, o su boca muy grande, no se alojara en él un alma racional, ni para que esas facciones no hubieran podido compadecerse, así como el resto de su mala figura, con esa alma y esas cualidades que lo hicieron, desfigurado y todo, capaz de llegar a ser un dignatario dentro de la Iglesia. Las esencias nominales de las sustancias particulares son indeterminadas por naturaleza me gustaría saber, entonces, en qué consisten los precisos e inamovibles límites de esa especie. Resulta evidente, si examinamos el asunto, que la naturaleza no ha hecho, ni establecido, ninguna cosa semejante entre los hombres. Es claro que no conocemos la esencia real de esa sustancia ni de ninguna otra, y, por tanto, tan indeterminadas son nuestras esencias nominales, que nosotros hemos fabricado, que, si se preguntara a algunos hombres sobre algún feto de forma extraña que acabara de nacer, si era o no un hombre, no me cabe duda de que nos encontraríamos con respuestas diferentes. Esto no podría suceder si las esencias nominales, por las que limitamos y distinguimos las especies de las sustancias, no estuvieran hechas por los hombres con cierta libertad, sino que hubieran sido exactamente copiadas de los límites precisos establecidos por la naturaleza, por medio de los cuales habría distinguido todas las sustancias en especies determinadas. ¿Quién podría afirmar a qué especie pertenecía ese monstruo del que hace mención Lissetolib, que tenía la cabeza de hombre y el cuerpo de cerdo? O aquellos otros que con cuerpos de hombre tenían cabezas de bestias como perros, caballos, etc. Si alguna de esas criaturas hubiera vivido y hubiese podido hablar, la dificultad habría aumentado aún más. Si la parte superior hasta la cintura hubiera sido de forma humana, y la de abajo de cerdo, supondría un asesinato su destrucción. O se debería consultar al obispo para saber si tenía lo suficiente de humano como para ser llevado a la pila bautismal. Según me han dicho, un caso semejante sucedió en Francia hace algunos años. Así de inciertos son los límites de las especies animales para nosotros, que no tenemos otras medidas que las ideas complejas de nuestra propia cosecha, y así de alejados nos encontramos de un conocimiento exacto de lo que sea el hombre, aunque quizás se tenga como signo de gran ignorancia el dudar sobre ello. Y, sin embargo, me parece, y puedo afirmar, que los límites ciertos de esa especie están tan lejos de ser determinados, y el número preciso de ideas simples que forman su esencia nominal tan lejos de ser establecido y conocido, que todavía pueden originarse dudas muy graves acerca de ello. Y me imagino que ninguna de las definiciones de la palabra hombre que hasta el momento tenemos, ni ninguna de las descripciones de esa clase de animal, son tan perfectas y exactas como para que dejen satisfecha a una persona inquisitivo, ni mucho menos para obtener un consenso general, y ser aquello que los hombres aceptarían en todas partes como base de las decisiones en las casos y en las determinaciones de vida o muerte, de bautismo o no bautismo, en las distintas circunstancias que puede. acontecer. Pero no son tan arbitrarias como los modos mixtos, pero, aunque esas esencias nominales de las sustancias son elaboradas por la mente, no se hacen, sin embargo, de una manera tan arbitraria como las de los modos mixtos. Para la elaboración de cualquier esencia nominal es necesario, en primer lugar, que las ideas en que consisten tengan una unión como para hacer una sola idea, por muy compuesta que sea. En segundo lugar, que las ideas particulares unidas de esta manera sean exactamente las mismas, ni más ni menos. Pues si dos ideas complejas abstractas difieren en el número o en la clase de sus partes componentes, constituyen dos esencias diferentes, y no una y la misma esencia. En el primero de estos casos, la mente, al formar sus ideas complejas de las sustancias, tan solo sigue a la naturaleza, y no junta ninguna de ellas que no tengan una unión en la naturaleza. Nadie une el válido u de una oveja con la forma de un caballo, ni el color del plomo con el peso y la fijeza del oro, para formar de esta manera las ideas complejas de unas sustancias reales cualesquiera, a no ser que desee llenar su mente con quimeras y sus discursos con palabras ininteligibles. Los hombres, observando ciertas cualidades que siempre se dan unidas y conjuntamente, han copiado la naturaleza de manera que de unas ideas así reunidas han formado sus ideas complejas de sustancias. Porque aunque los hombres pueden forjar las ideas complejas que deseen, y darles los nombres que les plazcan, sin embargo, si quieren que se les entienda cuando hablan de cosas realmente existentes, tienen, en algún grado, que conformar sus ideas a las cosas de las que quieren hablar, pues si no el lenguaje de los hombres sería como el de Babel, y siendo cada palabra solamente inteligible para el hombre que la emplea, ya no serviría para la conversación ni para los asuntos ordinarios de la vida, si las ideas por ellas significadas no respondieran de alguna manera a las apariencias comunes y estuvieran conformes a las sustancias, según realmente existen. Nuestras esencias nominales de sustancias generalmente constan de unas cuantas cualidades obvias observadas en las cosas en segundo lugar, aunque la mente humana, al forjar sus ideas complejas a partir de las sustancias. Nunca reúne ningunas que no existan realmente o que no se suponga que coexisten, y de esta manera, en verdad, reclama a la naturaleza esa unión como de prestado, sin embargo, el número que combina depende de la diferencia en esmero, industria o imaginación de quien los combina. Los hombres, por regla general, se contentan con unas cuantas cualidades sensibles obvias, y a menudo, si no siempre, desechan otras tan palpables y firmemente unidas como aquellas que toman. Existen dos clases de sustancias sensibles, una de los cuerpos organizados que se propagan por simiente, y respecto a estos la forma exterior constituye la cualidad principal para nosotros, y la parte más característica que determina la especie. Por ello, en los vegetales y animales, una sustancia extensa y sólida de esta u otra forma externa, sirve generalmente para el caso. Pues aunque algunos hombres hagan hincapié en su definición de «animal racional», sin embargo, si apareciera una criatura dotada de lenguaje y de razón, pero que no participara de la forma externa usual del hombre, creo que a duras penas pasaría por ser un hombre, por mucho que fuera un «animal racional», y si la burra de Balaam hubiera conversado tan racionalmente con su amo como lo hizo en una ocasión, dudo que existiera alguien que lo creyera merecedor del nombre de hombre, o que afirmara que era de su misma especie. Y lo mismo que respecto a los vegetales y a los animales es la forma exterior, así en la mayor parte de los otros cuerpos, no propagados por simiente, es el color en lo que más nos fijamos y lo que más nos guía. Así, donde encontramos el color del pro nos inclinamos a imaginar que se encuentran allí todas las demás cualidades comprendidas en esa idea compleja, y comúnmente tomamos esas dos cualidades obvias, la forma y el color, como unas ideas tan inherentes, que al ver un buen cuadro afirmamos enseguida, esto es un león, esa es una rosa, esto es una copa de oro, esta de plata, tan sólo por las diferentes figuras y colores que el pincel presenta al ojo humano. Por muy imperfectas que sean, sirven para la conservación, pero, aunque esto sea suficiente para concepciones groseras y confusas, y para formas inadecuadas de hablar y de pensar, sin embargo, los hombres se hallan muy lejos de ponerse de acuerdo sobre el número preciso de las ideas simples o cualidades, pertenecientes a cualquier clase de cosas, significadas por el nombre. Y no es de extrañar desde el momento en que se requieren mucho tiempo, esfuerzo, habilidad, inquisición esmerada y un largo examen para descubrir cuáles y cuántas de esas ideas simples son las que se hallan unidas de manera constante e inseparable en la naturaleza, y que siempre se encuentran fundidas en un mismo sujeto. La mayor parte de los hombres, por andar faltos de tiempo, inclinación o arte para estos asuntos, incluso en un grado tolerable, se contentan con algunas cuantas obvias y externas apariencias de las cosas, clasificándolas y distinguiéndolas de esta manera para los asuntos comunes de la vida, y así, sin un examen más detallado, les dan nombres, o toman los que ya están en uso. Los cuales, aunque en la conversación común pasan perfectamente por signos de unas cuantas cualidades obvias coexistentes, están, sin embargo, muy lejos de comprender en su sentido establecido un número preciso de ideas simples, y mucho menos todas aquellas que han sido reunidas por la naturaleza. El que quiera considerar, a pesar de tanto ruido sobre los géneros y las especies, y de tanta charla inútil sobre las diferencias específicas, de que pocas palabras tenemos definiciones establecidas podrá pensar con razón que esas formas que han provocado tanto revuelo no son sino quimeras que no nos aportan ninguna luz sobre la naturaleza específica de las cosas. Y el que desee considerar cuán lejos están los nombres de las sustancias de tener una significación en la que coincidan todos los que emplean esos nombres, tendrá motivos para concluir que, aunque la esencia nominal de las sustancias se supone que están copiadas de la naturaleza, sin embargo, todas, o casi todas, son imperfectas. Pues la composición de esas ideas complejas es muy diferente en distintos hombres y, por ello, los límites de las especies no son los que establece la naturaleza, sino el hombre, y eso suponiendo que en la naturaleza existan tales límites predeterminados. Es verdad que existen muchas sustancias particulares que han sido hechas por la naturaleza de tal manera que guardan entre sí cierta conformidad y parecido, de tal manera que hay un fundamento para clasificarlas en clases. Pero como la clasificación que nosotros hacemos de las cosas, o la determinación de las especies, está destinada a darles un nombre y a comprenderlas bajo términos generales, no alcanzo a comprender cómo puede afirmarse con propiedad que la naturaleza establece los límites de las especies de las cosas, si ello fuera así, nuestros límites de las especies no se conforman exactamente a los de la naturaleza, pues al tener nosotros una necesidad inmediata de los nombres generales para el uso. Presente, no aguardamos a un descubrimiento completo de todas esas cualidades que nos mostrarían mejor sus diferencias y similitudes más sobresalientes, sino que nosotros mismos dividimos, en razón de ciertas apariencias obvias, las cosas en especies, a fin de poder comunicar nuestros pensamientos sobre ellas más fácilmente mediante nombres generales. Porque como no tenemos conocimiento de ninguna otra sustancia, sino de las ideas simples que están unidas a ella, y como observamos que diversas cosas particulares coinciden entre sí en algunas de esas ideas simples, convertimos en nuestra idea específica ese conjunto y le damos un nombre general, para que al registrar nuestros pensamientos y en nuestras conversaciones con los demás podamos designar con una sola palabra todos los individuos que se ajustan a esa idea compleja, sin tener que. enumerar todas las ideas simples que la componen, y de esa manera no malgastar nuestro tiempo y esfuerzos en descripciones tediosas, que es lo que vernos necesitan los que pretenden hablar de cualquier clase nueva de cosas para la que aún no tienen un nombre. Las esencias de las especies bajo un mismo nombre son muy diferentes en las distintas mentes de los hombres, pero aun cuando esas especies de sustancias son suficientes para la conversación común, es evidente que la idea compleja, a la que se advierte que se ajustan diversos individuos, está formada muy diferentemente por los distintos nombres, por algunos con mayor exactitud, por otros con menos. Para algunos esa idea compleja contiene un mayor número de cualidades que para otros, así que resulta claro que es según la forme la mente. El amarillo luminoso significa el oro para los niños, otros añadirán el. Peso, la maleabilidad, la fusibilidad, y otros unas cualidades distintas que encuentran unidas a ese color amarillo de manera tan constante como el peso y la fusibilidad. ¿Por qué en todas esas cualidades y en otras similares, cada una tiene tan legítimo derecho de ser incluida en la idea compleja de esa sustancia, en la que todas están unidas, como cualquier otra? Y por eso hombres diferentes, omitiendo o incluyendo diversas ideas simples que los demás no hacen, según el diverso examen, habilidad u observación sobre el asunto, tienen diferentes esencias del oro, que deben ser, por eso, obra de ellos mismos y no de la naturaleza. Mientras más generales sean nuestras ideas de las sustancias, serán más incompletas y parciales si el número de las ideas simples que forman la esencia nominal de la especie más baja, o la primera clasificación de los individuos, depende de la mente del hombre que las reúne de maneras diversas, es mucho más evidente que ellos hacen lo mismo en las clases más comprensivas, que son denominadas géneros por los maestros de la lógica. Estas son ideas complejas imperfectas a voluntad, y a simple vista se advierte que varias de esas cualidades que se encuentran en las cosas mismas han sido omitidas de las ideas genéricas. ¿Por qué cómo la mente omite, para formar ideas generales que comprendan diversas particulares, las de tiempo y lugar, y otras semejantes, que no pueden ser comunicables a más de un individuo, así para formar otras ideas aún más generales que puedan comprender diferentes clases, omite esas cualidades que las distinguen, y solamente incluye en su nueva colección aquellas ideas que sean comunes a diversas clases? La misma conveniencia que llevó a los hombres a expresar bajo un mismo nombre porciones diversas de material amarillo procedente de Guinea y Perú, los induce también a forjar un nombre que pueda comprender a la vez el oro, la plata y otros cuerpos de clases diferentes. Esto se consigue mediante la omisión de esas cualidades que sean peculiares de cada clase, y reuniendo una idea compleja hecha de aquellas que sean comunes a todas, con la cual, habiéndole anexado el nombre de metal, se constituye un género, la esencia del cual es una idea abstracta que contiene solamente la maleabilidad y fusibilidad, con ciertos grados de peso y fijeza, a las que se ajustan diversos cuerpos de distintas especies, si se dejan aparte el color y otras cualidades peculiares al oro y a la plata, y a otras clases de cuerpos comprendidas bajo el nombre de metal. Por lo que es evidente que los hombres no siguen exactamente los modelos que les ofrece la naturaleza, cuando forman sus ideas genéricas de sustancias, puesto que no se puede encontrar ningún cuerpo que únicamente tenga maleabilidad y fusibilidad, sin ninguna otra cualidad tan inseparable como esas. Pero como los hombres persiguen, al formar sus ideas generales, la eficacia del lenguaje y la rapidez por medio de signos breves y comprensivos, antes que la verdadera y precisa naturaleza de las cosas tales como existen, se han propuesto, al forjar sus ideas abstractas, ese fin principalmente, fin que consiste en hacer acopio de nombres generales y de vario alcance comprensivo. Así que, en todo este asunto de los géneros y las especies, el género, o lo más comprensivo, no es sino una concepción parcial de lo que está contenido en la especie, y la especie no es sino una idea parcial de lo que se encuentra en cada individuo. Y, por tanto, si alguien piensa que un hombre, un caballo, un animal, una planta, etc., se distinguen por esencias reales fabricadas por la naturaleza, debe de creerse que la naturaleza es muy liberal en esas esencias reales, forjando una para un cuerpo, otra para un animal y otra para un caballo, y que todas esas esencias se otorguen con liberalidad abucefalo. Pero si consideramos de manera, adecuada lo que ocurre en todo esto de los géneros y las especies, o clases, encontraremos que no se hace nada que sea nuevo, sino. que aquellos no son sino signos más o menos comprensivos, por medio de los cuales somos capaces de expresar en unas cuantas sílabas gran número de cosas particulares, en tanto en cuanto se ajustan más o menos a las concepciones generales que con ese propósito hemos formado. Respecto a todo lo cual podemos observar que el término más general es siempre el nombre de una idea menos compleja, y que cada género no es sino una concepción parcial de la especie bajo el comprendida, de manera que si se piensa que esas ideas generales abstractas son completas, éstas tan sólo lo pueden ser con respecto a cierta relación establecida entre ellas y determinados nombres que se usan para significarías, y no con respecto a nada existente que haya sido hecho por la naturaleza. Todo esto está acomodado a la finalidad del habla esto se ajusta al verdadero fin del lenguaje, que estriba en la manera más fácil y breve de comunicar nuestras nociones. Pues, de este modo, el que quiera discurrir sobre las cosas, en cuanto éstas se conforman con la idea compleja de extensión y solidez, necesitará únicamente emplear la palabra cuerpo para denotar todo esto. El que desee añadir otras ideas, significadas por las palabras vida, sensación y movimiento espontáneo, necesitará solamente usar la palabra animal para significar todo lo que participa de esas ideas, y el que haya formado una idea compleja de un cuerpo, dotado de vida, sensación y movimiento, más la facultad de raciocinio, y una cierta forma unida a él, no necesitará más que emplear el breve monosílabo manombre para expresar todos los particulares que corresponden a esa idea compleja. Este es el fin propio de los géneros y las especies, y esto hacen los hombres sin ninguna consideración de las esencias reales, o de las formas sustanciales, que no entran dentro del alcance de nuestro conocimiento cuando pensamos en aquellas cosas, ni en la significación de nuestras palabras cuando hablamos con otras personas. Ejemplo en los casuarios si yo deseara hablar con alguien de una clase de pájaros que últimamente vi en el parque de ST y Ames, de unos tres o cuatro pies de altura, con una extraña cubierta entre las plumas y el pelo, de un color marrón oscuro, sin alas, pero en su lugar dos o tres pequeñas ramas apuntando hacia abajo como brotes de retama, con unas patas largas y grandes, con solo tres garras y sin cola, sería necesario que hiciera toda la descripción precedente si quisiera que los demás pudieran entenderme. Pero cuando se me ha dicho que el nombre de este animal es casuario, entonces ya puedo hacer uso de esta palabra para significar en mi conversación toda la idea compleja mencionada en aquella descripción, aunque por esa palabra, que ahora ha llegado a ser un nombre específico para mí, no sé más acerca de la esencia real o de la constitución de esa clase de animales de lo que sabía antes, y seguramente conocía tanto sobre la naturaleza de esa especie de aves antes de saber su nombre, como muchos ingleses sobre la naturaleza de los cisnes o las garzas, que son nombres específicos y muy conocidos de ciertas aves muy conocidas en Inglaterra. Los hombres son los que determinan las clases de las sustancias a partir de lo que se ha dicho, resulta evidente que los hombres hacen las clases de las cosas. Pues siendo únicamente las esencias diferentes las que hacen las diferentes especies, es evidente que quienes hacen esas ideas abstractas que son las esencias nominales forman de igual manera las especies o clases. Si se pudiera encontrar un cuerpo que tuviera todas las demás cualidades del oro con excepción de la maleabilidad, no hay duda de que se suscitarían problemas a la hora de saber si se trataba o no de oro, y, por tanto, si era de esa especie. Esto únicamente se podría determinar por esa idea abstracta a la que todo el mundo anexa el nombre de oro, así que sería verdadero ese oro y pertenecería a esa especie para aquel que no incluyera la maleabilidad en su esencia nominal, significada por el sonido, y, por el contrario, no sería oro verdadero, ni pertenecería a esa especie, para quien incluyera la maleabilidad en su idea específica. ¿Y quién, pregunto, es el que hace esas diversas especies, incluso bajo un único y mismo nombre, hombre, sino los hombres que forjan dos ideas abstractas diferentes, que no tienen exactamente el mismo número de cualidades? No es una mera suposición imaginar que pueda existir un cuerpo en el que se encuentren todas las cualidades del oro con excepción de la maleabilidad, ya que es cierto que el oro mismo es tan hábido como dicen los propios artífices algunas veces que no soporta mejor el martillo que el propio cristal. Y lo que hemos afirmado sobre que incluya, o excluya, la maleabilidad en la idea compleja el nombre de oro cualquier persona, puede decirse también de su peso específico, de su fijeza y de otras cualidades semejantes, pues sea lo que fuere lo incluido o omitido, es siempre la idea compleja, a la que se anexa el nombre, la que determina la especie, y con que una porción particular de materia responda a esa idea, el nombre de la especie le pertenecerá verdaderamente, y será de esa especie. Y así, cuando algo es verdadero oro, es un perfecto metal, por lo que resulta evidente que la determinación de las especies depende del entendimiento del hombre que se forma esta o aquella idea compleja. La naturaleza forja las semejanzas de las sustancias en resumen, este es el caso, la naturaleza hace muchas cosas particulares que coinciden entre sí en muchas cualidades sensibles, y probablemente también en su estructura y constitución interna, sin embargo, no es esta esencia real la que las distingue en especies, sino el hombre, quien, partiendo de las cualidades que encuentra unidas en ellas y en las que observa convergen a menudo varios individuos, las ordena en clases por medio de nombres. Para la comodidad de tener signos comprensivos bajo los cuales los individuos, según su conformidad con esta o aquella idea abstracta, quedan clasificados como bajo en señas, así que éste será del regimiento azul, aquel del rojo, éste será un hombre, aquel un mandril. Y en esto, según mi opinión, estriba todo este asunto de los géneros y las especies. La clasificación de los seres particulares es obra de los hombres no digo que la naturaleza, en la constante producción de seres particulares, los haga siempre nuevos y varios, sino que, muy frecuentemente, los hace muy semejantes los unos de los otros. Sin embargo, lo que resulta indudablemente cierto es que los límites de las especies, por los que los hombres clasifican a los seres, son obra de los mismos hombres, ya que las esencias de las especies, que se distinguen por nombres diferentes, son obra humana, según sea probado, y muy pocas veces están de acuerdo con la naturaleza de las cosas de la que toman su origen. De manera que podemos decir con seguridad que esa forma de clasificar las cosas es obra de los hombres. Cada idea abstracta, con su nombre, es una esencia nominal hay una cosa que, sin duda, parecerá muy extraña en esta doctrina, y es que parece deducirse, de cuánto hemos venido diciendo, que cada idea abstracta, dotada de nombre, forma una especie distinta. ¿Pero qué podemos hacer, si así lo exige la verdad? Pues así tendrá que ser en tanto que alguien no nos muestre las especies de cosas limitadas y distinguidas por alguna otra, y no nos permita ver que los términos generales no significan nuestras ideas abstractas, sino algo diferentes de ellas. Me gustaría saber por qué un perro lanudo y uno de caza no son especies tan distintas como lo son un perro de aguas y un elefante. No tenemos otra idea de la esencia diferente de un perro de aguas y un elefante de la que tenemos de la esencia diferente de un perro lanudo y uno de caza, toda la diferencia esencial, por la que los distinguimos y conocemos, consiste tan sólo en la diferente colección de ideas simples, a las que hemos dado esos nombres diferentes. ¿Cómo se refieren a los nombres los géneros y las especies hasta qué punto la formación de especies y géneros está referida a los nombres generales, y hasta qué punto los nombres generales son necesarios, si no al ser, al menos para completar una especie, y hacer que pase por tal, se muestra, además de con el ejemplo anterior del hielo y el agua, con otro muy familiar. Un reloj silencioso y uno con campana son de la misma especie para los que tengan un solo nombre para ambos, pero quien tenga el nombre watch-watch en inglés significa reloj de pulsera o bolsillo, mientras que clock significa reloj de paredo, en este caso, de campanario para uno y clock para el otro, y distinga las ideas complejas a las que pertenecen esos nombres, tendrá dos especies diferentes. Se podrá decir quizá que el mecanismo interior y la hechura de ambos son diferentes, y que el relojero tiene una idea clara de ello. Y, sin embargo, es evidente que constituirán una sola especie para el que solo tenga un nombre para ambos. Pues que se necesita en el mecanismo interior para que se constituya una nueva especie. Hay algunos relojes que han sido fabricados con cuatro engranajes, mientras que otros lo han sido con cinco, pero es esto una diferencia especial para el artífice. Algunos tienen cuerdas y usos, otros no, algunos tienen el balancín suelto, otros regulado por un resorte en espiral y otros por cerdas de puerco. Son suficientes algunas o todas esas circunstancias en conjunto para constituir una diferencia específica para el artífice, que conoce cada una de esas diferencias y otras diferentes que presentan los mecanismos dentro de la constitución interna de los relojes. Es totalmente cierto que cada una de aquellas presenta una diferencia real con respecto a las demás, pero si es o no una diferencia esencial, o una diferencia específica, es algo que solamente se refiere a la idea compleja a la que se da el nombre de reloj, en tanto todas estas se conformen con la idea que el nombre significa, y ese nombre no sea un nombre genérico que abarque diferentes especies, no serán esencial o específicamente diferentes. Pero si alguien quiere hacer divisiones más minuciosas, partir de las diferencias que él sabe existen en la estructura interna de los relojes, y a estas ideas complejas precisas les dan hombres que lleguen a perdurar, éstas constituirán nuevas especies, para quienes tienen dichas ideas con sus nombres, y podrán por esas diferencias distinguir los relojes en esas clases diversas, y entonces el término reloj será un nombre genérico. Sin embargo, no existirían esas especies diferentes para los hombres que ignoran el funcionamiento de un reloj, así como sus mecanismos internos, y que no tiene otra idea de ellos que la de sus formas exteriores y su tamaño, además de saber que señalan las horas con las manecillas. Pues, para aquellos, todos esos otros nombres no serían sino términos sinónimos de una misma idea, y no significarían otra cosa que reloj. Justamente lo mismo pienso que acontece con las cosas naturales. Nadie podrá poner en duda que los engranajes y resortes internos de un hombre racional si se me permite la expresión sean diferentes a los de un imbécil, lo mismo que existe diferencia en la formación de un mandril y un imbécil. Pero el que una de esas diferencias o ambas sean esenciales o específicas, solamente lo podemos saber por su conformidad o disconformidad con la idea compleja que significa el nombre de hombre, pues solamente de esa manera se puede determinar si uno o ambos seres son un hombre, o si ninguno lo son. Las especies de las cosas artificiales son menos confusas que las naturales a partir de lo que se ha dicho, podemos ver el motivo por el que, en las especies de las cosas artificiales, hay generalmente menos confusión e incertidumbre que en las naturales. Pues siendo las cosas artificiales un producto humano que el artífice se propuso hacer, y del que, por tanto, tiene una idea conocida, se supone que el nombre de la cosa no significa otra idea, ni implica otra esencia que no pueda ser conocida con seguridad y fácilmente aprendida. Porque como la idea o la esencia de las diversas clases de cosas artificiales no consiste, la mayor parte de las veces, en otra cosa que la forma determinada de las partes sensibles, y algunas veces en un movimiento dependiente de ellas, lo cual el artífice labra con los materiales que encuentra adecuados para este fin, no sobrepasa el alcance de nuestras facultades el forjarnos una determinada idea de ello, y fijar así el significado de los nombres, por los que se distinguen las especies de. Las cosas artificiales, con menos dudas, oscuridad y equivocaciones de las que podemos cometer con respecto a las cosas naturales, cuyas diferencias y operaciones dependen de los mecanismos que sobrepasan el alcance de nuestros descubrimientos. Las cosas artificiales de las distintas especies Perdónese me aquí el que piense que las cosas artificiales son de distintas especies al igual que lo son las naturales, puesto que encuentro que están ordenadas en clase de una manera totalmente llana, en razón de diferentes ideas abstractas que tienen sus nombres generales tan distintos los unos de los otros como aquellos de las sustancias generales. Pues porque tenemos que pensar que un reloj y una pistola no son especies tan distintas la una de la otra como un caballo y un perro, ya que se expresan en nuestras mentes por ideas distintas, y los demás les dan nombres distintos. Sólo las sustancias, entre todas las clases de ideas, tienen nombres propios hay que tener en cuenta, además, en lo que se refiere a las sustancias, que únicamente ellas, entre todas nuestras clases de ideas, tienen nombres particulares o propios por los que solamente se significa una cosa particular. Porque en las ideas simples, en los modos y en las relaciones, ocurre que los hombres raramente tienen ocasión de mencionar con frecuencia este o aquel particular cuando están ausentes. Además, la mayor parte de los modos mixtos, por ser acciones que perecen al nacer, no son tan capaces de una duración tan larga como las sustancias, las cuales son actores, y en las que las ideas simples que forman la idea compleja designada por el nombre tienen una unión permanente. La dificultad que hay en guiar a otro por medio de palabras se deriva de esas ideas abstractas Debo pedir perdón al lector por haberme extendido tanto en este asunto, y quizá con cierta oscuridad. Pero me gustaría que considerara la gran dificultad que existe para guiar a otro, por medio de palabras, dentro de los pensamientos de las cosas, cuando las hemos privado de aquellas diferencias específicas que les otorgamos, las cuales cosas, si no las nombro, no digo nada, y si las nombro, las tengo que colocar, por ello, dentro de una clase u otra, y sugerir a la mente la idea abstracta habitual de esa especie, contradiciendo así mi propósito. ¿Por qué hablar de un hombre, y al tiempo desechar el significado usual del nombre de hombre, que es nuestra idea compleja anexada usualmente a él, y rogar al lector que considere al hombre como es en sí mismo, tal y como se distingue de los demás por su constitución interna o esencial real, es decir, por algo que no conoce, parece una broma? Y, sin embargo, tal es lo que tiene que hacer aquel que quiera hablar de las supuestas esencias reales y de las especies de las cosas, en cuanto se piensan establecidas por la naturaleza, aunque no sea nada más que para dar a entender que no hay tal cosa significada por los nombres generales por los que las sustancias se llaman. Pues cómo es difícil lograr esto por el conocimiento de los nombres familiares, permítaseme aclarar por medio de un ejemplo la diferente consideración que tiene la mente de los nombres y de las ideas específicas, y mostrar cómo las ideas complejas de los modos se refieren, algunas veces, a arquetipos que están en las mentes de otros seres inteligentes, o, lo que es lo mismo, a la significación que otros anexan a los nombres recibidos, y que algunas veces no hacen en absoluto referencia a ningún arquetipo. Permítaseme también mostrar cómo la mente refiere siempre sus ideas de sustancias, bien a las mismas sustancias, bien a la significación de sus nombres, como a arquetipos, y permítaseme a sí mismo aclarar bien la naturaleza de las especies o clasificación de las cosas, tal y como las aprendemos y las usamos, y la naturaleza de las esencias que pertenecen a esas especies, lo cual tal vez sea más adecuado para descubrir el alcance y certidumbre de nuestro conocimiento, de lo que en un principio podíamos imaginar. Ejemplos de modos mixtos llamados, Quinea, y, Niop, supongamos a Adán convertido en un hombre maduro, y dotado de un buen entendimiento, pero en un país extraño, y rodeado de cosas nuevas y desconocidas para él, y sin más dificultades para conocerlas que las que tendría ahora un hombre de esta época. Él se da cuenta de que Lamech está más melancólico de lo habitual y se imagina que es por una sospecha que tiene de que su mujer Eida a la que ama ardientemente siente demasiada simpatía por otro hombre. Adán comunica su pensamiento a Eva, y le expresa su deseo de que evite que Eida cometa una locura, y en esta conversación con Eva emplea dos palabras nuevas, Quinea Viniop. Al cabo del tiempo, se descubre el error de Adán, cuando él se entera de que la preocupación de Lamech procede de que ha matado a un hombre, pero las dos nuevas palabras, Quinea Viniop la primera de las cuales significa la sospecha de un marido respecto a la lealtad de su mujer, y la segunda la deslealtad de la esposa, no pierden sus distintas significaciones. Resulta evidente, pues, que aquí tenemos dos ideas complejas distintas de modos mixtos, junto con sus nombres, dos distintas especies de acciones esencialmente diferentes, y entonces pregunto, en qué consistían las esencias de esas dos especies distintas de acciones. Y resulta claro que consistían en una combinación precisa de ideas simples, diferentes en la una de la otra. Y de nuevo pregunto si la idea compleja que había en la mente de Adán, que él llamó Quinea, era o no adecuada. Y es evidente que lo era, porque se trata de una combinación de ideas simples que él, sin referirse a ningún arquetipo, reunió voluntariamente, abstrayéndola y dándole el nombre de Quinea para expresar brevemente a los demás, por medio de ese sonido, todas las ideas simples contenidas y reunidas en aquella idea compleja, por todo ello, resulta evidente que era una idea adecuada. Habiéndose hecho esta combinación por su propia elección, tenía todo lo que él quiso que tuviera, así que no pudo por menos que ser una combinación perfecta, y, por tanto, adecuada, sin referirse a ningún arquetipo que se supusiera debería representar. Estas palabras, Quinea, y, Newp, fueron siendo admitidas en el uso común de manera gradual, y entonces el caso sufrió una ligera alteración los hijos de Adán tuvieron las mismas facultades, y, por tanto, el mismo poder, para formar las ideas complejas de modos mixtos en sus mentes que quisieran, para abstraerlos, y convertir los sonidos que les vinieran en gana en sus signos, pero como el uso de los nombres consiste en proporcionar a otros las ideas que nosotros tenemos, ello no se podría realizar sino cuando el mismo signo significa la misma idea para aquellos que quieren comunicar sus pensamientos y discutir entre sí. De esta manera, aquellos hijos de Adán que encontraron que las palabras Quinea y Newp estaban en el uso familiar, no pudieron tomarlas como sonidos desprovistos de significado, sino que necesariamente debieron llegar a la conclusión de que significaban algo, ciertas ideas, ideas abstractas, puesto que eran nombres generales, ideas abstractas que serían las esencias de las especies distinguidas por esos nombres. Por tanto, si ellos pretendían usar esas palabras como nombres de especies ya establecidas y sobre las que existía un acuerdo, estaban obligados a conformar en sus mentes las ideas significadas por esos nombres, con las ideas que significaban en las mentes de los demás hombres, como a sus modelos y arquetipos. Y verdaderamente entonces sus ideas, esos modos complejos, estarían muy expuestas a ser inadecuadas, pues aunque estas ideas sean muy adecuadas pueden no ajustarse exactamente especialmente si están formadas por la combinación de muchas ideas simples a las ideas existentes en las mentes de otros hombres que emplean los mismos nombres, aunque para esto hay generalmente un remedio a mano, que consiste en preguntar por el significado de cualquier palabra, cuando no la entendemos, ¿a quién la usa? Pues tan imposible es saber lo que significan con certeza las palabras celos y adulterio que, según creo, equivalen a kinnea einiopen la mente de otro hombre con el que trato sobre estas cosas, como era imposible, en el principio de los lenguajes, saber el significado de kinnea einiopen la mente de otro hombre, sin que existiera una explicación, ya que son para todo el mundo signos voluntarios. Ejemplos de sustancia en el término, Zab, consideremos ahora de la misma manera los nombres de las sustancias en su primera aplicación. Uno de los hijos de Adán, que deambulaba por los montes, encuentra una sustancia brillante que le resulta agradable a la vista. La lleva a casa de Adán, quien, después de examinarla, encuentra que es dura, que tiene un brillante color amarillo y un gran peso, éstas quizás sean, en un principio, todas las cualidades que advierte en aquella, y abstrayendo esa idea compleja, que consiste en una sustancia que tiene ese peculiar color amarillo brillante, y un peso bastante considerable en relación con su tamaño, le da el nombre de Zab, para denominar y señalar todas las sustancias que posean esas cualidades sensibles. Resulta evidente que, en este caso, Adán actúa de una manera completamente diferente a como lo hizo antes, cuando forjó esas ideas de los modos mixtos a las que dio los nombres de Kinnea e Ineop. Pues en aquella ocasión solamente reunió ideas a partir de su propia imaginación, sin tomarlas de la existencia de cosa alguna, y les dio nombres para denominar cuánto sucediera acorde con esas ideas abstractas suyas, sin considerar si tales cosas existían o no, el modelo que había tomado era obra suya. Pero al formarse la idea de esta nueva sustancia, actúa de una manera totalmente distinta, pues toma el modelo de la naturaleza, y de esta manera, para representárselo a sí mismo por la idea que tiene sobre él, incluso cuando no tenga este modelo delante, no incluye en esta idea compleja ninguna idea simple que no haya recibido por medio de la percepción a partir de la cosa misma. Se preocupa de que su idea esté de acuerdo con el arquetipo, e intenta que el nombre signifique una idea así ajustada. Este fragmento de materia, que ha sido denominado, Zab, por Adán, siendo totalmente distinto de cualquier otra cosa que él hubiese visto antes, pienso que indudablemente constituye una especie distinta que tiene su esencia particular, y que el nombre, Zab, es la marca de esa especie, nombre que pertenece a todas las cosas que participen de esa esencia, pero de aquí se hace evidente que la esencia que Adán significa con el nombre Zab no era otra cosa. Que un cuerpo duro, brillante, amarillo y muy pesado. Pero la mente inquisitiva del hombre no se contenta con el conocimiento de estas, diré, cualidades superficiales, sino que empuja a Adán a un examen más detallado. Por ello, éste empezará a golpearla con piedras para ver lo que descubre en su interior, así encontrará que cede a los golpes, pero que no se divide fácilmente en fragmentos, que se dobla sin romperse. Y no es en este momento cuando debe añadir la ductilidad a la idea anteriormente forjada para que forme parte de la esencia que había denominado Zab. Más adelante hallará pruebas de la fusibilidad y la fijeza. No serán éstas, por la misma razón que las otras lo fueron, añadidas a la idea compleja que el nombre Zab significa. Si no es así, ¿qué razón se encontrará para que en una sea y en otras no? Y si lo es, entonces todas las demás propiedades, que otros experimentos descubrirán en esta materia, deberán formar parte, por la misma razón, de los ingredientes de la idea compleja que significa la palabra Zab, y de esa manera ser la esencia de la especie designada con ese nombre. Y careciendo de fin estas propiedades, resulta evidente que la idea formada por este procedimiento será siempre inadecuada con respecto a un arquetipo semejante. Las ideas abstractas de las sustancias son siempre imperfectas y, por tanto, diversas, pero eso no es todo. También quisiera añadir que los nombres de las sustancias no solamente tendrían, como de hecho tienen, diferentes significados cuando son usados por hombres distintos, sino que también se sospecharía que era así, lo cual resultaría un inconveniente bastante considerable para el uso del lenguaje. Pues si se supusiera que cada cualidad distinta que se descubriera en cualquier materia formaba una parte necesaria de la idea compleja significada por el nombre común que se le da, se debería seguir que la misma palabra significa cosas diferentes en hombres distintos, puesto que no se puede poner en duda que diferentes hombres puedan haber descubierto diversas cualidades en sustancia de una misma denominación de las que otros nada supieran. Por tanto, para fijar sus especies nominales, se ha supuesto una esencia real para poder evitar esto, los hombres han supuesto una esencia real perteneciente a cada especie, a partir de la que fluyen esas propiedades, con la intención de que el nombre de esa especie signifique esa esencia. Pero no teniendo estos ninguna idea de esa esencia real en las sustancias, y no significando nada sus palabras, sino las ideas que tienen, lo que se consigue mediante este intento es poner el nombre o sonido en lugar y circunstancia de la cosa que tiene esa esencia real, sin llegar a saber qué es esa esencia real, y esto es lo que hacen los hombres cuando hablan de especies de cosas, suponiendo que han sido hechas por la naturaleza y distinguidas por esencias reales. La cual suposición no es de ninguna utilidad cuando afirmamos que todo el oro es fijo, consideremos que o bien se quiere decir que la fijeza es una parte de la definición, es decir, parte de la esencia nominal que la palabra oro significa, de manera que la afirmación, todo el oro es fijo, no contiene nada que no esté significado en el término oro, o bien se quiere decir que la fijeza, no siendo parte de la definición del oro, es una propiedad de la sustancia misma, en cuyo caso resulta evidente que la palabra oro está tomada en lugar de una sustancia, que tiene la esencia real de una especie de cosas establecida por la naturaleza. Y en este proceso de sustitución se da una significación tan confusa e incierta que, aunque esta proposición, el oro es fijo, sea en ese sentido afirmación de algo real, es una verdad que siempre nos fallará en su aplicación particular, por lo que siempre carecerá de una utilidad real y de certidumbre. Pues por muy verdadero que sea afirmar que todo oro es fijo, es decir, todo lo que tenga su esencia real, de que servirá esto mientras no sepamos lo que es o no oro en ese sentido. Porque si no conocernos la esencia real del oro, resulta imposible que podamos saber qué parte de materia tiene esa esencia, y, en consecuencia, si es o no oro verdadero. Conclusión para concluir, la misma libertad que tuvo Adán en un principio para formar cualquier idea compleja de modos mixtos sin otro modelo que sus propios pensamientos, han tenido todos los hombres desde entonces. Y la misma necesidad de conformar sus ideas de sustancias a las cosas externas a él, como arquetipos hechos por la naturaleza, esa misma necesidad que tuvo Adán, han tenido todos los hombres desde entonces, a menos que quisieran engañarse voluntariamente. Igualmente, la misma libertad que tuvo Adán para otorgar cualquier nombre nuevo a cualquier idea, tiene todavía cualquier persona especialmente los iniciadores de los lenguajes, si es que podemos imaginárnoslos, pero con sólo esta diferencia, que, en los lugares en los que los hombres en sociedad han establecido ya un lenguaje entre ellos, el significado de las palabras es alterado raramente y con muchas precauciones. Porque como los hombres han cubierto sus ideas con nombres, y el uso común ha establecido nombres conocidos para designar ciertas ideas, una afectada aplicación de esos nombres no podría menos que ser extremadamente ridícula. Aquel que tenga nuevas nociones podrá, quizá, aventurarse en ocasiones a acuñar términos nuevos para expresarlas, pero los hombres piensan que es un tanto atrevido, ya que es incierto que el uso común los pueda hacer pasar por términos corrientes. Pero en nuestra comunicación con los demás es necesario que conformemos las ideas que significamos con las palabras vulgares con su significado conocido y propio lo que ya hemos explicado ampliamente, o bien será necesario dar a. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo séptimo acerca de las partículas. Las partículas ligan partes de las frases, o las frases enteras además de las palabras que son nombres de ideas en la mente, hay otras muchas que se usan para significar la conexión que establece la mente entre las ideas o las proposiciones. La mente no solamente necesita, al comunicar sus pensamientos a los demás, signos de las ideas que tiene o ha tenido, sino que, además, tiene necesidad de otros signos para mostrar o insinuar alguna acción suya particular, que en ese momento se relaciona con sus ideas. Esto lo hace de diversas maneras, como es y no es que son las señales de la mente para afirmar o negar. Pero además de las afirmaciones y negaciones, sin las que no hay en las palabras ni verdad ni falsedad, la mente, al declarar sus sentimientos a los demás, conecta no sólo las partes de las proposiciones, sino frases enteras, unas con otras, con sus diversas relaciones y dependencias, para lograr un discurso coherente. En el recto uso de estas partículas consiste el arte del bien hablar las palabras por las que significa que se establece una conexión entre diversas afirmaciones y negaciones, que une en un razonamiento continuado o narración, son generalmente denominadas partículas, y es en su uso correcto en lo que consiste más particularmente la claridad y belleza de un buen estilo. Para pensar bien no basta con que un hombre tenga ideas claras y distintas en sus pensamientos, ni con que observe la conveniencia o inconveniencia de algunas de ellas, sino que se necesita que piense con hilación, y que observe la dependencia de sus pensamientos y razonamientos los unos con respecto a los otros. Y para expresar de una forma correcta tales pensamientos, metódicos y racionales, deberá emplear palabras que muestren la conexión, la restricción, la distinción, la oposición, el énfasis, etc., que establece en cada parte respectiva de su discurso. Equivocarse en cualquiera de ellas supone confundir a quien escucha, en lugar de informarle, por ello es por lo que esas palabras, que realmente no son los nombres de idea alguna, son de un uso tan constante e indispensable en el lenguaje y tanto contribuyen a la correcta expresión de los hombres. Muestran la relación que la mente establece entre sus pensamientos esta parte de la gramática ha sido, quizá, tan negligentemente cultivada como otras lo han sido en demasía. Resulta fácil para los hombres el escribir sin interrupción sobre los casos y los géneros, los modos y los tiempos, los gerundios y los supinos. En estos y otros temas similares se ha puesto gran empeño, y las mismas partículas, en algunos lenguajes, han sido ordenadas en diferentes clases con bastante exactitud aparente. Pero aunque las preposiciones, conjunciones, etc., son nombres bien conocidos en la gramática, y las partículas contenidas bajo esos epígrafes han sido cuidadosamente ordenadas en sus distintas subdivisiones, sin embargo, el que quiera mostrar el uso correcto de esas partículas, y cuál es su significación y fuerza, necesitará de mayores esfuerzos, deberá adentrarse en sus propios pensamientos y observar cuidadosamente las diversas posturas de su mente cuando está ejerciendo el arte del discurso. Son marcas de alguna acción de la mente no resulta suficiente, para la explicación de estas palabras, con traducirlas, como es usual en los diccionarios, con las palabras de otro idioma que más se acerquen a su significado, pues, por lo común, tan difícil es entender su significado en un idioma como en otro. Todas ellas son marcas de alguna acción o insinuación de la mente y, por tanto, para entenderlas correctamente resulta necesario estudiar diligentemente las diferentes perspectivas, posturas, situaciones, giros, limitaciones y excepciones, y algunos otros pensamientos de la mente para los que no tenemos nombres, o los que tenemos son muy deficientes. De estos existe una gran variedad que con mucho sobrepasa el número de partículas que la mayoría de los lenguajes tienen para expresarles, y por eso no resulta extraño que la mayor parte de esas partículas tengan significados diversos y, en ocasiones, opuestos. En la lengua hebrea hay una partícula que consta de una sola letra, de la que se cuentan, si recuerdo bien, 70 significaciones distintas de más de 50 estoy totalmente seguro. Ejemplo de la partícula, pero, pero es una de las partículas más familiares en nuestro idioma, y el que afirme que es una conjunción adversativa que responde al sed latino o al maíz francés creerá que la ha explicado suficientemente. Pero, con todo, me parece que insinúa diversas relaciones que la mente da a diversas proposiciones o partes suyas, las cuales une por medio de esa palabra. Primero, en, pero, para no decir más, inglés, but to say no more, se insinúa que la mente hace una pausa en su discurrir, antes de haber llegado a su fin. Segundo, en, no vi sino dos plantas, y so but to plants muestra que la mente limita el número de los que expresa, con una negación de lo demás. Tercero, en, rezas, pero no haces para que Dios te conduzca hacia la religión verdaderas you pray, but it is not that God would bring you to the true religion. Cuarto, sino para que te confirme en la tuya propia, but that it would confirm you in your own. El primero de esos peros insinúa una suposición en la mente de algo distinto de lo que debiera ser, mientras que el segundo muestra que la mente realiza una oposición directa entre esto y lo que precede. Quinto, en, todos los animales tienen sentidos, pero un perro es un animal, o lana malshabsense, but a doji san animal no significa más que la segunda proposición está unida a la anterior, como la menor de un silogismo. Nota, en inglés la partícula adversativa batengloba los significados de las españolas, pero, más, si no, etc. Tan solo hemos tocado de una forma ligera este asunto del uso de las partículas. No dudo que se puedan añadir, a estos significados de esa partícula, muchos otros, si me propusiera examinarla en toda su extensión, y considerarla en todos los lugares en que aparece. Si alguien quiere hacerlo, dudo que pueda darle el título de adversativo, que le conceden los dramáticos, en todas las ocasiones en que se emplea. Pero no es mi intención realizar aquí una explicación completa de esta clase de señales. Los ejemplos que he aducido en esta ocasión podrán servir para que se reflexione sobre su uso y fuerza en el lenguaje, y para llevarnos a la contemplación de distintas acciones de nuestra mente en el acto del discurso, acciones que ha podido insinuar a los demás por medio de esas partículas, algunas de las cuales solo tienen sentido completo cuando se encuentran en ciertas construcciones, mientras que otras lo tienen siempre. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo octavo acerca de los términos abstractos y de los concretos. Los términos abstractos no son predicables el uno, del otro y porque las palabras normales del lenguaje, y el uso común que hacemos de ellas, habrían podido aportarnos alguna claridad sobre la naturaleza de nuestras ideas, si se hubieran considerado con la debida atención. Según se ha indicado, la mente tiene el poder de abstraer sus ideas, y convertirles así en esencias, en esencias generales, por las que se distinguen las clases de cosas. Pero como cada idea abstracta es distinta, de manera que, en dos de ellas, una jamás podrá ser la otra, la mente podrá, por su conocimiento instintivo, percibir la diferencia, por eso, en las proposiciones, no existen dos ideas totales que puedan afirmársela una de la otra. Esto mismo lo podemos ver en el uso normal del lenguaje que no permite que dos palabras abstractas, o nombres de ideas abstractas, puedan afirmársela una de la otra. Pues, aunque su parentesco parezca muy cercano, y aunque sea cierto que el hombre es un animal racional, blanco, sin embargo, cada cual puede percibir la falsedad de estas proposiciones nada más escucharlas, la humanidad es racionalidad, o animalidad, o blancura, y esto es tan evidente como cualquiera de las máximas más admitidas lo son. Todas nuestras afirmaciones solamente son inconcretas, lo cual supone afirmar no que una idea abstracta es igual a otra, sino que una idea abstracta está unida a otra, las cuales ideas abstractas, en las sustancias, pueden ser de cualquier clase, y en todo lo demás no son sino relaciones. En las sustancias, las más frecuentes son las potencias, por ejemplo, un hombre es blanco, significa que la cosa que tiene la potencia de un hombre tiene también en ella la esencia de la blancura, que no es sino la potencia de producir la blancura en alguien cuyos ojos puedan descubrir objetos ordinarios, o, un hombre es racional, significa que la misma cosa que tiene la esencia de un hombre tiene también la de racionalidad, es decir, la potencia de razonar. Muestran la diferencia de nuestras ideas esta distinción de los nombres nos muestra también la diferencia de nuestras ideas, porque, si la observamos, encontraremos que nuestras ideas simples tienen todas nombres abstractos lo mismo que nombres concretos, pues los unos para emplear el lenguaje de los gramáticos son los sustantivos, mientras que los otros, los adjetivos, blancura y blanco, dulzura y dulce. Lo mismo ocurre con nuestras ideas de modos y relaciones, como justicia y justo, igualdad e igual, solo que con esta diferencia, que algunos de los nombres concretos de relaciones, principalmente entre los hombres, son sustantivados como paternidad y padre, lo cual resulta fácil de explicar. Sin embargo, en cuanto a nuestras ideas de sustancias, tenemos muy pocos o ningún nombre abstracto. Pues, aunque las escuelas hayan introducido los de animalitas, humanitas, corporietas y algunos otros más, sin embargo, estos resultan poquísimos en relación con el infinito número de nombres de sustancias, respecto a los cuales las escuelas nunca fueron tan ridículas de intentar acuñar como nombres abstractos, y esos pocos que las escuelas forjaron y pusieron en boca de sus alumnos no han podido obtener todavía el consenso del uso común, ni la autorización de la aprobación pública. Lo cual me parece que, al menos, insinúa una confesión de todo el género humano, de que no tiene ninguna idea de las esencias reales de las sustancias, puesto que no tienen nombres para dichas ideas, pues habrían tenido sin duda tales nombres, de no ser porque la conciencia de su propia ignorancia sobre ellos los mantuvo apartados de un intento tan inútil. Y por eso, aunque tenían ideas suficientes para distinguir el oro de una piedra, y el metal de la madera, sin embargo, solo muy tímidamente se aventuraron con términos como aurietas y saxietas, metallaitas y lignietas, u otros nombres similares, con los que pretendieron significar la esencia real de aquellas sustancias de las que ellos sabían que carecían de ideas. Y en verdad fue la doctrina de las formas sustanciales, y la confianza de las personas que pretendían saber lo que ignoraban, lo que motivó y después introdujo los términos de animalitas y humanitas, y otros semejantes, términos que, sin embargo, no fueron mucho más allá de sus propias escuelas, y jamás lograron penetrar en hombres de buen entendimiento. Con todo, humanitas era una palabra de uso familiar entre los romanos, pero en un sentido muy diferente, ya que no significaba la esencia abstracta de ninguna sustancia, sino el nombre abstracto de un modo, siendo su concreto humano, no homo. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo IX Acerca de la imperfección de las palabras. Las palabras se usan para registrar y comunicar nuestros pensamientos de cuánto se ha dicho en los capítulos precedentes, resulta fácil advertir cuánta imperfección hay en el lenguaje, y cómo la misma naturaleza de las palabras hace casi inevitable que muchas de ellas sean dudosas e inciertas en su significado. Para examinar la perfección o imperfección de las palabras es necesario considerar, en primer lugar, su uso y finalidad, porque en la misma forma en que puedan alcanzar eso, así serán más o menos perfectas. Hemos mencionado, en partes anteriores de este tratado, un doble uso de las palabras. Primero, para el registro de nuestros propios pensamientos. Segundo, para comunicar nuestros pensamientos a los demás. Cualquier palabra sirve en cuanto al primero de estos dos fines, para el registro de nuestros propios pensamientos, para auxilio de nuestra memoria, como si, por decirlo así, habláramos con nosotros mismos, cualesquiera palabras sirven. Pues como los sonidos son signos voluntarios y diferentes de cualesquiera ideas, un hombre puede usar las palabras que quiera para significar sus propias ideas para sí mismo, y no habrá imperfección en ellas si se usa de manera constante el mismo signo para la misma idea, ya que entonces tendrá que entenderse el sentido de su mensaje, que es en lo que consiste el uso correcto y la perfección del lenguaje. La comunicación por las palabras o es civil o filosófica En segundo lugar, la comunicación por las palabras también tiene un doble uso, civil. 2. Filosófico. Primero, por uso civil quiero decir esa comunicación de pensamientos e ideas por medio de palabras, en cuanto sirve para el mantenimiento de la conversación común y del comercio, sobre los asuntos y conveniencias de la vida civil, en las sociedades de los hombres, los unos entre los otros. Segundo, por uso filosófico de las palabras quiero decir un uso tal de ellas que pueda servir para comunicar las nociones precisas de las cosas, y para expresar en proposiciones generales las verdades ciertas e indubitables, en las que la mente pueda encontrar reposo y con las que se satisfaga en su búsqueda de un conocimiento verdadero. Estos dos usos son muy distintos, y será necesario un grado mucho menor de exactitud en uno que en el otro, según veremos en lo que sigue. La imperfección de las palabras es la ambigüedad de su significado, que es producto de la clase de ideas que significan siendo la finalidad principal del lenguaje en la comunicación el ser entendido, las palabras no sirven adecuadamente para este fin, ni en el discurso civil ni en el filosófico, cuando una palabra cualquiera nos suscita en el oyente la misma idea que significa en la mente del hablante. Ahora bien, como los sonidos no tienen ninguna conexión natural con nuestras ideas, sino que han tomado su significado por una imposición arbitraria de los hombres, la duda e incertidumbre en su significación, que es la imperfección de la que estamos hablando, tiene su causa más bien en las ideas que significan que en alguna incapacidad que hubiera en un sonido más que en otro para significar cualquier idea, ya que, desde este punto de vista, todos los sonidos son igualmente perfectos. Entonces, lo que hace que algunas palabras sean más dudosas e inciertas en sus significados es la diferencia de las ideas que significan. Causas naturales de su imperfección dado que las palabras carecen de significación, las ideas que cada una significan deben ser aprendidas y retenidas por aquellos que pretenden cambiar los pensamientos, y mantener una conversación inteligible con los demás en cualquier lenguaje. Pero esto resulta más difícil de conseguir en las siguientes ocasiones, primero, cuando las ideas que significan son muy complejas y están compuestas de un gran número de ideas juntas. Segundo, cuando las ideas que significan no tienen ninguna conexión cierta en la naturaleza, de tal forma que no existe ningún modelo en la naturaleza que sirva para rectificarlas y ajustarlas. Tercero, cuando la significación de las palabras se refiere a un modelo que no es fácil de conocer. Cuarto, cuando la significación de la palabra y la esencia real de la cosa no son exactamente las mismas. Estas son las dificultades que conllevan la significación de algunas palabras inteligibles. Y aquellas que no lo son en absoluto, como los nombres que significan algunas ideas simples que otro, por carencia de los órganos o facultades apropiadas, no puede conocer, como los nombres de los colores para un ciego, o los sonidos para un sordo, no se necesitan mencionar aquí. En todos estos casos encontraremos una imperfección en las palabras que yo explicaré más detenidamente cuando trate de la aplicación particular de aquellas a nuestras diversas clases de ideas, porque, si las examinamos, encontraremos que los nombres de los modos mixtos están más sujetos a ser dudosos e imperfectos, por las dos primeras razones, mientras que los nombres de las sustancias lo están más por las dos últimas. Los nombres de los modos mixtos son dudosos en primer lugar porque las ideas que significan son complejas primero, los nombres de los modos mixtos son, en su mayor parte, susceptibles de gran incertidumbre y oscuridad en su significación a causa de esa gran composición que a menudo ofrecen esas ideas complejas. Para que las palabras resulten adecuadas para los fines de la comunicación es necesario. Como ya se ha dicho, que provoquen exactamente en el oyente la misma idea que significan en la mente del que habla. Sin esto, los hombres se llenarían sus cabezas de ruidos y sonidos, pero sin conseguir comunicar sus pensamientos, ni presentar sus ideas a los demás, que son los fines de la comunicación y del lenguaje. Pero cuando una palabra significa una idea muy compleja, que sea compuesta y descompuesta, no resulta fácil que los hombres retengan y se formen esa idea de una manera tan exacta como para que el nombre, en el uso común, signifique la misma idea sin la menor variación. De aquí se puede deducir que los nombres que los hombres han dado a ideas muy compuestas, tales como la mayor parte de las palabras morales, raramente tienen la misma significación para dos hombres diferentes, ya que raramente la idea de un hombre coincide con la de los demás, y con frecuencia difiere de la suya propia, de la que tuvo ayer o de la que tendrá mañana. En segundo lugar, porque no tienen modelos en la naturaleza puesto que los nombres de los modos mixtos carecen, en su mayor parte, de modelos en la naturaleza, por medio de los que los hombres pueden rectificar y ajustar sus significados, sucede que son muy distintos y dudosos. Son conjuntos de ideas unidas al capricho de la mente que persigue sus propios fines en el discurso, y de acuerdo con sus propias nociones, por medio de las cuales no intenta copiar nada de lo realmente existente, sino denominar y ordenar las cosas en tanto en cuanto están de acuerdo con aquellos arquetipos o formas que ha fabricado. El que por primera vez acuñó las palabras ficción, alagar y burla, unió según sus deseos las ideas que quería significar, y lo mismo que ahora ocurre con cualquiera de los nombres nuevos que se introducen en el lenguaje, así sucedió con los antiguos cuando fueron empleados por vez primera. Por tanto, los nombres que significan conjuntos de ideas que la mente reúne según su capricho deben ser, necesariamente, de dudosa significación, desde el momento en que semejantes colecciones no se encuentran constantemente unidas en la naturaleza, ni existen modelos que se puedan mostrar a los hombres para que se ajusten a ellos. Lo que significan las palabras asesinato, sacrilegio, etc., no podrá saberse nunca a partir de las cosas mismas, pues muchas de las partes de esas ideas complejas no son visibles en la acción misma, la intención de la mente, o la relación de las cosas sagradas, que forman parte del asesinato o del sacrilegio, no tienen necesariamente ninguna conexión con la acción externa y visible de quien la comete, y la de impulsar el gatillo del revólver con que se comete un asesinato, y que quizás sea la única acción visible, no tiene ninguna conexión natural con aquellas otras ideas que forman la idea compleja llamada asesinato. Únicamente a partir del entendimiento obtienen su unión y combinación, el cual las reúne bajo un nombre, pero, al hacerlo sin ninguna regla ni modelo, necesariamente tiene que ocurrir que la significación del nombre que establece unas colecciones de ideas tan variadas sea distinta con frecuencia en la mente de los diferentes hombres, que no tienen ninguna regla para regirse a sí mismos y a las nociones en esa clase de ideas arbitrarias. El uso común o la propiedad no son remedios suficientes Es verdad que el uso común, que es una norma de propiedad, puede suponerse como una ayuda para el establecimiento en la significación del lenguaje, y no puede negarse que, hasta cierto punto, sea así. El uso común regula el significado de las palabras lo suficiente en la conversación ordinaria, pero como nadie tiene la suficiente autoridad para establecer la significación precisa de las palabras, ni para determinar a qué ideas puede anexarlas cada uno, el uso común no es suficiente para ajustarlas a los discursos filosóficos, pues casi no existe ningún nombre de alguna idea muy compleja para no hablar de otras que, en el uso común, no tenga gran latitud, y que, manteniendo los límites de la propiedad, no pueda trocarse en signo de ideas muy diferentes. Además, dado que la regla y la medida de la propiedad no son nada establecido, es muchas veces motivo de disputa el que el uso de tal o cual palabra sea o no propio. De todo lo cual resulta evidente que los nombres de esa especie de ideas muy complejas están sujetos a esa imperfección de manera natural, al ser su significado incierto y dudoso, e incluso entre los hombres que se esfuerzan en comprenderse mutuamente no siempre significan la misma idea en el hablante y en el oyente. Aunque los nombres de gloria y gratitud sean los mismos en boca de todos los hombres de un mismo país, sin embargo, la idea compleja colectiva que cada uno entiende o expresa por ese nombre es totalmente diferente al usarla los hombres que hablan una misma lengua. La manera de aprender esos nombres contribuye también a su dubitabilidad La manera por la que normalmente se aprenden esos nombres de los modos mixtos contribuye también en gran medida a la dubitabilidad de su significado. Porque si observamos cómo aprenden los niños los lenguajes, encontraremos que, para hacerles comprender lo que significan los nombres de las ideas simples o sustancias, las gentes les muestra normalmente la cosa de la que quieren que aquel se forme una idea, y luego le repite el nombre que la significa, como blanco, dulce, leche, azúcar, gato, perro. Pero en cuanto a los modos mixtos, en especial a los más materiales de ellos, las palabras morales, son los sonidos los que primero se aprenden por lo general, y luego, para saber qué ideas complejas significan, o bien siguen la explicación de los demás o lo que acontece en la mayor parte de las ocasiones se les deja a su propia observación e industria. Y como realizan poco esfuerzo en la búsqueda del significado preciso y verdadero de los nombres, esas palabras morales no son más que meros sonidos en la boca de la mayoría de los hombres, o cuando tienen algún significado, generalmente es muy difuso e indeterminado, y, en consecuencia, oscuro y confuso. E incluso aquellos que han fijado sus nociones con mayor atención apenas consiguen evitar el inconveniente de hacer que esos nombres signifiquen ideas complejas diferentes de aquellas que otros, incluso hombres inteligentes y estudiosos, significan al usarlos. ¿Dónde podrá encontrar, en cualquier controversia, o discurso familiar sobre el honor, la fe, la gracia, la religión, etc., que no sea fácil observar las diferentes nociones que los hombres tienen sobre estos temas? Lo cual se reduce a esto. Que no están de acuerdo en la significación de esas palabras, ni tienen en sus mentes las mismas ideas complejas que quieren significar, y así todas las diferencias que se siguen son solamente sobre el significado de un sonido. Y por ello vemos que no hay fin en la interpretación de las leyes, sean humanas o divinas, que un comentario es motivo de otro comentario. Que una explicación provoca una nueva explicación, sin que se pueda hallar un final en la delimitación, distinciones y variaciones de los sentidos de esas palabras morales. Y siendo estas ideas obra de los hombres, éstos siempre tendrán el poder de multiplicarlas hasta el infinito, con frecuencia un hombre, que ha quedado totalmente satisfecho del significado de un texto de las sagradas escrituras, o de una cláusula de un código, en su primera lectura, pierden después totalmente su sentido por consultar a los comentaristas, ya que las elucubraciones de éstos hacen nacer las dudas o las incrementan, llevando la oscuridad a estos pasajes. No digo esto porque crea que son inútiles los comentarios, sino para demostrar cuán inciertos son de manera natural los nombres de los modos mixtos, incluso en boca de aquellos que tenían la intención y la facultad de hablar tan claramente como el lenguaje fuera capaz de expresar sus pensamientos. De aquí surge la inevitable oscuridad de los autores antiguos no será preciso advertir cuánta oscuridad conllevarán, inevitablemente, los escritos de los hombres que vivieron en edades remotas, y en diferentes países, puesto que los numerosos volúmenes de hombres sapientísimos que han empleado sus pensamientos de esta manera son una prueba más que suficiente para mostrar cuánta atención, estudio, sagacidad y razonamiento se requieren para desentrañar el verdadero sentido de los autores. Antiguos. Pero como no hay escritos en los que tengamos que ser muy solícitos para averiguar su significado, excepto aquellos que contienen verdades que debemos creer, o leyes que tenemos que obedecer, y que nos pueden acarrear serias inconveniencias si nos equivocamos sobre su sentido o las transgresiones, podemos mostrarnos me. Nos preocupados por el sentido de otros autores quienes, puesto que sólo escribieron sus propias opiniones, no nos sitúan ante una necesidad imperiosa de conocerlas mayor que la que ellos tienen por conocerlas nuestras. Y dado que nuestro bien o nuestro mal no dependen de sus decretos, nos sentimos seguros en la ignorancia de sus nociones, y, por tanto, al leerlos, si no usaron sus palabras con la debida claridad y perspicuidad, podemos apartarlos de nosotros y, sin ánimo de injuriarles, decir para nuestros adentros, si non vi sin te yegi, debes negligi. Los nombres de las sustancias son de significación dudosa, porque las ideas que significan se refieren a la realidad de las cosas y la significación de los nombres de los modos mixtos es incierta porque no existen modelos reales en la naturaleza a los que se refieran esas ideas, y por las que puedan ajustarse, los nombres de las sustancias son de dudosa significación por una razón opuesta, porque se supone que las ideas que significan se conforman a la realidad de las cosas y se les refiere a modelos fabricados por la naturaleza. En nuestras ideas de sustancias no tenemos la libertad, como en las de los modos mixtos, de formar las combinaciones que creamos las más adecuadas para ser las notas características que sirven para clasificar y denominar las sucosas. En aquellas debemos seguir a la naturaleza, adecuar nuestras ideas complejas a las existencias reales y regular el significado de sus nombres por las cosas mismas, si queremos que nuestros nombres sean sus signos y las signifiquen. Aquí, realmente, tenemos patrones que seguir, pero patrones que harán la significación de sus nombres muy incierta, porque los nombres deben tener un significado muy difuso y vario, si las ideas que significan se refieren a modelos exteriores que no puedan ser en absoluto conocidos, o tan solo lo puedan ser de una manera incierta e imperfecta. Los nombres de las sustancias se refieren, primero, a esencias reales que no pueden ser conocidas los nombres de las sustancias tienen, según se ha mostrado ya, una doble referencia en su uso común, primero, algunas veces se supone que su significación se ajusta y significa a la constitución real de las cosas, de la que fluyen todas sus propiedades y en la que todas tienen su centro. Pero como esta constitución real, o como es más adecuado llamar la esencia, nos es totalmente desconocida, cualquier sonido que se emplee para significaría deberá ser muy incierto en su aplicación, y de esta manera resultará imposible saber qué cosas deben ser llamadas caballo o antimonio, cuando esas palabras se emplean como esencias reales de las que en absoluto tenemos una idea. Y, por tanto, a partir de esta suposición y dado que los nombres de las sustancias se refieren a modelos que no pueden ser conocidos, nunca podrá ajustarse su significación a esos modelos ni ser establecida por ellos. En segundo lugar, se refieren a cualidades coexistentes que solamente se conocen de manera imperfecta como las ideas simples que se encuentran coexistiendo con las sustancias es lo que significan de manera inmediata los nombres de estas sustancias, estas ideas, en cuanto están más unidas a las diversas clases de las cosas, son los modelos propios a los que sus nombres quedan referidos, y por los que mejor pueden rectificarse sus significaciones. Sin embargo, estos arquetipos sirven tan fielmente a este propósito como para dejar a esos nombres sin unas significaciones muy variadas e inciertas. Porque siendo muy numerosas esas ideas simples que coexisten y están unidas en el mismo sujeto, y teniendo todo el mismo derecho a entrar en la idea compleja específica que es significada por el nombre específico, los hombres, aunque se propongan a sí mismos considerar el mismo sujeto, sin embargo, se forjan ideas muy diferentes sobre él, y así, el nombre que éstos emplean inevitablemente llega a tener significados muy diferentes para los diversos hombres. Las cualidades simples que componen la idea compleja son casi infinitas, desde el momento en que la mayoría de ellas son potencias en relación a los cambios que pueden producir o recibir de los otros cuerpos. Aquel que observe la gran variedad de alteraciones que pueden experimentar cualquiera de los metales más bajos, tan solo por las diferentes aplicaciones del fuego, y el gran número de cambios que puede sufrir cualquiera de esos metales en manos de un químico, por aplicación de otros cuerpos, me parece que no se extrañará porque yo crea que no es nada fácil enumerar las propiedades de cualquier clase de cuerpos, ni el llegar a un conocimiento completo por las vías de la investigación de que son capaces nuestras facultades. Por tanto, siendo estas propiedades al menos tantas que ningún hombre puede conocer su número preciso y definido, son descubiertas de manera diferente por distintos hombres, de acuerdo con sus distintas habilidades, atención y formas de manipular estos cuerpos, por lo que no pueden sino tener diferentes ideas de la misma sustancia, y convertir así la significación de su nombre común en algo muy vario e incierto. Pues como las ideas complejas de sustancias están formadas por tantas ideas simples como se supone coexisten en la naturaleza, cada uno tiene el derecho de incluir en su idea compleja esas cualidades que ha encontrado unidas. Porque aunque uno se sienta satisfecho con incluir en la sustancia llamada oro el peso y el color habrá otro, sin embargo, que piense que la solubilidad en acuaregia es necesaria que sea unida al color en la idea de oro, como otro afirmará lo mismo de la fusibilidad, ya que la solubilidad en acuaregia es una cualidad tan constantemente unida al color y al peso como la fusibilidad u otras cualidades del oro, otros incluirán la ductibilidad, la fijeza, etc., según su tradición o experiencia. ¿Quién, pues, entre todos éstos ha establecido el verdadero significado de la palabra oro? ¿Y quién será el juez que determine esto? Cada uno encuentra su modelo en la naturaleza, al que se remite, y con toda la razón piensa que tiene el mismo derecho para reunir en su idea compleja significada por la palabra oro aquellas cualidades que, por sus experimentos, ha encontrado unidas, lo mismo que otro, que no las haya examinado tan detenidamente, puede dejarlas fuera, o un tercero, que ha realizado experimentos distintos, puede incluir otras cualidades distintas. ¿Por qué cómo la unión de esas cualidades en la naturaleza es el verdadero fundamento de su unión en una idea compleja, quién puede decir que una de ellas tiene más motivos que otra para ser incluida o excluida? De aquí se deducirá inevitablemente que como las ideas complejas de las sustancias son muy variadas entre los hombres que usan el mismo nombre para ellas, la significación de esos nombres ha de ser muy incierta. En tercer lugar, las cualidades no se conocen sino de una manera muy imperfecta. Además, apenas existe ninguna cosa particular que en algunas de sus ideas simples no se comunique con un número mayor, y en otras, con un número menor de seres particulares. ¿Y quién puede determinar en estos casos cuáles son los que forman la colección precisa que ha de ser determinada por el nombre específico, o quién puede prescribir con autoridad legítima cuáles cualidades obvias o comunes han de apartarse, o cuáles más secretas o más particulares, han de incluirse en la significación del nombre de cualquier sustancia? Todo lo cual, conjuntamente, rara vez o nunca deja de producir esa significación varia y dudosa en los nombres de las sustancias, la cual significación causa tanta incertidumbre, disputas y errores cuando hacemos un uso filosófico de ellos. Con esta imperfección pueden servir para un uso civil, pero no para un uso filosófico. Es verdad que en la conversación civil y común los nombres generales de las sustancias, regulados en su significación ordinaria por algunas cualidades obvias como por la forma y la figura en las cosas de propagación seminal conocida, y en la mayoría de las otras sustancias por el color junto con otras cualidades sensibles, son suficientes para designar las cosas a las que los hombres quieren dar a entender que se refieren, y de esta manera conciben lo suficientemente bien las sustancias significadas por las palabras oro o manzana como para distinguirla una de la otra. Pero en las investigaciones y debates filosóficos, donde hay que establecer verdades generales, y donde se perfilan consecuencias de posiciones encontradas, allí se encontrará que la significación precisa de los nombres de las sustancias no solamente no está bien establecida, sino que resulta muy difícil establecerla. Por ejemplo, el que incluya la maleabilidad o cierto grado de fijeza como partes de su idea compleja de oro, podrá establecer proposiciones relativas al oro, y a partir de ellas extraer conclusiones que se derivan de forma cierta y clara del oro, entendido en este sentido, en pero, estas consecuencias serán de tal naturaleza que ningún otro hombre podrá admitir, ni convencerse de su verdad, en el caso de que no incluya la maleabilidad, ni el mismo grado de fijeza como parte de la idea compleja. Que el nombre oto significa en el uso que hace de él. Ejemplo con líquido Esta es una natural y casi inevitable perfección en la mayor parte de los nombres de las sustancias en todos los lenguajes, lo cual descubrirán fácilmente los hombres cuando, pasando de nociones confusas y vagas, llegan a realizar investigaciones más estrictas y cerradas, pues entonces se convencerán de cuán dudosas y oscuras son esas palabras en su significado, aunque en el uso ordinario aparecían tan claras y bien determinadas, una vez estuve en una asamblea de médicos muy letrados y de mucho ingenio en la que, por casualidad, surgió la cuestión de si pasaba algún líquido por los filamentos de los nervios. Habiendo durado un buen espacio el debate, con gran variedad de argumentos por ambos bandos, yo que ya tenía la tendencia de sospechar que la mayor parte de las disputas surgen más por el significado de las palabras que por una diferencia real existente entre las cosas les rogué que antes de que fueran más lejos en su disputa, examinaran y se pusieran de acuerdo sobre el significado de la palabra líquido. Al principio se mostraron ligeramente sorprendidos por mi proposición, y si se hubiera tratado de personas menos discretas tal vez la hubieran tomado como algo frívolo o extravagante, ya que no había nadie que no pensara que no comprendía totalmente el significado de la palabra líquido, la cual, creo, no es uno de los nombres de las sustancias más complejos. Sin embargo, se mostraron de acuerdo con mi propuesta, y después de un examen encontraron que el significado de la palabra no era tan cierto ni acorde como ellos habían imaginado, sino que cada uno de ellos lo convertía en el signo de una idea compleja diferente. Esto hizo que cayeran en la cuenta de que lo principal de su disputa estribaba en la significación de ese término, y que era muy escasa la diferencia en sus opiniones sobre si algún fluido o materia sutil pasaba a través de los conductos nerviosos, aunque no resultara tan fácil llegar a un acuerdo sobre si debería o no llamarse líquido, cosa que, cuando fue considerada, se pensó que no era importante discutir. Ejemplo con oro hasta qué punto este es el caso de la mayoría de las disputas en que los hombres tan continuamente se enfrascan, es algo de lo que, tal vez, tenga ocasión de hablar en otro lugar. Permítaseme considerar aquí. Solamente el ejemplo arriba mencionado de la palabra oro con un poco más de exactitud, y podremos ver lo difícil que resulta determinar su significado de una manera precisa. Pienso que todos estarán de acuerdo en qué significa un cuerpo de un cierto color amarillo brillante, y siendo esa la idea a la que los niños han anexado ese nombre, el parte amarillo brillante de la cola de un pavo real es, propiamente, oro para ellos. Encontrando otros que la fusibilidad va unida al color amarillo en ciertas partículas de materia, forman con esa combinación una idea compleja a la que dan el nombre de oro para denotar esa clase de sustancia, y de esta manera excluyen del oro todos los cuerpos amarillo brillantes que pueden ser reducidos a cenizas por el fuego, y admiten que sea de esa especie, o que pueda quedar comprendido bajo el nombre oro, solamente unas sustancias tales que, teniendo ese color amarillo brillante, puedan ser reducidos por el fuego a fusión, y no a cenizas. Otros, por la misma razón, añaden el peso, que, siendo una cualidad tan estrechamente unida a ese color como la fusibilidad, deben tener el mismo derecho a incluirse en esa idea, y a ser significada por ese nombre y que, por tanto, la otra idea de este cuerpo, formada por su color y fusibilidad, es imperfecta, y así ocurriría con el resto de las cualidades. Porque nadie puede aducir una razón para que algunas de las cualidades inseparables, que están siempre unidas en la naturaleza, se incluyan en la esencia nominal, en tanto se excluyen otras, o porque la palabra oro, que significa esa clase de cuerpo de la que está hecha el anillo de su dedo, debiera determinar esa clase por su color, peso y fusibilidad, mejor que por su color, peso y solubilidad en acuarregia, ya que el disolverlo por ese líquido es una cualidad tan inseparable como la fusión. Por el fuego, y una y otra no son sino la relación que esa sustancia establece con otros cuerpos que tienen el poder de actuar sobre ella. ¿Por qué con qué razón puede afirmarse que la fusibilidad se convierte en parte de la esencia significada por la palabra oro, y la solubilidad no es sino una propiedad suya, o porque es el color parte de su esencia, mientras la maleabilidad no es sino una de sus propiedades? Lo que quiero decir es que no siendo estas nada más que propiedades que dependen de su constitución real, y no siendo sino potencias activas o pasivas, en relación con otros cuerpos, nadie tiene la suficiente autoridad como para determinar que la significación de la palabra oro en cuanto referida a este cuerpo existente en la naturaleza sea más una colección de ideas que se encuentran más en este cuerpo que en otro, por lo que la significación de ese nombre deberá ser, inevitablemente, muy. incierta, puesto que, como ya se ha dicho, diversas personas observan distintas propiedades en la misma sustancia, y creo que puedo afirmar que nadie lo hace en absoluto. Y, por tanto, nosotros no tenemos sino descripciones muy imperfectas de las cosas, y las palabras significados muy inciertos. Los nombres de las ideas simples son los menos dudosos a partir de cuanto se ha dicho, resulta fácil observar lo que ya apuntamos antes, es decir, que los nombres de las ideas simples son, entre todos, los menos sujetos a errores, y ello por estas razones. Primero, porque como las ideas que significan no son sino una percepción única, resultan mucho más fácil de obtener y se retienen más claramente que las complejas, por lo que no están sujetas a la incertidumbre que generalmente acompaña a las compuestas de las sustancias y de los modos mixtos, en las que no es fácil llegar a un acuerdo sobre el número de ideas simples que las forman, ni mantenerlas tan inmediatamente en la mente. Segundo, porque éstas nunca quedan referidas a ninguna otra esencia, sino únicamente a la percepción que significan de una manera inmediata, la cual referencia es lo que provoca que el significado de los nombres de las sustancias sea causa de tanta perplejidad y de tantas disputas. Los hombres que no hacen un uso malintencionado de sus palabras o que no intentan confundir, raramente yerran, en cualquier lenguaje que conozcan, en el empleo y significado de los nombres de las ideas simples, blanco y dulce, amarillo y amargo, conllevan un significado tan obvio que todo el mundo las comprende con precisión, o que fácilmente se da cuenta de que lo ignora y busca ser informado de él. Pero cuál es el conjunto preciso de ideas simples que conllevan modestia o frugalidad, en el uso de los demás, no es tan fácil de saber. Y aunque tengamos la tendencia de pensar que sabemos lo que se significa por las palabras oro o hierro, sin embargo, las ideas precisas que otros quieren significar no resultan tan fáciles de determinar, y pienso que es muy raro que hablante y oyente se refieran a un mismo conjunto de ideas. Lo cual necesariamente ha de producir errores y disputas cuando estas palabras se emplean en discursos, en los que los hombres establecen proposiciones universales, y quieren fijar en sus mentes verdades universales teniendo en cuenta las consecuencias que de ellas se siguen. Y próximos a ellos, los modos simples por la misma razón, los nombres de los modos simples son, junto con los de las ideas simples, los menos sujetos a la duda e incertidumbre, especialmente los de la figura y número, de los que los hombres tienen ideas tan claras y distintas. ¿Por qué, quién ha equivocado, deseando que se le entendiera, el significado usual de siete o de triángulo? Y, en general, las ideas menos compuestas en cada especie son las que tienen los nombres menos dudosos. Los más dudosos son los nombres de los modos mixtos muy compuestos y de las sustancias los modos mixtos, por tanto, que están formados de unas cuantas y obvias ideas simples, generalmente tienen nombres de significación no muy incierta. Pero los nombres de los modos mixtos que comprenden un gran número de ideas simples, son frecuentemente de un sentido muy dudoso e indeterminado, como ya se ha demostrado. Los nombres de las sustancias, ya que van anexados a las ideas que no son ni la esencia real ni la representación exacta de los modelos a que se refieren, son aún más susceptibles de una mayor imperfección e incertidumbre, especialmente cuando hacemos un uso filosófico de ellos. Porque esta imperfección se hace recaer sobre las palabras como el gran desorden que existe en nuestros nombres de las sustancias procede, en su mayor parte, de nuestra falta de conocimiento y de la falta de habilidad para penetrar en sus constituciones reales, es probable que se inquiera por el motivo por el que hago recaer esta imperfección sobre las palabras y no. Sobre nuestro entendimiento. Esta excepción tiene tanta apariencia de justicia, que creo estoy obligado a dar una explicación de por qué he seguido este método. Así, pues debo confesar que cuando comencé este tratado sobre el entendimiento, e incluso bastante tiempo después, no tenía la menor idea de que fuese necesario hacer ninguna consideración sobre las palabras. Pero después de que hube tratado sobre el origen y composición de nuestras ideas, palabras, empecé a examinar la extensión y certeza de nuestro conocimiento, y encontré que existía una vinculación tan estrecha con las palabras que, a menos que se observara detenidamente su fuerza y manera de significar, muy poco podría decirse con claridad y certeza sobre el conocimiento, el cual, dado que versa sobre la verdad, tenía una relación constante con las proposiciones, y aunque terminaba en las cosas, sin embargo, era en tantas ocasiones por la intervención de las palabras, que éstas apenas parecían poder separarse de nuestro conocimiento general. Éstas, por lo menos, se interponen tanto entre nuestro entendimiento y la verdad que quisieran contemplar y aprender que, como ocurre con el medio que atraviesan los objetos visibles, la oscuridad y el desorden interponen a menudo una luz ante nuestros ojos, oscureciendo así nuestro entendimiento. Si tenemos en cuenta, en las falacias que los hombres se imponen a sí mismos y a los otros, y en los errores existentes en las disputas y nociones de los hombres, qué parte tan grande se debe a las palabras y a sus significaciones inciertas y dudosas, tendremos una razón de peso para pensar que no se trata de un pequeño obstáculo en la vía del conocimiento, sobre el cual concluyo que debemos estar especialmente atentos, especialmente porque ha estado muy lejos de ser considerado como un inconveniente, ya que el arte de fomentarlo se ha convertido en motivo de los estudios humanos, obteniendo la reputación de aprendizaje y sutileza, como veremos en el capítulo siguiente. Pero tiendo a pensar que, si las imperfecciones del lenguaje como instrumento del conocimiento se examinaran más cuidadosamente, dejarían de existir por sí mismas gran parte de las controversias que tanto ruido hacen en el mundo, y el camino hacia el conocimiento, y tal vez también hacia la paz, quedaría sin tantos obstáculos como lo está ahora. Esto podría enseñarnos la moderación cuando intentamos proponer a otros nuestros criterios sobre los autores antiguos Estoy seguro de que la significación de las palabras en todos los idiomas, puesto que depende mucho de los pensamientos, de las nociones y de las ideas de quien las usa, debe causar inevitablemente gran incertidumbre entre los hombres que tienen un mismo idioma y viven en el mismo país. Esto es tan evidente en los autores griegos, que el que examine sus escritos encontrará en la mayoría de ellos un lenguaje distinto, aunque usen las mismas palabras. Pero cuando a esta dificultad natural en todos los países, se añaden las de países diferentes y edades remotas, en las que hablantes y escritores tenían nociones muy diferentes, al igual que temperamentos, costumbres, ornamentos y figuras retóricas, etc., cada una de las cuales influyeron en el significado de sus palabras, entonces, aunque para nosotros se hayan perdido y resulten desconocidas, resultará adecuado que seamos caritativos los unos con los otros respecto a nuestras interpretaciones. O malos entendidos de esos autores antiguos, pues sus escritos, por muy importante que resulte el comprenderlos, están sujetos a las inevitables dificultades relativas al discurso, el cual si exceptuamos los nombres de las ideas simples y algunas otras cosas totalmente obviar, no es capaz de comunicar al oyente el sentido y la intención del hablante de una manera indubitable y cierta, a no ser que haya una definición constante de los términos. Y en discursos sobre religión, leyes y moralidad, como se trata de asuntos de un interés muy elevado, existirá una dificultad en consonancia con esa elevación. En especial, en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento los muchos volúmenes de intérpretes y comentaristas del Antiguo y Nuevo Testamento no son sino pruebas claras de esto. Aunque todo lo que está escrito en estos textos sea infaliblemente verdadero, sin embargo, el lector puede, o mejor, no puede sino ser muy falible al intentar entenderlo. Ni es extraño que la voluntad de Dios, cuando está expresado por medio de palabras, esté expuesta a esa duda e incertidumbre que inevitablemente acompaña a esa clase de comunicación, puesto que incluso su hijo, mientras estuvo revestido de forma humana, estuvo sujeto a todas las fragilidades e inconveniencias de la naturaleza humana, a excepción del pecado. Y debemos magnificar su bondad, puesto que ha evidenciado ante el mundo caracteres tan legibles de su obra y de su providencia, y porque ha dotado a la humanidad de suficiente luz y razón para que aquellos a quienes nunca llegó la palabra escrita no pudieran siempre y cuando la buscaran dudar de la existencia de Dios, ni de la obediencia que se le debe. Y puesto que los preceptos de la religión natural son sencillos e inteligibles para cualquiera, y pocas veces llegan a ser controvertidos, y puesto que otras verdades reveladas, que nos han sido comunicadas por libros y lenguajes, están expuestas a las dificultades comunes y naturales y a las oscuridades inherentes a las palabras, encuentro que debemos ser más cuidadosos y diligentes en la observación de los anteriores preceptos, y menos magistrales, positivos e imperiosos a la hora de interpretar esas otras verdades. LIBRO 3 DEL ENSAYO SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO CAPÍTULO X ACERCA DEL ABUSO DE LAS PALABRAS Abuso de las palabras además de la imperfección que se encuentra de manera natural en el lenguaje, y de la oscuridad y confusión que es tan difícil de evitar en el uso de las palabras, hay algunas faltas intencionales y negligencias de que los hombres son culpables en esta manera de la comunicación, por las que hacen que estos signos sean menos claros y distintos en su significación de lo que naturalmente deben ser. Primero, las palabras se emplean muchas veces sin ninguna idea o con ninguna idea clara dentro de esta clase, el abuso primero y más palpable consiste en el empleo de palabras sin ideas claras y distintas, o, lo que es peor, el de signos sin ninguna cosa significada. De estos los hay de dos clases, se pueden advertir, en todos los lenguajes, ciertas palabras que, una vez examinadas, no significan ninguna idea clara y distinta en su uso apropiado y en su origen. Estas, en su mayoría, han sido introducidas por las diversas sectas de la filosofía y de la religión. Porque sus autores o promotores, bien por afectar a algo singular y fuera de las comunes aprehensiones, bien por defender opiniones extrañas o por ocultar alguna debilidad de sus hipótesis, rara vez dejan de acuñar palabras nuevas y tales que, si se las examina bien, pueden con justicia calificarse de términos sin significado. Porque no teniendo ningún conjunto determinado de ideas anejos a ellos cuando fueron inventados, o al menos no teniendo ninguno que sea congruente al ser examinadas esas ideas, no es de extrañar que más tarde en el uso vulgar que hacen sus partidarios, no será sino sonidos vacíos, con ninguna o muy escasa significación, para aquellos que piensan que es suficiente componerlos en su boca, como caracteres distintivos de su escuela o iglesia, sin tener la preocupación de examinar cuáles son las ideas precisas que significan. No necesito añadir aquí más ejemplos, puesto que todo hombre puede encontrar un amplio repertorio de ellos en sus lecturas y conversaciones. Y si alguien quiere estar mejor abastecido, los grandes maestros en esta clase de términos, quiero decir los escolásticos y metafísicos entre los que pienso se pueden incluir los filósofos diletantes, naturales y morales, de estas últimas edades les pueden proporcionar gran abundancia donde contentarse. Segundo, otras palabras carecen de significados distintivos hay otros que llevan este abuso aún más lejos, los cuales, teniendo la poca precaución de no emplear palabras que en su denotación primaria apenas significan ideas claras y distintas anexas a estas palabras, sino que, por una negligencia imperdonable, emplean con frecuencia palabras que la propiedad del lenguaje ha unido a ideas muy importantes, sin ningún significado realmente establecido. Sabiduría, gloria, gracia, etc., son palabras que con frecuencia se encuentran en boca de los hombres, pero si a muchos de los que las emplean se les preguntara qué es lo que quieren significar con ellas, se quedarían sorprendidos y sin saber qué respuesta dar, prueba evidente de que, aunque han aprendido esos sonidos, y los tienen continuamente en sus labios, no tienen en sus mentes ninguna idea determinada que deseen comunicar a los demás por medio de dichos términos. Esto es debido a que los hombres aprenden los nombres antes de tener las ideas que les pertenecen habiendo sido acostumbrados los hombres desde la cuna a aprender palabras que fácilmente adquieren y retienen, antes de haber conocido o forjado las ideas complejas a las que van anejas, o que se encuentran en las cosas que pensaron significaban, continúan a lo largo de toda su existencia haciendo lo mismo, y, sin realizar los esfuerzos necesarios para fijar en sus mentes determinadas ideas. Emplean sus palabras para significar sus confusas nociones, contentándose a sí mismos con las mismas palabras que los demás, como si estos sonidos llevaran necesariamente el mismo significado. Sin embargo, aunque los hombres se ajustan a esto en los acontecimientos ordinarios de la vida, en los que encuentran que es necesario que se les comprenda, para lo que utilizan los signos necesarios, esta falta de significación en sus palabras, cuando se ponen a razonar sobre sus opiniones o intereses, ocupa de manera evidente sus discursos con una abundancia de ruidos ininteligibles y palabrería vana, especialmente en los asuntos morales, en los que, al significar las palabras numerosos y arbitrarios conjuntos de ideas, que no están reunidas de manera regular y permanente en la naturaleza, son con frecuencia meros sonidos o, al menos, evocan unas nociones oscuras e inciertas anejas a ellas. Los hombres toman las palabras que encuentran en uso entre sus vecinos, y para no parecer ignorantes de lo que significan, las emplean confiadamente, sin romperse mucho la cabeza, para determinar su sentido exacto, de esta manera, además de la comodidad, obtienen otra ventaja, a saber, que como en tales discursos rara vez tienen la razón, también rara vez se convencen de que están equivocados, pues querer convencer de sus errores a hombres que no tienen unas nociones determinadas es lo mismo. Que echar de su habitación a un vagabundo que no tiene un domicilio fijo. Yo pienso que ocurre así, pero cada cual podrá observar en sí mismo y en los demás si lo es o no. En segundo lugar, la inconstancia en su aplicación otro gran abuso de las palabras es la inconstancia en su uso. Resulta difícil encontrar un escrito sobre cualquier tema, especialmente sobre alguno controvertido, en el que no se pueda observar, si se lee con atención, que las mismas palabras por lo general, las de mayor importancia y sobre las que gira la argumentación se usan algunas veces para significar un conjunto de ideas simples, y otras para significar un conjunto diferente, lo que supone un total abuso del lenguaje. Siendo la finalidad de las palabras el ser signos de mis ideas, para comunicarlas a los demás, no por ninguna significación natural, sino por una imposición voluntaria, resulta un claro engaño y un abuso el que unas veces signifiquen una cosa y en otras ocasiones otra distinta, y si esto se hace intencionadamente, no podrá reputarse más que a una gran estupidez o deshonestidad. Y un hombre, en sus cuentas con otro, podría con la misma equidad hacer que los caracteres numéricos significaran unas veces un conjunto de unidades y otras otro. Diferente, por lo que, por ejemplo, el guarismo significaría unas veces tres, otras cuatro y otras ocho, pues tendría el mismo derecho para ello que el que le asiste para que, en sus discursos o razonamiento, las palabras signifiquen conjuntos diferentes de ideas simples. Si los hombres actuaran así en sus negocios, me gustaría ver quién los realizaba. El que se expresara de esta manera en los asuntos y negocios del mundo, y algunas veces llamara a las ocho siete, y otras nueve, según sus conveniencias, rápidamente sería motejado con uno de los nombres que las personas tanto aborrecen. Y, sin embargo, en las argumentaciones y controversias eruditas, esta misma clase de procedimiento pasa comúnmente por ingenioso y docto, aunque para mí es una deshonestidad mayor que la suplantación de cuentas cuando se va a saldar una deuda, y me parece que el engaño será tanto mayor cuanto mayor es el valor de la verdad y su trascendencia que el dinero. En tercer lugar, la afectada oscuridad, como ocurre con los peripatéticos y otras sectas de filósofos Otro de los abusos del lenguaje consiste en una oscuridad afectada, bien aplicando a las palabras significaciones nuevas o desusadas, bien introduciendo términos nuevos o ambiguos, sin definirlos o poniéndolos juntos, de modo que su significado usual resulte confuso. Aunque la filosofía peripatética ha sobresalido en este procedimiento, otras sectas no han sido mucho más claras. Apenas existe alguna de estas tal es la imperfección del conocimiento humano que no intente cubrir con la oscuridad de sus términos sus problemas, pues haciendo confusa la significación de las palabras, éstas impiden, como una neblina ante los ojos de la gente, que se descubran sus puntos más débiles. ¿Qué cuerpo y extensión signifiquen en el uso común dos ideas distintas, es algo evidente para quien reflexione un poco, pues si sus significados fueran exactamente los mismos, sería tan acertado e inteligible decir, el cuerpo de una extensión, como, la extensión de un cuerpo, y, con todo, hay algunos que piensan es necesario confundir el significado de estos dos términos. A este abuso y a los perjuicios que trae consigo el confundir la significación de las palabras, la lógica y las ciencias liberales le han dado su aprobación, tal y como se han practicado en las escuelas, y el admirado arte de la controversia ha contribuido mucho a la natural imperfección de los lenguajes, puesto que se ha usado para desdibujar la significación de las palabras más que para descubrir el conocimiento y la verdad de las cosas, y el que quiera adentrarse en el estudio de esta clase. De escritos doctos, encontrará que las palabras son mucho más oscuras, inciertas e indeterminadas en su significado, que lo son en la conversación normal. La lógica y las disputas han contribuido mucho inevitablemente tendrá que ocurrir así mientras el ingenio de los hombres se valore por su capacidad de disputar. Y si la fama y los galardones dependen de esta clase de triunfos, directamente relacionados en su mayor parte en las sutilezas y finuras de las palabras, no resulta sorprendente que el ingenio del hombre empleado de esta manera, pudiera confundir, envolver y sutilizar la significación de los sonidos, de manera que nunca le falte que decir para oponerse o defender cualquier cuestión, ya que la victoria se adjudica no a quien tenga la razón de su parte, sino a quien aporte la última palabra en la disputa. Se la llama sutileza, aunque esta habilidad me parece muy inútil y totalmente contraria a los caminos del conocimiento, ha pasado, sin embargo, por recibir los loudables y estimables nombres de sutileza y agudezas ha obtenido el aplauso de las escuelas y el apoyo de una parte de los hombres doctos del mundo. Y no resulta extraño desde el momento en que los filósofos de la antigüedad me refiero a esos filósofos disputantes y enredosos a los que Luciano ridiculiza con tanta gracia como razón, y más tarde los escolásticos, deseando cosechar gloria y estimación por su conocimiento grande y universal, el cual resulta más fácil simular que adquirir de verdad, encontraron en esto un buen motivo para encubrir su ignorancia, mediante un curioso e inexplicable juego de palabras confusas, y para procurársela. Admiración de los demás por medio de términos ininteligibles, tanto más capaces de producir asombro cuanto más difíciles resultan de comprenderse. En pero, como se puede ver en toda la historia, esos doctores tan profundos no fueron ni más sabios ni más útiles que sus vecinos, y trajeron muy poca utilidad a la vida humana o las sociedades en que vivieron, a no ser que la acuñación de palabras nuevas y la producción de objetos a los que aplicarlas, o el confundir y oscurecer la significación de las antiguas, provocando que todas las cosas sean causas de polémicas y disputas, sea algo beneficioso para la vida del hombre, o digno de la alabanza y el galardón. Este saber es muy poco beneficioso para la sociedad porque por encima de todos estos sabios polemizantes, de todos estos doctores sapientísimos, fue a estadistas no escolásticos a los que los gobiernos del mundo debieron su paz, su seguridad y sus libertades, y del iletrado y minusvalorado mecánico nombre que se desprecia fue de donde recibieron los avances en las artes útiles. Sin embargo, esta ignorancia artificiosa y esta jerga cultista prevalecieron poderosamente en estos últimos tiempos por el interés y el artificio de quienes no han sabido encontrar un camino más fácil de mantenerse en esa autoridad y dominio que han alcanzado que el de divertir a los hombres de negocios y a los ignorantes con palabras confusas, o empleando el ingenio y el ocio en intrincadas disputas sobre términos ininteligibles, manteniéndolos perpetuamente en esos intrincados laberintos. Además, no existe mejor manera de conseguir la entrada o sostener la defensa de cualquier extraña y absurda doctrina que el de envolverla con una legión de palabras oscuras, dudosas e indefinidas, lo cual, sin embargo, convierte a esos refugios más en guaridas de ladrones o en madrigueras de zorros que en fortalezas de valerosos guerreros. Y si resulta difícil desalojarlos no es por su fuerza, sino por las zarzas y las espinas y la espesura de la maleza con que se han envuelto, pues como la verdad no es inaceptable para la mente, no le queda otra defensa a lo absurdo que la oscuridad. Pero destruye los instrumentos del conocimiento y la comunicación de esta manera, la docta ignorancia y ese arte de apartar a los hombres del conocimiento verdadero se ha propagado en el mundo incluso entre las personas más inquisitivas y, pretendiendo esclarecer el entendimiento, lo ha confundido en gran medida. Pues vemos que otros hombres bien intencionados y sabios, cuya educación y circunstancias no les han permitido adquirir esa sutileza, pueden comunicarse de manera inteligible con los demás, y beneficiarse del lenguaje en su uso normal. Pues, aunque los hombres y letrados entienden suficientemente bien las palabras blanco, negro, etc., y poseen constantes nociones de las ideas que esas palabras significan, sin embargo, hay filósofos que tuvieron la suficiente erudición y sutileza como para probar que la nieve era negra, es decir, para probar que lo blanco era negro. Y como ellos tenían la ventaja de poder destruir los instrumentos y significados del discurso, de la conversación, de la instrucción y de la sociedad, no han hecho, con su gran arte y sutileza, sino embrollar y confundir la significación de las palabras, y de esta manera han hecho el lenguaje menos útil de lo que sus verdaderos defectos lo habían hecho, talento que el iletrado no ha conseguido alcanzar aún resulta tan útil como confundir los sonidos que significan las letras del alfabeto estos. Doctos hombres han instruido el entendimiento de los hombres y han aportado beneficios a sus vidas, en tan gran medida como el que hubiera alterado el significado de las letras conocidas y, mediante alguna sutil prueba de cultura, muy por encima de la capacidad de los letrados de los obtusos y de los vulgares, mostrara en su manera de escribir que podía poner A en lugar de B, D en lugar de E, etc., con no poca admiración y provecho para sus lectores. Pues es tan absurdo poner negro, que es una palabra aceptada para significar una idea sensible, poner esa palabra, digo, para una idea distinta o contraria, por ejemplo, decir que la nieve es negra, como poner el signo A, que es una letra aceptada para significar la modificación de un sonido, producida por cierto movimiento de los órganos del habla, en lugar de B, que sea acordado signifique otra modificación diferente de sonido, hecha por otros movimientos distintos de los órganos del habla. Este arte ha confundido la religión y la justicia no se ha detenido este daño en las sutilezas lógicas, o en las curiosas y vanas especulaciones, sino que ha invadido los más importantes cimientos sobre los que se asienta la vida y la sociedad, ha oscurecido y confundido las verdades materiales de las leyes humanas y divinas, ha traído la confusión, el desorden y la incertidumbre a los asuntos relacionados con los hombres, y si no las ha destruido, al menos ha hecho inútiles en gran medida. Estas dos grandes importantes normas, la religión y la justicia. ¿Para qué han servido, si no, la mayor parte de los comentarios y de las disputas sobre las leyes humanas y divinas, si no para hacer su significado más dudoso y su sentido más confuso? ¿Cuál ha sido el efecto de toda esa multitud de distinciones curiosas, de esas amenas sutilezas, si no la oscuridad e incertidumbre, que hacen más ininteligibles las palabras y dejan más desorientado al lector? ¿Por qué ocurre que los príncipes son comprendidos por sus criados cuando les hablan y escriben, y no lo son cuando dictan las leyes a su pueblo? Y, según advertí antes, ¿acaso no ocurre que muchas veces un hombre de capacidad normal comprende perfectamente un texto, o una ley que acaba de leer, hasta que consulta a un expositor o a un abogado, quienes, después de gastar el tiempo en explicarlos, hacen que las palabras no signifiquen nada en absoluto, o que signifiquen lo que ellos quieran? Y no debe pasar por un saber no voy a examinar aquí si algunos han sido los causantes de todo esto por el interés de sus profesiones, pero me gustaría que se considerase si no sería bueno para el género humano, cuyo mayor interés está en conocer las cosas como son y en actuar como deben, y no en gastar sus vidas en hablar sobre ellas, dando vueltas y jugando con las palabras, si no sería bueno, digo, que el uso de las palabras fuese llano y directo, y que el lenguaje, que nos ha sido dado para perfeccionar el conocimiento y unirnos a la sociedad, no se empleara en destruir la verdad y camuflar los derechos de los pueblos, para sembrar tinieblas y hacer ininteligibles a la vez la moral y la religión o, al menos, si tiene que suceder así, no tendrían que dejar de tenerse como ciencia y conocimiento. Tomar las palabras por las cosas otro gran abuso en las palabras consiste en tomarlas por cosas. Esto, aunque en alguna medida concierne a todos los nombres en general, afecta, sin embargo, de manera más específica a los de las sustancias. Caen con más frecuencia en este abuso aquellos hombres que reducen sus pensamientos a un sistema único cualquiera, y se entregan a la firme creencia de la perfección de cualquier hipótesis recibida, por lo que se llegan a convencer de que los términos de esa secta son tan adecuados a la naturaleza de las cosas, que corresponden perfectamente a su existencia real. Quien que haya sido educado dentro de la filosofía peripatética no piensa que los diez nombres bajo los que se han clasificado los diez predicamentos están exactamente de acuerdo con la naturaleza de las cosas. ¿Quién hay de esta escuela que no esté convencido de que las formas sustanciales, las almas vegetativas, el horror al vacío, las especies intencionales, etc., son algo real? Estas palabras los hombres las han aprendido de sale muy pronto en sus estudios, y han visto cómo sus maestros y los sistemas hacían gran hincapié sobre ellas, por lo que no pueden abandonar la opinión de que son términos conforme a la naturaleza, que representan algo realmente existente. Los platónicos tienen su alma del mundo, y los epicúreos la tendencia hacia el movimiento en sus átomos cuando están en reposo. Y apenas existe una secta filosófica que no tenga un conjunto de términos que los demás no entienden. Pero esta jerigonza, que por la debilidad del entendimiento humano sirve ya bien para paliar la ignorancia de los hombres y para cubrir sus errores, llega a parecer, por el uso familiar que hacen de ella los de un mismo clan, la parte más importante del lenguaje, y sus términos los más significativos de todos, y si llegaran a prevalecer, por la influencia de esa doctrina, los de, vehículos aéreos y etéreos, y fueran aceptados de forma general, no dudo que esos términos impresionarían las mentes de los hombres de modo que les convencerían de la realidad de dichas cosas, al igual que ha ocurrido hasta ahora con las formas y las especies intencionales de los peripatéticos. Ejemplo con materia. Hasta qué punto los nombres tomados en lugar de las cosas son capaces de confundir el entendimiento es algo que podrá descubrir el lector atento de los escritores filosóficos, y eso quizá en palabras poco sospechosas de prestarse a esas confusiones. Voy a usar como ejemplo una sola palabra de las de uso más familiar. Cuántas intrincadas disputas no se han dado sobre la materia, como si hubiera realmente alguna cosa tal en la naturaleza, distinta del cuerpo, pues es evidente que la palabra materia significa una idea diferente de la idea de cuerpo. Pues si las ideas que estos dos términos significan fueran precisamente las mismas, en cualquier ocasión se podría usar indiferentemente el uno por el otro. Pero podemos ver que, si bien resulta adecuado afirmar que hay una materia de todos los cuerpos, no es posible decir que hay un cuerpo de todas las materias. De manera familiar, decimos que un cuerpo es mayor que otro, pero suena mal y creo que nunca se usa decir que una materia es mayor que otra. ¿Qué se deduce, entonces, de aquí, es decir, de que, aunque la materia y el cuerpo no sean realmente distintos, sino que donde existe uno existe la otra, sin embargo, materia y cuerpo signifiquen dos concepciones diferentes, en que la una es incompleta y solamente una parte de la otra. Pues cuerpo significa una sustancia sólida y dotada de forma, en tanto que materia no es sino una concepción parcial y más confusa, que me parece se usa para referirse a la sustancia y solidez de un cuerpo, sin referirse a su extensión y forma. Y por eso, cuando nosotros hablamos de materia, hablamos siempre de ella corno una, porque en realidad solamente contiene de una manera expresa la idea de una sustancia sólida, que en todas partes es la misma y uniforme. Siendo esta nuestra idea de materia, no concebimos mejor ni hablamos de materias diferentes en el mundo que de solideces diferentes, aunque concebimos y hablamos de cuerpos diferentes, pues la extensión y la figura son susceptibles de variaciones. Pero desde el momento en que la solidez no puede existir sin la extensión y la forma, el hablar de materia como algo que realmente existe bajo esta abstracción, ha producido sin lugar a dudas esos oscuros e ininteligibles discursos y disputas, que han llenado las cabezas y los libros de los filósofos en torno a la materia prima, y hasta qué punto esta imperfección o abuso se refiere también a muchos otros términos generales, es algo que dejo a la consideración de los demás. Pienso que lo que sí puedo afirmar es que tendríamos un número mucho menor de disputas en el mundo, si las palabras fueran solamente tomadas como signos de nuestras ideas, y no por las cosas mismas. Pues cuando discutimos sobre materia, o sobre cualquier término semejante, realmente sólo discutimos sobre la idea que expresamos por esos sonidos, sin tener en cuenta si esa idea precisa se conforma con algo realmente existente en la naturaleza o no. Y si los hombres nos dijeran qué ideas son las que significan sus palabras, no habría ni la mitad de esa oscuridad o polémicas que se dan en la búsqueda de la verdad. Esto hace que los errores se mantengan, pero cualesquiera que sean los inconvenientes que se siguen de estos errores en el empleo de las palabras, estoy seguro de que, por el uso constante y familiar, se provoca que los hombres acepten nociones muy lejanas de la verdad de las cosas. Resulta un asunto muy arduo el persuadir a alguien de que las palabras de su padre, de su maestro, del reverendo de su parroquia o de aquel insigne doctor no significan nada que tenga una existencia real en la naturaleza, lo cual, quizá, no es una de las menores causas que hacen tan difícil es el que los hombres abandonen por completo sus errores, incluso en opiniones meramente filosóficas, en las que no existe más interés que la verdad. Porque como las palabras que ellos han estado utilizando durante tanto tiempo están firmemente grabadas en sus mentes, no resulta extraño que sean fáciles de suprimir las nociones equivocadas que van anejas a estas palabras. En quinto lugar, por concederles un significado que no pueden tener otro abuso de las palabras consiste en colocarlas en lugar de cosas que éstas ni significan, ni pueden significar. Podemos observar que, en los nombres generales de las sustancias, de las que únicamente conocemos sus esencias nominales, cuando los ponemos en proposiciones y afirmamos o negamos algo sobre ellos, muy comúnmente suponemos de manera tácita o pretendemos que significan la esencia real de alguna clase de sustancias. Porque cuando un hombre afirma que el oro es maleable, quiere decir e insinúa algo más que esto, que lo que llamo oro es maleable, aunque realmente no significa más, sino que quiere que se entienda que el oro, es decir, lo que tiene la esencia real del oro, es maleable, lo que supone decir que la maleabilidad depende y es inseparable de la esencia real del oro. Pero para el hombre que no conoce en qué consiste la esencia real, la conexión en su mente sobre la maleabilidad no se establece realmente con una esencia que desconoce, sino con el sonido oro que pone en lugar de ella. De esta manera, cuando decimos que animal racional es una buena definición de hombre, y que animal implume vipslaatis ungibus no lo es, es evidente que suponemos que el nombre hombre significa en este caso la esencia real de una especie, lo que significaría que, animal racional, describe mejor la esencia real que, animal bípedo, de largas uñas e implume. ¿Por qué, si no, puede Platón hacer que la palabra abdropos, u hombre, signifique su idea compleja, hecha de la idea de un cuerpo que se distingue de otros por una cierta forma y apariencia externas, con la misma propiedad que Aristóteles forma la idea compleja, a la que da el nombre de abdropos, u hombre, uniendo un cuerpo y la facultad de razonar, a no ser que se suponga que el nombre de abdropos u hombre, signifique algo distinto de lo que significa, y que se ha puesto en el lugar de alguna otra cosa que la idea de un hombre quiere expresar. VGR, cuando las palabras se ponen en lugar de las esencias reales de las sustancias es verdad que los nombres de las sustancias serían mucho más útiles, y las proposiciones sobre ellos mucho más ciertas, si las esencias reales de las sustancias fueran las ideas que tenemos en las mentes y que significan esas palabras. Y es por carecer de esas esencias reales por lo que nuestras palabras conllevan tan escaso conocimiento o certeza en las discusiones sobre ellas, y por lo que la mente, para remediar en lo posible esa imperfección, establece, en virtud de una secreta suposición, que las palabras signifiquen algo con esa esencia real, como si de ese modo se aproximara más a ella. Porque, aunque las palabras hombre u oro no signifiquen en verdad sino una idea compleja de las propiedades reunidas en esta clase de sustancias, sin embargo, apenas hay alguien que al usar estas palabras no suponga que cada. Uno de esos nombres significa una esencia real de la que aquellas propiedades dependan. Y lejos de que esto disminuya la imperfección de nuestras palabras, por el abuso evidente que hacemos de ello, la aumentamos cuando pretendemos hacer que signifiquen algo que, al no estar dentro de nuestra idea compleja, el nombre que empleamos no puede en modo alguno servir como signo suyo. Por esto pensamos que el cambio en nuestras ideas complejas de sustancias no cambia su especie Esto nos muestra las razones por las que, en los modos mixtos, cuando se excluye o se cambia cualquiera de las ideas que forman la composición de la idea compleja, resulta ser otra cosa, es decir, de otra especie, como resulta evidente en las palabras homicidio involuntario, asesinato, asesinato premeditado, parricidio, etc. La razón de esto estriba en que la idea compleja significada por el nombre es la esencia real al igual que la esencia nominal, y no existe ninguna secreta referencia de ese nombre para ninguna otra esencia que no sea esa. Pero no ocurre lo mismo en las sustancias. Porque, aunque en esa que llamamos oro uno incluya en su idea compleja lo que otro excluye, y viceversa, sin embargo, los hombres no piensan habitualmente que haya cambiado la especie, porque en sus mentes secretamente refieren ese nombre y lo suponen anejo a la esencia real inmutable de una cosa existente, de la que dependen esas propiedades. Quien añada a su idea compleja de oro la fijeza y la solubilidad en aqua regia, que no había incluido antes, no se piensa que haya cambiado las especies, sino que únicamente tienen una idea más perfecta al haberse añadido una idea simple más, la cual, de hecho siempre se junta con aquellas otras de las que estaba formada su idea compleja anterior. Pero esta referencia del nombre a una cosa, de la que no tenemos la idea, está tan lejos de ayudarnos en nada que únicamente sirve para envolvernos en dificultades mayores aún. Pues por esta tácita referencia a la esencia real de las especies de los cuerpos, la palabra oro que significando una más o menos perfecta colección de ideas simples, sirve para designar bastante bien esa clase de cuerpo en la conversación normal llega a no tener significación alguna, al usarse para algo de lo que no tenemos ninguna idea, de manera que no podemos significar nada cuando no tenemos presente al cuerpo mismo. Porque, aunque se piense que es lo mismo, sin embargo, si se considera detalladamente, se encontrará una gran diferencia en discutir sobre el oro en cuanto a nombre y en hacerlo sobre una parte de este mismo cuerpo, por ejemplo, una hoja de oro colocada ante nosotros, y eso, aunque en la conversación nos veamos forzados a sustituir el nombre por la cosa. La causa de este abuso está en la suposición de que la naturaleza no obra siempre de manera regular al definir los límites de las especies pienso que lo que predispone tanto a los hombres para sustituir sus nombres por las esencias reales de las especies, es la suposición antes mencionada de que la naturaleza obra de una manera regular en la producción de las cosas, y establece los límites de cada una de esas especies dando exactamente la misma constitución real interna a cada individuo que nosotros clasificamos bajo un nombre general. Pero cualquiera que observe sus diferentes cualidades, podrá difícilmente dudar que muchos de esos individuos, llamados por el mismo nombre, son, en su constitución interna, tan distintos unos de los otros como diferentes de aquellos individuos que han sido clasificados bajo nombres específicos diferentes. Sin embargo, esta suposición de que la misma y precisa constitución interna va siempre unida al nombre específico mismo, hace que los hombres tomen esos nombres corno representativos de esas esencias reales, aunque, de hecho, no significan sino las ideas complejas que tienen en sus mentes cuando los usan. De manera que, por decirlo así, significando una cosa y suponiéndola o colocándola en el lugar de otra, no pueden, con tal uso, sino ser causa de muchísima confusión o incertidumbre en los discursos de los hombres, y en especial en aquellos que están plenamente imbuidos en la doctrina de las formas sustanciales, por la que ellos imaginan firmemente que se determinan y distinguen las distintas especies de cosas. Este abuso contiene dos suposiciones falsas, pero, aunque sea pretencioso y absurdo hacer que nuestros nombres signifiquen ideas que no tenemos, o lo que es lo mismo esencias que no conocemos, lo que supone, en efecto, hacer a nuestras palabras signos de nada, sin embargo, resulta evidente, para cualquiera que reflexione un poco sobre el uso que los hombres hacen de sus palabras, que nada es más frecuente. Cuando un hombre, si esta o aquella cosa que ve, sea un simio o un feto monstruoso, es o no un hombre, es evidente que la cuestión no estriba en si ese ser particular se ajusta a la idea compleja que expresa por el nombre de hombre, sino si contiene la esencia real de una especie de cosas que él supone significa el nombre de hombre. En esta manera de usar los nombres de las sustancias se contienen las siguientes suposiciones falsas, primero, que hay ciertas esencias precisas según las cuales la naturaleza hace todas las cosas particulares, y por las que éstas se distinguen en especies. Que todo tenga una constitución real, por la que es lo que es, y de la que dependen sus cualidades sensibles, es algo que no ofrece duda, pero pienso que ha sido probado que esto no establece la distinción de las especies, según las clasificamos, ni los límites de sus nombres. Segundo, esto insinúa también, tácitamente, que tenemos ideas de esas propuestas esencias. ¿Por qué a qué propósito, si no, se inquiere si esta o aquella cosa tiene la esencia real de la especie hombre, si no supiéramos que existe una semejante esencia específica conocida? Lo cual, sin embargo, es totalmente falso, y, por tanto, una semejante aplicación de los nombres cuando queremos que signifiquen ideas que no tenernos, debe necesariamente causar gran desorden en los discursos y razonamientos sobre ellos, y suponer un gran inconveniente en nuestra comunicación por palabras. Al proceder mediante la suposición de que las palabras que usamos tienen una significación cierta y evidente que los hombres deben entender necesariamente en sexto lugar, aún queda otro abuso más general, aunque tal vez menos observado, de las palabras que consiste en que los hombres, acostumbrados por un uso familiar a anexarlas a determinadas ideas, tienden a imaginar que existe una conexión tan cercana y necesaria entre los nombres y el significado con el que los usan, que suponen atrevidamente que uno no puede sino entender lo que significan, y que por tanto uno debe aceptar las palabras como si no hubiera duda de que, en el uso de esos sonidos comunes recibidos, el hablante y el oyente tenían necesariamente las mismas ideas precisas. ¿De dónde deducen que cuando han usado en el discurso algún término, han puesto, como si dijéramos, delante de los demás la misma cosa de la que están hablando? Y de esta manera, tomando las palabras de los otros como si naturalmente significaran justo lo que ellos están acostumbrados a aplicarlas, nunca se molestan en explicar sus propios significados, o en entender claramente el significado de los demás. De aquí proceden comúnmente tanto ruido y tantas querellas que en nada sirven a la información, en tanto los hombres tomen las palabras como señales constantes y regulares de nociones aceptadas, cuando realmente no son sino signos voluntarios e inestables de sus propias ideas. Y, sin embargo, los hombres se extravían si en el discurso o en una disputa en las que a menudo se hace absolutamente necesario se les pregunta el significado de los términos que emplean, aunque las argumentaciones que todos los días pueden advertirse en las conversaciones hacen evidente que sólo existen unos cuantos nombres de ideas complejas que dos hombres usen para designar precisamente la misma colección de ideas. Resulta sumamente difícil encontrar una palabra que no sea un claro ejemplo de esto. Vida es uno de los términos familiares, y casi resulta imposible encontrar a nadie que no se ofendiera si se le preguntara lo que quería significar con él. Y, sin embargo, cuando surge la cuestión de si una planta que se ha desarrollado de una semilla tiene vida, si el embrión de un nuevo antes de su incubación, o un hombre privado de sentidos y movimientos tienen o no vida, es fácil advertir que no siempre acompaña una idea clara, distinta y fija al empleo de una palabra tan conocida como es esta de vida. Algunos hombres tienen comúnmente ciertas concepciones groseras y confusas, a las que aplican las palabras comunes de su lenguaje, y que un empleo tan difuso de sus palabras le sirve adecuadamente para sus discursos o asuntos habituales. Pero esto no basta para las investigaciones filosóficas, el conocimiento y el razonamiento requieren ideas precisas y determinadas. Y aunque los hombres no serán tan inoportunamente ingenuos como para no entender lo que dicen los demás y no exigir una explicación de sus términos, ni tan críticos a ultranza como para corregir a los demás en el uso de las palabras que reciben de éstos, sin embargo, cuando se aunan verdad y conocimiento en un asunto, no veo que falta se puede cometer por exigir la explicación de términos cuyo sentido parece dudoso, o porque un hombre ha de avergonzarse por su ignorancia sobre el sentido de las palabras que otro emplea, puesto que no tiene otra manera de informarse de su significado que no sea la explicación del otro. Este abuso de tomar las palabras sin examen en ninguna parte se ha extendido tanto, ni ha tenido tan perjudiciales efectos, como entre los hombres de letras. La multiplicación y la obstinación en las disputas, que tanto han perjudicado el mundo intelectual, no obedecen más que a este uso de las palabras. Pues, aunque generalmente se crea que hay una gran diversidad de opiniones en los libros y distintas controversias que existen en el mundo, sin embargo, lo único que encuentro que hacen los hombres doctos de diferentes bandos es, en sus argumentaciones encontradas, hablar lenguajes diferentes. Y me inclino a pensar que cuando cualquiera de ellos abandona los términos y piensa sólo en las cosas, sabiendo lo que piensa, piensa lo mismo que los demás, aunque quizás sean diferentes sus intenciones. Los fines del lenguaje son primero transmitir nuestras ideas para concluir estas consideraciones sobre la imperfección y abuso del lenguaje, estableceré los tres fines principales en nuestros discursos con los demás, a saber, primero, dar a conocer los pensamientos de un hombre o sus ideas a otro, segundo, hacerlo con la mayor celeridad y facilidad posibles, y tercero, transmitir el conocimiento de las cosas, se abusa o se hace un uso deficiente del lenguaje cuando no se cumple cualquiera de estos tres fines. Primero, las palabras incumplen el primero de estos fines, y no colocan abiertamente las ideas de un hombre a la vista de otro en los siguientes casos, cuando los hombres ponen en su boca nombres sin tener ninguna idea determinada en su mente, ideas de las que esos nombres son los signos, cuando aplican los nombres comúnmente recibidos de cualquier lenguaje a ideas a las que el uso común de ese lenguaje no las aplica, o, cuando las aplican de una forma muy inestable, haciendo que ahora. Signifiquen una idea y luego otra. Hacerlo rápidamente los hombres no consiguen comunicar sus pensamientos con la rapidez y facilidad que se pudiera, cuando tienen ideas complejas sin tener nombres distintos para las mismas. Esto, a veces, es culpa del mismo lenguaje, que no tiene todavía un sonido que se aplique a semejante significación, y en otras ocasiones es culpa del hombre, que aún no ha aprendido el nombre de la idea que quiere comunicar a otro. Tercero, transmitir así el conocimiento de las cosas. No existe un conocimiento de las cosas transmitido por las palabras de los hombres, cuando sus ideas no se ajustan a la realidad de las mismas. Aunque este defecto tenga su origen en nuestras ideas, las cuales no se conforman tanto a la naturaleza de las cosas como la atención, el estudio y la aplicación, sin embargo, no deja de hacerse extensivo también a nuestras palabras, cuando las empleamos como signos de entes reales, que, con todo, nunca tuvieron ninguna realidad o existencia. Como las palabras de los hombres fallan en todos estos aspectos, primero, cuando las usamos sin ninguna idea el que tenga, en cualquier lenguaje, palabras que no correspondan con ideas distintas en la mente a las que las aplique, solamente emitirá ruido sin ningún sentido ni significado cuando las use en sus discursos. Y por muy sabio que pueda parecer por el empleo de palabras difíciles o de términos doctos, no estará más avanzado en conocimiento de lo que lo estaría en erudición quien tuviera como únicos estudios con los títulos de los libros sin poseer sus contenidos. Porque todas estas palabras, aunque estén puestas en el discurso según las reglas correctas de la construcción gramatical, o con la armonía de periodos bien adornados, no son sino sonidos vacíos y nada más. Segundo, cuando las ideas complejas no son sino nombres anexados a ellas el que tenga ideas complejas, sin nombres particulares para las mismas, no estará en una situación mejor que la del librero que tuviera en su tienda gran cantidad de libros en hojas sueltas y sin títulos, pues sólo los podría mostrar a los demás enseñándoles las hojas sueltas una por una. Aquel hombre se encontrará, igualmente, impedido en su discurso por la falta de palabras para comunicar sus ideas complejas, las cuales únicamente podrá dar a conocer mediante la enumeración de las simples que las componen, y de esta manera deberá, con frecuencia, usar veinte palabras para expresar lo que otro hombre podría significar con una. Tercero, cuando el mismo signo no se emplea para una misma idea quien no emplea de manera constante el mismo signo para una misma idea, sino que usa idénticas palabras unas veces con un significado y otras con otro, deberá ser considerado en las escuelas y en la conversación como un hombre de la misma honestidad que el que vende en el mercado o en la bolsa diversas cosas bajo un mismo nombre. Cuarto, cuando las palabras se emplean en un sentido diferente del habitual quien use las palabras de cualquier lenguaje para significar ideas diferentes de las que dichas palabras se aplican en el uso habitual de un país, aunque su propio entendimiento esté rebosante de verdad y de luz, no podrá por medio de semejantes palabras comunicar nada a los demás, si no define previamente sus términos. Pues, aunque los sonidos sean muy conocidos y penetren con facilidad en los oídos de quien los escucha, al significar, sin embargo, otras ideas diferentes de las que normalmente están anexadas a ellos, y que acostumbran provocar en la mente de los oyentes, éstas no podrán dar a conocer los pensamientos de quien así use esos sonidos. Quinto, cuando son nombres de imaginaciones fantásticas quien se imagine para sí ciertas sustancias que nunca han existido, y haya llenado su cabeza con ideas que no tienen ninguna correspondencia con la naturaleza real de las cosas, a las cuales, sin embargo, da nombres establecidos y definidos, podrá llenar sus discursos, y tal vez la cabeza de otro hombre, con las imaginaciones fantásticas de su propio cerebro, pero estará muy lejos de avanzar ni un ápice en el conocimiento real y verdadero. Quien tenga nombres sin ideas carecerá de sentido en sus palabras y emitirá solamente sonidos vacíos. Quien tenga ideas complejas sin nombres para ellas, carecerá de libertad y prontitud en sus expresiones, y se verá obligado a recurrir a perífrasis. Quien emplee las palabras de manera vaga e incierta será mal interpretado o no será comprendido. Quien aplique sus nombres a ideas diferentes de las del uso habitual, carecerá de propiedad en su lenguaje y éste se convertirá en una jerga sin sentido, y quien tenga ideas de sustancias que no se amolden a la existencia real de las cosas, carecerá en la misma medida de los materiales de un verdadero conocimiento en su entendimiento, y tendrá en su lugar meras quimeras. Como las palabras de los hombres yerran cuando se emplean para significar sustancias. En nuestras nociones sobre las sustancias estamos sujetos a las mismas inconveniencias anteriores, por ejemplo, quien emplee la palabra tarántula, sin tener ninguna idea o imagen de lo que significa, pronuncia una palabra correcta, pero sin querer significar nada por ella. Aquel que, en un país recién descubierto, vea diversas clases de animales y vegetales desconocidos hasta entonces para él, podrá tener ideas tan verdaderas acerca de ellos como sobre un caballo o un ciervo, pero solamente podrá de ellos por medio de la descripción, hasta tanto no haya tomado los nombres que les dan los naturales del país, o les dé el mismo nombres. Quien emplee la palabra cuerpo unas veces por mera extensión, y otras por extensión y solidez a la vez, hablará de una manera muy falaz. Quien dé el nombre de caballo a esa idea que el uso común denomina mula, hablará de forma impropia y no será comprendido. Quien piense que el nombre centauro significa algún ser real, se engaña a sí mismo, y confunde las palabras con las cosas. Como cuando significan modos y relaciones generalmente, en los modos y relaciones estamos expuestos tan sólo a incurrir en los cuatro inconvenientes primeros, es decir, puedo tener en la memoria los nombres de modos, como gratitud o caridad, y, sin embargo, carecer de ideas precisas anexadas en mis pensamientos a esos nombres. Puedo tener ideas y desconocer los nombres que les pertenecen, por ejemplo, puedo tener la idea de un hombre que beba hasta alterar su color y humor, hasta que se traba su lengua, sus ojos enrojecen y sus pies se muestran inseguros, y, sin embargo, no conocer que esa idea recibe el nombre de borrachera. Puedo tener ideas de virtudes y vicios, junto con sus nombres, pero aplicarlos de manera errónea, aplicando, por ejemplo, el nombre frugalidad a la idea que otros llaman y significan con el sonido codicia. Puedo usar cualquiera de esos nombres con inconstancia. Pero, en los modos y relaciones, no puedo tener ideas incompatibles con la existencia de las cosas, porque, como los modos son ideas complejas forjadas por la mente a su gusto, y como las relaciones no son sino mi manera de considerar o comparar dos cosas entre sí, y, por tanto, una idea de mi propia factura, apenas puede suceder que estas ideas no se amolden a algo existente que no están en la mente como copias de cosas regularmente hechas por la naturaleza, ni como propiedades que inseparablemente fluyan de la constitución interna o esencia de alguna sustancia, sino que, por decirlo así, son patrones alejados en mi memoria, con sus nombres anexados a ellos, para denominar acciones y relaciones, tal como existen. Pero el error surge comúnmente al darle un nombre equivocado a mi concepción, de manera que, usando así palabras en un sentido diferente al que les dan los demás, no soy entendido, sino que se piensa que tengo ideas equivocadas sobre ellas cuando les doy nombres falsos. Solamente si pongo en mis ideas de modos mixtos o relaciones algunas ideas inconsistentes entre sí, me lleno la cabeza de quimeras, puesto que tales ideas, si las examinamos bien, no pueden ni siquiera existir en la mente, y menos aún puede un ser real ser denominado a partir de ellas. Séptimo, a menudo se hace también un abuso del lenguaje por las expresiones figuradas desde el momento en que el ingenio y la fantasía tienen en el mundo una mejor acogida que la seca verdad y el conocimiento real, las expresiones figuradas y las alusiones en el lenguaje difícilmente podrán ser admitidas como una imperfección o abuso de éste. Admito que en los discursos en los que pretendemos más el placer y el agrado que la información y el aprovechamiento, semejantes adornos tomados de ellos no pueden pasar por faltas. Sin embargo, si queremos hablar de las cosas como son, debemos admitir que todo el arte de la retórica, exceptuando el orden y la claridad, todas las aplicaciones artificiosas y figuradas de las palabras que ha inventado la elocuencia, no sirven sino para insinuar ideas equivocadas, mover las pasiones y para seducir el juicio, de manera que no es sino superchería y, por tanto, por muy louda balso adecuados que puedan ser la oratoria en las arengas y discursos populares, es cierto que en todos. Los discursos que pretendan informar o instruir debe ser totalmente evitada, y cuando concierne a la verdad o al conocimiento, no puede sino tenerse por gran falta, ya del lenguaje, ya de la persona que hace uso de ella. Cual y cuan varias sean, es superfluo señalarlo aquí, los libros de retórica, abundantes en el mundo, pueden instruir a los que deseen informarse. Solamente no puedo sino observar lo poco que se preocupan de la conservación y el aprovechamiento de la verdad y del conocimiento, ya que las artes de la falacia son las elegidas y preferidas. Es evidente en qué gran medida los hombres aman el engaño y el ser engañados, puesto que la retórica, ese poderoso instrumento del error y la falacia, tiene sus profesores establecidos, es públicamente enseñada y ha sido siempre tenida en gran reputación, y no dudo que se tenga por gran atrevimiento, sino por brutalidad, el que yo haya dicho todo lo anterior en su contra. La elocuencia, como el sexo bello, tiene encantos demasiado atractivos para que se permita hablar en su contra. Y resulta inútil intentar buscar los defectos de aquellas artes de engaño cuando los hombres encuentran placer en ser engañados. Libro 3 del ensayo sobre el entendimiento humano. Capítulo 11 de los remedios contra las ya mencionadas imperfecciones y abusos de las palabras. Debe buscarse los remedios hemos examinado largamente las imperfecciones naturales y artificiales de los idiomas, y puesto que el habla es el gran vínculo que mantiene unida la sociedad, y el conducto común por el que se transmiten los avances del conocimiento de hombre a hombre y de una generación a otra, merecería nuestras más importantes reflexiones el considerar qué remedios se pueden encontrar contra esos inconvenientes a los que antes aludíamos. No resulta fácil hallarlos no soy tan vanidoso como para pensar que alguien pueda intentar una reforma perfecta de los idiomas del mundo, ni siquiera del de su propio país, sin caer en la ridiculez. Exigir que los hombres usen sus palabras de manera constante en el mismo sentido, y para expresar únicamente ideas determinadas y uniformes, supondría pensar que todos los hombres tienen las mismas nociones, y que sólo deberían hablar de lo que tuvieran ideas claras y distintas, lo cual no debe ser esperado por nadie sino por aquel que tenga la vanidad suficiente para imaginar de que puede prevalecer sobre los hombres que sean muy prudentes o muy callados. Y debe tener muy poca experiencia en el mundo el que piense que una gran volubilidad en el lenguaje sólo va acompañada de un buen entendimiento, o que el mucho o el poco hablar de los hombres guarda proporción con sus conocimientos. Sin embargo, son necesarios para aquellos que buscan la verdad pero aunque sea necesario dejar al mercado y al cambio de moneda sus propias formas de expresarse, y no se pueda privar a la sabiduría de sus antiguas prebendas, aunque las escuelas y los provistos del recurso de la argumentación tomen tal vez a mal cualquier cosa que disminuya la extensión o reduzca el número de sus disputas, sin embargo, pienso que quienes pretendan con seriedad la búsqueda de la verdad y su mantenimiento tendrán que sentirse obligados a estudiar en qué manera pueden expresarse sin la oscuridad, sin la duda, sin los errores a los que las palabras de los hombres están por naturaleza expuestos, si no se tiene la precaución necesaria. El mal uso de las palabras, causa frecuente de errores porque el que haya considerado detenidamente los errores y la oscuridad, los equívocos y la confusión que están diseminados por el mundo por un empleo erróneo de las palabras, encontrará algunas razones para dudar que el lenguaje, tal y como ha sido empleado, haya contribuido más al adelantamiento o retraso del conocimiento entre el género humano. ¿Cuántos hay que, al pensar sobre las cosas, sólo fijan sus pensamientos en las palabras, especialmente cuando quieren aplicar su atención a asuntos relacionados con la moral? ¿Y quién, entonces, podrá asombrarse si los resultados de tales contemplaciones y razonamientos, sobre apenas algo más que sonidos, en tanto que las ideas que van anexas a ellos son muy confusas o incomprensibles, o quizá inexistentes, quién podrá asombrarse, digo, de que tales pensamientos y razonamientos terminen solamente en oscuridad y errores, sin ningún juicio claro o conocimiento? Los hombres se han mostrado más obstinados este inconveniente lo sufren los hombres debido al mal uso de las palabras, en sus meditaciones particulares, pero la mayor parte de los desórdenes que se siguen de esto son más manifiestos en las conversaciones, discursos y controversias que mantiene con los demás. Porque como el lenguaje es el gran conducto por el que los hombres se comunican sus descubrimientos, razonamientos y conocimientos, el que haga un uso erróneo de él, aunque no corrompa las fuentes del conocimiento, que están en las cosas mismas, sin embargo, consigue, hasta donde le está permitido, romper o detener los accesos por los que se distribuye al uso público y al bien del género humano. Quien emplea las palabras sin un significado claro y determinado, que es lo que hace sino llevar a los demás, y asimismos, por la senda del error. Y quien lo haga de manera intencionada, deberá ser tenido como enemigo de la verdad y del conocimiento. Y quien podrá sorprenderse, entonces, de que las ciencias y todas las partes del conocimiento hayan quedado tan sobrecargadas de términos oscuros y equívocos, y de expresiones desprovistas de significado y dudosas, capaces de conseguir que los más atentos o despiertos sean pocos menos, o nada en absoluto, sabios u ortodoxos, puesto que la sutileza, en aquellos que hacen profesión de enseñar o defender la verdad, ha pasado hasta tal punto por ser una virtud, virtud, en efecto, que consistiendo. En su mayor parte en nada sino el falaz e ilusorio uso de términos oscuros o engañosos, sólo consigue que los hombres sean más presuntuosos en su ignorancia y más obstinados en sus errores. Controversias sobre sonidos detengámonos en los libros sobre cualquier clase de controversia, y podremos observar que el efecto de los términos oscuros, indeterminados o equívocos, no es nada más que ruido y controversia sobre sonidos, sin convencer o mejorar el entendimiento del hombre. Porque si no existe un acuerdo entre el hablante y el oyente sobre la idea que la palabra significa, el argumento no será sobre cosas, sino sobre nombres. ¿Cuántas veces se use una palabra cuyo significado no es igualmente aceptado entre ellos, sus entendimientos no tendrán por objeto nada en lo que estén de acuerdo, sino únicamente los sonidos, ya que las cosas sobre las que ellos piensan en ese momento, y que han expresado por esa palabra, son totalmente diferentes. Ejemplos, murciélago y pájaro El que un murciélago sea o no un pájaro nos supone preguntar si un murciélago es otra cosa de lo que efectivamente es, o si tiene otras cualidades de las que, de hecho, tiene, porque sería bastante absurdo poner esto en duda. La cuestión, sin embargo, es, entre quienes saben que no tienen sino ideas. Imperfectas de una o de ambas de esas clases de cosas que se suponen significan esos nombres. Y entonces es una investigación real sobre la naturaleza de un pájaro o de un murciélago, para hacer las ideas imperfectas que tienen sobre estos más completas, al examinar si todas las ideas simples combinadas, a las que dan el nombre de pájaro, se encuentran todas en un murciélago, pero esta es una cuestión solamente de investigadores no de querellantes que ni afirman ni niegan, sino que examinan, o es una cuestión entre querellantes, de los que el uno afirma y el otro niega que un murciélago sea un pájaro. Y entonces la cuestión estriba únicamente en el significado de una o de ambas palabras, pues al no tener ambos la misma idea compleja a la que dan esos nombres, uno mantiene y el otro niega que esos dos nombres se puedan afirmar el uno del otro. Si estuvieran de acuerdo en el significado de esos dos nombres sería imposible que disputaran sobre ellos, porque podrían ver de forma nítida e inmediata si se acordara entre ellos si todas las ideas simples del nombre más general de pájaro se encuentran o no en la idea compleja de murciélago, de esta manera no cabría ninguna duda sobre si un murciélago era o no un pájaro. Y aquí deseo que se considere, y que se examine cuidadosamente, si la mayor parte de las disputas del mundo no son meramente verbales, y en torno a la significación de las palabras, y si definiendo correctamente sus términos y reduciéndolos a las colecciones determinadas de ideas simples que significan como debe hacerse cuando se quiere que signifiquen algo, esas disputas no terminarían por sí mismas, y de inmediato mostrarían su inutilidad. Dejo, entonces, a la consideración del lector el que compruebe en qué estriba la maestría de las disputas, y cuán bien se emplea para ventaja de ellos mismos o de otros, cuya preocupación no es sino la vana ostentación de sonidos, es decir, de los que emplean sus vidas en disputas y controversias. Cuando vea que cualquiera de esos combatientes desnuda todos sus términos de ambigüedad y oscuridad lo cual puede hacer cualquiera con las palabras que usa, lo consideraré un campeón del conocimiento, de la verdad y de la paz, y no un esclavo de la vanagloria, de la ambición o de su secta. Remedios para remediar estos defectos del habla antes mencionados, y para prevenir los inconvenientes que de ellos se derivan, pienso que será de alguna utilidad la observancia de las siguientes reglas, en tanto alguien más capacitado juzgue conveniente detenerse más en este asunto, y deje agradecido al mundo con sus reflexiones. Primero. No usar palabras sin una idea anexa a ellas. En primer lugar, todo hombre deberá preocuparse de no emplear ninguna palabra sin significado, ningún nombre sin ninguna idea que lo signifique. Esta regla no parecerá totalmente innecesaria para cualquiera que se moleste en recordar con cuánta frecuencia se ha encontrado en los discursos de las demás palabras como instinto, simpatía, antipatía, de tal manera que fácilmente puede llegar a la conclusión de que quienes las emplearon no tenían en la mente ninguna idea a la que aplicarlas, sino que usaron estas palabras como meros sonidos, los cuales, generalmente, les sirvieron como razones en aquellos momentos. Y no es que esas palabras, u otras similares, carezcan de significaciones muy propias en las que puedan ser usadas, sino que, no existiendo ninguna conexión natural entre las palabras y las ideas, aquellas, y cualesquiera otras, pueden aprenderse por rutina y ser pronunciadas o escritas por hombres que no tienen en sus mentes ideas a las que las hayan anexado, y que pretendan significar, lo cual necesariamente debieran hacer, siempre que los hombres quisieran hablar de manera inteligible. Aunque fuera consigo mismos. Segundo remedio, tener ideas distintas anexadas a las palabras, especialmente en los modos mixtos en segundo lugar, no es suficiente con que un hombre use sus palabras como signos de algunas ideas, a las que él las ha anexado, sino que esas ideas, si son simples, deben ser claras y distintas, y si son complejas, deben ser determinadas, es decir, que la colección precisa de ideas simples esté fijada en la mente, con los sonidos anexados a ella como signo preciso de esa colección determinada y no de ninguna otra. Esto es muy necesario en los nombres de los modos, y especialmente en las palabras morales, las cuales, no teniendo objetos fijos en la naturaleza de donde hayan sido tomadas sus ideas, como de un objeto original, están sujetas a ser muy confusas. Justicia es una palabra que está en boca de todo hombre, pero con una significación muy indeterminada y difusa, lo cual será siempre de esta manera a menos que un hombre tenga en su mente una comprensión distinta de las partes componentes de que consiste esa idea compleja, y si esta idea es doblemente compuesta, deberá resolverla aún más, hasta que finalmente llegue a las ideas simples que la forman, y a menos que se haga esto, un hombre hará un mal uso de la palabra, sea justicia, por ejemplo, o cualquier otra. No digo que un hombre necesite detenerse a recordar y elaborar por completo ese análisis cada vez que se encuentre con la palabra justicia, pero, al menos, es necesario que haya examinado de tal manera la significación de ese nombre, y fijado la idea de todas sus partes en su mente, que pueda hacerlo cuando quiera. Si alguien considera que su idea compleja de justicia es un cierto tratamiento de su persona o de los bienes de otro de acuerdo con la ley, y no tiene una idea clara y distinta de lo que sea la ley, la cual forma parte de su idea compleja de justicia, es evidente que su misma idea de justicia será confusa e imperfecta. Esta exactitud se juzgará, quizá, como algo muy molesto y, por tanto, la mayor parte de los hombres pensarán que se les puede excusar de fijar en sus mentes de un modo tan preciso las ideas complejas de los modos mixtos. Sin embargo, debo decir que hasta que no se haga, no debe extrañar que tengan gran oscuridad y confusión en sus propias mentes, y gran número de disputas en sus conversaciones con los demás. Ideas distintas y adecuadas en aquellas palabras que significan sustancias en los nombres de las sustancias, y para hacer un uso correcto de ellos, se requiere algo más que ideas meramente determinadas. En estos casos, los nombres se deben ajustar a las cosas tal como existen. Pero de esto ya tendré ocasión de hablar más larga y detalladamente. Esta exactitud es absolutamente necesaria en la búsqueda de un conocimiento filosófico y en controversia sobre la verdad. Y aunque podría resultar adecuado también extenderla a las conversaciones comunes y a los asuntos ordinarios de la vida, sin embargo, pienso que esto resulta mucho pedir. Las nociones vulgares se adecúan a los discursos vulgares, y ambos, aunque suficientemente confusos, sin embargo, sirven bastante bien para las necesidades del mercado y de la corte. Los mercaderes y los enamorados, los cocineros y los astres, tienen palabras para resolver sus asuntos ordinarios y pienso que, de la misma manera, deberían tenerlas los filósofos y los amantes de las disputas, si tienen la intención de entender y de ser entendidos con claridad. Tercer remedio, aplicar las palabras a aquellas ideas a las que las ha anexado el uso común. En tercer lugar, no resulta suficiente con que los hombres tengan ideas, ideas determinadas para las que han establecido signos, deben tener, además, la precaución de aplicar esas palabras lo más ajustadamente posible a aquellas ideas a las que el uso común las ha anexado. Porque no siendo las palabras, especialmente en los lenguajes ya formados, propiedad privada de ningún hombre, sino la medida común del comercio y la comunicación, no le es dado a cualquiera el cambiar a su gusto su curso, ni el alterar las ideas a las que van anexas, o, al menos, cuando exista una necesidad para ello, tendrá que avisar de que lo ha hecho. Las intenciones de los hombres al hablar son, o debieran ser, el que se les entendiera, lo que no puede ocurrir sin explicaciones frecuentes, preguntas y otras incómodas interrupciones de esta clase, cuando los hombres no siguen el uso común de las palabras. La propiedad de hablar es lo que permite que nuestros pensamientos entren en las mentes de los demás con la mayor facilidad y ventaja, y, por tanto, merece alguna parte de nuestro cuidado y estudio, especialmente en los nombres de palabras morales. La mejor manera de aprender la significación propia y uso de los términos es a partir de aquellos que en sus escritos y discursos parecen haber tenido las nociones más claras, y aplicables a ellas los términos con la elección más exacta y ajustada. Esta manera de usar las palabras de un hombre, de acuerdo con la propiedad del lenguaje, aunque no siempre conlleve la suerte de ser entendida, sin embargo, hace recaer la culpa de ello, la mayor parte de las veas, en quien es tan desafortunado en su propio idioma como para no entenderlo cuando es usado de manera correcta. Cuarto remedio, dar a conocer el significado en que las usamos en cuarto lugar, puesto que el uso común no ha anexado visiblemente ninguna significación a las palabras, como para hacer que los hombres sepan siempre con certidumbre lo que significan exactamente, y como los hombres, en el desarrollo de sus conocimientos llegan a tener ideas diferentes a las recibidas de manera vulgar y ordinaria, o bien deben forjar nuevas palabras cual difícilmente se aventuran los hombres a hacer, por miedo a ser considerados culpables de afectación o de novelerías, o tienen que usar palabras viejas, pero con un significado nuevo. Porque después de la observación de las reglas anteriores, muchas veces resulta necesario, para fijar la significación de las palabras, declarar su significado, bien cuando el uso común lo ha dejado en la incertidumbre, o en la vaguedad como ocurre en la mayoría de los nombres de las ideas muy complejas, bien el término, siendo muy material en el discurso, y sobre el que principalmente gira, está sujeto a duda o equivoco. Y eso de tres maneras lo mismo que las ideas que significan las palabras de los hombres son de diferentes clases, así también la manera de dar a conocer las ideas que significan, cuando hay ocasión, es también diferente. Porque aunque se piense que definir es la manera más adecuada de dar a conocer el significado propio de las palabras, hay, sin embargo, algunas palabras que no pueden ser definidas, así como hay otras cuyo significado preciso no puede ser establecido mediante definición, y quizá existe una tercera vía, que participa de alguna manera en las dos anteriores, como tendremos ocasión de ver en los nombres de las ideas simples, de los modos y de las sustancias. En las ideas simples, por términos sinónimos o por mostración primero. Cuando un hombre usa el nombre de cualquier idea simple, y se da cuenta de que no ha sido entendido o de que está en peligro de provocar un equívoco, está obligado, por las leyes de la propiedad y por los mismos fines del lenguaje, a declarar su significado y a dar a conocer la idea a la que se refiere. Esto, según sea mostrado, no puede ser hecho mediante la definición y, por tanto, cuando un término sinónimo no lo consigue realizar, solamente restan uno de los siguientes procedimientos. Primero, algunas veces nombrando el sujeto donde se encuentra esa idea simple, de manera que entiendan el nombre quienes conozcan ese sujeto y su nombre. Así, para hacer que un campesino entienda lo que significa el color feo y yemorte, será suficiente con decirle que es el color de las hojas secas que caen en otoño. Segundo. Pero la única manera de dar a entender la significación del nombre de cualquier idea simple consiste en la presentación ante los sentidos del sujeto que puede producir esa idea en su mente y conseguir, de esta manera, que tenga la idea que esta palabra significa. En los modos mixtos, por definición segundo. Como los modos mixtos, especialmente aquellos que pertenecen a la moralidad, son en su mayor parte combinaciones de ideas que la mente ha reunido según sus propios criterios, y respecto a los cuales no siempre existen modelos establecidos, la significación de sus nombres no puede darse a conocer, como la de las ideas simples, mediante ninguna mostración, aunque, como compensación, puede ser perfectamente definida de manera exacta. Pues siendo combinaciones de ideas que la mente del hombre ha reunido de manera arbitraria, sin ninguna referencia a arquetipos, los hombres pueden, si lo desean, conocer exactamente las ideas que entran en cada composición, y de esta manera usar las palabras con una significación segura e indubitable, y declarar de manera perfecta, cuando sea la ocasión, lo que significan. Esto, si se considera adecuadamente, es una gran acusación para quienes no hacen que sus discursos sobre asuntos morales sean muy claros y distintos. Porque desde el momento en que el significado preciso de los nombres de los modos mixtos o, lo que es lo mismo, la esencia real de cada especie puede ser conocido, puesto que no son obra de la naturaleza, sino del hombre, supone una gran negligencia e incluso perversidad el disertar sobre asuntos morales de manera incierta y oscura, y esto resulta más disculpable cuando se trata de sustancias naturales, donde los términos dudosos difícilmente pueden evitarse por una razón totalmente contraria. Como veremos más adelante. La moral es susceptible de demostración a partir de estos presupuestos, tengo el atrevimiento de pensar que la moral es susceptible de demostración, lo mismo que las matemáticas, puesto que la esencia real precisa de los asuntos morales significados por las palabras puede ser perfectamente conocida, de manera que se puede descubrir con certidumbre la congruencia o incongruencia de las cosas mismas, que es en lo que consiste el conocimiento perfecto. Y que no se objete que los nombres de las sustancias se emplean con frecuencia en la moral, al igual que los de los modos, de donde se derivará la oscuridad. Porque en lo que se refiere a las sustancias, sus diversas naturalezas, cuando entran en discursos morales, no se deben investigar tanto como se podría suponer. Por ejemplo, cuando decimos que el hombre está sujeto a la ley, no queremos decir otra cosa con el término hombre que una criatura corpórea irracional, sin tener en cuenta cuál sea la esencia real o las demás cualidades de esta criatura. Y, por tanto, que un niño o un imbécil sean un hombre, en un sentido físico, puede ser un asunto que origine tantas disputas como se quiera entre los naturalistas, pero no concierne en nada al hombre moral, como puedo llamarlo, que es esta idea inamovible e inmutable de un ser corporal irracional. Porque si existiera un mono, o cualquier otra criatura, a la que se le descubriera un uso de razón, de tal manera que fuese capaz de entender signos generales y de deducir las consecuencias de ideas generales, no hay duda de que quedaría sujeto a la ley, y en este sentido sería, un hombre, por mucho que su aspecto difiriera de las demás criaturas que llevan ese nombre. Los nombres de las sustancias, si se emplean de la manera en que se deben, no pueden provocar más disturbios morales que los discursos matemáticos, pues si el matemático nos habla de un cubo o globo de oro, o de cualquier otro cuerpo, él tiene su idea clara y determinada, que no varía, aunque pueda por error aplicarse a un cuerpo particular que no le pertenece. Las definiciones pueden hacer que los discursos morales sean claros esto lo he mencionado de pasada para mostrar las consecuencias que se deriven para los hombres, en los nombres de los modos mistos y, en consecuencia, en todos los discursos morales, por definir sus palabras cuando la ocasión se presenta, pues de esta manera el conocimiento moral puede alcanzar gran claridad y certidumbre. Y supone un exceso de ingenuidad por no decir de algo peor rehusarse a hacerlo, puesto que la definición es la única manera por la que se puede conocer el significado preciso de las palabras morales, y una vía por la que este significado puede conocerse con certeza y sin dar lugar a refutaciones sobre él. Y por eso la negligencia o la malicia del género humano es inexcusable, si sus discursos sobre asuntos morales no son mucho más claros que los de filosofía natural, ya que se trata de ideas en la mente, de las cuales ninguna es falsa o desproporcionado, puesto que no tienen como arquetipos seres exteriores los que deban referirse y guardar correspondencia. Resulta mucho más fácil para los hombres forjarse en la mente una idea, que será el modelo al que darán el nombre de justicia, y dar esa denominación a todas las acciones que se ajusten a ese modelo, que, habiendo visto a Aristides, formarse una idea que sea exactamente en todos los aspectos como éste, que será como es, por muchas ideas que los hombres quieran formarse de él. Para el primer ejemplo, ellos no necesitan sino conocer la combinación de ideas que han reunido en sus propias mentes, para el segundo, deberá investigar toda la constitución abstrusa y oculta de la naturaleza, y las distintas cualidades de una cosa que existe al margen de ellos. Y esta es la única manera por la que se puede conocer el significado de los modos mixtos Otra razón que recalca la necesidad de definición de los modos mixtos, especialmente de las palabras morales, es la que mencioné un poco más arriba, es decir, que es la única manera por la que el significado de la mayor parte de ellos puede ser conocido con certidumbre. Pues como las ideas que significan son en su mayor parte de tal naturaleza que sus partes componentes no existen nunca juntas, sino dispersas y mezcladas con otras, únicamente es la mente la que las reúne y les da la unidad de una idea, y sólo por palabras, enumerando las distintas ideas simples que la mente ha reunido, es como podemos dar a conocer a los demás lo que esos nombres significan, ya que la ayuda de los sentidos no nos sirve de mucho en este caso, mediante la proposición de objetos. Sensibles para mostrar las ideas significadas por esos nombres, como ocurre con frecuencia en los nombres de ideas simples sensibles, y también, en algún grado, en los de las sustancias. En las sustancias de dos maneras, mostrando y definiendo tercero. En cuanto a explicar el significado de los nombres de las sustancias, tal como denotan las ideas que tenemos en sus distintas especies, se deben emplear, en muchos casos, los dos medios antes mencionados, es decir, la mostración y la definición. Pues al existir normalmente en cada clase algunas cualidades dominantes, a las que suponemos bananejas las otras ideas que forman nuestra idea compleja de esa especie, damos el nombre específico, osadamente, a aquella cosa en la que se encuentra esa marca característica que hemos tomado como la idea más distintiva de esa especie. Estas ideas dominantes o características como puedo llamarlas son, en las clases de animales o vegetales vid. Supra, cap. Vi, epígrafe, y cap. 9, epígrafe, por lo común la forma, y en los cuerpos inanimados, el color, en algunos otros, la forma y el color juntos. Nuestras ideas de las cualidades dominantes de la sustancia se obtienen mejor por mostración estas cualidades sensibles dominantes son las que constituyen los principales ingredientes de nuestras ideas específicas, y, en consecuencia, la parte más observable e invariable en las definiciones de nuestros nombres específicos, según se atribuyen a clases de sustancias que caen bajo nuestro conocimiento. Pues aunque el sonido hombre sea, por su naturaleza, tan adecuado para significar una idea compleja hecha a partir de la animalidad y racionalidad, unidas en un mismo sujeto, como para significar cualquier otra combinación de ideas, sin embargo, usado como una marca para significar una clase de criaturas que contamos dentro de nuestra propia especie, quizás sea tan necesario incluir la forma exterior en nuestra idea compleja significada por la palabra hombre como cualquier otra que encontremos. En ella, y, por tanto, no es fácil demostrar porque no es una buena definición del nombre. Hombre la de animal implume vipslaatis un gibus que hiciera Platón, para significar esa clase de criaturas porque es la forma como cualidad dominante la que más parece determinar esa especie, y no la facultad de razonar que en un principio no aparece, y en algunos no lo hace nunca, y si no se admite que esto sea así. No veo cómo se puede eximir del cargo de asesinato a los que matan a los nacimientos monstruosos como nosotros les llamamos, a causa de su forma extraordinaria, sin saber si tienen o no un alma racional, lo cual no se puede discernir mejor en un niño bien formado que en otro mal formado, en el momento de su nacimiento. ¿Y quién podrá decirnos que un alma racional no pueda morar en un lugar determinado, o que no puede unirse o informar ninguna otra clase de cuerpo, sino aquel que ofrece precisamente una estructura externa determinada? Y difícilmente pueden darse a conocer de otro modo, ahora bien, estas cualidades dominantes se dan mejor a conocer mediante la mostración, y difícilmente pueden conocerse de otro modo. Porque la forma de un caballo o de un casuario no pueden imprimirse en la mente por medio de palabras, sino de una manera ruda e imperfecta, en tanto que la vista de esos animales es mil veces mejor, y la idea del color particular del oro no se consigue por ninguna descripción de él, sino únicamente por el frecuente ejercicio de la vista, como resulta evidente en quienes están acostumbrados a este metal, que frecuentemente pueden distinguir, tan sólo mediante su vista, cuando se trata de oro. Verdadero o falso, la verdad de la adulteración, mientras que otros que poseen unos ojos igual de buenos, pero que por no adiestrarlos no han conseguido la idea precisa de ese amarillo tan peculiar no podrían percibir diferencia alguna. Y lo mismo puede decirse de aquellas otras ideas simples, peculiares en su especie para una cierta sustancia, para cuyas ideas precisas no existen nombres peculiares. El sonido resonante peculiar del oro es distinto del de los otros cuerpos, y no tiene ningún nombre en particular anexado a él, al igual que el amarillo particular que pertenece a ese metal. Las ideas de las potencias de las sustancias se conocen mejor por definición pero porque la mayor parte de las ideas simples que forman nuestras ideas específicas de sustancias sean potencias que no son obvias a nuestros sentidos en las cosas tal y como aparecen ordinariamente, por eso, en la significación de nuestros nombres de sustancias, alguna parte de esa significación puede ser mejor conocida mediante la enumeración de aquellas ideas simples que por vía de la mostración de la sustancia misma. Porque el que además del color brillante que ha observado en el oro por la vista pueda tener las ideas de gran ductilidad, fusibilidad, fijeza y solubilidad en aquarregia, tendrá una idea más perfecta del oro, después de mi enumeración de esas cualidades, que la que puede obtener de la contemplación de ese metal, imprimiendo en su mente de ese modo sólo las cualidades más obvias. Pero si la constitución formal de esta cosa brillante, pesada y dúctil de donde fluyen todas sus propiedades estuviera abierta a nuestros sentidos como lo está la constitución formal de un triángulo o su esencia, el significado de la palabra oro podría establecerse tan fácilmente como el de un triángulo. Una reflexión sobre el conocimiento de las cosas corpóreas que poseen los espíritus separados de los cuerpos de aquí podemos darnos cuenta de cuánto depende de nuestros sentidos el fundamento de todo nuestro conocimiento sobre las cosas corporales. Pues hasta qué punto los espíritus, separados de los cuerpos cuyo conocimiento e ideas sobre estas cosas son ciertamente mucho más perfectos que los nuestros, las conocen, es algo de lo que no tenemos ninguna noción o idea. Todo el alcance de nuestro conocimiento o imaginación no sobrepasa nuestras propias ideas, limitadas a nuestras vías de percepción. Sin embargo, con todo, no puede ponerse en duda que los espíritus de rango más elevado que los sumidos en la materia puedan tener ideas tan claras de la constitución radical de las sustancias como las que nosotros tenemos de un triángulo, y de esta manera perciban todas las propiedades y operaciones que emanan de ellas, pero la manera en que adquieren este conocimiento es algo que excede todas nuestras concepciones. Las ideas de las sustancias deben ajustarse también a las cosas cuarto. Pero, aunque las definiciones puedan servir para explicar los nombres de las sustancias, como estos denotan nuestras ideas, sin embargo, quedan no sin gran imperfección, en cuanto significan las cosas. Porque como nuestros nombres de las sustancias no sólo se ponen para significar nuestras ideas, sino que en último término se emplean para representar las cosas, de manera que se ponen en su lugar, su significación debe de ajustarse a la verdad de las cosas, así como a las ideas de los hombres. Y por eso, en las sustancias, no debemos quedarnos siempre en la idea compleja ordinaria comúnmente recibida como significación de esa palabra, sino que se debe ir un poco más allá para inquirir en la naturaleza y propiedades de las cosas mismas, para perfeccionar así hasta donde podamos nuestras ideas de sus distintas especies, o bien deberemos aprender de aquellos que estén habituados a esta clase de cosas y tengan experiencia en ellas. Pues desde el momento en que se intenta que sus nombres signifiquen una colección de ideas simples tal y como existen en las cosas mismas, y al mismo tiempo signifiquen las ideas complejas de las mentes de otros hombres, los cuales significan en su aceptación ordinaria, por tanto, para definir sus nombres de manera correcta, es necesario investigar en la historia natural y descubrir, con cuidado y previo examen, sus propiedades. ¿Por qué no resulta suficiente, para evitar los inconvenientes en los discursos y polémicas sobre los cuerpos naturales y las cosas sustanciales, haber aprendido, a partir de la propiedad del lenguaje, la idea común, pero muy imperfecta, a la que se aplica cada palabra, ni mantener esa idea en nuestro uso de las palabras, sino que deberemos, después de estar de acuerdo con la historia de esa clase de cosas, rectificar y establecer nuestra idea compleja perteneciente a cada nombre específico, y en las conversaciones con los demás cuando observemos un malentendido deberemos decirles cuál es la idea compleja que significamos con ese nombre. Esto resulta especialmente necesario para aquellos que buscan el conocimiento y la verdad filosófica, desde el momento en que a los niños cuando no tienen sino un conocimiento muy imperfecto de las cosas, aplicándolas al azar y sin mucha reflexión, y pocas veces forjan ideas determinadas que sean significadas por ellas. Esta costumbre que resulta muy cómoda y sirve perfectamente para los asuntos ordinarios de la vida y la conversación hace que los hombres se inclinen a perseverar en ella, de manera que comiencen con un mal principio, aprendiendo, en primer lugar y perfectamente, las palabras, pero sin tener las nociones a las que esas palabras se aplican, o teniéndolas muy vagamente. Por ello llega a suceder que los hombres que hablan correctamente el lenguaje de su país, es decir, según las reglas gramaticales de ese idioma, sin embargo hablan de manera muy impropia sobre las cosas mismas, y, por las argumentaciones en favor y en contra, hacen muy pocos progresos en el descubrimiento de verdades útiles y en el conocimiento de las cosas, tal y como son en sí mismas, y no en nuestra imaginación, y no tiene gran importancia para el desarrollo de nuestro conocimiento porque. nombres se llamen a las cosas. No resulta fácil hacerlo, por tanto, sería de desear que los hombres versados en las investigaciones físicas, y expertos en las diversas clases de cuerpos, pudieran registrar esas ideas simples en las que ellos observan que los individuos de cada especie concuerdan constantemente. Esto remediaría, en gran medida, esa confusión que proviene de que diferentes personas aplican el mismo nombre a una colección de un número mayor o menor de cualidades sensibles, en proporción con el grado de conocimiento que tengan de las cualidades de cualquier clase de cosas que están encuadradas bajo una misma denominación, o según el cuidado que haya puesto en examinarlas. Pero un diccionario de esta clase que contenga, como quien dice, una historia natural, requerirá demasiados colaboradores y demasiado tiempo, esfuerzos, dinero y sagacidad como para que pueda ser realizado, y en tanto eso se logre, deberemos conformarnos con las definiciones de los nombres de las sustancias cuando explican el sentido los hombres que los emplean. Y resultaría bastante adecuado que, cuando se presenta la ocasión, se nos ofrecieran tales definiciones. Sin embargo, esto no es lo que se hace normalmente, sino que los hombres hablan entre sí y disputan por medio de palabras, cuyo significado no han establecido entre ellos, dando por supuesto equivocadamente que las significaciones de las palabras comunes son algo establecido, y que las ideas precisas significadas son tan perfectamente conocidas que resultaría vergonzoso ignorarlas. Ambas suposiciones son falsas pues ni existe nombre de idea compleja cuyo significado esté determinado tan exactamente que siempre se use para las mismas ideas precisas, ni debiera sentir vergüenza un hombre por no tener un conocimiento certero sobre una cosa, cuando emplea los recursos necesarios para conocerla, y de esta manera no hay descrédito alguno por no saber cuál es la idea precisa que un sonido significa en la mente de otro hombre, si él no la declara de alguna otra manera que no sea. Por el uso de ese sonido, ya que no existe otra manera cierta de conocerla que no sea por una declaración semejante. Además, la necesidad de comunicarnos por medio del lenguaje ha obligado a los hombres a llegar a un acuerdo sobre la significación de las palabras comunes, dentro de unos límites tolerables que pueden servir para la conversación ordinaria, y de esta manera, no se puede suponer que un hombre ignore totalmente las ideas que están anexadas a las palabras por el uso común, en un lenguaje que le sea familiar. Pero como el uso común no es sino una regla incierta, que, en definitiva, se reduce a las ideas de los hombres particulares, ocurre que con frecuencia no es sino un modelo muy variable. Pero, aunque un diccionario como el que he mencionado más arriba requeriría demasiado tiempo, dinero y esfuerzos como para esperarlo en este siglo, sin embargo, creo que no resulta absurdo el proponer que las palabras que significan cosas que se conocen y que se distinguen por su forma exterior debieran expresarse por pequeños dibujos y por grabados. Un vocabulario construido sobre estos presupuestos tal vez pudiera enseñar, en menos tiempo, y con más facilidad, el verdadero significado de muchos términos, en especial en los lenguajes de países o tiempos lejanos, y podría fijar en las mentes de los hombres ideas más exactas sobre distintas cosas, de las que leemos los nombres en los autores antiguos, que todos los extensos y laboriosos comentarios de los críticos doctores. Los naturalistas, que tratan de las plantas y animales, han experimentado ya los beneficios de esta práctica, y el que haya tenido la ocasión de consultar con ellos, tendrá que admitir que tiene una idea más clara del apio o del íbice, por un pequeño grabado de esa hierba o de ese animal, que la que podría obtener a partir de una extensa definición de los nombres de ambos. Y, sin lugar a dudas, se tendría también de las palabras estrigilis y strumsí, en vez de los nombres que icoum almohaza y cimbal cimbalo que son los nombres con que las traducen los diccionarios ingleses, se pudieran encontrar en los márgenes pequeños dibujos de esos instrumentos tal y como los usaban los antiguos. Las palabras toga, túnica y palium se traducen fácilmente, pero de esta manera no tenemos ideas más verdaderas de la forma de esos vestidos entre los romanos que las que poseemos de los rostros de los astres que las confeccionaban. Como similares a estas, que el ojo distingue por la forma, pudieran tener más fácil acceso a la mente por medio de dibujos, y se determinaría mejor el significado de tales palabras, que, por medio de otras palabras colocadas en su lugar, o usadas para definirlas. Pero esto lo decimos sólo de pasada. Quinto remedio, usar las mismas palabras con un mismo significado si los hombres no quieren tomarse la molestia de declarar el significado de sus palabras, y no aportan las definiciones de sus términos, lo menos que puede esperarse es que, en todos los discursos en los que un hombre pretende instruir o convencer a otro, use de manera constante la misma palabra con un sentido único. Si esto se realiza a lo que nadie podrá negarse sin gran falta de honestidad, estarían de más muchos de los libros que se han escrito, se terminarán gran parte de las controversias existentes, varios de esos abultados volúmenes, hinchados de palabras ambiciosas que ahora se usan en un sentido y luego en otro, quedarían reducidos a un espacio muy inferior, y muchas obras de los filósofos para no mencionar las de otros, al igual que las de los poetas, podrían quedar contenidas dentro de una cáscara de nuez. Cuando no se usa de esta manera, la variación debe de explicarse, pero, después de todo, la provisión de palabras resulta tan escasa en comparación con la variedad infinita de los pensamientos, que los hombres, faltos de términos con los que expresar sus nociones precisas, pese a sus muchas precauciones, se verán obligados con frecuencia a emplear la misma palabra con sentidos algo diferentes. Y aunque en la continuación de un discurso o en el curso de una argumentación apenas hay lugar para la disgresión sobre una definición en particular, cada vez que una persona varía el significado de un término, sin embargo, el sentido del discurso será, en la mayor parte de las ocasiones y siempre que no exista intención de falacia, suficiente para conducir al lector honrado e inteligente hacia su verdadera significación. Pero cuando esto no sea suficiente para guiar al lector.